¡Pam, pam, pam, pam! Dios mío, llevo la hostia de directos estos días, ¿eh? Llevo la hostia de... ¡Aaaaaaah! ¡Ay, ay, 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 ay- ¡Ay, ay, 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 ya! Fuaz, qué intensivo, ¿eh? De wow Que intensivo de wow, menos mal que tengo el propóleo Para recuperarme de la garganta Esto es un mano de santo El propóleo este De verdad, me lo tomo, nada más levantarme Le doy un poco Hace media hora, le dio hace una hora Y de verdad, me alivia mazo La garganta Me lo alivia pero un montón La polla la verdad, que tal, como estáis, espero que todo muy bien Eh Para el día de hoy Estuve ayer por la noche Calculando un poco lo que quedaba para terminar Porque esto terminará Esto parece infinito Pero no es infinito Gracias a todos por las suscripciones Muchas gracias, ahora os agradezco las suscripciones Pero esto no es infinito Esto va a tener un final Y el final es inminente O sea, el final no queda mucho Para el final, porque en una de estas se va a liar No sé si va a ser en solitario No sé si va a ser en una dungeon No lo sé, pero se va a liar En una de estas Y no voy a sobrevivir ¿Vale? Ya estamos a nivel 48 A partir de ahora, los élites Te matan de 4 o 5 golpes Si son de tu nivel Ya los gordos Te matan de 4 o 5 golpes Los bosses te matan de 3 golpes O 2 golpes Es decir Ahora si se lía Ya no es como en Wailing Cavern O como en SFK O como en Incluso en 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 Scarlet Monastery No, no A partir de ya 45-50 Ya los élites pegan muy fuerte Ya los Las dungeons son más complicadas Y se lía con más facilidad ¿Vale? Entonces En una de estas vamos a morir Cuando muramos No sé lo que haré Pero probablemente no sigamos con el WoW Porque ya le he metido Muy duro al WoW estos días Y Somos streamers de Variety Ya no somos streamers de WoW Así que es poco probable Que vayamos a volver a empezar de nuevo Creo que con este personaje Ya vamos hasta el final Hasta lo que dure ¿Vale? Hasta lo que dure Porque Quiero mantenerme como streamer de Variety No volver al WoW Y quedarme un mes y medio Dos meses en el WoW Es mucho Y quiero jugar a otras cosas también Que tengo pendientes ¿Vale? No sé si el Starfield La verdad No lo sé Porque A mí me pinta bien el juego Pero La verdad es que las críticas Están siendo muy duras con el juego Entonces no sé Hasta qué punto me valdrá la pena Pero bueno Hay muchos otros juegos Que tenemos aún por jugar ¿Vale? Así que además tenemos Todo el proyecto de la casa En el que no podré tener Tanto tiempo para Para jugar Sobre todo al principio Porque va a haber un cambio grande Son Muchas cosas ¿Vale? Entonces pues lo veremos Veremos lo que pasa En el próximo mes ¿Vale? A lo largo de este mes Más que el próximo mes Más que el próximo este ¿Vale? Vamos a ver unas muertes Y vamos a disfrutar un poco de la vida Porque lo necesito Necesito fumar pica locas Y luego Continuar con la aventura Estos días Como bien sabéis No hay Un just chatting De otra cosa Que no sea wow ¿Por qué? Porque estoy adicto Y espero que lo entendáis Yo soy consciente De que están pasando Un montón de cosas en el mundo Soy plenamente consciente Y estoy muy interesado Por comentarlas Y me encanta Pero no es el caso Ya sabéis que Cuando salen ciertos juegos Lo único que hay es Mandanga Y es lo único que me importa ¿Vale? Así que Lo iremos a ver Por cierto Estuve viéndome Un documental De ayer por la noche Antes de dormir Estuve viéndome Un documental Muy interesante Acerca de Acerca de Bukele De Nayib Bukele Sabéis que es el presidente Del Salvador Que ha terminado Con una parte importante De la delincuencia De la delincuencia En las calles Y de las maras Un documental Acerca de De todo lo que ha conseguido Estos últimos años De algo que parece impensable En uno de los países Con una mayor delincuencia Y con el mayor número De crímenes y asesinatos Del mundo Uno de los países Más inseguros del mundo Era El Salvador Un país Muy 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 complicado Para que alguien quise viajar allí Por miedo Por puro miedo Porque lo tenían controlados Las maras Etcétera Y los tenían controlados Los pandilleros La delincuencia De las calles Y estuve viéndolo Y me pareció muy interesante Así que De hecho tiene una idea Muy interesante también Bukele Que es la de Que quiere unificar Centroamérica Quiere convertirlo todo En un solo país Para así mejorar Muchísimo su importación Exportación Su PIB Sus conexiones Y hacerse más fuerte Porque Bien es sabido Que la unión hace la fuerza Quiero que veamos Un documental Acerca de De lo que ha hecho De la superprisión Que ha montado De todo eso He visto un trozo De un documental Y me pareció muy interesante Así que un día Cuando terminemos Todo lo del wow Y tal Lo comentaremos Porque me parece Una visión Muy interesante Y un cambio Muy importante Para No solamente Para Panamá Sino para El Salvador Y para Centroamérica Y también lo será Para Panamá Para Nicaragua Para Costa Rica Para muchos otros países De Centroamérica Que están viendo Su ideología Y su pensamiento Cambiar en función De lo que ha pasado En El Salvador Es interesante Lo comentaremos No sé Bueno dentro De unas semanas Cuando terminemos esto Lo comentaremos Que creo que es interesante No en pro Ni en contra Sino por informarnos Es bonito Es un documental Interesante Nada Que vamos a continuar Con el wow Yo estoy muy enganchado Espero que lo entendáis Lo único que me apetece Es estar viciando Como un hijo De la gran puta Y Ni más ni menos Así que Espero que os lo sigáis Pasando bien por aquí Me alegro de que haya Tanta gente a la que le guste Quiero daros las gracias A todos los que Venís a ver el wow Gracias De corazón Yo estoy jugando Hasta off stream Es una barbaridad Ya está mi padre Pasándome tiktoks Dios mío Ah no no Me está diciendo Que va ganando el lugo Luego lo contesto Luego lo contesto Y eso Que gracias a todos Que espero que todo muy bien Y que Y que gracias por Seguir viendo el wow Porque Me alegra Que haya tantísima gente En el wow Es una barbaridad Gracias a todos Los que lo valoráis Gracias a todos Los que os divertís Tanto En el juego Y tal Como que Off Muy poco off Ayer Farmeando minas Estoy farmeando minas Off stream Porque Porque las necesito Para hacerme el trinket De teleport Y farmear minas En zonas de high level Es arriesgado Pero bueno Yo soy un super jugador Entonces no pasa nada Lugo ZZZ Tu madre me come la polla La gorda No pidas un ban No pidas un ban No pidas un ban No pidas un ban Porque me encanta Criticar a gente Que juega mal Y es muy bonito Así que lo vamos a hacer A guiris A españoles no Porque lo pueden oír Y no quiero Pero Pero a guiris si Ah no te dijo No te dijo Que estuviese jugado Te dijo el resultado Ay perdón Pero cuando juega el lugo Ah no no perdón Me puso Va a ganar el lugo Me dijo 2-1 Va a ganar el lugo Digo que está fumando Picasso A Juan esta noche Ah vale 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 Perdón Es que no Estoy totalmente Fuera O sea Es que no me estoy enterando De nada de lo que pasa en el mundo Estoy Solo jugando a World of Warcraft Hacía tiempo que no me pegaba una de estas Y me apetecía Hay veces en las que necesitas desconectar En las que no tienes que estar prestando atención A lo que pasa en el mundo Ni a lo que pasa a tu alrededor Sino que tienes que desconectar Con un juego que te hace entrar en paz Y a mi el WoW Me hace estar en paz He visto un tiktok Que me ha pasado Edu Acerca de World of Warcraft Y os lo voy a enseñar Es dramático Pero os lo voy a enseñar Un momento que abro el whatsapp Vale Atentos a esto Que me ha pasado Edu Está en inglés Pero yo os traduzco un poco Vale Atentos ¿Qué crees que es lo que le depara el futuro a Blizzard? ¿Qué es Lugo? Ah, Lugo es mi ciudad Es la ciudad de donde yo soy Y el Lugo es un equipo de fútbol El equipo de fútbol de la ciudad de donde soy Que obviamente la gente de Latinoamérica No conoce a Lugo ni de coña Un ex diseñador de Blizzard Habla sobre el estado actual de Blizzard Y dice Blizzard está muerto Que Blizzard está totalmente Corrompida y absorbida por Activision Por Bobby Kotak Y que básicamente Activision está utilizando Blizzard Para simplemente Producir cosas Ponerles el sello de Blizzard Y venderlas por pura nostalgia Que realmente No le importa a la empresa Ni le importa absolutamente nada Que solo Están poniéndole el sello Para vender Pero que les importa una mierda Y que Blizzard ni pinchan ni corten nada Que simplemente es una Una subcontrata de Activision Eso no suena bien Así que dejad de tener esperanzas De que Blizzard La antigua Blizzard vuelva Porque eso no va a pasar Todos los principios Que Blizzard se fundó Están muertos O están muertos Que no uno murió Los principios Que Blizzard se fundó Están muertos Están muertos Están desecratados Y están destruidos Así que Dejad de Blizzard Go Esa es mi mensaje Es Dejad de Blizzard Go Apreciate Lo que fue creado Cuando fue hecho Y Stop holding out Hope That it's gonna come back Cause it's It's not That's so sick Y dejad de tener esperanza Porque eso no va a volver jamás Básicamente Es el resumen Dad What the fuck God damn That's brutal Yeah Wow El Final Fantasy XIV Mató el WoW a papeadas Si hombre Ya te gustaría Ya te gustaría Que Square Enix Se hubiese cargado A A la bestia Del A la bestia Del hardcore Brutal La verdad Un take Muy duro Por parte del Ex diseñador De Blizzard ¿Creéis eso? Es un take Duro 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 Holy shit Tiene una parte De razón Yo creo Seguramente Tiene una parte De razón Yo creo No estoy muy seguro Pero creo que Tiene una parte Importante De razón Es que ya Blizzard No es lo mismo Hombre Que no es lo mismo Eso está claro Pero es tan hardcore Como lo pinte este tío Es muy hardcore Lo que pinte este tío No lo sé Yo no creo que sea tan hardcore Pero creo que sus Disparos No van mal encaminados Simplemente Pero tan hardcore Tampoco creo que Lo sea Tampoco creo que lo sea Ese tío huele A resentimiento fuerte También te lo digo Si Yo creo que es un mix Puede que tenga Una parte de razón Pero yo creo que También hay mucho resentimiento En sus palabras Porque lo hayan echado O porque se haya ido O por lo que le pueda Haber pasado Dentro de la empresa Tu imagínate Si llegas a trabajar Con Lucas Con el Lucartolme Probablemente tengas Esa resignación Con la empresa Porque habrás Visto la incompetencia Desde dentro Pero si no te ha tocado Trabajar con gente de mierda Yo me he encontrado A gente muy competente En Blizzard Yo actualmente Estoy trabajando Con Activision Blizzard De vez en cuando Y yo la gente Con la que tengo contacto Es gente muy competente Que está comprometida Con el proyecto Pero claro Si te encuentras A un Lucas Que ahora estuvo En Riot Y que lo largaron Y que ahora está Por ahí tumbado En Amazon Games Pues entonces Si que entiendo Que pierdas la fe Porque es fácil Perder la fe Cuando te encuentras Gente tan incompetente O sea Yo eso lo entiendo Pero la mayor parte De la peña Que trabajan En la industria Del videojuego Es gente apasionada Por los videojuegos Yo es lo que me he encontrado Vamos Yo es lo que me he encontrado Si que es cierto Que de vez en cuando Te encuentras algún Lucas Pero no es lo normal Hombre Lo normal No es encontrarte Con gente como Lucas O sea Imaginaos lo resentido Que está el Lucas Que yo le ofrecí Antes de ser famoso Imaginaos lo resentido Que está este tío Que me tiene bloqueado En las redes sociales Y de todo Imaginaos lo incompetente Que es este tipo Que yo le dije De quedar Un día Para simplemente hablar Antes de que yo fuese Super famoso Pues estoy hablando En 2019 Cuando llevábamos Un año de disputa Y que él hasta Se puso Twitter Candado Durante un montón De meses Y de todo O sea El tío Se tomó los takes Que yo hice Acerca de él Que eran la puta verdad Como Como la mierda Y no fue capaz De soportarlo Y estuvo con el Twitter En candado Mazotiempo El tío Y yo le ofrecí El solucionar las cosas Se lo ofrecí Literalmente Le dije Mira vamos a quedar Vamos a solucionar las cosas Y vamos a Dejarlo Porque tú no tienes Un portal Donde poder Él me mete indirectas De vez en cuando Diciéndome mierda Porque es un puto Pringado Pero Yo dije Mira Para que terminemos esto Y para que yo no vuelva A hablar de ti Y tú no tengas que volverte A poner Twitter En candado Y ponerte a llorar En privado Vamos a solucionarlo Quedamos Solucionamos Lo que pensamos El uno del otro Y lo cerramos Y ya está De buenas Para no tener más problemas Porque yo tampoco Quiero tener problemas Con nadie ¿Sabes? No me importa Y por mí lo cerramos Y el tío No lo aceptó El Lucas El ex community manager Del WoW No lo aceptó El tío pasó Dijo No, no No quiero Imagínate Esto antes de que yo fuese famoso Estoy hablando de 2019 2019 como mucho Sería a principios de 2020 Y el tío No aceptó O sea Imagínate Lo mal profesional Que tienes que ser Para que el mayor creador De contenido De la historia De tu juego Te diga Oye Vamos a solucionar las cosas Vamos a dejar de comportarnos Como niños Y vamos a ser hombres Vamos a hacer una llamada Porque ya habíamos hecho Muchas llamadas anteriormente Y vamos a solucionar las cosas Y lo vamos a dejar en paz Fíjate Si tienes que ser poco profesional Que en tu puto puesto de trabajo Decides no hacerlo O sea Imagínate la incompetencia De ese tío Un tío que le daba Case A tías de 20 viewers Y a mí me daba cero Y a los demás streamers De 100, 200, 300, 500 viewers No nos daba nada O sea Era De verdad Era una barbaridad Yo nunca había visto nada igual Creo que es el mayor incompetente Que me he encontrado En el mundo De los deportes electrónicos En mi vida Y mira que conozco gente Cada vez que hay una empresa De videojuegos En cualquier evento De cualquier streamer Sobre todo en los de Ibai Todos vienen a hablarme Me vienen a decir Oye Algún día tenemos que hacer Alguna cosa juntos No sé qué No sé cuánto Siempre Y es el único tío Con el que he tenido problemas De verdad El único Es francamente impresionante Antiprofesional sería No ¿Y dónde está ahora Ese incompetente Shokas? Pues está chupando Del bote En Amazon Games Ese tío No sé si es Community Manager O si está relacionado Con el mundo Del Del gaming Pero está metido En Amazon Games O sea Es la verdad Lamentable Anda dando tumbos De empresa en empresa Hasta que encuentre Una en la que pueda En la que su trabajo Pueda quedar oculto Por debajo del trabajo De los demás La verdad es que lamentable Hace falta ser muy incompetente En tu puesto de trabajo La verdad Un auténtico parásito Y es creo que la única persona De la que hablo mal Del mundo de los videojuegos Y mira que he tenido Muy pocas experiencias malas En el mundo de los videojuegos Muy pocas De verdad Muy muy pocas Pero es que la de este tío Joder tío Es que no conozco A ningún compañero suyo Que me hable bien de él Ninguno Ni de Riot Ni de Blizzard No he conocido Nunca a nadie Que me diga No la verdad es que Es un tío muy competente Es un tío que Hacía muy bien su trabajo Es un tío Nadie No conozco A nadie de la comunidad De World of Warcraft Excepto los 3 o 4 A los tías A las que les daba drops Fuera de ellas No conozco A ningún creador de contenido Que me dijese No la verdad es que Este tío hacía mucho Por la comunidad No la verdad es que Este tío Hacía mucho porque Hubiese eventos En la comunidad Y hacía mucho porque La comunidad creciase O le daba mucha visibilidad A cierta gente No conozco a nadie Aparte de las 3 o 4 chavalas De 20 viewers A las que le regalaba cosas O sea de verdad Es Francamente La Yo creo que es la peor persona Que me he encontrado En el mundo Y encima el hijo De la grandísima Dice No, no No vamos a solucionar las cosas No quiero solucionarlas Prefiero Prefiero mantenerme En mi incompetencia Y no hablarlo Manda huevos tío Flipos Esto es Algo que Realmente Es un muy buen indicador De lo incompetente Que ha sido ese tío En la comunidad La verdad Wow, que pasada colega Que puta pasada ¿Le viste la cara? No Desde que Desde que discutimos Y lo puse en su puto sitio No lo volví a ver Nunca En ningún evento Ni en ningún sitio Pero lo vi Antes de que esto pasase Pero Post Discusión No Y esta discusión Fue hace la hostia Fue en 2019 Cuando Classic O sea Imaginaos El tío me dejó Fuera de Classic Porque le salió a él De los cojones Me dejó fuera de Classic Punto Fue el único problema Que he tenido En el mundo De los esports En mi vida El único Nunca tuve ninguno más Y de hecho Ahora con Blizzard Tengo un muy buen trato Y no tengo ningún problema De hecho Su ex compañera de trabajo Me llevo muy bien con ella Y ella me habla De los videojuegos nuevos Que sacan Porque su ex compañera de trabajo Que era Ciben Ahora trabaja En una empresa de videojuegos En la que me pasa siempre Todos los videojuegos Que van a sacar Para colaborar Y con la que me llevo muy bien Y ese tío le comió la cabeza A Ciben Y Ciben no quería colaborar conmigo Porque el tío este Le comió la cabeza Flipos O sea Es realmente La mayor rata Que me he encontrado En el mundo de los Deportes electrónicos En mi vida O sea Imagínate el punto de La empresa por la que Lo he dado todo Con la que he hecho todo Y con la que he conseguido todo Pues este tío Solamente por haberle Por haberle puesto En su puto sitio Por incompetente Y por no haber hecho nada Por la comunidad Un día que me hinchó los huevos Cuando le dio la beta A todo el mundo Y a mi de último Cuando yo era el mayor referente De la historia De su puto juego Yo le eché la puta bronca En directo Porque estaba hasta los cojones Del maltrato Que estaba recibiendo Por su parte Y el tío decidió Betarme The World of Warcraft Y expandió la comidilla En toda la En todo el departamento De World of Warcraft La expandió De que yo era muy mala persona De que yo no sé qué No sé cuánto Porque yo le eché la puta bronca En directo Un día Y Y hasta que se fue De Blizzard No pude volver a tener relación Con Blizzard Durante un año y medio El juego por el que Lo he dado todo Solo por culpa de un Para que os deis cuenta De la importancia Que puede tener solamente Una persona Que tiene Demasiado poder Mucho más del que le corresponde Para que veáis El puto poder Y cuando él se fue Tuve que hablar Con su compañera De trabajo Para Para hacerle entender Oye Es que Es mentira Yo He tenido un problema Con este tío Porque este tío Ha hecho mal su trabajo Por eso ya no está en su puesto Porque este tío Es un incompetente De libro Y se irá a dar tumbos Por las empresas Antes de que De que Dejase de estar también En Riot Y efectivamente Fue lo que pasó Efectivamente fue lo que pasó Es decir Es un tío que Realmente fue muy incompetente Conmigo Conmigo y con toda la comunidad De World of Warcraft Excepto con las cuatro tías Con las que se llevaba bien O sea Es así Vamos Es una realidad Y ahora sigue en Riot No, ahora está en Amazon Se llama Me suda la polla Decirlo Se llama Lucas Lucas Tolme Es ese tío Y ese tío A mí me No lo olvidaré nunca Y no le perdonaré jamás Ese tío Si yo no llego a ser Un pedazo de streamer Me hubiese hundido Ese tío a mí me dejó Sin la beta de Classic Y sin Classic O sea Ese tío quería hundirme Y me dio Donde más daño Me podía hacer Que era Quedándome sin Classic O sea Es una barbaridad Lo que me hizo ese tío Es una barbaridad Y no se lo voy a perdonar jamás Es de auténtico Desgraciado Hacerle eso A un creador de contenido Que basa su contenido En un juego Y no darle la beta Porque no te sale de los cojones Porque estás enfadado Porque te puso en tu puto sitio Después de haberle ignorado Y ninguneado Durante meses Pero ey Yo no te puedo contestar de vuelta Porque tengo un puesto de poder ¿No? Fue una puta vergüenza Y eso es imperdonable Y por suerte Fui capaz de resurgir Igualmente Por suerte Porque soy muy bueno Haciendo mi puto trabajo Por mala suerte para él Yo no era un streamer Al que él pudiese hundir Por buena suerte para mí Y mala suerte para él Y la vida al final Lo acabó castigando Así que me alegro De que De que al final Todo lo pone en su puto sitio O sea Imagínate lo incompetente Que tienes que ser Para andar bloqueando A streamers En tu cuenta personal Cuando tu trabajo Es literalmente Lidiar con streamers Y cuando un streamer Te dice de tener una reunión Solucionar las cosas Con él es tu puto trabajo Pero no, no Hacer su trabajo bien ¿No? Lo dudo mucho Lo dudo mucho No, no Todos los que están aquí De WoW Lo saben bien Todos los que están aquí De WoW Lo saben bien Por suerte ahora el WoW Está en buenas manos Hay una community manager Que está mucho más preocupada Por la comunidad Por lo que tengo entendido Y por suerte ya no está él Y por suerte ya hay otra gente Que los ha suplido Y por suerte yo ahora Tengo contacto con Activision y Blizzard Y las cosas van mucho mejor Por suerte Desde que no está él Pero Pero bueno Que la diferencia es notable La diferencia es bastante notable Yo me acuerdo que te rayaste Que flipas Es que tú imagínate Tú imagínate la situación Tío Sale la beta de WoW Classic Y un tío A dedo Decide decirte No, tú no lo puedes tener Tú no la puedes tener Porque no me sale a mí De los cojones ¿Cómo puedes tener ese poder? Al creador de contenido Más grande de la historia De tu juego En español De España a Latinoamérica El más grande El más grande era yo No, lo veto yo a mano A un tío de 500, 600, 700 euros Al tío que más visibilidad Le da a mi juego Al tío que más copias Vende de mi juego Lo veto a mano Porque me dijo Que yo era un incompetente Después de meses Ninguneándole Y tratándole como una puta mierda Lo veto a mano Y a tomar por el culo Fue el único vetado Que he tenido en mi vida Flipas Lo que son las cosas Por suerte Al final El tiempo me dio la razón Ay, Dios mío No, no pongáis Su LinkedIn Y nada de eso Eso está mal Da igual Su vida Es suya Pero bueno A nivel profesional Si lo puedo criticar Y estoy en mi derecho De hacerlo Lo que será como persona No lo sé Pero lo que ha sido Como profesional Ha sido un puto Incompetente de mierda Eso está claro Y eso no lo sé yo Lo sabe todo el mundo Los que han trabajado con él Y los que han Por desgracia Ha tenido que colaborar Con él siendo creadores De contenido En los distintos juegos Me acuerdo que cuando Se suapeó a Riot Empezó a trabajar Con la gente Con la que ya trabajaba En Blizzard Y de repente Varios creadores De contenido de WoW Se pasaron a Riot A jugar al juego De cartas de Riot Los mismos creadores De contenido de WoW Los Empezaron Las tres tías De 20 viewers Empezaron a jugar A los juegos de Riot De repente de cartas Y tenían con ellas Códigos Y tal Digo yo Pero esto Pero esto ¿Qué cojones es, hombre? Yo de verdad Es que Ay, por favor De verdad Que no No quiero Que de verdad, tío Que es una Es una vergüenza Este tío De verdad La madre que lo poneo Que poca vergüenza Que poca vergüenza, tío ¿Qué es esto? Vamos, Lucas Dale D ¿Pero tú sabes lo que significa Dale D? ¿Sabes lo que significa? Dale D Me parece que no sabe Lo que significa Dale D ¿No? Ese hashtag me parece Que no sabe lo que significa ¿Crees que ahora alguien te puede hacer lo mismo que te ha hecho Lucas? O ya eres demasiado grande No, ahora ya es imposible Pero Pero en su día me lo hicieron En su día me lo hizo Lucas Y no lo olvidaré jamás Es un auténtico desecho No se lo pienso perdonar jamás Y va a estar toda la vida Toda la vida va a tener que aguantar mis Mis ataques Toda su vida Por mala persona Y por mal profesional Los va a tener que aguantar para siempre Porque yo le tendí la mano Y no la aceptó Y ahora se lo va a comer para siempre Que se joda Por incompetente Y por mala persona Eso no se le hace a un creador de contenido Por una pataleta personal que tengas con él Hay que ser un auténtico desgraciado Para hacer algo así Así que sí No va Eso se lo va a comer para siempre Y para el payaso que decía lo de las pruebas Ya hay un vídeo en Youtube Acerca de este tema Mío Con todas las pruebas Con todos los comentarios Y con todo lo que pasó Y con todo el contexto de lo que sucedió O sea que el tonto que estaba diciendo tonterías Que se vaya al canal de Youtube Y que lo busque Porque ese contenido está online Vamos Yo no lo he Yo no lo he No lo he quitado A pesar de que me lleve bien con Blizzard OTK Hardcore Race A ver 12 players will be drafting 4 teams And have limited gear together for a single elimination Hostia que guapo Es una classic Hardcore Run Que chulo Que chulo Que guapo Pues seguramente este guapo Este evento Seguramente este guapo este evento Lo veremos desde Desde el otro lado Que bueno Vas a ver el vídeo de Hardcore Si Vamos a ver el vídeo de Hardcore Vale chicos Siempre vamos a ver un videito de Hardcore De los últimos que hayan salido Antes de empezar Para ir calentando Para ir calentando las manos Y siento repetir el tema de Lucas De vez en cuando Pero es que Es un desgraciado Y no pienso perdonar a él jamás De vez en cuando tendré que recordar Lo mala persona que es Y lo incompetente que fue en su día Cada vez ante una audiencia mayor Que se lo coma Es lo que hay La próxima vez que No se comporta Intentó hundirme cuando Cuando era posible Y le salió mal Ha sobrevivido Hostia puta Hostia puta Vaya chamba chaval Vaya chamba chaval No 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 Por qué Por qué No 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 Pero 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 ¿Cómo ha sido tan rápido esto? ¿Cómo ha sido tan rápido esto? A ver ¿Desde cuándo baja esto tan rápido? Eso es un bug Eso ha sido un bug ¿Eh? Él ha sido lento No, 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 no No, no, no Esto ha sido un bug Esto no va tan rápido No, esto no va tan rápido O ha sido un bug O cortaría en el vídeo A lo mejor No, no, no No es un segundo hombre Para bajar No, 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 no No, no, no No, no, no Esto ha cortado el vídeo O algo así Oh, no, 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 no No, 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 no No me lo creo El ascensor de la muerte No, pero ¿Qué está pasando? No, no, no Está editado Mírale la cara Ah, vale Ya me parecía Ahí está Vale, está editado Oh, no, 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 no Claro, se quedó unos segundos ahí arriba O sea, se quedó unos segundos ahí arriba ¿Qué cojones? Oh ¿Qué coña acaba de ocurrir? Me voy a morir otra vez ¿Qué me muero? Buah, que la vendida Estoy para morirme Y no es coña Buah, qué putada de Dace Si no le llegan a Dace Ahí no muare Buah, qué putada, tío Buah, qué putada, tío Achso, ya gut Ob du sie jetzt zuerst oder er ist, ja, egal Ja, ja, claro Ready? No No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Kanto, ¿no? ¡Von dentro! ¡Von dentro! ¡Oh, me! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, 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 no Es que este sitio es traicionero, eh Te salvas, te salvas Oh, vaya putada, tío Este tipo de cosas, tío ¿Por qué en este juego cada uno tiene una interfaz diferente? Porque hay addons que te la permiten Uff ¿No te vas a curar? ¿No tienes el totem de taunt? Esto no es un totem de taunt, tío Para curarte Eso no es un totem de taunt Oh, Dios mío de mi vida Esto no es un totem de taunt ¿Por qué no lo usa? Si que lo es Pero es malo, ya, ya, pero bueno No, no, no Algo taunt te hará si no tienes addon Ya, ya Bueno, tengo la mana de atrás Vamos, uh, hold on Estoy después del shaman Oh, ¿qué es esto? Uy, 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 uy Pero no tengo mana Babe, no tengo mana No tengo nada Rá, rá Há, no, no puedo He's gonna fucking Há, no No hay gente ¿Por qué? Oh, Dios Estoy muy pero no,no,no,no,no,no voy a morir no,no,no tienes algo? no, no, no,no no, no,no,no,no ¡no,no,no! ¡no,no! ¡no! ¡estas, a ver! lo que voy a pasar he missed y voy a ser un nade no no contra un 20 naranja te lo has jugado Estas loco Estas completamente loco Como no le metas esto critico Ok Guay te meten Everything is missing Miss, porque meten blind I can't heal it Ok No, no le doy la espalda Oh como corren Nooo Ostia como corren los plane sliders Ostia como corren Tio Que desfase Oh no I'm scared Bueno es que cada uno pone la camara en un puto sitio Paso de estarla cambiando lo siento Te comes una polla Es una quest complicada esa la verdad Es una quest complicada He died Oh Gouche 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 Vale Fallaste Pasa nada Evasion I didn't need to do that Es que esta misión es una putada la verdad Esta misión es una putada Oh my god Fucking bail dude Bail 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 No es para el otro lado Es por el otro lado Es por el otro lado Gouche 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 No te lo resistió Que suerte has tenido No te lo resistió un puto calavera Que suerte ha tenido ese tio Que suerte ha tenido ese tio manch Madre mia Eso no Te subas Madre mia Es que eso no lo puedo hacer Gouche 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 Madre mia Las zafadas que se pega la peña tu Uff Fuck No, no te pueden ralentizar ahi Osea que estas bien Fuck Uff como pegan Fuck Es doce no Fuck Fuck No 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 I should have stayed out of the cave I should have stayed out of the fucking cave Es que el priesa al principio es bastante Eso no se hace de esa forma eh Este tio me parece que no sabe hacer eso Es que no, no se que coño acabas de hacer Osea eso no se juega asi Para empezar el fogonazo si no lo mantienes dentro del fogonazo no vale para nada El fogonazo se... No way No tienes leg Madre mia de mi vida Madre mia de mi vida Ostias Hay gente de estos players que llega al 60 eh Tengo que deciroslo Hay gente de estos players que llega al 60 porque no es tan difícil subir al 60 Y menos con un mage Es que también hay que tener en cuenta que estas hablando con la gente Es que también hay que tener en cuenta que estas hablando con la gente Y que no estas prestando atención de verdad al stream tio Estoy muerto Si estas muerto Si Estoy muerto Fucking hell 45 Os dos sois conscientes de lo que duele morir al 45 Es como si me muero yo hoy Cuatro dias de players Al 45 Y yo ahora mismo acabo de desconectarme en el medio de un goro crater Siendo nivel 46 contra el level 53 Y 54 Como me salga un debis Ahora encima estoy muerto Literalmente estoy muerto Hell No No way No se Si way French HC Madre mia vaya cartel De presentacion No 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 Un francés menos en el server No 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 Oh Oh Me 각 Details Estas tirando de piedra vaya raton Vaya raton Vaya Vaya raton En vez de ayudara a tu homey vaya raton Vaya puto raton eh So Unless somebody can invite me to another layer Pero este tío tiene un stream puesto O 22 segundos del slow Hostia eso es duro A ver también es level 24 Es que con Mira hay una diferencia muy grande Hostia que guapo el peinado Hay una diferencia muy grande Entre jugar mago y jugar las demás clases Y es que con el mago o con los casters Tienes que tener cuidado contra los level altos O sea con el mago te puedes Es la única clase con la que puedes cargarte 8 bichos a la vez Está rotísimo el mago Pero no te puedes pegar contra gente que te saque muchos levels Porque te resisten mucho Ya está O sea no tiene más Es la única limitación que tiene el mago No te pegues contra bichos naranjas Porque te resisten mucho Ya está Puedes tener mal el mago Van a revivir en cualquier momento Y me van a encerrar Y me voy a morir Las conchas de la logra ¿Por qué no me revivan eso por favor? No hay ley of hang Hostia vaya putada Vaya stun le metieron en el último momento Que duro ese stun Que duro ese stun Viste a Asmogol viendo la muerte de necro Hostia ¿La vio? Ok bueno a ver Oh he's got it He's got it He's gonna Guys he's gonna be totally fine Ok He's only got multiple red level mobs running after him What could possibly go wrong He's totally gonna survive this Yeah he's fine He's totally fine Level 35 Eso duele eh 35 tío 30 fucking 5 He's already over halfway there Si He just got ran down Ran down Buy some fucking dogs Buy some fucking dogs Buy some fucking dogs Hostia es que ha visto el mismo video que yo ¿no? Asmon es que tenemos gustos parecidos Porque los dos somos los números uno Y a los dos nos ha ninguneado algún community manager de Blizzard Tenemos eso en común Asmon Goldillo Que tenemos poco pelo Que somos los mejores en nuestro trabajo Y que nos ha ninguneado Blizzard Algún CM de Blizzard alguna vez Tenemos eso en común la verdad Tenemos eso en común Pues hala Nos vamos a lo nuestro Ponlo otra vez porfa No, no quiero ver otra vez la muerte de Necro Porque me pongo triste Me pongo absolutamente triste Si la veo ¡Chicos! Puede que Puede que la partida se acabe hoy Ahora mismo Porque Porque estoy en una zona de 10 niveles superior Farmeando minas Espero no levantarme encima De un De un Devil Saur De un puto dinosaurio gigante Por favor A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y que de tu amor sea este corazón No sé cómo es la letra No Devil Saur Perfecto Gracias a Jesucristo Otro día más Que agradecerle a Jesucristo Jesucristo nuestro Señor Oremos Estoy farmeando menas ¿Por qué? Os preguntaréis En una zona de Bichos de Level 50 y pico Porque Ah mira Este es de low level No sabía que había Tan low levels aquí Yo pensé que todos los bichos eran 50 Bueno no Si 49 es 48 Si que hay alguno Pero la mayoría son 50 plus Emm ¿Por qué? Os preguntaréis Estoy aquí porque Me falta muy poquito Para llegar a 265 De ingeniería Y para llegar a 265 De ingeniería Necesito tener Torium Entonces He decidido Venir aquí Que está al lado Antes de hacerme Enter a la zona de Hacerme enter a la zona De Tanaris Porque quería Intentar Tener el teleport A Tanaris Tío Para intentar Volver Voy a intentar Conseguirlo ahora No sé si lo conseguiré Por cierto Asmongol no está jugando El Classic ¿Verdad? O si Asmongol no está jugando El Hardcore ¿Verdad? No lo ha jugado Me sorprende Me sorprende Que no lo haya jugado Está en el Starfield En el Starfield No Está bien Está bien Dice que off-stream Le dará Le dará off-stream Al Al Hardcore Me alegro Me alegro de que lo haga Se ha tomado Otra buena temporada Para De De streamear En la main Es que yo creo que está Un poco cansado También es cierto Que Asmongol Sufría una presión Inhumana Es algo parecido A lo mío Pero mayor Porque él tiene Una audiencia Más grande Que la mía Entonces Asmongol Pensad que Asmongol Es como yo Pero con más gente Es decir Es un tío Al que le suda la polla Absolutamente todo Que dice Lo que piensa Todo el puto rato Y que le suda la polla Lo que puedan decir de él Y encima Es un wow Andy O sea Es literalmente yo Pero en habla inglesa Pero con una audiencia Más grande ¿Sabes? Entonces La presión a la que está sometido También es más grande Yo creo que eso Tiene que cansar bastante Porque si me cansa a mí A él le tiene que cansar De cojones Pero bueno Es el precio a pagar Por decir lo que piensas Es que Al fin y al cabo Vale la pena pagarlo Yo creo Resisto Puta madre 122 Puta madre Está calentando la cara Que no se me junte el dos Por favor Está pero reventando Como se notan los niveles Joder Lo que se notan Que barbaridad Lo que se notan Los putos niveles Colegio Holy shit Porque la pet no pega encima ¿Sabes? O sea Es que se nota Pero una barbaridad Los niveles Es una puta locura Es una putísima locura Vamos a ver si está El Thorium de aquí Del fondo Lo está Va Va un 48 Me lo fundo Facilito Por cierto Os mola esta mierda Me la acaban de pasar Es un Wicauras Que me ha pasado el Novi Que te dice Las habilidades especiales De todos los bichos Este tiene un stun De dos segundos Mirad Este Stun de dos segundos Este Stun de dos segundos Está OP Este Este Wicabra Está bastante bien A mi no me hace falta Porque me lo sé Todos de memoria Pero está bien tenerlo Just in case Que te pasa Subnormal Una picada Vete a la mierda Retrasado Hijo de perra Como que una picada Tío Joder Chat Que me recomiendan Para la resaca De verdad Quieres esa recomendación Hay mucha gente Que dice Que en parte La resaca Es abstinencia De alcohol Y que se cura Bebiendo una cantidad Mucho menor de alcohol Yo tengo muchos colegas Que hacen eso Y dicen que les sienta bien Yo la verdad Es que para la resaca Si tengo una resaca Muy muy fuerte Me tomo un ibuprofeno Pero intento no medicarme No me gusta medicarme Así que simplemente Me la tanqueo Y sabes lo que me viene Muy bien contra la resaca Verme un stream Y tumbarme Y quedarme dormido Media horita Una horita Y después de despertarme Ya estoy con La tercera parte de resaca O la cuarta parte de resaca El cuerpo lo único que necesita Es descansar un poquito El tal y ya está Pero Pero si no Toma toda una cerveza Y a chuparla Son 48 Así que no hay problema Este debe ser 50 49 Vale Por aquí Por aquí en el sur Hay muchos bichos De super high level Va a haber que tener cuidado Voy a dar este voltio Y lo dejo No hay ni una puta mena By the way Ni una puta mena Me estoy encontrando Me encuentro una al año Y eso que Cráter de un gorro Es uno de los mejores sitios Se supone Me encuentro una Al puto año Mira estos son ya 51 Estos ya Cuidadito Estos son 52 51 y 52 Vamos a mirar Esto de aquí arriba Esta no la deberá Suelen coger la peña ¿Qué dice este puto tío? Mal porco Vaya confianzas Se toma algún pájaro aquí Le toca una suerte de regalo Y se toma unas confianzas Colega Joder Flipo con la peña Como se nota que están en internet Madre mía No había aquí un T-Rex Elite No hay uno Hay varios No hay uno Hay varios Nivel 54 55 56 Hay varios Hay varios Estos son los que meten el FEAR Mira Terrordax Horrifies Son los que meten FEAR Cuidadito con ellos Vamos a dar una vueltecita más Y nos vamos Tiramos de piedra Este que hace Este no hace nada Este llama a amigos Creo que no sé Eso significa que llama a amigos Es decir que Que cuando le pegas Se va a tomar por culo A pedir ayuda ¿Puedes pasar ese WicAura? Eh... Si lo puedo pasar ¿Por dónde lo puedo pasar? Por el Discord Por el Discord de Hardcore Porque ahí no puedo pegar un mensaje tan largo En el chat Ya está el rare este Que es un insecto Que está ahí en la cueva Creo que está en la cueva Puede que esté arriba Pero creo que está en la cueva Va, esta zona es Elite Estos son Elite 53, 54 Nada, aquí no puedo estar Aquí me largo Aquí me largo I'm out Oye, ¿me puedes dejar de perseguir? Por favor Vámonos No me llega para subir Eh, chicos No me llega ¿Cuánto skill tienes que tener Para pillar una Rich Torium Bain? 275 O 265 255 275 Ah, entonces me renta irme Porque ya no No voy a pillar más No voy a pillar más Entonces 275, ¿no? Ok Vale, vamos a hacer lo siguiente Y vemos qué tal Vamos a ver Puedo Ahora Simplemente Meltear Y fumar Y fumar Picard O costuras Y ya subiremos Lo de 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 Ya lo subiremos Y ya está No pasa nada Me ha caído el Mangle No sé si guardarlo No sé si guardarlo No sé si guardarlo El Star Ruby se venderá bien Black Vitriol No sé si se vende o no La verdad Black Vitriol No sé si se vende o no Dense Blasting Powder Es el mejor upgrade Yo creo Esto es Mazofri Estos son puntos Mazofri Es lo que Ese es lo que lo tengo que gastar Yo creo Nada, me quedo con 253 Lo terminaré de subir Cuando tenga un poco de 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 Mandanga Vamos allá Es que tengo esto un poco Collapsed Otro estos Esto 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 Y esto Y el Black Vitriol Y el Dense Blasting Powder Vale, tengo aquí materiales y tal Para craftear O sea, me llegaría prácticamente Para subir Pero prefiero vender los materiales La verdad Antes que Gastarlos en pura mierda Las cosas como son Tengo Mazo Mierdas que entregar Mazo La Yavin's Quest ¿Dónde coño se entrega, tío? Esto creo que se entrega En Swamp of Sorrows O sea, esto es suerte Para entregarlo Y esta igual Esta tendría que ir A entregarlas ahora Y meterme en una dungeon Y irme Sabes Para volver otra vez a Tanaris Pero es que Joder, tío Es que me ocupan Espacio en el inventario Estas mierdas Me jode que flipas Bueno Tengo que Tengo el volumen de la música Creo que un poco alto Ahí está Pásanos el Wick Aura Sí, a ver Espera, joder A ver, a ver Classic Movabilities es Es este, ¿no? Yo creo Vale, os lo pongo En el Discord ¿Vale? En el departamento De Classic Hardcore El que no sepa entrar Que mire cómo entrar Os lo pongo en Lo voy a poner En un apartamento Nuevo Eh Wick Auras En el departamento De Wick Auras ¿Vale? Ahí lo tenéis Os lo dejo ahí escrito ¿Vale? Vale Vamos allá Ojo a esto de Shariu A ver Makara Grief ¿Do I deserve A Coward Debuff ¿O no? Espera ¿Qué? ¿Qué do you mean Makara Grief? You're in a Makara Here, let's take a look See what happens Ah, ya lo hemos visto Creo que cualquier cosa Se va Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Si no, os pasáis mucho Por los streams, chicos No me pongáis vídeos Que ya hemos visto Porque estamos todo el puto día Viendo vídeos Las cosas que se hacen virales Obviamente ya las hemos visto Joder, ese vídeo Tiene decenas de miles de views En YouTube Obviamente lo hemos visto De hecho se hizo viral En Twitter también Vamos, ese Ese Makara Y creo que Blizzard Ha tomado cartas En el asunto, de hecho O sea, las cosas que son virales Ya las hemos visto Todas Lo que no hemos visto Es algo que tenga 100 views en YouTube O sea, a lo mejor Si es interesante Lo podemos comentar Pero cosas que le pasen A Payo, a Shariu O a Asmongold O a Tal Las vamos a ver En la inminente hora Obviamente Este va a cargar Vale, pues vamos a farmear esto ¿No? Vamos a empezar tranquilamente En esta zona Una zona bastante buena Para levear En la que espero pegarme Una puta hinchada colosal Y hoy Ir a por el arco de Maraudon Hoy es el objetivo Porque al fin y al cabo No se sabe Cuantos días más Quedan de WoW Y... Y espero que los que queden Sean lo mejor posible La verdad Los casters No me vale la pena Matarlos ¿Verdad? Hay que ir directamente A por los... A por los Thieves Mejor En el WoW No se puede pelear Desde la montura No En el WoW No se puede De hecho No hay muchos MMOs En los que se puede hacer eso Que yo sepa La montura es para moverse Más que para pelear No tengo aguas No tengo aguas Vamos a ver Mague Tanaris Vale Vamos a pedir aquí aguas A alguno Ah mira Está aquí de Smith Me puedes Hacer aguas Le pido a Desnice Que es de la guild Las aguas Y que me haga Unas aguas Y unos panes Y me mueva hasta allá Hasta donde esté Vale Pues te invito Ten cuidado No aceptes En un sitio complicado ¿Dónde estás? Ah Estás aquí al lado Vale Voy a pillarle aguas A este ¿Qué es lo de Wicauras Que han dado shockas? Es básicamente esto Te pone las habilidades Importantes que tiene cada bicho Que esto si eres novato Te viene mejor Yo A mi me da un poco igual Pero Con ciertas clases Te viene bien para recordarlo Por ejemplo Si estás jugando Warrior Te interesa saber Te interesa saber que este tío Mete un slow De attack speed Y de velocidad Te interesa Porque como se te junten dos Te pueden matar Porque encima meten veneno Si no me equivoco Scorpiones siempre meten veneno Pero eso no te pone que mete veneno Porque eso Punto número uno Se da por hecho Y punto número dos No es tan determinante Para la fight Determinante es que te mete un slow De attack speed Y de velocidad de movimiento Dame también Un stack de comidas Tío Aunque sea uno No creo que gaste más de uno Pero uno Me viene bien Comidas de pet No se que Me olvido de dejar esto Vale De puta madre Merci beaucoup Merci beaucoup Perfecto Y perfecto Chachi chuli guay piruli Muchas gracias tío Muchas muchas gracias Perfecto Perfecto Que vaya bien tío Nos vemos luego Si quieres hacerte maraudo Luego si te apetece Benita maraudo Vente tío Y nos lo hacemos Que yo me lo haré a las Pues no se Aquí ahora Easy throw dynamite No pero no hay flechas No me jodas Que no venden flechas Aquí No venden flechas En este puto sitio En serio No venden flechas Me cago en mi puta madre En serio Buah vaya putada tío Págale Si hombre A los del aguil Se les paga Por los teleports No por las aguas Es que las aguas Son grandes Los teleports No Nah pues me iré Con las flechas Que tengo tío Es lo que hay No hay flechas Que putada colega Ya no reidea con Silly Y demás Están todos muertos Menos Silly Zur que está a low level Y Bacchus que está a low level O sea Si Bacchus me consigue Alcanzar el nivel Se puede venir a maraudón Si no No puede venir a maraudón Porque el boss Es level 50 O sea Es que no No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Haun que ha muerto Necro ha muerto Silly está a level 40 Y Bacchus estará A level 42 Así Si consigue Popear el 45 Lo podemos llevar Pero es que si no Es que no va a hacer nada Es que se va a sentir Un puto inútil Si es que también Es por él Porque es una mierda Ir a una dungeon Y no hacer nada O sea Ir al boss Y no poderle pegar Porque te saca 5 o 6 levels Es una putada También vale Y sigue leveando Y tal Yo tampoco estoy yendo Tan rápido Pero es que Inevitablemente Jugó Hunter Y además Me sé las cosas Que es lo que hay O sea Voy con relativa velocidad Buah ¿Alguien me puede Lagerar? De Lager 2 ¿Alguien me puede Tirar un Lager Que no sea Lager 2? Por favor Porque aquí hay un tío Que está formeando Toda esta puta mierda ¿Alguien me puede Invitar que no sea Lager 2? Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Ame binchos Muchas gracias ¿Qué es un Lager? ¿Qué es un Lager? Son varias capas De un servidor Que cojones Acaba de pasar No sé cuántas veces He contestado A esa pregunta Muchas gracias El Rojas Tío Gracias por los 300 bits Hombre Te lo agradezco mucho Muchas gracias Debería tener un Questions and answers Para esto Para este tipo de preguntas Tío Que se hacen todo el rato Que yo entiendo Que la gente Las peor Joder Que puta mierda No tengo mana Para el Para el taunt De la pensión He perdido todo el burst Porque no tenía el taunt Ha muerto Un level 50 En el server Un level 50 Hostias Level 50 Joder Te tienes que meter Una buena empozada Para ponerte Porque ahí ya tienes recursos Ahí ya eres un 60 Prácticamente O sea Si te mueres Al level 50 Te podrías haber muerto Al 60 ¿Sabes? Bueno De estos hay poquísimos De los bandits Hay muy pocos De los bandits Muy pocos O sea Solo llevo uno Me cago en la puta Tío Esto cuando Cuando Esta misión Cuando la haces En un servidor De verdad En un servidor Que no tiene 10 layers Sino en un servidor normal Flipas Tardas horas En hacerla Porque está todo Dios Haciéndola Es la mítica primera misión ¿Sabes? Porque son level 40 Entonces es la típica misión Que te la quieres hacer pronto Porque luego te pasas de level ¿Qué pondrías de retail Aquí en Classic? Eh... Yo pondría Un buscador de mazmorras En el que No Te teletransporta La mazmorra Sino simplemente Un buscador En el que poder conocer gente Con la que poder hacer mazmorras Para no tener que spamear En el chat Creo que eso está bien Y creo que eso no Entorpece el juego Ni lo ennegrece Ni nada O sea Simplemente es un buscador De gente Para que haga Cosas contigo ¿Sabes? Porque si tienes una guild Está de puta madre Pero si no tienes guild Es un putadón Y creo que eso está bien O sea No creo que eso sea negativo Sino que es positivo A la larga Y en corto O sea Está bien Eh... Pero sin teletransportarte Sin teletransportarte Metería un update gráfico En el que tener los mismos gráficos Que tiene el Retail Porque Retail tiene buenos gráficos O sea Tiene unos gráficos bonitos Animaciones increíbles O sea El juego es mucho más espectacular Creo que molaría Y creo que estaría guapo Pero en Classic En la versión de Classic Eh... Implementaría el sistema De míticas plus Que si Te haces una dungeon Eh... En un tiempo record Muy rápido Eh... Te pueda dar mejor loot Te den todos los loots Pero mejores Implementaría el sistema De que las raids También fuesen así Es decir Raids en heroico Y raid en mítico Creo que también Lo implementaría Para que la gente Tuviese más Endgame en PvP Implementaría un sistema De arenas Bueno Para empezar Haría un reequilibrio De clases En el que ningún CC Puede durar más de 8 segundos Eso ya para empezar Ni los magos Ni los rojos Y que los DRs Funcionen correctamente Como en WoTLK Y haría un balance De clases Para que las clases No estuviesen tan Ciertas clases No estuviesen tan rotas Y otras no fuesen una basura Sobre todo Más que nerfear clases Empoderaría clases Como por ejemplo Al Druida Lo pondría Más balances Más Guay En PvP y PvE Para que estén mejor Aunque entiendo Que esto es complicado Pero Pero bueno Quien algo quiera Algo le cuesta Implementaría un sistema De rankeado Para arenas Y para VG Sobre todo Las VG son Una parte importante Del core de Classic Y que haya RBG En la que puedas Conseguir equipo De PvP Me parece la polla Y me parecería Un sistema Que la gente Lo jugaría ACD Sería la putísima Hostia Que más No se que más Yo creo que de momento Esas cosas Ya son bastantes Ya son bastantes Una mejora De diseño de ítems Si Sobre todo Los de nivel bajo Haría una mejora De ítems Brutal A nivel bajo Osea Que todos los ítems De Wailing Cavern Sean buenos Que todos los objetos De admines Sean buenos Y que la gente Le ve con verdes Y azules Que estén bien Y no Que no te pueda salir En un boss Una maza Que de 5 de espíritu Y 7 de De intelecto Que no la vaya a usar Nadie Y que es una puta basura Y que te la tire un puto boss No tiene sentido eso Eso está mal hecho Está mal diseñado Osea no tiene más Un boss Siempre te tendría que tirar Algo que esté bien Aunque sea verde Pero que siempre te tire Algo que esté bien Vale pues eso está vacío Y esto me lo he vaciado Yo solo Imagínate si tenemos Que estar 50 personas Haciendo esta cosa Suerte La gente lo que pasa Es que yo creo que Muchas veces se la asaltaba Esta cosa Pero es que Es un desfase Mira el El low respawn Que tiene además Osea Ahora me ha dado así Ogletorpe es el de aquí O es el otro Este es Hinterlands Osea este es el de aquí Ahí está El robot Ah tranquilamente Con calma lo hacemos Muchas gracias Kapitowski Muchas gracias también a Platón Gracias a Valen Y muchas gracias al regalo De Galaguer A Herdar Sevilla Muchas gracias tío Gracias por apoyar la estima A todos los que os suscribís Muchas muchas gracias Se lo agradezco de corazón Se sigue escuchando algo fuerte ¿No? Bueno si os escucháis fuerte Os lo pongo así A chuparla A mi no me importa Habrá la misión de la gallina Hoy La haremos Si La misión de la gallina Y la Y la haremos Junto con la misión De la tortuga Vamos a hacer las dos juntas Vamos a hacer las dos juntas Pero será una de las últimas cosas Que hagamos No vamos a empezar haciéndolas Vale Vale ya tengo los Thieves El problema No son los Thieves Amigos El problema Son los putos Bandits Los Bandits Me van a Me van a costar Porque encima Aquí salen putos Warlocks Y los Warlocks No son de quest Entonces Esta quest Se me va a poner un poquito Cuesta arriba No se que tenga un poquito de suerte Tengo que matarlos todos Porque respawnean Y me pueden respawnear Bandits Así que va a haber Que esperar a varios respawns Tristemente Va a haber que esperarlos Shaka Si murieras Volverías a empezar No Ahora ya no Yo creo A nivel 46 Yo ya no No volvería a empezar A nivel 30 y pico Tengo que reconocer Que me lo pensaría Pero ya a nivel 46 Hostias Es que a nivel 46 Colega O sea Yo ahora ya termino Con lo que sea ¿Sabes? Yo ahora ya termino Con lo que sea Pase lo que pase La experiencia Ha sido muy gratificante ¿Volverás a LK? No No creo A lo mejor hago ICC Pero no lo creo ¿Hay servers privados Dedicados de Classic Hardcore? Eh Seguramente si que los hay No lo se Pero seguramente si que los hay Mucho éxito en el stream de hoy Shaka Tremendo los streams de WoW Que te estás marcando Gracias Frosty Gracias por valorarlo Me alegro mucho tío Que te gusten Es que encima los putos WoW No tiran nada Colega Si por lo menos tiras en algo Es que no tiran nada Joder ¿Todo qué cojones es? Mira un thief Por fin ¿Todo qué cojones es? No tiran nada Cabrón Cago en Dios Otro puto bandit El bandit hay que matarlo Es que ver esto Da un nostalgia increíble Que recuerdos de aquel Classic Que tardé como 6 o 7 meses En levear un priest Siendo un inútil total Ya tío Eran buenos tiempos la verdad Eran muy buenos tiempos Muy muy buenos tiempos Eso ya por desgracia No volverá Pero un sentimiento parecido Si que es cierto Que lo hemos tenido Muchos de los que hemos vuelto a Classic Muchos muchos De los que hemos vuelto Sentimiento relativamente parecido Para mi el primer Classic Que salió en plan Aquí De Classic Classic Fue una experiencia increíble La verdad Jogarlo con la guild Con todos en piña Ayudándonos Para conseguir objetivos Consiguiendo todo nuestro equipo Pre raidis Raideando Preparando las raids Humillando las raids De otras personas Siendo humillados También tengo que reconocerlo Por muy buenos equipos Contra los que hemos competido O sea Ha sido muy bonito La verdad Ha sido un competitivo De máximo nivel De máximo nivel O sea Llevábamos un nivel De tryhardeo bestial La verdad Auténtico Nivel de tryhardeo bestial Y fue bonito Y fue algo parecido A lo del pasado Si Porque al fin y al cabo Muchas personas No tenían ni idea de Classic Yo tenía bastante idea Pero aprendí muchísimo 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 también Nada No hay nada A dar vueltas La de descansar ¿Te la sabes? De momento no Macho De momento no Hay que Seguir grindeando Que Septiembre va a ser un mes De bastante más De bastante tranquilidad Y bastante tralla Así que hay que aprovechar Ahora con el wow Para disfrutar del gaming Del más puro gaming Y luego ya habrá tiempo Para descansar Cuando muramos Evitar que la red Se te enganche Cuando la tiras Que se ha de comprar Un trinket La insignia Me falta uno Me falta uno Per favore Per favore Per favore Y lo tumbamos Por cierto Me faltan aquí Un par de quests Pero son las de high level ¿No? Thirsty Goblin y tal Vale Esas de momento No las vamos a hacer ¿Puedes mostrar tus talentos? Si Sácate un clip Y los ves El trinket es el avalorio Si lo que va aquí Yo la llevo el carrot Porque no No tengo nada que ponerme Pero cuando pille El trinket de hit Ya me lo quitaré El carrot Y lo mandaré Para el puto banco O a lo mejor Me pongo el wicabra ese El que te quita Y te pone el trinket Eso puede estar bien Vamos por favor Vamos por favor Dámelo Te tocó algo de ZF O seguimos con la mufa No me tocó nada Tío De verdad Lamentable Lamentable Colega Voy a las dungeons Para nada Menos mal que hay ítems De quest Que esos no me los puede Fackear el juego Colega Porque de verdad Que esto es Está siendo una cruz De mil pares de cojones Buah Espero que este hijo de perra No me lleve nada Tío Espero que este hijo de perra No me lleve nada Es que me falta A qué hora más o menos Te harás maraudo Tarde A las Doce de la noche Maybe No lo sé Doce de la noche quizás Pero será Tardecito 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 Tengo que hacerme La de las partes Del insecto Tengo que hacerme La de los scorpids Tengo que fumarme Un pico Cascaranosa Y luego Cálmate Cállate Al califa Me lo encuentro De calle De open Me lo encuentro De open Al califa Hoy sábado Así que haces piedras de polen Y latas de birra En la mesa Vamos a ver Si encontramos al califa En este puto desierto Calma Vaya va Que me ha metido El hijo de puta Califa Gordo pelota Mira el califa Que gordo es Se cree que soy tonto El hijo de la gran volando Sé que vas como un patro El gordo pelotudo El hijo de puta 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 No salen mis macros Ahí lo tienes Es esa ¿No? Esa es nuevo Estas son las de Rogue No se implementó el Vale pero no cambiaron el clip De las otras macros Porque ya hice un clip de macros Pero lo tengo que cambiar Y es que me raya Que flipas hacerlo La verdad Pero si tendré que hacerlo Para la gente Que no controla Luego lo hago Luego lo hago Lo prometo Cuando tenga que pillar Un vuelo O algo así Decídmelo ¿Vale? Y hago un clip de las macros Y hago un clip de las macros Y lo pongo en el stream Element Bueno tengo un puto problema De flechas Y no las puedo comprar No venden flechas En ninguna parte Aparte de aquí Aparte de en este puto gunsmith No me jodas tío Pues no tío Gunsmith and Bowyer Se les fue la oye Están ambas Gordo Pestilente A ver Están ambas Ah vale Están ambas Mira Hunter Ahí lo tenéis Mira Macros de Hunter Y macros de Rogue Mira si las tenéis ahí Perfecto Pues ya está Comentado South Sea Pirate Gjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Tengo que ir pillando los hats Y tengo que ir pillando me la polla con la puerta ¿No? Si no me equivoco Así que vamos poquito a poco ¿Qué pet me recomiendas para los primeros niveles de cazador? ¿Quieres que te la recomiendo? ¿Quieres callarte? No, no hay ninguna En early game puedes llevar Lo recomendable es un jabalí En early game el jabalí yo creo que está bastante bien Y luego ya llévate lo que tú quieras Como me cunde que sean hunters Tío, estos Los que son hunters me los cargo con una facilidad, colega Me renta que flipas matar los hunters Si juegan pvp el cangrejo es god No, en esta expansión aún no En esta expansión el mejor es el que tengo yo Que es broken tooth El cangrejo es muy bueno En Wotelecay ni siquiera Es mejor la araña por ejemplo que rutea Porque en Wotelecay ya rutea Y en Cataclysm el mono mete blind Mete un blind de 4 segundos el mono El mono estaba rotísimo En Cataclysm Si, si, mete un blind como un scattershot Ah, vale, no Te referías a Kenkrie a mi pet Ay, perdona, hombre Perdona, perdona, perdona Si, Kenkrie es la mejor La que yo tengo es la mejor Que es Kenkrie Que es broken tooth Un dientes de sable La verdad es que está bastante OP En LK el devastador está OP ¿Cuál es el devastador? No sé cuál es ¿Cuál es la pet el devastador? ¿Me puedes explicar por qué aún vas con un arco verde de McDonald's ese pocho? Pues porque hasta hacerme maraudo no lo puedo cambiar, amigo Hasta hacerme maraudo no lo puedo cambiar Y eso va a pasar hoy En cuanto popee el 48 me voy para maraudo Pase lo que pase y sea con quien sea Me voy para maraudo al 48 Y me hago todas las putas quests Si, tío, la verdad es que es una barbaridad, tío Es un sueño hecho realidad que haya tanta gente en el WoW Es muy bonito de ver Es muy bonito de ver, tío Yo no tengo el contador de viewers Pero lo miro una vez cada 3 o 4 días Miro a ver qué tal ha ido Los directos y tal Y es muy bonito La verdad que haya tantísima gente Los primeros días estaba viendo picos de más de 20.000 personas viendo WoW Más de 20.000, tío Viendo WoW Nada de ellas chatting o todo No, no, viendo WoW, tío Es histórico eso Es histórico, de verdad Realmente es histórico En hispanoparlante es histórico, tío Ha sido muy bonito la verdad de verlo Quedándonos el personaje hubo 20.000 personas aquí Bestial la verdad Y en otros canales un montón de gente también El primer día hubo un pico de cuánto De muchísima peña, tío El primer pico El primer día un pico de 36.000 ¿Pudo haber 36.000 personas aquí? Es una locura 36.000, tantas No sé si hubo tantas Pero Es que yo no lo tengo Entonces no me entero Pero No tengo lo contado de viewers Pero Fue una locura, tío Sí, pero pudo haber más de 30.000 personas Sí, sí Es una locura eso en WoW Eso es imposible en WoW español Es una locura Es una barbaridad Ha sido algo muy bonito Obviamente ahora estos días ya no hay tanta Porque también ahora Piense que cuando empiezas un personaje Tienes tres habilidades Entonces una persona nueva Entra Y más o menos entiende lo que está pasando Pero es que ahora Mira todas las que tengo ¿Sabes? Entonces Ahora una persona nueva entra Y muchas veces ya no se queda Porque Es en plan Joder, tío ¿A qué coño está jugando este? Este tío O sea Ahora habrá pues mucha menos gente Pero Pero da igual Siga habiendo muchas Hay 11.000 Pues es una barbaridad 11.000, hombre Lo normal sería que en un juego como este Tan de nicho y tan avanzado Haya pues 8.000 personas Que es una barbaridad también Que es una barbaridad Que yo me doy con canto de los dientes Teniendo 8.000 o 9 Hay personas O incluso 7.000 ¿Sabes? En plan Que es poca gente para mí ¿Sabes? Pero que Que sigue siendo mucha en el WoW Tío El WoW es un juego Joder, tío Que en España no pega mucho Y menos Classic Tío ¿Quién coño juega en España Classic? No me jodas, tío Somos unos cuantos Polla viejas Los que jugamos Classic Tío Y me alegro de que haya tanta gente Es algo muy bonito Es algo muy satisfactorio A nivel de creación de contenido Es normal Joder Si yo me hago una serie de Minecraft Pues entendería tener 15.000 personas Pero Pero que las haya habido De media en el WoW Todos estos días No es normal, tío No es algo normal De 27 años para arriba Lo jugaron casi todos Tampoco casi todos Pero si muchos Si, desde luego De 27, 28 años para arriba Si que es cierto Así que gracias a todos los que estáis por aquí Y a los que no os enteráis de nada Sobre todo Porque los que os encanta el WoW Entiendo que estéis aquí Pero Los que no os enteráis de nada Y os quedáis En plan para ver que pasa Y tal Y para ver si muero Y para tal Os lo agradezco Yo acabo de descubrir Tu stream de WoW HC Y me parece la hostia Me da ganas De dejarme la vida otra vez A descubrirlo Porque siempre estás Siempre estás a tiempo, tío Y ya te digo que Es algo de lo que no me arrepiento En absoluto Creo que es uno de los mejores Gamings Que puedes tener, tío Mira, los freebooters Ya me los he reventado Mira, me faltan pirates Mira, uno Pirates Dos Freebooters Mira, vamos con los pirates Mira como pega el kenkri, ¿eh? Como pega el kenkri, chaval Puto kenkri El puto kenkri Pega como un camión Cago en la puta Que lo parió a nadie El iron ni lo cojo, tío El puto kenkri Pega como un camión El cabrón Su puta madre Cuando se le da por calentarse Cuando se pone frenzy Me cago en la puta, chaval Te pone en tu puto sitio Muestra el TPS Que hace, porfa ¿En cedes? Mira, te lo pongo en overón Si quieres Mira Mira Me lee kenkri Es lo que más ha pegado De, de, de mi De mi De mi Un 30% de mi daño Son los autoataques de kenkri Un 30% Y luego El cloud de kenkri Un 5% Mira El Mira Attack de la pet 38% Casi un 40% Sumándolo todo Sumando el cloud El tal Un 40% También es cierto Que llevo los talentos de pet Que esto al 60% No lo voy a llevar O sea, yo al 60% Voy a jugar MM Que voy a pegar mucho más yo Y mucho menos mi pet Porque eso El MM te cunde Cuando llevas muy buen equipo Pero si llevas mal equipo BM es La polla Para subir, ¿sabes? La puta polla Vale, empezamos por el boss ¿O qué? Vamos a matar primero a este Por ejemplo ¿Jugarás al son? Depende Si lo hacen plus Sí Si hacen el son de siempre Probablemente no Aunque no lo sé Es que no lo sé Realmente Si no tengo nada Lo que jugar o tal Pues yo qué sé A lo mejor le puedo entrar ¿Cuáles son los mejores servers Para WoW Classic de LK? Eh, Firemaw Yo creo que es el mejor server De Classic De Classic normal Y de Classic LK El mejor será Golemag Yo creo, ¿no? Golemag y... Y cuál más No sé cuál más Golemag y no sé cuál más Ghenas También, sí Ghenas también está muy bien Correcto Correcto, correcto, correcto Vale, me meto sin CDs Me los cargo a estos tíos Voy a poner una trampita ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Para alguien que solo juega a LoL Es posible iniciarse al WoW De puta calle, cabrón Hay muchísimos streamers de LoL Que juegan al WoW Por ejemplo, Flacket Flacket está todo el día Jugando al WoW De hecho, de hecho Cuando se pega una estampada gorda En la leg En plan de que haga muchos misplays O que haga muchas cagadas Es porque tiene Vídeos míos Puestos en bucle Mientras está jugando Classic En vez de estar entrenando El gordo pelotudo O sea, tú siempre que veas Que Flacket se come un enorme Pollón en leg Es porque ha estado Jugando al WoW El gordo No, ahora fuera coñas Hay uno que sí que juega mucho Al WoW Eh... Hay muchos Streamers de LoL Y jugadores de LoL Que juegan mucho al WoW Y uno de ellos Muy famoso es Eh... ¿Quién era que era muy famoso Y jugaba muchísimo al WoW? Faker, no Faker, no Hay uno muy famoso Que juega mazo al WoW El Reckless Reckless juega mazo al WoW Mazo, 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 mazo Se lo escuché decir En una entrevista, tío Que muchas veces Para desconectar y tal Que se ponía a jugar al WoW Y que le daba mucha caña al WoW Mucha Mucha, mucha, mucha Y Wunder también Correcto Correcto, correcto Wunder también, tío Se lo vi decir Y Yankos También Yankos también, tío Juega al WoW Muchos juegan al WoW Es que el WoW es un muy buen juego Normal que juegue Y el Flaketh Si lo probase Le encantaría también El gordo pelotudo No sé si lo ha probado alguna vez Sneaky también juega mucho al WoW Ah, pues no tenía ni puta idea Henry Cavill perdió un papel Por ello, sí No, no, no lo perdió Perdió la llamada Pero luego lo pudo tener el papel Que es el papel de Superman Lo vi Vi esa entrevista que le hicieron El puto Henry Cavill, tío Me representa Siendo un puto Un pedazo de Freaky del WoW Me representa bastante Henry Cavill está bastante basado Correcto No juego LOL Juego Dota 2 Bueno, pero Dota 2 es lo mismo Es un MOBA también competitivo O sea que realmente Lo voy a sacar Lo voy a sacar Pégale porrito Porrito no Kenkri Joder Dios Porrito rip Creo que aquí tengo una movida Que coger, ¿verdad? Mira, sí Esto es un shipment Echa de menos a porrito Un poco, la verdad Era muy bonito El gordo de porro La verdad Y al picor es también A veces Lo echo de menos Al picor Eres tonto Permabaneado Toma por el culo, hombre Joder Que de verdad Bueno, la misma pregunta Siete veces seguidas Con copypaste Pero tú no es que hay pollas ¿O qué? ¡Hostias! Oh, desarma Problemático Que ha vuelto a desarmar Pero me da igual Porque pego de rangs Dale, buen trabajo Kenkri Eh, está bugueado En las horas que lleva O se tanquea 15 Está bugueado En las horas que lleva Me estás diciendo A mí en directo No llevo 15 horas En directo Llevo una horita O dos No sé cuánto tiempo Llevo en directo Pero llevaré un par de horas No creo que lleve más Mira, te lo puedo decir Yo aquí, mira Llevo una hora 56 minutos En directo O sea, me acabo de levantar Hace 3 o 4 horas Stolen shipment Fucking no sé qué Ya te ponen 5 Para una party completa Llega la combi completa Y me voy a llevar Destruir Coño, te debo una puta vez Retrasado de mierda Creo que en el En el serpent Sting No me voy a poner Mandar a la pet Creo Creo que me lo voy a acabar Quitando En el serpent Sting No sé hasta qué punto Me vale la pena Mandar a la pet Con el serpent Sting La verdad Me lo estoy dudando Está Surgiendo la duda Bastante Fuertemente A ver ¿Me puedes dejar de atacar? Por favor Póntelo en la marca En la marca Es un mal call De hecho es la peor habilidad En la que ponértelo En la marca Ostias A Lucy Uy, 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 uy Uy, pero viene hasta Mi madre Joder Joder Y me sale otro aquí Nice Safea la pet Fucking no sé qué Vieron que en la próxima Expansión de WoW Es de piratas Eso donde coño Lo has visto Eso donde coño Lo has visto Fuente Arial Ah, ya me parecía a mí O sea Me sorprendería No haberme enterado Si eso fuese a pasar Me han resistido Me han resistido Qué pesados hijos de Black Gran Bull Ataca aquí, gordo Lol, me salió un anuncio De un segundo Pues te pongo otro Pues te pongo otro John Race Pues te pongo otro Gordo Pues te lo pongo Te pongo otro Anuncio, gordo Tengo los anuncios Automáticos No deberían nunca saltaros Muchos anuncios En este canal Nunca Deberían saltaros Dos Cada Veinti Dos minutos Tengo puesto Que son cuatro minutos y medio A la hora Que es lo que me ha pedido Twitch Que tenga Como mínimo O sea, pues tengo puesto El mínimo que me ha pedido Twitch No te pone que estos tíos Desarman El El addon El weak ahora Reproduciendo uno De quince anuncios No, eso es imposible A no ser que te estés Saltando todos los anuncios Todo el rato Y entonces se te hayan Stackeado Pero de otros canales Y del mío Pero en mi canal Nunca te puede pasar eso O sea, por lo menos Yo no lo tengo puesto Para que eso pase Yo eso no lo tengo Mira todos los que se acaba De cargar el payaso Este Aún su puta madre Le querría cagar en la cara Al gordo A mi me quedan de saltar cinco Y solo he puesto tu stream hoy Pues eso no debería pasar nunca Porque cinco son mucho más De un minuto y medio Un minuto y medio Deberían de ser De dos a tres anuncios Siempre de dos a tres anuncios Y por cierto ¿Os ha pasado alguna vez Que os habéis comido una polla Y que al rato Os vuelve a apetecer otra? No Eh, ¿Os ha pasado alguna vez Que Os ha aparecido un Anuncio en el lado? ¿O un anuncio abajo? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿O solamente os salvan Anuncios de los que os cortan El directo? Todo el rato Vale Pues ese tipo de anuncios Os los coméis Si os calláis O sea Porque los anuncios De banner y de tal Puedes seguir escuchando El stream Tal No te cortan Ese anuncio es la polla O sea, no me jodas Ese tipo de anuncio Está de puta madre, tío De verdad En comparación con los anteriores No me jodas Son infinitamente superiores Me faltan cuatro sombreritos El mejor had Es cuando entras en un directo Ese sí que está guapo Ese had Ese yo tengo quitado Ese had Pero yo creo que a la gente Le sigue saltando Ese puto had ¡Suscríbete! Muchas gracias Raúl Raúl Me estoy meando, tío Me tengo que quedar en Feindead aquí Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, me falta un dog worker A ver si viene ¡Suscríbete al canal! La pet no me viene Ah, sí Vale, me faltan Sombreros pirata Nada más, ¿verdad? Pues vamos a terminarla esta entonces ¡Muy fácil me la he hecho, eh! Muy fácil, la verdad Me sorprende No se me ha liado en ningún sitio Lo he controlado todo bastante bien Muy bien Voy a un point, la verdad, chicos ¿Cómo puntuaríais mi nivel de leveo y de progreso? ¿Cómo lo puntuaríais? Del 9 al 10 ¿Cómo lo puntuaríais? ¿9 o 10? Porque, claro, mi leveo no lo puedes puntuar del 0 al 10 Lo tendrías que puntuar del 9 al 10 ¿Qué sería? ¿Un sobresaliente o un sobresaliente... O una matrícula de honor? Seguramente 10 ¿No? Sí, quizás tengáis razón Probablemente un amatriculador No creo que sea mejorable, ¿no? No, probablemente no Sí, es cierto Probablemente no lo sea Tenéis razón Sí, tenéis razón Sois gordos y callar Sois gordos y callar Yo de nuevo con los títeres Veo, veo, veo Si te veo por ahí, maa Y lo te voy a ver en ti De nuevo, de nuevo Le voy a sentir De nuevo Y no me puedo explicar Con otra vela no sabes igual Cállate de una puta vez Vamos Cállate de una putísima vez, tío De verdad O sea, cállate de una putísima vez, tío Por favor Cierra esa puta bocaza de una vez Hijo de perra Quiero que calles de una puta vez Hijo de la grandísima Me tienes hasta la cartera Gordo pelota Tengo que hacerme esta cuestión, ¿no? La calificación llegará cuando seas 60 Para eso queda poco Si lo dices porque crees que existe la posibilidad de que muera Siento decirte que estás equivocado Esa posibilidad no existe Debería pillar la cual de gas No creo, ¿no? Voy a entregar primero estas tres Yo creo que ya que estoy aquí al lado He hecho cálculos y creo que al nivel 60 habrás perdido totalmente la cabeza No hace falta que suba el 60 para eso Porque ya la tenía perdida de serie O sea que there's no need No need Shocker, ¿me mandas un saludito? Toma saludo Muchas gracias Irmo Muchas gracias al Rojas de Twitch Muchas gracias a Raúl De nuevo por esas cinco subs Muchas gracias a Nico Gracias a Daymet A Gazpacho A Dan el Gordo Muchas gracias a todos chicos por apoyar el Steam Os lo agradezco de corazón Muchas gracias ¡Ah, mira! Puede que ese tío venda flechas Un G30 Y Esto me da más Pues esto Perfecto McKinley en Booty Bay A Booty Bay se lo tengo que llevar ¡Ah, sí! McKinley es el mítico Sí, es uno que es un piratilla también Es verdad, es verdad El piratilla de ahí abajo Vale, los sombreros de pirata Fucking no streamies Oh, de putísima madre Perfecto Fuera, fuera, fuera Fuera Los pouches los tengo que entregar Esto por desgracia Me lo tengo que guardar ¿El aquamarine se venderá bien? Ah, fuck Nos tocó Corriate que Era Venía Y acorde Que te vienes No Mira cuánta mierda Tengo de misiones Tío Me cago en Dios Vale, la de los centipo Y que es que Pequeño Y el cocorido Lo entrego ahora Vamos Me van a quedar unas cuantas de Tanaris Para el level 50 y pastillas, eh Yo creo Me gustaría terminarme las de Las de ZF Pero bueno ¿Qué opinas de Retail? ¿Lo streamarías? Eh, ahora mismo no Entrego esta Y me quedaré Jodido, la verdad Tengo tres para entregar Me quedaré Javier Yo creo Me quedará bastante Para levear Maraudón Al 48 Me quiero hacer una Full quest run De Maraudón Full quest run Me dan la misión Del arco ya En Desolate Si me la dan Es esta Corruption Earth and Sheath Slay Princesas Tendraras Esa es Teradras Perdón Te piras al 48 ¿Cómo que al 48? Que eres un idiota Un gilipollas ¿Qué es lo que eres exactamente? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Joder Me ha dado cuatro En serio Ok Parece que la suerte Me sonríe esta vez La Fatelift Yo creo que se vende cara Quiero confiar En que se vende muy cara La puta Fatelift Porque es para el blind De Hunter De Hunter De Rogue ¿Cómo conociste el WoW En el Ciber? Como la mayoría De los de mi época En el Ciber Un chaval estaba jugando Le pregunté ¿Qué es esa puta basura A la que estás jugando? Me parece el mejor juego De la historia De los videojuegos Y él me contestó Efectivamente Es el mejor juego De la historia De los videojuegos Se llama World of Warcraft ¿Quieres que te folle por el culo? Bien, perfecto Vamos al baño Me folló Me dio unos donetes Me dio unos tragos De su Coca-Cola Y empecé a jugar al WoW Y desde entonces Me gusta que me jodan A la castellana Y además jugar al WoW ¿Te parece bonita esa historia? Sí, no, sí, no No me importa Vale, 2800 Y 380 60 Ahora me pide los rogues Perfecto Y el Califa Fucking Nostradamus A ver que me da Basura Y basura Muchas gracias Gracias por toda esta puta cantidad Inhumana de basura La verdad No sé si cabra todo en mi congela Tengo demasiadas cosas encima La verdad Thirsty Goblin es Demasiado level Tío Thirsty Goblin es demasiado level Me las debería hacer ahora a level 50 A level 47 ¿Cuánto popé? Es que me tendría que hacer A 3ZF Guess, right? A ver Cygor Show ¿Qué es lo que me dice el Cygor que haga? Guide Menu Soy 46 centenari Me dice que suba hasta el 48 Mentira Tu madre me come los huevos La gorda Duswalomars me come los huevos Hinterlands hasta el 48 O sea, tengo un open Hasta el 48 Tengo un puto open Hasta el 48 O sea que al 47 Me voy para Maraudon Al 47 Me voy para Maraudon Tíos Y luego Hinterlands Sí, 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 sí Voy a popear el 47 Aquí Y me voy para Maraudon Y a chuparla Al 47 voy bien a Maraudon ¿Te gusta el Don Simón? Me gusta más que me hagan una paja Vale, yo creo que ese es el combo Y no me voy a hacer la del Thirsty Pero me gustaría hacerme la de comerme una polla ¿Existe esa posibilidad? Y tengo que hacerme la de los Rogues y tal Vale, vale, voy a hacerme la de los Rogues y la de la castellana Hago esta y me vengo para aquí y hago esta Y tiro de pastillas O bueno, al revés, al revés Que esto lo tengo más cerca Voy a tener que tirar de Maraudon, chicos Para subir Es que es una putada, pero... No, putada no es Porque me pillo el arco Cuanto antes Me haré Zulfarrac otra vez Tengo un par de cues que hacer Pero es que no las voy a dar completado, tío Es que no las voy a dar completado Estas dos cues de mierda Y las gordas ya las hice ¿Me vale la pena por tener el mallet? No, la verdad es que no A mí el mallet me suda la polla Puede que nos saltemos ZF Que no me tira realmente nada importante Me hago directamente Maraudon Y me comen todo el castillo No lo sé, la verdad ¿Hay monturas voladoras en Classic? Por suerte no ¿Están todos en Invis o lo acaban de limpiar? Están todos en Invis ¿Son todos rogues? No, 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 no lo acaban de limpiar No, no son rogues, eh WTF Todos putos rogues No, 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 no Que putada que los putos warlocks No les desaparezca la pet Cuando los matas, tío Como los warlocks de verdad Es una putada eso Haun que está muerto, sí, chicos Último try de la pole ¿Hay alguna pole que me sirva En Maraudon? ¿Hay algún arma que me sirva En Maraudon? Creo que no Para Hunter creo que no ¿Hay alguna que me sirva? Polere Carlitos Sainz en Fórmula 1 ¡Grande! Grande mi hombre Carlos ¿Cómo quedó Fernandito? ¿Cómo quedó Fernandito? Mala manera Salgo del metro y me enciendo Una palmera que bonita es la mañana Cuando hay alguien que te espera Décimo Solo el ring del último boss Te renta Sí, el de hit, ¿no? Eso es lo único que me renta De todo Maraudon Vaya mierda, ¿no? Bueno, y la chest del rare La chest del rare También me renta La de Mercer Esta chest es buena 25 de agilidad 10 de stamina Y el head de maya De este mismo rare También 36 de attack power 18 de stamina Pero es feísimo, tío Mira qué horror Qué puto horror Pero es muy bueno el head Es de maya además Es perfecto para mí Pero es del rare Y el rare no suele estar El rare no suele estar Esta axe Es que es de proc Qué putada, tío Si no llega a ser de proc Hostia, el califa Me cago en tu puta madre ¿Por qué se dice rare En vez de raro? Porque en inglés Se dice rare En vez de raro A ver, hombre Califa, tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? Estás bugueadísimo Hombre, por el amor de Dios Estoy jugando con los títeres Colérrimen Táncri ¡Joder! A ver Cofre, sabía, por eso venía para aquí Porque sabía que me podía encontrar un cofre, ¿entiendes? Sabía que me podía encontrar un cofre Oh, shit Hostias Los putos demonios, tío Me cago en paciencia Eres lo mejor que le ha pasado a Twitch, campeón Sigue así, muchas gracias, hombre Me alegro de que te molentan todos los streams, hombre Muchas gracias No sé si soy lo mejor Pero intento serlo Y eso me reconforta En WOTLK Endgame ¿Qué clase te parece la mejor en uno contra uno? El Warlock Quizás El Rogue es muy bueno en uno contra uno Muy, muy bueno El Rogue es muy, muy bueno El Warrior es bastante bueno en uno contra uno En WOTLK ya En Endgame, con el arma legendaria El DK Pues durillo también en uno contra uno El DK Muy durito en uno contra uno El DK El Hunter está bien No sé qué clase será la mejor en uno contra uno El Palaretri flipas WOTLK Con el arma legendaria El Palaretri flipas Flipas El Palaretri Está duro como la piedra Pega como un putísimo camión Es muy duro, tío Tiene el Hammer cada 40 segundos El Mago Frost se lo deletea Eh, sí, es mejor contra Los Casters son buenos contra el Paladín Y eso que tiene el Freedom y tal Pero Los Casters son lo que mejor meltea a los palas Eso, no hay duda Sobre todo el Mago, sí Yo creo que el Mago es muy bueno Contra el Paladín en general Porque le metes Polimorf al 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 ¿Cómo se llama? Al Freedom y ya está Lo que pasa es que el Freedom se quita Stunts Del Paladín Es que está muy roto el Pala, eh El Pala es un Anti-Rogues En WOTLK Es un pedazo de Anti-Rogues De mil pares de cojones, tío Es una barbarie, de verdad Lo fuerte que es contra el Rogue El puto Palaretri Ahí es donde realmente se convierte En un En un counter real del Rogue Cuando tiene el puto talento Que se quita Stunts Eso es una burrada, tío Hoy me cagué Me cargué un Pala con el arma legendaria Con mi Rogue Pues entonces el Pala era muy malo Siento decírtelo O él muy bueno No El Pala muy malo Cuando tú ganas a un Paladín No es porque seas bueno Es porque el Pala es malo Porque si los dos fueseis buenos El Paladín te ganaría O sea que no Cuando yo gano Paladines en clase Que es porque ellos cometen errores Si ellos no cometen ningún error No les puedo ganar Por muy bien que jueguen Sobre todo en LK Porque en LK El Freedom te quita Stunts Eso es una puta barbaridad Es una puta barbaridad Permites al Paladín Que pueda no pompear el Blind Es una barbaridad eso O sea, de verdad Hazme caso, tío Sé mucho de WOTLK De PvP de WOTLK Y en general del PvP de este juego Cuando un Rogue pierde contra un Paladín Es porque el Paladín la caga No porque el Rogue sea bueno El Rogue siempre tiene que jugar bien Para ganar duelos Si no los va a perder todos Contra Mago vas a perder Contra Warrior vas a perder En LK digo Contra Hunter vas a perder El Rogue siempre tiene que jugar bien Porque es el que tiene la iniciativa Y el que tiene que conservar esa iniciativa Entonces el Rogue siempre lo va a tener que hacer bien Porque en WOTLK ya no es un Stuntlock y te mueres Porque la gente Estamos hablando de Endgame Cuando la gente ya va equipada Lleva Resilience Y ya no los mata en un Stuntlock en Early Game Pero luego ya no O sea, cuando la gente lleva un K de Temple Ya no, ya no Chuchoteas a nadie Y hostia Eso ya no pasa Pues ahí ya los demás Tienen counter sin tener que trinquetear y tal Y ahí es donde realmente te das cuenta De que el Rogue Es muy buen duelista Pero contra Retri Ya te digo yo que contra Retri No debes ganar nunca un Retri Menos si tiene el arma legendaria O sea, un Retri con el arma legendaria Es muy difícil de ganar Te lo digo ya Muy difícil si el tío juega bien Si el tío juega inteligente Y tira correctamente las cosas Piensa que él tiene el Freedom Si no me equivoco Cada 40 segundos se puede quitar un Stunt O cada menos Corregidme si me equivoco Cada 40 segundos se puede quitar un Stunt Literalmente el Rogue El DR del Rogue te baja cada 22 O sea, no tienes prácticamente brecha Para meterle Stunts Es cada 25 Literalmente el DR O sea, ¿cómo ganas a alguien que no puedes Stunear? Cuéntamelo De verdad, dímelo ¿Cómo le ganas a alguien que no puedes Stunear? Es una barbaridad, de verdad Es una barbaridad Es un counter Es el Biggest Counter Es igual de counter Que el Mago Warrior En Classic Igual de counter ¿Qué le ganan a los paladines en LK? Los casters Contra los casters Sufren mucho más los palos Pero ¿Quién es el mejor duelista de LK? O es que duelista Es jodido Yo creo que el Rogue es un muy buen duelista Excepto contra el pala Contra lo demás Vas bien Le puedes ganar a todo Perfectamente Perfectamente Si lo juegas bien Al pala Por muy bien que juegues El pala tiene que ser malo Para que le ganes El Warlock es muy fuerte El DK Unholy Es muy fuerte Muy fuerte El DK Unholy Contra todo El DK Unholy Sufre contra casters Si le juegan bien Por ejemplo Contra Mago El DK Unholy Contra Mago No es muy bueno Si le juegas bien No es tan bueno ¿No? Eso es verdad Si tienes el escudo Pero da igual El escudo son 5 segundos Y luego ¿Qué tienes? Contra el DK Frost Contra el Mago Frost Te puedes tirar la inmunidad A Stunts Contra el Deep Freeze Y poco más O sea Poco más Tienes el gancho Que te va a blinkear No va a gastar el blink Antes de que le pegues el gancho No es tan fácil ¿Eh? Lo Lo No es fácil El duelo de Mago Contra De K Unholy No es fácil Para el de K Unholy Pero Pero si Quizás sea con lo que más sufre De todas formas Si Creo que el de K Unholy Es de los mejores duelistas De De LK Sin duda Con la puta Pet Dando por culo Con el gordo de mierda Que tiene un área gigantesca Que saca todos los rogues Hunters Y de todo Sin duda El de K Unholy Es muy fuerte Muy muy fuerte Tiene los clones Con el Permaslow Correcto 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 Tiene muchas cosas Tiene muchos recursos El Warrior El Warrior Es superior El Warrior Con el arma legendaria Es muy fuerte Sin duda Muy fuerte Muy muy fuerte Contra todo Contra todo pronóstico El Warrior Se convierte En un Muy buen duelista Cuando probablemente Haya sido el peor duelista A lo largo de De Classic Se convierte En un buen duelista Pero el mejor No se si el mejor duelista No creo que el Warrior Sea el mejor duelista Ni de coña Yo creo que el mejor duelista Probablemente sea el de K Unholy O O El Mago es buen duelista Que yo creo que el Warlock Es el mejor duelista Aunque tiene un counter Bastante grandote Que es el Rogue El Rogue Le suele ganar al Warlock Affliction Y generalmente la gente juega Affliction O Demonology No Demonology no tanto La peña juega Affliction Con el Unstable Affliction La gente juega Affliction Generalmente Destruction No creo que el Destruction Sea tan buen duelista Como el Affliction Yo creo En el EK Estamos hablando de duelistas Yo no creo que el Destro Sea tan buen duelista Como el Como el Affliction No lo se Tendría que Uff Tendría que probar el duelo Contra los dos Con el Rogue Porque el Rogue Yo creo que es un Matchup jodido Para el Warlock El Affly Es mucho mejor que el Destro Yo también lo creo Yo creo que Affly Es la mejor spec De PvP Del Warlock Pero Destro Está muy bien O sea Yo creo que el Warlock En el EK Tiene tres buenas spec Para jugar PvP Las tres están bien Realmente las dos mejores Son Destruction Y Affliction Pero Hay peña a High Rating Jugando Demonology ¿Sabes? Pero Pero si Destruction y Affliction Son las mejores Tiene varias Varias Builds Que son buenas La SL Es muy buena Por ejemplo Es una muy buena build Que es híbrida Es una build híbrida Que está de puta madre Por ejemplo Ahí tiene muy buenas builds El Warlock En endgame En PvP A mí me gusta El Affliction Full Pero Pero bueno Porque a mí me gusta Dotear con el Warlock O sea A mí me mola El Warlock Doteando full ¿Sabes? Y jugando doble SL No No Pierdes La Unstable Affliction Y a mí me mola La Unstable Affliction ¿Qué es lo que me falta? Water Wastewander Assassin Assassin Ostias Esos están en Invis ¿O no? No, no están En Invis ¿Por qué no? ¿Por qué la pez no ataca? Ah, es que está evadiendo No puedo matarle Joder Qué puta mierda Nada que cambie Es el bastón Gordito ¿Dónde lo cambio? Dime un sitio Donde cambiarlo La tienes en pasivo Ya, ya lo sé Pero tengo macros De autoataque Tío, en Classic Solo pueden ser palas Los humanos Qué duro, ¿no? Bueno, también Los enanos Pueden ser paladines Los humanos Y los enanos ¿No? Yo creo que sí Enanos y humanos No solo Humanos El enano También es pala En Classic Que yo sepa Hasta donde yo recuerdo Y los elfos de sangre Los elfos de sangre Están en la horda Eres imbécil Otro que está bugueado No puedo pegarle Joder Literal Tengo unas ganas Terribles De jugar al WoW Viéndote Bueno, no eres el primero Ni serás el último No te sientas mal Por ello Assassin Assassin Joder Los putos robots Y Tienes al Tienes al Tienes al No lo voy ni a lootear, tío Es que no lo quiero ni lootear Lo único que quiero es terminar esta puta cosa Me cago en su puta madre Mira cuantos rogues hay aquí, tú Mira cuantos putos rogues hay aquí Ah, por cierto Y no hemos metido en esta conversación al Shadow Priest Que el Shadow Priest, ojito Con su capacidad de uno contra uno Ojito Ojito, ojito, ojito No se queda atrás el SP Ojito, ojito, ojito Que ha sido un olvidado En esta conversación Y no debe serlo Shadow Priest está que flipas En el EK Yo jugué Shadow Priest Y puxé A 2700 de rating Con Shadow World Mayas Un chaval que conocí En... Un Giri que conocí, tío En Warmain Puxamos a 2700 de rating En 2 contra 2 Jugando Shadow Priest Me pegué una hinchada de cojones Me pillé el arma de hartas 25 El tier de rogue Creo que se llaman 4 piezas de tier de rogue Y todo lo demás de 25 HC Todo De ICC Iba full beast Llevaba 6200 GS Puede ser Creo que llevaba 6200 GS Y él llevaba 6400 GS Íbamos los dos hasta los dientes Pegábamos como un puto camión Con el Libra Morte y con todo Llevaba el Libra Morte y el de Armor Penetration Creo Y flipas A goes Íbamos cada 40 segundos Hacíamos un go Todo el rato era correr por la arena Y... Y... Y entrar Correr por la arena Entrar Salirme de combate Entrar Salirme de combate Entrar Todo el rato con Shadow Priest Po 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 Contra putos warriors druidas Contra putos warlocks Contra... Que todo el rato sale lo mismo Todo el rato salía lo mismo Shadow Priest rogue Eh... Rogue mague Eh... Eh... Warrior druida Eh... Warrior pala Eh... Y que más Warlock con... Creo que había Compos de doble warlock Y de warlock con mago O algo así Y poco más No había prácticamente hunters En high elo Casi ninguno No había... Solo había paladines healers No había prácticamente retis Había algún reti que jugaba doble mono Rollo... Retri de K Que también flipas con retri de K Flipas El por culo que es eso Eh... Y jugábamos contra auténticos Hijos de puta Pero lamers Hijos de puta Solo había ratas En Warming Eh... Gente que jugaba Super bien La verdad Y a mi me enseñó Un montón Tío ese tío Ese tío era bastante mejor Que yo jugando arenas Yo es que jugando arenas Tampoco soy muy allá Y... Y fue la primera vez Tío Parece mentira Un puto servidor privado Que pillé 2700 Nunca he pillado 2700 En un servidor oficial Tío En arenas Lo pillé en RBG 2800 Pero en arenas no tío Tampoco he jugado nunca Muchas arenas Nunca me han gustado mucho Pero lo que pasa es que mola mucho jugar con un tío Que es tan bueno como ese tío Ese tío probablemente fuese el mejor shadow priest del servidor Probablemente no 100% lo era Y el tío me vio un día En directo Y se metió a jugar conmigo En... En una... En un ICC25 Y me dijo Hostia juegas bien tío Juegas arenas tal Le dije yo Si estaba Yo estaba 2200 Así 2100 2200 Y me... Y me dijo Tío vamos a jugar juntos tío Que te voy a... Te voy a echar una mano Y jugué con el mazo tío Y el tío era Super buena onda el tío Me explicaba las cosas Me decía cuando entrar Cuando salir Me explicaba Era super bueno Era mejor que yo tío Y es muy agradable jugar con un tío Que además era muy... Tenía mucha paciencia el tío Era un tío muy paciente Y él entendía Que yo fallaba en mecánicas Fallaba a lo mejor un blind Que lo metía erroneamente O que lo metía con DR de sufer O que no sé qué Y era muy paciente Y al final jugamos arenas Y en 300 o 400 arenas Subimos a 2700 Tío Flipos Pero era porque Yo no tenía tanto nivel como él O sea Él era un tío Yo lo reconozco Lo tengo que reconocer O sea Él era un tío de 3000 de rating Él era un tío de 3000 de rating Y yo mejoré hasta el punto de ser Un jugador de 2400 De 1500 Jugador de arenas Pero es que él era un tío de 3k de rating O sea Él era Increíble el global vision que tenía O sea Él tenía mucha más visión de juego que yo Y yo creo que me considero un tío Con bastante global vision Y... Y el tío era mazo bueno De verdad Era una pasada El tío se enteraba De todo lo que pasaba En la puta arena Tío De verdad Era una pasada Era una puta pasada Lo que pasa es que Sabéis cuál fue el problema Y por lo que yo no hice eso en directo Porque yo estaba con Blizzard ya De arriba para abajo De arriba para abajo De arriba para abajo Y no me permitían streamear servidores privados Porque me banearon por jugar servidores privados Entonces yo no podía streamear Eso Era un putadón que flipas Tío Pero hice arenas con ese tío Ese tío Con ese tío hice arenas en directo A dos mil y pico de rating Pero me banearon Me banearon Antes de De que De que hiciésemos todo el push Tío Porque estuve jugando con él Meses Estuve jugando con él desde No lo sé A lo mejor dos meses No sé Noviembre, diciembre O diciembre, enero O algo así Fue cuando Cuando pillé Warming Yo Warming lo pillé en septiembre O así Pero en septiembre Claro Subí el personaje Me lo fui equipando Tatatita Porque claro No te lo equipas instantáneo A no ser que pagues Si pagas sí Pero si no pagas Lo tienes que ir subiendo Y tal Y fue una experiencia Muy gratificante La verdad O sea Yo me lo pasé bien Fue una experiencia muy guay Y hay buen nivel en Warming Eso sí En dos mil setecientos de Warming No en dos mil setecientos de De WOTLK De cuando salió También te lo digo Obviamente no Será como Dos mil cuatrocientos O dos mil quinientos De LK Cuando salió O sea No hay que fliparse Es un nivel muy alto Pero es un nivel muy alto Porque jugaba con un tío muy bueno Y porque Bueno y yo también juego muy bien Obviamente Y Pero él era mejor que yo O sea Yo tengo que reconocerlo Ese tío me enseñó muchas cosas Muchas cosas Es que el tío Hay una cosa que hacía muy bien Y es que metía muy bien los silencios O sea Es increíble lo bien que metía ese tío Los silencios tío No fallaba un puto silencio tío Los tiraba siempre bien Y es que Eran kill Porque piensa que El rogue de Shadow Priest En lo que se beneficia Es que Tenemos muy buen cross cc Tenemos El fear Into sap Into Chipshot Into silencio O into silencio directamente Tenemos un cross cc Buenísimo Y claro Eso era demencial Contra paladines Contra druidas Contra O sea Era mazo bueno tío Mazo mazo bueno Es un cross cc de puta madre Y claro Jugar con un tío Que en la parte más importante Parece que es el rogue Pero no Es el Shadow Priest O sea Que el Shadow Priest Sea el bueno de los dos Es lo que más se nota Porque Parece una tontería Pero es el que tiene que Tanquear la mayoría de los golpes Es el que tiene que Estar todo el tiempo Saliéndose de combate Para que el rogue vuelva a abrir O sea Es un buen combo Los dos tienen que ser buenos Pero El que más se nota que brille Parece que es el rogue Pero no Es el puto Shadow Priest El Shadow Priest bueno Es el que Hace La Hace milagros Un Shadow Priest bueno Hace milagros en arenas Sobre todo cuando tiene Endgame Porque al principio El Shadow Priest es mierda Porque no tiene mana pool O sea Tiene una cantidad de mana Muy baja Pero cuando Está en endgame El Priest aguanta el mana Como un demonio O sea Aguanta pero una barbaridad El mana Porque tiene una mana pool gigante Y regenera mucho mana ¿Sabes? Entonces Ahí el Priest es cuando Se convierte en un En una máquina De aguantar Tío Es muy fuerte Tiene curas Todas instantáneas Con el Primero te tira la bolita Luego te tira El escudo Luego te tira el renew Luego tal Vuelve a Shadow form Te vuelve a pegar Silencia Otro go Venga Silencio 5 segundos Se va para detrás De la columna del healer Se sale de combate Voy yo y lo sapeo Después del silencio Porque se sale de combate Al estar de tal Intentando beber En el silencio O sea Es la polla La verdad Y esas cosas Las veía él Porque era mazo bueno Tío Él me dio mazo consejos En LK Tío Para jugar Pero luego a la hora De la verdad Tienes que tener Un tío que juegue muy bien Para poder subir Es jodido Tío Y es que LK También LK tiene un problema Muy grande en las arenas El dampening es Básicamente que las arenas No sean eternas Es decir Que cada X tiempo Cada minuto Se baja un 5% El healing Y el daño de la arena El healing de la arena Perdón Para que la gente No se pueda estar curando Todo el rato Y que las arenas No duren 40 minutos Sino que duren Como mucho 10 minutos Y eso es algo fundamental En el competitivo Fundamental Y eso no lo tiene LK Y eso es algo Que me rayaba muchísimo Tío No me mola nada Ese tema Ese chaval El Shadow War Mayas Me acuerdo Que me habló Cuando triunfé Tío Y es Giri No se entera de nada En castellano Y me acuerdo Que al paso De unos meses Cuando salió Battle for Azeros Yo ya no jugaba LK Y dejamos de jugar juntos Y me acuerdo Que me habló Por Discord El tío Y me dijo Oye tío Enhorabuena tío Yo no entiendo Ni papa de lo que dices Tío Y cuando me hackearon El Discord Perdí su contacto Me acuerdo que lo busqué Y ya no lo encontré Macho al chaval Se llamaba Shadow World Mayas Y era Súper bueno Con el Priest Yo es el mejor Shadow Priest Con el que he jugado Jamás Y perdí su contacto Tío Porque nunca supe Cómo se llamaba En la vida real Yo siempre lo llamaba Shadow World Tío Y Y nunca me dijo El nombre En la vida real Y eso que estuvimos jugando Un par de meses No jugábamos Todos los días Pero Joder 300 arenas Más o menos Jugábamos a lo mejor 20 o 30 40 o 50 arenas Al día Jugábamos pues no sé Durante unas semanas Y perdí el contacto Tío del chaval Y era un tío Súper buena onda Súper majo Súper Súper buen tío Ha dicho uno Te lo estás inventando Pero si jugué con él En directo ¿Por qué me inventaría Una historia así? O sea ¿Qué sentido tendría? Con la cantidad de gente Con la que he jugado ¿Por qué me inventaría Una historia así? O sea ¿En qué me beneficiaría Contar una historia así? Si además he jugado Con él en directo Tanto PvE Como PvP Pasa que me banearon Por jugar servidores privados Después Tuve que dejar de hacerlo O sea ¿Por qué coño Me inventaría una historia así? No tendría sentido Makes no sense Viene de Tik Tok Viene de Tik Tok Vendrá Pero mira Tal y como viene Se va Va a chuparlo Tampoco tiene Tampoco tiene más Vamos Que vuelva para Tik Tok Yo ahora juego En Warming Y sigue siendo God Sí Tengo entendido Que sí Tengo algún colega Que aún juega Allí Y Y tengo entendido Que sí Que sigue estando O sea Si no tienes pasta Para pagarte el WoW Yo no Yo no debo promocionar Hombre Servidores privados Porque está mal Porque yo trabajo Con Blizzard Pero Pero si no tienes dinero Tío Antes que jugar Algún juego de mierda Tienes ahí el Warming Que está de puta madre Y tienes servidores En Warming creo que también Hay servidores de Classic No lo sé No sé si solamente Hay servidores de Leca Yo creo recordar Que había servidores también De TBC y tal Warming tiene hasta cola Ya Pero la cola de Warming Es mentira La cola de Warming Es mentira Es para que pagues Yo me acuerdo Que pagué los 10 euros Por 10 euros Ya no tienes cola ¿Cómo es posible eso? O sea Te meten cola En plan Como queriendo decir No es que el servidor está lleno Y sí está lleno Pero cabe gente ¿Sabes? Lo que pasa es que Te meten cola en plan Para que pagues ¿Sabes? Es un poco Yo no creo que esté Siempre lleno Porque si no A todas solas hay cola Una polla A todas solas hay cola Ni de coña Ni de coña Es para que pagues El 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 premium ¿Sabes? Que básicamente te sirve Para no tener cola Y te dan 10 euros Que puedes gastarte En comprarte algún objeto Yo me acuerdo Que me compré un objeto Que era Una daga de ICC10 Me acuerdo con la que empecé Me compré la daga De ICC10 Con los 10 euros Que metí Y ya tenía una daguita Que estaba bien Y así ya no me tengo Que preocupar por la daga main Y todo el resto del equipo Me lo fui consiguiendo yo A la noche A la noche nunca hay cola Yo creo que esa cola Es sospechosa Permitidme dudar Es pay to win No Es pay to fast Pero Yo no lo usaba Y me daba igual O sea Hay gente obviamente Que estaba full donada Que se le llama full donos Pero A mi me suda la polla Francamente O sea Obviamente si Tú te puedes pagar Y comparte el equipo entero Pero who cares O sea I don't know man O sea A mi me suda la Me suda la polla Francamente Tengo que volver aquí al 50 Según el Ziggor El Ziggor me dice que El Ziggor me dice que Me guarde las cues Para el 50 Supongo No el puto gordo del Ziggor De Tanaris Y que vuelva a Tanaris Roy al 50 ¿O no? No 46-48 O sea Me dice que solo venga una vez A Tanaris al 42 Y otra al 46-48 Vale pues me hago la del Thirsty Goblin Etcétera Me la saco Me la saco Me la voy a hacer las dos Me como un pollón La pregunta es ¿Me vuelvo a hacer ZF O que le den por el culo? Es una buena pregunta ¿Me vuelvo a hacer ZF O que le den por culo? Y me voy directamente A Maraudon Al 47 Es que Francamente Estas dos quests No creo que las termine Y aunque las termine Es una quest Tampoco me importa Tampoco me importa mucho Tampoco me importa mucho Directamente Maraudon ¿No? Puedo hacerme esta quest Y esta quest Y tiro de piedra abajo Me hago toga ya Me hago toga ya Me hago todo el combo De Tanaris ya Chicos Me acabo Tanaris Right now Right here Right now Right here Right now ¿Cuántas horas ¿Cuántas horas Vamos hoy al WoW? Pues como siempre Las que me apetezcan Si dentro de unas horas Estoy cansado Pues descansaré Ni más ni menos Yo no me planteo El número de horas En función de De como haya empezado El stream Sino de como vaya Dentro de 5 6 8 10 horas Vamos a ver si aquí No me dan problemas Estos Porque voy un poquito Underleveled Pero nada No creo Hay que aprovechar Y entregar Todas las misiones Vamos a ir A Booty Bay Entregamos 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 Y luego vamos A Hinterland Que por cierto No ha cogido el vuelo Aquí no tengo Que pillar nada Vamos directamente A los ogros Los ogros Que fuman Picasso Sale 49 Pero los bichos Son 49 Si hay alguno Que es 49 Pero la mayoría Son 47 47 y 48 47 y 46 Vale ¿Y este qué es? Nada Vamos Tengo unas ganas De quitarme este arco Colega No te puedes imaginar Las ganas Que tengo de quitarme Este puto arco Y esta puta arma De dos manos Unas ganas Que ni te las imaginas Aquí hay cofres También Hay que buscarlos Hay que buscar Y encontrar los cofres Uy Espérate Shogger Shogger Me gustaría empezar En el wow ¿Qué consejo me darías? Que te comas una polla Y que te calles la boca Y que no juegues hardcore Juega otro wow No el hardcore ¿Qué hardcore te quieres pillar? ¿Puedes enseñarlo? No, no puedo enseñarlo In game Tío No puedo enseñarlo In game Tendría lo mejor Que buscar a un Hunter 50 60 Do Can you Link Maraudon Boat Can you Link Maraudon Boat No se ha sacado El maraudon Boat Hay un tío Que se acaba de Que se llama Morcillona Que se acaba de Pillar de una dungeon Sin tocarle ningún arma Solo porque ha querido Vale, perfecto Lo expulso Morcillona Se llamaba Has dicho, ¿no? Aquí lo tenéis Tei Este es el arco Tíos Mirad que burrada Mirad Comparadlo con el mío El mío pega 19.4 De DPS Y 61 De daño máximo Este pega 27.3 De DPS Es de 2.8 Además es lentísimo Y pega De 53 a 100 De daño O sea, el daño mínimo Del arco nuevo Es el daño máximo Del mío Es una burrada El Eugrade Es una burrada El Eugrade Es bestial Una auténtica barbaridad El Eugrade Tengo unas ganas De hacérmela Hoy la sacamos 100% Y no vamos a morir En Maraudon Ni de coña Es más Voy a carrilear El Maraudon Como always Shokas Métele Ignore Para que no pueda Interactuar Con vos Con ningún otro PJ Vale Vienen dos ¿Eh? Vas pegando duro ¿Eh? ¿Qué? Aguanta Me tanqueo yo A este Gasto un target Dummy ¿O qué? Para que no muera Kenkri Nooo Parry Kenkri Me han matado A Kenkri Igual Me cago en Dios Cago en la puta Tío Me metieron la cara En el castillo Shokas ¿Aras las legendarias De Hunter Si llegas al 60? ¿Las que dan En el árbol De Frondaville? Las que dan En el árbol De Frondaville No sé a qué Cuesta te refieres Si te refieres Al arco legendario Sí La haré Si me cae Pero no sé A qué Cuesta De Frondaville Del Hunter Legendario Te refieres Si no Dice la del arco Vale Pero eso no es De Frondaville Es de Moltencore No de Frondaville Vale El bastón El arco Y conseguir el carcaj Sí Yo lo haré Lo haré No es legendario Ya Pero se llama La quest legendaria O sea No es un legendario Lo que te tira Pero es una quest legendaria Digamos Porque es dificilísima ¿No? Y te tira un lot Increíble O sea Que se puede considerar Legendaria Por su Cómo aguanta mi Kenkri Qué grande Cómo se llama el loot Para buscarlo en Woheath El loot Cómo que el loot Qué quiere decir, cuánto oro tienes No tengo ni zorra, cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro golondrinas Compramos la recipe de la Lip La Lip es una poción muy importante aquí La Lip es una porción muy importante aquí Te lo digo ya O sea que Interesante Yo creo que ¿A qué precio está? Si está barata Yo creo que es una poción muy importante la Lip En este modo de Wohe La verdad ¿Renta instalarse el WoW en 2023? Entre eso está muy enfocada la gente que juega desde hace mucho ¿Qué va? Está enfocado para que la gente juegue cuando le salga de los cojones O sea, ni te rayes, tío Porque haya una barrera en plan de gente que no entiende o tal ¿Qué va, tío? ¿Qué va? En cualquier juego antiguo entonces lo vas a pasar mal, ¿no? O sea, no, no Yo lo que te recomiendo es que juegues WoTLK o que juegues Retail Antes que Classic O que si juegas Classic no juegas un servidor hardcore Eso sí que te lo recomiendo Porque si juegas un servidor hardcore te vas a frustrar Porque vas a morir todo el rato Shogas, con lo competitivo que eres Es raro que no estés haciendo Míticas Plus como un loco Es que las Míticas Plus me aburren bastante, tío A mí nunca me ha gustado competir en PvP Yo ya competí en PvP Pero es que yo ya tengo 32 años, tío Es decir, todo lo competitivo que fui Ya no lo soy Es decir, sigo siendo una persona extremadamente competitiva Pero muchísimo menos que antes Es decir, yo ahora compito además en Twitch No compito en el gaming Porque yo en el gaming ya lo he conseguido todo ¿Entiendes? Yo ya he conseguido los rangos que quería conseguir Yo ya he demostrado mi nivel como jugador Yo ya no tengo nada más que demostrar Ni de que... Ni que conseguir en el WoW Es decir, lo único que... Por lo que podría ir es a por el rank 1 de arenas Pero es que me aburren las arenas O sea, yo me juego 100 arenas o 200 O como mucho 300 Y es que no tengo ganas de jugar más Ya más en todas las seasons, ¿sabes? O sea, no es un sistema competitivo que me guste Entonces... Es que no tengo nada más que conseguir en el WoW ¿Qué quieres que consiga en el WoW? Tengo el puto rank 1 de España de RBG ¿Qué más puedo conseguir? Y varios héroes de la alianza No se puede conseguir nada más O sea, tengo varios gladiators de RBG ¿Qué más puedo conseguir? El invencible Pero yo para qué quiero el invencible Lo que más me gusta del WoW son las RBGs Pero tengo unas 3 o 4 horas diarias para poder darle ¿Me recomiendas jugar? 3 o 4 horas es tiempo de sobra Yo cuando competía jugaba 2 horas al día RBG Solo 2 horas Y no jugaba al WoW en todo el día, by the way Solo jugaba esas 2 horas Vale, estos son brutos Brutos Pero no me faltan brutos Me faltan enforcers Vale, vamos a ver los enforcers que haya por aquí Enforcer Enforcer El invencible Enforcer Enforcer Esa C'est danger Apare uku T sorry T Calma Enforcer Guardia Me ha resistido Necesito volver al WoW Como la puta droga me llama, me alegro, hombre Shaka, yo jugaba hace mucho tiempo pero nunca fui bueno Y siempre me gustó jugar Warrior ¿Hay alguna forma que me des para aprender? Mírate streamings de Warrior, tío Simple y llanamente O sea, ponte a ver streamings de un tío que juegue Warrior Y aprendelo a jugar Yo como más aprendí, fue jugando Obviamente, como más aprendes es jugando Pero también viendo a Waz Yo con Waz aprendí mucho de arenas, tío De conceptos de arenas que son difíciles de ver Cuando estás jugando tú solo y que se los ves a Waz y dices Hostias, que bien visto esto O a Picaboo Yo veía a Waz y a Picaboo Y de ellos aprendía un montón Ver gente buena te... Te... Enseña mucho, tío Si yo estuviese jugando Warrior Pues aquí te podría dar consejos Pero no lo estoy jugando Entonces... Además esto es classic No arenas, ¿sabes? O sea Yo en arenas con el Warrior nunca he sido muy allá Porque tampoco las he jugado He jugado muy pocas arenas con Warrior Bien, el último ¿Me ve? No, no Estoy leveando en Watergate Qué gozada, tío Las zonas, la banda sonora Sí, tío Es muy bonito Hay gente en el mundo ¿En qué servidor estás jugando? Hay mucha gente en el mundo Vale, me falta un bruto Vente al SOM Está petado esto Cállate la puta boca Al SOM, dice Además En el SOM yo ya tengo un personaje Y me he cargado a medio Winterspring By the way No sé si lo sabías, pero El Sargento Pelotas está en SOM Y está en... En Firemow Cuando... Cuando veis que hay gente en el General de la Alianza Pidiendo ayuda en Firemow Es porque estoy yo online En Winterspring No veas la cantidad de players que me he cargado ahí En el SOM Vale, me tengo que sacar al boss de aquí Dice uno No te veo tan bueno para ser top 1 de España, tío Para empezar mi clase main no es Hunter Es Rogue Eso es lo primero Y lo segundo ¿Con qué criterio puedes decir tú que alguien es bueno y es malo Si eres un tío de 1500 o de 2000 de Rating? Esa es mi pregunta Esa es la pregunta Un tío que literalmente su primer mensaje ha sido hoy y dice De verdad deseo que te mueras y dediques tu tiempo a otra profesión Verte jugar Hunter es un dolor de pelota No tienes mecánicas ni conocimientos de la profesión Dice el random este, tío Que no ha pillado ni 2000 de Rating en ninguna... En ninguna spec de... De juego Este puto random de mierda, chaval Esto lo tenía yo que aguantar en el WoW todos los días Todos los días Gente con 1000 de Rating Menos que yo Diciéndome Que malo Que mal lo haces Que mal no sé qué Es un chavalín Literal Este tío es un chaval de 15 años Que quiere un TikTok para Para grabarle un vídeo a sus amigos Todo el rato Todo el rato Esto en la comunidad de WoW Pasaba a saco, tío Peña de 1500 de Rating Diciéndote Tío, pues no me pareces tan bueno Pues no sé qué Que son chavalines, ¿sabes? Que seguramente este tío ni juega al WoW, ¿sabes? O si juega al WoW No, bueno Este tío no es un chavalín Este tío tiene 30 años Lo que pasa es que, claro Tiene 30 años Pero vive con papá y mamá Y no da un pala al agua Entonces Es como si tuviese 15 años Aunque no los tenga ¿Sabes? Esto me pasaba a mí en el WoW Pero a saco de veces Y es gracioso O sea, yo me lo tomo bien O sea, me da Me da simplemente pena ¿Sabes? Porque al fin y al cabo es un tío Que nunca va a ser bueno A ningún juego Entonces, pues ¿Qué más da? ¿Sabes? No pasa nada Lo convertimos en contenido Nos reímos de él Y ya está, ¿sabes? Pero es cierto que con 30 años Es raro, ¿no? Pero da igual Porque es que hay gente Lo hablábamos el otro día, tío Cuando hablábamos de De tías En plan Porque un chaval preguntó Oye, tal ¿Pero qué edad es tu edad ideal Para una mujer? Pues da igual Una tía de 25 años Puede aportarme mucho más A lo mejor que una tía de 35 Que tenga la mentalidad de este tío ¿Sabes? Porque Es que lo que importa no es la edad Lo que importa es Las experiencias vitales Que hayas tenido La cantidad de De cosas que hayas hecho en la vida Y lo que hayas aprendido ¿Sabes? Más que la edad Porque este tío tiene 30 años Pero este tío Mentalmente tiene 15 ¿Cómo sabes que tiene 30 años? Porque se llama Tom1990 Este tío tiene un año más que yo ¿Sabes? Pero realmente es un fracasado De 1500 de Rating Que Si ha jugado al juego No sabe jugarlo Y si no ha jugado Pues simplemente dice el mensaje Para picar Porque es un pringado ¿Sabes? Si lo único que quiere es un poco de atención Porque en casa no la tiene Parece la frase típica Pero es real Es que hay gente a la que no Que no tiene atención en su casa Que no tiene amigos Que no tiene nadie con quien hablar Y que necesita que alguien Le preste atención, tío Porque el ser humano Lo necesita O sea, parece la típica frase En plan para Para faltar al respeto Y no, no, de verdad O sea, hay gente que De verdad tiene vidas de mierda O sea, este tío Es un pobre infeliz ¿Sabes? Que se dedica aquí a decir tonterías Sin tener ni puta idea del juego ¿Sabes? O sea, es real Es cierto que hay gente que Por desgracia Se refugia en Twitch Y en el contenido Porque tiene Vidas malas, tío Y es Triste Pero es lo que hay O sea, ¿qué le vamos a hacer, tío? Se refugian En intentar tener atención Por parte de gente famosa A la que Porque en casa No se la dan Porque sus amigos No se la dan Y porque sus vidas Son miserables Porque nadie Que tenga una vida buena Se dedicaría a decir Esas tonterías Lo que hay No pasa nada, coño Parece flameo Pero no es flameo De verdad Lo digo Con toda la calma del mundo Es totalmente normal Todo el mundo Tiene problemas, tío Y pagarlo con la gente De internet Pues es Es algo bastante normal A mí no me importa hacerlo Porque yo Todo lo bueno que he sido Lo he demostrado ¿Sabes? Yo tengo el 2800 de rating En RBG Es decir Que no Yo no No hay No hay Verborrea ¿Sabes? No hay boquilla No voy de boquilla Es decir Lo que soy Es el rating que hayas tenido Esto lo expliqué hace mucho tiempo ya Es decir Lo bueno que tú eres No es lo bueno que te diga La gente que eres Lo bueno que tú eres Es lo que diga el rating Eso es lo bueno que tú eres Waz es el mejor rogue del mundo ¿Por qué? Porque es campeón de BlizzCon Y porque tiene 3500 de rating O 3600 de rating Es el mejor rogue de la historia No es porque la gente diga Que él es bueno Hay mucha gente que lo llama malo Cuando pierde alguna arena O cuando tal Pero da igual Lo que diga la gente Es que esto Es como los balones de oro Como tal Es que va por logros Esto va por lo que tú hayas conseguido Lo que diga Un chavalín de mierda Que tiene 1500 de rating Da igual Aunque ese mismo tío te diga Que eres el mejor Que eres el número uno Y que eres el mejor rogue sobre la faz de la tierra Da igual Porque lo que tú eres Es el rating que tengas No el No el Lo que a mí me parezca O lo que tal ¿Sabes? O sea Esto no va en función De lo que le parezca A la gente Porque la gente No tiene ni bot Ni voto En tu nivel Tu nivel Es el que has demostrado Y yo el que he demostrado Es el que tengo Punto Yo no No alardeo de cosas que no tengo Yo lo que tengo Es lo que tengo Punto No tiene más Y a mí no me importa Darles atención Al fin y al cabo Si yo los convierto en contenido Y me dan conversación ¿Sabes? Al fin y al cabo Estaros hablando todo el rato De que me estoy cargando A un bicho aquí en el WoW Puede tener un punto aburrido Las conversaciones también van surgiendo Y a mí para ver fracasados Y reírme de ellos Es Es algo que me divierte mucho Sobre todo los mayores Tío Los de 30 años Esos son mis favoritos Esto me fascina porque Esto os lo conté hace mucho tiempo Tío que Yo antes veía mucho la LVP Y veía mucho LOL Y siempre que había un Siempre que alguien misplayaba Que malo Puto malo Pero este tío ¿Dónde está? ¿Cómo este tío puede jugar competitivo? En la SLO sobre todo O sea Chavales que están en plata 2 Diciéndole a Antonio Que es un tío que ha picado Más de 1000 LPs De más De Challenger Diciéndole Que malo Como tal No sé qué O sea De verdad Es así La gente es así Este tío Es un random de 1500 Pero Es que es así La gente Y esto me lleva pasando toda la vida ¿Sabes? Es que es en plan Joder tío La verdad Si te dices cuenta De lo fracasado que eres Y de lo que tienes que cambiar tu vida Si quieres vivir feliz Hostia tío Pero no me importa Porque al fin y al cabo Yo me voy en un mes A mi piso de 2 millones de euros Que lo he conseguido Gracias a ser buen jugador Y a ser buen streamer O sea que Realmente lo que tú me digas O lo que me dejes de decir Lo único que voy a hacer Es convertirlo en conversación Y reírnos de ello O sea que No pasa nada Tú seguirás en tu vida de fracaso Cuando estés baneado del canal Y yo seguiré mi vida de éxito Tanto fuera Como dentro de las cámaras Así que No pasa nada Vive tu vida de frustración En paz ¿Cuándo te vas a tu piso nuevo? Espero que este mes Yo creo que a finales de este mes Puede ser un buen momento O por lo menos a finales de este mes Tenerlo ya todo terminado Y el mes que viene ir a vivir ya Pero Estamos ya con las últimas cosas Ya Tenemos todos los sofás puestos Las camas Tal Estanterías Todo está ya puesto Las televisiones están colocadas Todo Está todo Ya Digamos que ya podría ir a vivir Digamos que ya podría ir a vivir Pero Vamos a dejar un poquito más para Y eso que es septiembre Me podría ir ya y aprovechar Pero Me da igual Si podemos ir en septiembre bien Y si no iremos en octubre No pasa nada No hay que ir con prisa Hay que tenerlo todo bien cerrado Y sobre todo Tener ya las conexiones de internet Tal que aún no tengo Aún no me he encargado de internet Lo tengo que hacer Porque voy a tener dos compañías también En En la casa nueva Tal Ese tipo de cosas Habrá un house tour Obvio ¿Cuántos gastos en total? Más de dos kilos tío La verdad No me importa decirlo Porque Es lo que hay O sea Pero para que te hagas una idea Han sido Cientos de miles de euros en reformas Me calenté Pero porque Me lo puedo permitir Y porque quiero Tío Es que no tiene más Es mi puto dinero Y hago con él lo que quiero Y ya que no me lo gasto En putas En cocaína Y en Yates Pues me lo gasto En un pisito bien Me lo dejo preparado bien Y ya está Tío Si yo no Si es que yo no tengo gastos Aparte de De la vida De la vida que es poco Yo pago mi alquiler Pago mi comida Pago mi tal Y ya está Me gasto mucho dinero en comida Pero ya está Es lo único en lo que gasto mucho dinero Yo no me compro Relojes caros Ni ropa super cara Ni tal Yo compro ropa normal Tal Y no No sé No No me No ostento Ni gasto demasiado A ver si un poco Level up Para no fallar tantos autos Estaría bastante bien Estaría bastante Bastante bien Porque a los level 50 Ya Esto ya me cuesta Vendría bien una mascota En tu nueva casa Lo he pensado mucho tío Pero es que no me interesa Tener una mascota Cuando todo está nuevo tío Tendré una mascota En mi nueva casa De hecho probablemente Tenga dos Pero Para que se hagan compañía Y tal Pero Pero no tendré No cuando todo está nuevo tío Porque es que Joder tío Los gatos No voy a tener perros Porque yo no tengo No quiero tener una responsabilidad Tan grande Como lo es un perro Ya un gato es bastante responsabilidad Un perro No quiero tenerlo Encima voy a tener dos Seguramente O sea que No quiero tenerlo Pero Pero si que es cierto Que Que hostia tío Los gatos me van a reventar Las cosas Tío Me van a reventar Las Las cosas Las cosas Una pecera gigante Con peces místicos Lo único Es el mantenimiento del agua cada tanto Pero no se pasea ni nada ya Pero yo no quiero un animal que no me pueda ofrecer Nada de cariño A mí me gustan los gatos porque los gatos son cariñosos Y son individuales Individualistas Y autónomos Yo no quiero un puto pez Con todo el debido respeto Que si te gusta tener peces me parece de puta madre Como si tienes una iguana Pero a mí me gustan los animales que puedes tener un rato Y que te acompañan Que te piden comida Que están Sabes No un pez Joder Pez O sea Llámale Fizz Creo que de mascota estaría bien un toro de Watusi No sé lo que es un toro de Watusi Tío La primera vez que escucho esa puta palabra Watusi Es una especie de toro No la conozco tío Es una comida típica a lo mejor de algún lado o algo así Toro de Watusi A ver voy a buscarlo tío Toro de Watusi De Watusi Oh es el que tiene la cornamenta esta muy grande Ah se llama toro de Watusi esto Mira que guapo Ah es el que tiene la cornamenta gigante El de Watusi Nunca supe como se llamaban tío Que chulo eh Que chulo que chulo Va pero tenés una casa suerte Pero está guapo eh Va un montón Una buena cornamenta Con eso te pega una buena enganchada Está guapo eh El toro Como te engancha Como te enganche Te va a enganchar bien enganchado Hombre La verdad es que si No tiene que ser fácil enganchar Con una cornamenta Que te queda tan lejos No Bueno si si Supongo que la tendrán muy calculada No como los cabrones Como los alces Y cosas así Que tienen cornamentas muy abultadas Vamos Ah viene este no, no viene, pues venga vamos con todo, entonces entonces entremos Shokas, estás en verano, están en verano todavía ahí estamos en septiembre el verano deja de ser verano en el 23 de este mes deja de ser verano, ¿verdad? o sea, aún quedan 20 días de verano, ¿no? el 21, perdón el 21 deja de ser verano por lo tanto, sí, seguimos en verano aún hasta dentro de 20 días o así así que sí y se nota, ¿eh? porque hace calor aún bastante calor a ver si me sale la puta la puta glándula, tío ¿qué ratón usas tú? el Logitech G403 voy a pegar ya porque se me muere el Kentro ¿te recomiendas comenzar de nuevo en el WoW? calla de una vez oye, yo lo siento mucho por todos los que estáis aquí que os pasáis la tarde aquí conmigo y estar escuchando todo el rato las mismas respuestas lo siento lo siento de corazón pero es que tenéis que entender que todo el rato está entrando gente nueva y todo el rato hace las mismas putas preguntas yo siento tenerlas que responder pero es que entended que es lo que hay, ¿sabes? o sea oye, ¿me puedes pasar esta macro? oye, ¿me puedes decir si vale la pena el WoW? oye, ¿qué es lo que más te gusta del EK? oye, yo lo siento, ¿eh? pero que no es que es normal que la gente pregunte, joder mira, me ha caído de putísima madre eso tiene un drop rate bajísimo bajísimo, 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 bajísimo o sea, que de puta madre joder la puta red sin el trinket es literalmente fumar picato costado oh, se me ha roto cuando te mueres nunca, imbécil ¿cuántos más? dos de seis y dos de seis vale hostia, me he metido un tick de venda sin querer shockas shockas es inmortal hasta que se demuestre lo contrario efectivamente, Rasty tú sí que lo estás entendiendo tú sí que lo estás entendiendo, amigo es increíble lo que le pega a la pet a bichos que tienen tres o cuatro niveles más que yo y que ella es increíble, colega toma trampa hace mucho parry y mucho miss sé, es cierto pero oh oh small thorium vein me recuerda que me follen cacaas y si no mueres ¿cuál es tu objetivo? hacer todas las raids y tirar todo el contenido ponerme full epic y terminarme el juego ese es el objetivo aunque planeo morir en una semana o así y empezar otra vez a hacer variety ¿quién ha muerto? teodez level 19 se comió una polla oh, no me jodas que no me cabe la polla en el culo ay, que rico cuando me follas vale no tengo más castilla la mancha no tengo más castilla la mancha, eh chicos estoy fundado estoy absolutamente fundado vale, me falta este vamos a follarnoslo y me falta este vamos a follarnoslo que no y que o la Vale, ahora Prestad atención, gordos Vamos a follarnos A la gorda de Toga La vamos a trincar Nos vamos a ir hasta aquí con ella Y vamos a hacer la doble quest fundada Junta Nos follamos a la tortuga y nos vamos, ¿vale? Vamos con todo ahora, ¿vale? Esta misión es demencial Las vamos a hacer juntas Voy a meterle esta mina a la pet Madre, me coge de la Polla la gorda Toga la fornicadora, ¿os acordáis? Esta historia os la cuento siempre Que venimos a hacer a Toga Y es que Toga es una tortuga Que ha perdido Al marido, ¿vale? Y se encuentra aquí Perdida en esta zona, ¿vale? Y su misión La misión es Ah, mira, sí Ahí está Si la tiene ya preparada El gordo de mierda, mira ¿Para qué? Pues la voy a contar yo O sea, Toga donde va Es a estar con su pareja Para fornicar toda la noche Exacto Es por lo que queda O sea, Toga quiere volver a encontrarse con su pareja de fornicio Claro Entonces, menos mal que recordé Exacto Que su pareja de fornicio es una tortuga que está aquí Exacto Ahí la tienes Es esta tortuga Que es torta Es la pareja de Toga Son Toga y Torto Torto, 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 Torto Exacto Que se van aquí a la cueva A la cueva de ahí arriba Para pasarse todo el día Fornicio Fum, fum, fum Todo el día fecha, fecha, fecha O sea, todo el día fecha, fecha Exacto Exacto, exacto Esta historia siempre la cuento Porque es importante que la gente tenga el contexto De por qué estamos llevando a Toga allá La estamos llegando para que Tumba que dale, dale, dale Tumba que dale, dale, dale Sí, es cierto Eso es totalmente correcto Me gusta dar el contexto de las cosas siempre, tío Para que la gente hable con conocimiento de causa Y creo que ese contexto es importante Para que la gente sepa que esta misión es importante cumplirla Es importante cumplirla porque es para el forchar el amachingang, ¿sabes? Vale, vamos a ver dónde está la gorda de Toga Suele estar aquí en el avión Crash Coletida, este extraño Yo también la extraño ¿Toga? ¡Mírala qué gorda! Cómo le gusta que la follen fuerte, eh A Toga ¡Hola, Toga! Mira qué gorda Toga quiere ir con... Ah, no, perdón Toga es el... Es el tío Torta es la tía Ay, joder, me equivoqué ¡Torta, vamos! O Toga, perdón ¡Vamos, gorda! Joder, su madre me come los huevos la gorda Yo pensé que era al revés Quiero los 300 de expo Quiero que la polla de Toga Acabe en la vagina de torta Voy a hacer todo lo posible Para que estos dos hoy follen fuerte Muy fuerte Me apetece ¿Vale? Va a pasar Así que me voy a encargar Yo personalmente Tienes sed No me importa, Toga Hoy toca follar Así que te voy a llevar hasta allí ¿Puedo ir rápido? ¿O no me puedes seguir, Toga? No me sigues muy bien La tengo que llevar En vez de hasta aquí La voy a llevar hasta aquí Y me voy a pillar el robot Y tú callarte Es largo el trayecto, eh Es largo el trayecto Es un trayecto larguito Es una cosa larga Me recuerda mucho Cuando me dan por Te estoy viendo con mi padre Ha sido un poco fuerte Dile a tu padre Que me agarre de la verga Mete stuns de 8 segundos ¡Cate mestial! Joder Me jode el cupi ¡Qué gorda es Toga, eh! Tiene que tener un buen rabo, eh Tiene que tener un buen rabo, Toga Tiene que tener un buen rabo ¿Os gustaría alguna de las que estáis aquí Que Toga os pusiese hasta arriba? ¿Os gustaría? Seguro que sí, gordas Seguro que sí O no Con el pedazo de look que tiene A mí por lo menos me gustaría, eh Mira que gorda es Sí Os gustaría, eh ¿Eh? Haría una buena pareja con Ceci Sí, porque las dos ocupan el mismo tamaño Toga y Torta Que ella Podrían ser una bonita familia De gordos Y gordas Es verdad Es verdad Podéis poner al gato Podéis parar de poner al gato De una vez, imbéciles Podéis parar de poner al gato Imbéciles de mierda Payasos Podéis parar de poner al gato Todo el rato Imbéciles Tengo que hacerme un par de bastiones También Voy a hacérmelos Por si pasa algo No veo al gato Porque eres gordo Y malo Iron Deposit Nani Lo pillo No me cabe además Vale, voy a tener que volver a pedir aguas a un mago, colega Cáteme, tíos Soy 47 Yo creo que no vuelvo a Zulfarrack, tíos De verdad Creo que no vuelvo a Zulfarrack Creo que no vuelvo Ya he pillado el anillo de Zulfarrack Yo creo que ya no vuelvo a Zulfarrack Voy a ir directamente a Maraudón Y me comen la castellana Y me hago las quests de Maraudón, yo creo Me paso por los huevos, ZF Tengo que estar allí en 25 minutos La cuenta atrás Vale Pero no puedo ir con el aspecto de chip Porque si no, la gorda de Toga No llega El chat de Shariu va por el tren del Hype 22 ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué cojones me importa? Dios mío, mi vida Tiene 15.000 subs, Shariu No, ¿verdad? Entonces, me estás contando Me hacéis faltarles a los streamers Cuando vienen gente de sus comunidades A decir tonterías a mi puto directo ¿A mí qué cojones me importa? El tren del Hype de Shariu Si se muere o algo así, pues vale Pero, ¿a mí qué me importa? Cojones Vale, la tenemos, señores Completar y escoltar Doble escort Al mismo tiempo Doble puto escort At the same time ¿Quién es Shariu? Shariu es un streamer De Norteamérica Que yo veo de vez en cuando Que juega muy bien con el mago Y que está jugando el... Pues nada, que está jugando el hardcore de Classic Porque está rayado de Retail Como no podía ser de otra manera ¡Grande Neutrófilo! Muchas gracias por las 5 subs Hombre, te lo agradezco mucho Muchas gracias, tío Espero que todo muy bien Muchas, muchas gracias Te lo agradezco mucho ¿Te vas a pegar con él? Yo creo que sí, ¿no? Voy a guardarme los CDs gordos Para ahí delante Que me vienen 4 o 5 escorpiones O 3 Igual, yo creo que eran más Pero puede que fuesen solo 3 Si eran solo 3 Va a ser sencillo, pero Si son más Cuidado Hostias Hostias Que el pollo no para Voy a esperar a que le peguen O sea Si no se para el hijo de puta Si no le pegan Su puta madre Voy a dejar que agree él No me acordaba, tío Puto pollo de mierda Voy a restear La gente que entra aquí Al stream A decir ¿Qué jugo tan aburrido? Shokas ¿Será porque quieren que les baneen? ¿O será por otra cosa? O sea ¿Están buscando que yo lea Su mensaje para banearle? ¿O realmente es así De retrasado mental? Supongo que será Porque quieren mi atención ¿Verdad? O sea No creo que No creo que nadie Entre al stream de alguien A decirle Joder, que juego tan feo ¿No? A no ser que tenga algún tipo De deficiencia mental O algo así Me imagino O sea Quiero pensar que no Nadie será tan retrasado ¿Verdad? No lo sé Yo supongo que son niños Que están buscando Que los lea O algo así Para llamar su atención Con los amigos En el disco O algo así O sea No creo que nadie Que no sea retrasado mental Haría eso ¿Verdad? Es que no lo sé A veces tengo la duda Tío Y no sé muy bien Si será de una manera O de la otra Vale En breve va a venir El pool grande Vamos a tener cuidado Creo que es aquí delante Vale No sé si verán las hienas Creo que voy a dar Toda la vuelta Fíjate lo que te digo Bueno, no, no Espera Míralo Mierda Se me está liando ¿Cuánta vida tiene esto? Vale Buah, se me está liando No puedo No puedo Me la matan Oh, Dios Oh, me la matan No la doy terminado Chicos, la quest A ver si se van los demás Va, vienen a por mí No puedo No puedo hacer la quest ¿Me la puedo jugar? Toga cuánta vida tiene A ver si se la tanquea Toga No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Si no tuviese este tío encima Espera, espera, espera Que me da tiempo Nada, me la matan Vaya putada, tío Si me cambio de layer Oh, se me juntaron dos hienas Tío, que putada Que putada, que putada, que putada Si me cambio de layer Podré Si me cambio de layer Podré Podré quedarme a Toga Vaya putada Que se juntasen las dos hienas Tío Ay, que putada, tío Creo que no podré ¿No? O sea, si me suapeo de layer Toga me desaparece ¿Verdad? O sea, ahora ya me renta Entregar a Toga, ¿no? Supongo Lo consume El huevo Ah, no Porque ahora estoy en la Escort Perdón Es que estoy en la Escort My bad, my bad No sé qué hacer, chicos Me acaban de joder Pero que flipas Me acaban de destrozar Con esto No, ahora tengo que entregar La de Toga Me tengo que joder Y volver a hacer la otra Es que estoy haciendo dos misiones Al mismo tiempo Una de Escortar a esta Y otra de Escortar al Pollo Ya mataba al Pollo Porque se me ha juntado Un pool de cinco bichos No los he matado Putada, la verdad Me olvidé de tirar la granada My bad Es cierto, es cierto Me olvidé de tirar la puta granada Pero nada Ahora ya entrego este Y ya está Y la otra Pues nada La vuelvo ahora a entregar Y ya está Pero me jode Que flipas, tío Me apetecía mucho Hacerme esta quest doble Como me la hice en LK Y como me la hice Algún otro clásico La verdad Pero joder Me comí una polla, tío Me han metido Un pool de cinco bichos, tío Y es que no los doy matados No tengo tanto daño No tengo tanto daño Me llevé los agros Tal Pero que va Que va Me murió la pet No aguantaba más O sea Yo tanqué lo que pude Tanqué lo que pude Pero no pude hacer más Toga Toga se queda sin pinchito No, no Toga no se queda sin pinchito Se queda sin pinchito El Pollo El pollo de mierda Mecánico Ese no quería pinchito Pero se comió un pollón Eso es verdad Es una putada Pero es lo más inteligente Chicos Porque volver Y jugármela Al hallerearme Seguirá Toga conmigo Si me hallereo No tiene por qué, tío No tiene por qué Yo creo que si me hallereo Toga desaparece, tío Yo creo Creo que desaparece, tío No me la puedo jugar Porque entonces tendría que volver Desde aquí andando Hasta aquí Y luego hasta aquí No, no vale la pena Me como un viajecito más De aquí a aquí Que no es tanto Porque el gordo es este De aquí a aquí Y de aquí a aquí Ese sí que es largo Pero este no es tan largo ¿Sabes? O sea El, el El pollo anda un poquito Más rápido que Toga Bueno, no Realmente andarán igual Más o menos Hablando Andarán igual No tendría sentido Solo aceptaste un grupo Eh No lo sé, tío No lo sé Yo creo que la perdería A la gorda de Toga Pero no lo sé A ver, hombre Vamos ¡Toga! Joder, que te me quedas atrás Gorda Es aquí ya ¿Qué es esa tortuga? Una nueva pet Es como Bacchis Pero más lento Más malo Y encima menos gordo Aquí Toga Está en esta costita No ves No es tanto realmente No es tanto No es tanto La traigo Para que forniquen Mirad lo que se dicen Cuando llegan los gordos Atentos Mira, ahí está la torta Míralos Qué gordos son Míralos, eh Directos a follar Atentos ¡Torta, mi amor! ¡Por fin he vuelto! Y atentos a lo que le conquista No tiene ni idea De lo que he estado esperando ¿Y dónde está la cena? Llevo mucho tiempo Sigue estar aquí Lo primero que le hace Es pedir por cenar Tío Qué gordo Pelotudo Colega Gorda Pelotuda La muy gorda Y la muy pelotuda Maya 4 de estamina 10 de intelecto De caster 4.000 5.900 La QS 5.900 De experiencia Me acaba de dar Esa misión Y ahora voy a volver Y me voy a hacer esto Y me la pela Absolutamente Porque en la montura Llego en 0 coma En la montura Llego en 0 coma Y me la tengo que volver a hacer Sí, es una putada Sí, tu madre me coge de los huevos Sí Solo me queda Una Oh, he subido el level up Otro de crítico Pam Puntito de crítico Vámonos Oh Puede que hoy cene pronto En plan ya Tengo hambre Y ganas de comer pollas Igual que vosotros Pero siendo un poquito Menos castañas Retrasado de mierda A la mierda Subnormal A ver Parad retrasados So que es francés Repartiendo ¿Qué es esto? Imbécil Tomar por el culo ¿Qué cojones Es ese tío? Para que hay un 50 Que es Tunea Y es lo wea Be wea Que es Oculus Gua, aquí Rip Aquí fue zona de Rip Pero nada Es ahí ya Sí es cero coma Tío Es cero coma Es un paseíto Un paseíto Fumando casica Caes en las redes De mi enorme Capricornio Me he saltado Feralas Me he saltado Feralas Se me ha ido la olla Saltándome Feralas Pero me lo he saltado Me he saltado Feralas Tío Y allí hay una quest De pollo También Pollo Pollo Uchizama A level 41 Hostias Le ha matado Un cazador De Thunfield Eso es en Stranglethorn Hostias Level 42 Rogue Wow Wow That hurts Holy shit man Wow 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 Que tocho eso Me recuerda mucho Cuando me basan La cara En el culo Wow Ese tío Vuelve a empezar Al 41 Al 42 Uff Duele Yo no sé Si lo haría La verdad A ver Tengo que decir Que si yo no fuese Streamer Volvería a empezar De calle Porque es divertido Y es entretenido Y sigue habiendo Muchísima gente Le veando ¿Sabes? Así que Lo haría de calle Pero siendo streamer Es cierto que no me puedo Meter en un puto juego 4.000 años ¿Sabes? No debo hacerlo Por mi bien Y el bien de mi contenido Pero Buf Buf Si te metes la cara En casillas ¿Tú qué harías? Joder Creo que es el único pull Que hay ¿Verdad? El de luego Es el único pull ¿Verdad? No hay ninguno más En esta misión Me equivoco O sea El rest Me lo guardo Para ahí ¿Verdad? 8 de silver Cada puta mierda De esos El rest Me lo guardo Para ahí ¿Verdad? Vale Pues voy a restear Ya Entonces Es que necesito Que le peguen Al bicho Voy a restear Necesito que le peguen Al bicho Es que esto es una liada De pull Otra vez No me lo puedo creer Otra vez Se me va a liar En este puto pull Me han resistido Ay Dios mío De mi vida No me lo puedo creer Otra vez El mismo pull Y esta vez No tengo a toga No, no, no puedo No puedo No puedo Con un pull de 5 Tío No, no puedo No puedo No puedo con este pull Me lo tengo que limpiar Y volver Me lo tengo que limpiar Y volver Chicos No puedo con un pull de 5 No puedo No puedo No puedo con un pull de 5 Me lo tengo que limpiar Y volver Tengo que lagerearme Limpiarme, limpiarlo Y volver Ni más ni menos Tengo que limpiar el camino Si no, no puedo hacerlo No sé por qué Yo no recuerdo Que hubiese un pull Tan jodido ahí No lo recordaba, tío Y es que no tengo aguas No tengo ningún agua No recuerdo Que hubiese un pull Tan jodido ahí, tío Qué brutalidad Qué brutalidad El pull es Este tío sigue vivo Joder, pues sí que aguantó No, me lo tengo que limpiar el pull Eh, dadme un segundito Un segundito Me tengo que dejar limpiado ese pull de llenas No puedo, no puedo No, no soy capaz O sea, no puedo matarle Ni de coña Vale Eh, tiradme un invite A layer Eh A un layer que no sea la 10 Por favor A un layer que no sea la 10 Vale, gracias Muy bien, gracias Vale, aquí hay Una Un cocodrilo Y una hiena Vale Venga, vamos a matarlos No tengo aguas, eh No tengo aguas Me olvidé otra vez De tirar la granada, tío Me acabo de dar cuenta ahora Me olvidé otra vez De tirar la putísima granada Lo bloquearán otra vez No sé, tío Espero que no Espero que no Porque si no, tío O sea, necesito no tener un pull más aquí Tío, es que no puedo, tío No puedo Cinco bichos Estás loco, joder Estás loco No, no, no Cinco bichos de nivel 45 Colegas, soy 47 No, nivel 52 O sea, no puedo No, no, no There's no way Voy a tirarme una poti de mana ya Porque además es aquí al lado Coño, donde empieza La cuestión My kingdom, my tank Luego lo veo Ah, este es el que se parece al de South Park ¿Qué MMO actual es el que más te gusta? ¿Tú qué crees, Negri? Como me está costando esta puta quest por ese puto pull, eh Su puta madre, tío Recuerdo hacérmela con el rogue con la polla Con el puto rogue Con la polla Me cago en casinos Joder, me jodieron caprellanes ¿Qué te pasa? Creature spirit collected ¿Eso de qué puta quest es? Creature spirit collected No me acuerdo Tengo tres para entregar allí Fucking uchi Necesito un buen grupo para Maraudón, chicos Necesito un muy buen grupo para Maraudón Un tío, tres tíos, cuatro tíos que juegan bien Al puto juego Difícil de encontrar eso No voy a gastar mana, eh No voy a gastar mana Tranquilitos, autoataques Con Kenkri Y a chuparla Ahí está Es la que te manda a matar los espíritus de Feralas Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo Unto muerto al 27 Ay, Dios mío Me jodiste el culo Ahora mucho mejor con esto limpio, eh Ahora mucho mejor La verdad Mucho, mucho mejor Es que con estos dos aquí ¿Cómo te haces esto? Es que no te lo haces, eh Y encima con este que es Tunea Suerte Suerte Mis 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 Es que mira ya lo que te cuesta el pool de normal, tío No me jodas O sea, imagínate juntándose con no sé qué y no sé cuánto Voy a ir sin mana, eh No me quedan más cojones Le pilla Oh, sí que le pilla No voy a gastar mana, eh Voy a ir regenerando Solo con un veneno Así vamos ya Encaminándolo Que el Kenkri se regenera Que está OP Kenkri está muy OP Ojo con el dragón No, no, el dragón no me ve ni de coña Soy level 47 Vamos bien, vamos bien Esta la cumplimos, chicos Que me dará también 4.000 de experiencia O 5.000, eh Que viene muy bien A ver si no se me juntan muchos bichos Eso sí Y ahora le va a ver Eso sí Voy out of mana totalmente No, me puedo regenerar Me tiro una poti Puede que me tire una poti, eh De mana Me la voy a tirar Paso esta Me la voy a tirar por lo que pueda pasar Para que me vuelva la de vida ¿Sabes? Porque si me tiro ya la de mana La de vida me vuelve en 2 minutos Y estoy preparado para follarte el casino Ay, que me dieron Ay, que me Eh, eh Arr Arr No sé que me pediré hoy de hashtag Algo muy gordo Arr Te pilla Sí Vamos Mis, mis, mis Acabo de hacer Que guay Ojalá tener la piedra Para Esto Para que esto no pasase Pero es difícil Porque no la tengo Con la piedra de De rogues ¿Sabes? Que los puedo ir parando Pero No es el caso Me viene a la cabeza a darle Pero no es el caso A esta también le va a ver de calle Pídete algo vegano Shokas Será algo veganiego ¿No? En tal caso Porque vegano Muy claro ¿Me verá alguno? Yo creo que no Puto pollo De los cojones De estas vamos a tener que hacer nosotros Un camión Bro Solo me salen anuncios De Uber Eats Porque eres gordo Y malo Jugando al juego Vale Vale Ahora va a torcer Y va a tirar para allá ¿No? ¿O qué? Ahí está Tachigo No sé que pedirme hoy De hashtag ¿Eh? Porque pediré prontito Que tengo mucha Jalidi Puede que me pida Una tarta Una tortilla A ver ¿Qué sitios de tortilla Hay por aquí? ¡Hostias! Está el sitio de tortilla Que hace tortillas gigantes ¿Os acordáis? El que hace tortillas Así de gordas ¿Queréis que lo pidamos? El que hace la tortilla Así de gorda Que es divertidísimo Verla Es una tarta Pero gigante Que hace una pedazo De tarta Así Tío ¡Hostias! No, pero este es una puta broma En comparación con Con el otro pool O sea, este pool Es una puta broma En comparación con el otro Los putos escorpiones Chaval Flipas ¿Cómo te ponen? Los putos escorpiones Flipas ¿Cómo te ponen? Esto es una puta broma Vamos, en comparación Esto es una putísima broma No me jodas Una putísima broma Tortilla con sabor a chorizo No, eso nunca más No me jodas La hay de mazo cosas La hay de gambas al ajillo De jalapeños De morcilla De pulpo De queso mozzarella De verdura De pimiento y atún De jamoyor y queso De guacamole De cebolla Es una locura este sitio, tío De bacalao con pimientos What the fuck Yo creo que me voy a pedir una normal, tío La verdad O sea, me la voy a pedir normal Una tortilla normal O sea Patata Huevo Y punto Y cebolla si quiere Pero nada más O sea Yo no le quiero meter mierdas raras Tibio, no Tibio, no Es que no me gusta la tortilla con Pimiento Que está bien Pero que Me voy a tomar la normal No sé, no sé Kenkri Hay que evitar el ataque Vamos a ver como lo hago Mira como lo evito Como un puto pro Que bien evitado Kenkri Que bien evitado Kenkri Has hecho Has hecho un trabajo impecable Evitando este combate Kenkri Mira lo que persigue A una pet, tío Eso está mal hecho Es un bug O sea Nunca te persigue En tanto tiempo Nunca Pero es que la pet Buguea eso Lo buguea Es una putada Que flipas, tío No era buen marketing Sacar una comida del wow En tu menú Por el classic Cabronazo Eso ya lo he hecho Como que no sé Si era buena idea Literalmente lo he hecho Vale Nos vamos Se entrega ya, ¿no? Pues vamos Voy a pedirme la tarta Pero la voy a pedir normal, ¿eh? O sea Nada de gilipolleces Vale Esto Añadir al pedido Y nada más O sea Ni entrantes Ni pollas Una salsa tarta De ahí Ya está A ver Como la hacen Vale Pagada A ver Que tal Me traen la tarta Porque hacen unas tortillas En este sitio Así de gordas Me la he pedido Sin cebolla No me apetece Hoy con cebolla Me la voy a comer sin A ver que tal está Y otro día la pedimos con A ver cuál está más rica Porque a mí Es que yo En el debate este De tortilla con cebolla Y sin cebolla Es que me da bastante igual Depende un poco También de cómo Hagan la cebolla Depende de si la fríen Con las patatas Depende de si la dejan Sin hacer Porque hay gente Que la hace sin hacer Para que quede liquidita ¿Sabes? Y que un poquito picante Es que depende De cómo la hagas ¿Sabes? A mí en general Me gusta que Se fría la cebolla No caramelizada Sino frita Con las patatas No caramelizada Caramelizada me da asco Porque el Es No sé No me gusta Es súper dulce Y no me gusta Pero si está frita Con la cebolla Con la patata Está rica Me gusta Está bien Pero lo que pasa es que Hay mucha peña Que meterle cebolla Es meterle cebolla Caramelizada Y es en plan Tío Es dulce Y yo no quiero comerme Una puta tortilla Que está dulce Basura Y basura Ahí va Bueno, espera Voy a vender ¿Para qué voy a tirar algo Si puedo vender? ¿Para qué voy a tirar algo Si me lo puedo meter Por el capellán? ¿Qué coño? Esto Espérate Que te dan Veinte de silver Voy a abrir esto Porque a veces tiran potis Esta mierda A veces tira potis Tío Uno Y dos Mierda Y mierda Me cago en tu puta madre Pues he perdido dinero Cago en sus muertos Pisaos Esto Esto creo que lo puedo vender La heart La heart of the wild Esto no debe de valer Una mierda Y ya está El fate lift Tengo que venderlo En la auction house 100% Tengo un mazo Mage wave Que me la pela Y ya está Y ya está Y ya estaría Vamos a entregar Vamos a entregar Las que tenemos Tengo que hablar Otra vez con el tío De allí arriba Sigue abriendo A ver si te sale un cuchillo Mira me cago en tu madre Vale imbécil 4500 Tengo que pillar agua Si, si Soy consciente Pero es que no sé Donde voy a seguir leveando Igual me voy ya a Maraudon No lo sé Vale Ahora tengo que ir A la casa De la puta De mi máscara Esto que es Grimbar Redemption A ver que es esta Que es Me tengo que meter En la zona De los bichos Para esta quest Hostia Tengo Tengo la Hearthstone Puedo hacerla En la zona De los bichos Esa quest puede ser Complicada Vamos a hacerla Tío Por curiosidad Prefiero jugar Al Alveon Que este juego De la época De mis abonos Ah bueno Es cierto Que el Alveon Es un juego Que lo hicieron Hace dos años Es verdad Tienes razón Tío El Alveon Es un juego Que lo hicieron Hace dos años También Juego sin historia Sin trayectoria Es verdad Es verdad Tienes tu razón Tienes tu razón Pedazo de gilipollas Tienes tu razón Vakix me ha mandado Pociones Que gordo Pelotudo Que es La verdad Te lo dejo por aquí Porque tu le darás Mejor uso Yo No le des a reenviar Porque voy a borrar El PJ Aun estando perma Te doy regalitos Un tío Que esta perma Van de mi stream Se va a la alianza Y me da 10 G's Que hago Los cojo O los tiro Es que no acepto Regalos Tío No acepto Regalos Tío Lo podemos usar Para algo De la guild Lo podemos usar Para raid Cuando vayamos A la raid Le pago unas potis Al tanque Con estos 10 G's Acordaos Guardo estos 10 G's Y los utilizamos Para cuando raidemos Para el tanque O lo que sea Y ya está Lo guardamos Como dinero De la guild ¿Vale? Dinero de guild Lo guardamos Ahí está Vale Pero no me mandéis dinero Por favor No me mandéis dinero Yo os lo agradezco mucho Pero no No quiero No quiero que me Que me deis dinero No me hace falta Si yo ya Estoy bien Económicamente O sea Y tengo la montura Y tal O sea Yo me Yo me Me abro cabino En el mundo De los negocios Con cierta facilidad En este juego Llevo muchos años jugando Y joder A ver Me mantengo Bien Me mantengo fresco Voy a reparar Es que no tengo casi Nunca que reparar Porque claro Como todas las hostias Se las come el pobre El pobre Kenkri Pues tampoco Buah Es que tengo esto Completamente colapsado Tío Tengo que pasar por la ciudad Vale A ver A ver A ver A ver A ver Hay que pasar por la ciudad Esto es un hecho Esto es un hecho Vale Esto lo vamos a tirar Porque no vamos a ir a ZF Y esto lo vamos a tirar Porque no vamos a ir a ZF Ehm Y esto lo vamos a tirar Porque no me voy a sacar La maleta Tampoco Porque me importa la mierda La carne Se la doy a Kenkri Ehm Llevo demasiadas pociones También Tengo que venderlas Vale ¿Qué hago? Tengo que ir a la capital A vender toda esta puta mierda Que no la quiero Además Ehm Tengo que hacer Dense Blasting Powder También Esto lo hago Aquí mismo Mira Ahí está Subo dos puntitos más Ahí está Correcto Lo dejamos Hay que ir a Maraudon Me hago esta misión De aquí Tiro de piedra Que esta misión es jodidísima By the way Te tienes que meter en una puta Mina de mil pares de cojones Tiro de piedra Entrego la misión Y nos montamos un Maraudon Con dos cojones Y me saco el arco ¿Qué os parece ese plan? Y es posible que moramos hoy Pero Me la juego ¿Pero vas a ir al 47 a Maraudon? 47 es level de Maraudon El boss final es 50 creo O 51 O sea Me saldrá naranja Pero voy bien a Maraudon O sea Voy bien a Maraudon Y quiero tener ya el arco Necesito aguas Bien dicho ¿Dónde está el El mago de De aquí? A ver si sigue por aquí ¿Qué level era el mago? Payolingas está en Syringor Nada, nada Eso está muy lejos Desnite Está en Hinterlands Me cago en mi puta madre Eh Pues Uff Hay algún mago por aquí Al que pedirle Tanaris Mage Le pido más aguas a este tío Hey man Can you give me Some Stacks Of water Please I'm so poor Vale, le he preguntado aquí a un guiri A ver si me A ver si me puede hacer un Unas aguas Si no me contesta Le hablo a otro Ok Ok Vale, me cambio yo de layer No me importa Hostias Está en el Está Farmeando en área Vale Eh Voy para allá Voy para allá Va por aguas Oh my way Oh my way Oh Wow Ese raptor debe ser bien fuerte Para llevar tremenda carga Si, la verdad es que Con lo que tengo entre las piernas La verdad es que El raptor va cargado El raptor va cargado Ahora mismo Pero bueno Es lo que hay Al fin y al cabo Es una parte más de mi cuerpo Y yo no le doy Demasiada importancia No se porque se la das tu Pero si El raptor va cargado El raptor ahora mismo Podría Te podría estar apuntando Y tendrías un problema Esperemos que esté buena La salsa tártara Porque si no Le cagaré enla el pecho Ya sabéis Ya sabéis como funciono ¿No? Soy un hijo De la gran buraquista Espero que esté bueno Tío Vale Vamos por aquí En dirección Full recto Hiper agro rush Hiper agro rush Y a maraudón Tío A ver ¿A quién puedo invitar Para ir a maraudón Tío? Que le interese Maraudón De la guild A estos dos hunters Ya sabrán hecho Maraudón Estáis aquí en mi directo Chumino y Smithy Bueno es que no me cunde Llevar hunter realmente Farlopero Está en silver pin 4 Este es el chaval Con el que jugamos ayer Este mago también Y es que no hay Mucha más gente Que pueda venir a maraudón Es que a maraudón Solo pueden venir Un par de personas Y este chaval no está Y este chaval tampoco está O sea tendría que montar Una premade con guiris Wow Eso puede ser rough La verdad Eso puede ser bastante rough Bastante Bastante rough Gordo pelotudo Me comparaste con una tortuga En mi ausencia A ver Lo decía por lo de gorda Y por la forma de bola O sea Fue una buena comparación Yo creo Ceci Vale continuamos por aquí No me tumben por favor Soy un buen Soy un buen hijo Este payaso va a estar Farmeando en AOE Me gustaría escupirle Nada más llegar Buena Y Es Trabajas Trabajas A Todos сть Thank you a lot Good luck Le di 20 silvers Algo es algo El tío va con 4000 aguas El hijo de puta Vale voy a dejar que pulle No quiero joder el pull Yo tengo que salir por arriba ¿No? Me la juego por aquí atrás Venga va me la voy a jugar por aquí atrás A ver como es ese camino Y ahora hay un dragón ahí atrás Espero que no Espero que no Fueron 20 G's ¿Cómo que 20 G's? Te pego un hostión Te pego un hostión en la cara Hijo de puta Te pego una hostia en la cara Hijo de puta Ay fuck Mastakura Ok Ok Cuantos gordos aquí ¿No? Hay una convención de gordos Aquí o qué Hay una puta convención de gordos Aquí Han sido 20 G's Chicos Tengo un add-on Que me dice lo que tradeo Tengo muchas ganas de mear otra vez Me tendré que desconectar o me muero Si me quedo aquí ¿Creéis que me moriré? Si me quedo aquí No me desconecto Tengo que mear o me muero Me duele Casillas Me duele Casillas Más propóleo No me duele Casillas 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 Tengo que ir a la capital y vender Mucho Vale, esto sumonea bichos, cuidado Este sitio es problemático Vamos con cuidadito Somos 47, vamos bien de level Un poco underleveled, la verdad Pero vamos con dos cojones Pa' aquí, pa' dentro Tiene que ser Por aquí, por donde se entra Es este puto sitio Tiene que ser hacia allá O sea que será por ahí Y hacia la derecha ¿No? ¿O qué? Me la juego Y hago un feint death Y si falla me muero Dismiseo la pet Me la juego Me meto pa' dentro Y hago feint death Es risky, eh Es muy risky Demasiado risky quizás, ¿no? Ok, ok Ok, ok 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 Me acaba de escribir un niño viejo verde En el chat Baneado por decir factos Free exp y sabe matarlo todo Si, 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 si Me renta matarlo todo, si que es cierto Lo que pasa es que no tengo multishot Y los bichos le están poniendo hasta arriba A Kenkri Y no tengo multishot Buah, se está llenando de bichos eso Buah, 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 buah Que cojones pasa Buah, este sitio es una empozada de cojones Me recuerda a las hives de... De... De Silithus Este sitio es típico para empozarse Y morir, eh Pero bueno, yo es que soy completamente Invencible, la verdad Me noto invencible absolutamente Uy, vaya miss El hunter en cuevas El hunter en cuevas es bastante peligroso Se te lía y ni te das cuenta Ya, ya Soy consciente Soy consciente y tienes razón Pero aún así Me voy a meter en la cueva Porque me suda la boya Doce Me va Buen damage Tenía que haber gastado los CDs En uno que fuese más level Pero bueno Perfecto Espérate que igual por aquí no hay vía Sí, sí que hay, sí que hay Espera Uy, que me acabo de hacer feindead Un momento Mithril Mithril Y aquí está la bolsa Ok Los mithril los tengo que coger Vamos a poner aquí un poquito más de zoom Para ver exactamente lo que hacemos Y no liarla ¿Podrías pasarme el add-on completo del RPX Guide? Lo tienes en mi Discord Lo tienes en mi Discord Entra en mi Discord Nada más entrar te pone roles Le das aquí a Hardcore Classic Y se te aparecerá aquí un departamento exclusivo de Classic Que es este Y en el departamento exclusivo de Classic Tienes aquí el Wicauras de los enemigos Y el Ziggor Que el Ziggor es lo mismo que el resto de XP Espérate Está más abajo Esta mina Y las putas pociones de agilidad que me dio el gordo Aquí Oye Oye ¿Por qué? ¿Por qué no llevas el agroboss? Ostias Level 50 ¡Hostias! Acá Tengo que poner focus Porque se lia aquí Pero en un momento Las putas cuevas de high level Son Peligrosas Peligrosas Hostias Este es el que saca No quiero gastar el múltiplo si saca No los saca, ¿no? Por lo que veo De hecho este es el mini boss Hazal y Stinger Este es el boss De este sitio, creo ¿Verdad? Que creo que es de quest Si no me equivoco, ¿verdad? No Hostia, me sonaba Pero no, igual no No se llamaba Hazali ¿O qué? Vamos Oh Es Maltorium Ben Hay que pillarla La ha resistido Ah, fuck How fiendes Vale, la mina está a la izquierda Me tengo que limpiar el de la derecha No creo Me estoy metiendo Una empozada Me encanta empozarme En este juego, tío Es algo que disfruto demasiado Como para dejar de hacerlo Es algo que disfruto demasiado Como para dejar de hacerlo De verdad Dos, por favor Así me gusta Eso no es una habilidad de la pet Eso es drain mana El drenar mana Es un veneno Como el de quitar vida Pero de quitar mana Te lo dan a nivel 36 Puede ser Esto es Por aquí Hostia puta Pocas veces he venido aquí Pocas veces Vale, tengo ahí la movida ¿Pero por qué? ¿Por qué esto acaba de pasar? ¿Por qué esto acaba de pasar? I'm wondering O sea, ¿qué cojones ha pasado? Para que se líe de esa manera Ah, no, no Mira, este se llama Hazal y Wasp también Vale Vale, level 49 Acabo de ver un bicho en mi espalda ya Vamos a limpiarlo Hay que tener siempre una fuente de Una, perdón Una fuente no Un camino de huida Pero si todo va mal Vísteme despacio que tengo prisa Vísteme despacio que voy fumando ¿Cuál es la contra del feinteaz? Que puede fallar Y si te lo resisten Te quedas totalmente vendido Pero vamos, es una habilidad buenísima Para hardcore Es una de las mejores habilidades Junto con el banish Y con alguna otra más Son habilidades super core Vamos a Tener ya esto limpio Aquí hacia la derecha Para tener un safe spot también Donde poder tirar fin death Vale, esta es la patrol Espero que no venga hasta aquí Esta patrol igual me la tengo que cargar, eh Tengo que decir Se que viene hasta aquí Me cago en su madre Cuando haya tres enemigos Es decir, ya Meto un multi Feint death Meto una granada Ahí está, se lo limpio Ah, clinardo Clinardo, 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 clinardo ¡Clinardo! ¡Clinardo! Vaya empozada de puta Pues Avisadle para que lo vea, please Para que vea el qué ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué opinas de esto que está pasando en este momento en Classic? No lo puedo mirar ahora Amposaurio Mira la situación en la que estoy No me puedo poner a mirar ahora Páginas Es eso Perfecto Level 50, eh Cuidadito con esto 50 y 40 y otros ¡Ai! ¡Ai! ¡Bagos! ¡Bagos! Me da mala espina todo esto No te puede dar ya mala espina Porque esto se ha terminado Espérate un momento Nevermind Esto es la quest Ya esta I did it I fucking did it Ahí esta Y me tiro piedra Y I'm out Me tiro piedra y I'm fucking out A chuparla la puta quest Clinardo cabron Unas ganas de tirar piedra Hombre Hombre Me quiero ir de ahí ya cabron Me pedirá otra quest De ir hasta allá A matar al boss Porque hay un boss por allí Me la pedirá Me la pedirá Alchemist Zezuz Deliver the report to Fear Gadgestan Y tengo que llevarlo a Orgrimmar Pues a Orgrimmar que nos vamos Eh... Algo más de aquí O a la mierda Scarab shells A la mierda Troll temper A la mierda Esas dos quest me comen la polla Uldaman No pienso volver a Uldaman Esto lo tengo que llevar Ah bueno Esto si que lo voy a hacer Y esto también Eso también Corté los raids Se han puesto a Rosé Eh... Yo creo que nos vamos de aquí ya Nos vamos de aquí ya chicos Hemos terminado Tanaris Hemos hecho ZF ayer Nos hemos limpiado la zona Nos quedan varias cosas que entregar en el otro sitio Y nos vamos a Hinterland Yo creo Vámonos We out La super salsa tártara de mi enorme carricoche Mirad Oh Traen ketchup Pero a mi el ketchup me da igual A ver Lo que pesa Mira que pedazo de tarta Es así de gorda Así de gorda tío Así de gorda Y os lo voy a enseñar para que la veáis Es una pedazo de tarta Mira vaya pedazo de tarta Vaya pedazo de tarta tío Es Dios este sitio Me encanta Son tartas gigantes Es como follar Es muy parecido a follar realmente O sea no joke Es que esto pesa como un quintal Mira vaya tarta Quiero romperla Y que la veáis Mira, mira, mira Mira Oh Oh Wow Está al punto de sal Wow Está increíble Hostia puta Y mira, te traen un bolito de pan Recién hecho Gol este sitio Hacía mucho que nos lo pedíamos Y no sé por qué Cuando este sitio es la polla La verdad Pasa que es cierto que tienen tortilla y poco más Pero joder La tortilla, mira Le voy a sacar una foto, mira Mirad Bestial, eh Está bestial la tarta, eh Está pero bestial La pinta es espectacular ¿Qué no? Guau A mí me gusta más hecha Está perfecta de hecha O sea, está perfecta Está perfecta de hecha In my opinion Está perfecta de hecha Qué buena La cosa Es que esta tortilla Es para cuántas personas O sea, una tortilla Para comértela con tres personas O cuatro personas O cuatro personas Es que mira Vaya ñascos O sea, son una locura Bestial ¿Sabes lo bueno? Que estoy cenando a las ocho Y así receno a la una Un poco de salsa tarta Bien Es el momento business Del día Tengo que Vender movidas Vamos allá Porque tengo demasiada mierda Aquí arriba Vamos a entregarle Analysis report O sea, estoy hasta arriba De mierda Así que es el momento De De eliminar mierda Torta familiar Y se la come toda a él Hombre, si estuviese con mis padres Les daría un minúsculo trozo A cada uno Pero como no es el caso 5.400 por entregar esta basura Vaya puto pepino ¿No? Tendría que aprender algo Déjame mirar Viper Steam Me la pela Skirt Beast Me la pela Immolation Trap Bueno Está bien, ¿no? Nada, me la pela bastante ¿No? Realmente lo que hay que aprender O sea, no son cosas muy Muy tochas Vamos a vender Yo creo Con prioridad Todas estas mierdas Me encantaría tirarlas Pero no puedo Tengo que tirarlas En el otro lado Tío Me encantaría Mandarlas todas Pero a tomar por el culo Pero no puedo Tengo que poner A vender Algunas Y las otras Metérmelas en casillas ¿Habrá del sextone Para vender? No creo, ¿no? Tengo que pillar yo más Vamos a vender estas cosas Porque ahora es cuando Se venden caras, chicos Hay que poner todo esto A vender Porque cuanto más tiempo pasa Menos se vende Así que Vamos a ponerlo todo A vender Bien, vamos Me tengo que volver a hacer Otra vez Target Dummies Tío Por si me Por si las moscas Por si todo va mal Solid Blasting Powder Se venderá Vamos a ver Selling Pociones de estas A 13 silver cada una Pon Dos stacks de 5 Y pon Un stack de 3 Me cago en su puta madre Tío Eh, me cago En su puta madre Cancelar Bueno, eso me lo cojo Luego del banco Más Solid Blasting Powder ¿A cuánto se vende? A 19 silver Cada uno Ya, pero ese precio No lo compra nadie Si se vende a eso El sólido ¿A cuánto se vende? ¿A cuánto se vende la piedra? La solidstone Muy barata Unit Price Unit Price Unit Price ya sale aquí Stack Price Vale 2,73 Es baratísimo La verdad No entiendo Por qué es tan barato Y por qué el otro se vende tan caro Será un objeto de misión O algo así Y lo desconozco Puede ser, ¿no? Si no, no lo entiendo Rinos Que puto pesado Que me suda la polla Tío Que me suda la polla El tocho ese que me estás mandando Que ya he visto 7 veces que lo han mandado Que me suda la polla Tío Que pesado De tomar por el culo Hombre Joder Que puto pesado Es la gente a veces, tío Cuando tú pones un párrafo Así de grande Si no te lo estoy leyendo Es porque no me sale de la polla Obviamente lo veo ¿Cómo no voy a ver un párrafo así, tío? ¿Cómo no lo voy a ver? Joder Soy Literalmente me dedico a leer Joder ¿Cómo no me va a dar tiempo A leer eso? No me interesa Lo que me estás contando Qué pesado, coño, tío Que me hacen ponerme de mala hostia, tío Yo no me quiero poner de mala hostia Pues que hay gente que Es imbécil, joder En plan, tío, joder Has puesto el mensaje dos veces, tío Un mensaje así Es obvio que te estoy ignorando, joder Porque me importa una mierda Lo que me estás diciendo Pues no Tengo que decírtelo Hasta que te lo digo No paras, tío Y luego pones un hilo en Twitter Y dices ¿Qué maltrata? Xocas a los suscriptores Joder, qué pesado, colega De verdad Qué puto pesado No sé si poner a vender esto Porque no creo que se venda Francamente O sea, no creo que se venda ¿A cuánto se vende esto? A 44 de silver la unidad Tampoco creo que se venda Es muy caro No creo que se venda tan caro esto No lo creo A ver, vale la pena probarlo A lo mejor sí Es que no hay, casi Torium Pero de verdad De verdad Hay aquí un tío del 2003 Que acaba de hacer un copypaste De lo que me acaban de mandar De verdad Te la vas a jugar Pa' eso O sea, de verdad Te rinde el perma Pa' eso De verdad No, no Dadle caña Todos los que queráis ser baneados Dadle Que me hincho a permas ¿Hay alguno más Que lo quiera poner? A ver cuántos valientes hay Es que de verdad Yo no lo entiendo Coder ¿Cómo puede haber tanto tonto Por las tontas? Es que estamos en verano aún ¿Cuándo empiezan las clases, tío? ¿Empezarán pronto? No, espero Puta meña Increíble, tío Hermano ¿Qué opinas de la canción Apel 8? SSG Kobe Dreamcatcher Hay un tío que me acaba De 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 donar 100 euros Ah, ya entiendo Por qué me está donando 100 euros Porque quieres una promo, ¿no? Porque esos artistas No los conoce nadie ¿No? Me imagino que será eso Claro, efectivamente Es un tío que quiere Que le haga promo Es que de verdad, tío Es que hay gente Que no tiene absolutamente Ningún tipo de vergüenza Me pone un random De 10.000 suscriptores Y me dice que opine De un tema Dice el tío Joder, macho De verdad Dios que hay gente, tío Que No hay ninguno En la Ocean House Tampoco Bueno, es que no sé Que cosas vender de aquí Y que no Porque creo que hay muchas cosas Que no voy a vender Que no las voy a dar vendido Aunque las ponga, tío Entonces no me vale la pena Porque pierdo dinero Intentando venderlas Pierdo dinero ¿Entendéis? Esta rubia ¿Cuánto se vende? Que se vende A lo mismo que el vendor Prácticamente No te rentaría Gastar los G's En un cambio De ese arma Que no quieras llevar Hasta el 60 No entiendo muy bien Lo que acabas de plantear Has dicho No te rentaría Gastar los G's En un cambio De ese arma Que no quieras llevar Hasta el 60 Pero ya voy a ir A por Maraudon A por el arma O sea, no entiendo Que es lo que estás queriendo Me decir Comprar otro arco ¿Pero para qué Me voy a comprar otro arco Si me va a caer Una hora en Maraudon Ah, te refieres Al arma melee El arma melee Me da igual Porque a melee No pego Yo a melee Lo único que quiero meter Es un hamster Un wing clip O sea, a mí no pegar a melee Yo lo que quería Era un arma melee Que me dé estadísticas Eso sí Pero da igual Ya la encontraré El arma melee No es tan importante Lo importante Lo importante es el arco Ahora vemos algún clip Ahora vemos algún clip Cuando pille el zeppelin El que quiero poner Antes a vender esto Pero es que no tengo Mucho Para vender Que realmente no lo tengo Porque de todo esto ¿Qué me interesa vender? Porque el mage whiff A ver Puedo hacerme unas vendas Y vender lo demás Porque ahora se venderá bien Pero De lo demás Tío Yo no sé si voy a poder vender algo El fate leaf Lo único es esto Que es la planta Que necesitan los roques Pero de todo lo demás Yo no creo que haya Mucha mandanga aquí Que poder vender Tío Francamente Son cosas que voy a poder utilizar En un momento dado O lo que sea Pero no sé si no La verdad ¿Cuándo un duelo a muerte? Flaques Te cojo en el huevo Un duelo a muerte Y te pego una paliza Que no sabes ni por dónde escapar Gordo Vale Vamos a hacer lo siguiente Vendemos el mage whiff Post ¿Por qué no me deja vender Lo que me resta? Ahí está Post Vendemos la solid stone Post Vendemos Más solid stone Post Vendemos la heavy stone Post Vendemos El true silver En Six stacks of one Venderemos el mithril ore Se venderá Ahora lo tengo yo muy claro Yo creo que la gente Quiere el mithril Hecho ya Creo que lo quieren hecho Es que un stack de 20 No se va a vender Yo creo que serían Diez stacks De dos Lo que quizás Se pueda vender Quizás se pueda vender No lo tengo yo muy claro Iron bars A vender Iron ore A vender Esto Yo creo que esto Lo tengo que transformar En barras Si lo quiero vender Mira Se vende Bastante caro Se vende Bastante caro Esto Se vende Bastante caro Lo tengo que convertir En barras Chicos Vamos a convertirlo En barras Ah no Muchas gracias Tío Véndelas 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 Para ti Véndelas Para ti Que eres un level 14 Yo te lo agradezco mucho Pero Véndelas Véndelas Sácate dinero Que te va a hacer mucha falta Te lo agradezco Pero no Para que no mueras No te preocupes Si yo morir Si se la pudiese dar a la pet Te la cogía Porque realmente es la pet La que me está La que me está carrileando Si se la pudiese dar a la pet Si que te lo pillaba Tío Vale pues Con stack 3 Está bien Entonces Vale voy a Ahí voy a ver Si la blight width Se vende Post Blind width Post Y gold ore Tres stacks de uno Post Dance blasting powder No hay ninguno Vamos a ponerlo A Veinte silvers Veintinueve silvers Treinta y nueve silvers Six stacks of one No, no, no Under price no Treinta y nueve Treinta y nueve Eso es Por si alguien lo quiere comprar Para alguna misión O para alguna mierda El mithril A ese precio Y Ya está Tengo que hacer un Auctionator Full scan Vamos a dejarle hacer un full scan Al Auctionator Para que me traquee Todos los precios De la Auction House Para tenerlos traqueados Ya para siempre Ya está Ya me lo ha traqueado todo Hostia Joder Que opesta esto Antes era lentísimo Ya me lo ha traqueado todo En un momento Joder Super OP La verdad Unstable trigger Veintinueve Five stacks of one A veintinueve silvers Cada uno A ver si se venden Vale Lo demás Nada Al vendor chicos Aquamarine Al puto vendor En la Auction Están a 42 de silver Espera 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 Eso está a 42 de silver Bueno eso es bastante más que el vendor Entonces Esto sí que lo pongo La Aquamarine Entonces Dos stacks de uno Y esto no ¿Verdad? No 67 de silver No me renta Poner la vendor La vendo en el vendor Me jode Vender esta rubia En el vendor La verdad Pero da igual Es que quiero el dinero Vale Vamos a hacer las 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 estas Y aprender Aprovecho y paso Y aprendo Y ya está Y con eso ya voy servido ¿Puedes utilizar el servicio De unstuk De personaje como piedra? Eh Pues es una buena pregunta Eh Yo creo que no El servicio De unstuk No estoy seguro De que Es que no sé Si en classic Te teletransporta A tu base No me acuerdo Tío La verdad Igual sí que puedes Bueno estoy seguro Tío El servicio De unstuk En classic No te No te lleva A A una zona De una De un sitio O te lleva A la base O sea Te lleva A la A la A la A la A la A la Es que los días De fin de semana Tío Fin de semana De verano Se nota una barbaridad De verdad O sea Llevamos una semana De puta madre Con casi ningún retrasado Y hostia Ayer y hoy Tío Me cago en la puta Como se nota Colega Joder que barbaridad Putos niños de mierda De tiktok Tío Que pasa Que coño Que coño pasa A que vengo aquí A A esto Mithril Vamos a meltear el mithril Y luego melteamos Lo otro Cuántas personas Baneas al día Aquí Yo baneo pocas Pero en general En todo el stream Alrededor de 20 30 al día De media En el WoW Menos Pero en otros juegos más Es decir Por ejemplo En el WoW Se suele banear poca gente A lo mejor A 15 o 20 personas Al día O 25 Que es poco ¿Sabes? Se pasan medio millón De personas Cada día Por mi stream Entonces es muy poco Realmente hay muy poco tonto Pero También aquí Al que te cojan Esperma ¿Sabes? O sea No es como el canal de Ibai Que te mete en 10 minutos Y te comportas como retrasado No, aquí no O sea Aquí te comportas como retrasado Y esperma Directo Yo he hecho viewers Todos los días Aquí 20, 30, 40 Siempre Todos los días Y contento Vamos Yo cuantos menos Seamos mejor Si ser Tener mucha gente Quiere decir Tener muchos gilipollas Si yo cuantos menos Seamos en muchos casos Es mejor Me hace ilusión Tener mucha gente Pero depende del tipo De público que tengas ¿Sabes? O sea Si estás en una serie De Minecraft Tener mucha gente Pues bueno Es un tipo de público Que no te interesa ¿Sabes? Pues bueno Es relativo Todo muy relativo Pero banear Pocos ¿No? 20 O sea Para la cantidad De que te caes Es muy poco ¿Qué? Es un 0,01% O por ahí Es poco Y eso sí Si estás jugando A algún juego Que tiene comunidad De mierda Rollo Bloodborne Que la comunidad De Dark Souls Da puto asco Esos días Hay que poner Submode Simplemente Tienes que poner Submode Porque como te juegues Un Dark Souls Por primera vez No te puedes imaginar La de fracasados Que se van a pasar Por tu directo Si eres famoso O sea No te lo puedes Ni imaginar Por eso la gente Se los pasa Antes Y luego se los pasa En directo Hay muchos streamers Españoles Y mundiales Que se pasan El Dark Souls Primero ellos Tal Y luego dice No me lo vuelvo A jugar Aquí en directo Claro Así sí que te lo pasas ¿No? Pero si no De primera Hacértelo Tal Ni de coña Vamos La peña es pesadísima Tío Pesadísima 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 Comunidades de gamers Frustrados Porque no son capaces De jugar a juegos Competitivos Y se creen buenos Por jugar Singleplayers Imagínate creerte Bueno jugando Un juego Por ser bueno A Dark Souls Cero meritorio Se nota que no ha sido Bueno nunca A ningún juego De verdad Vale Scourgeist Si que lo aprendo Aspect of the wild Ah Eso es una puta mierda Scorpion Sting Viper Sting Es que esto no lo uso Tío No lo uso En PvE Tío Eso solo se usa en PvP PvE Que va Inmolation traps Si Es lo que hay ¿Cero meritorio ¿Cero meritorio ser bueno Al Dark Souls? LOL Si Cero meritorio Lo que has oído Meritorio es ser bueno En juegos competitivos En los que compites Contra otros jugadores Ser bueno contra la máquina No te hace buen jugador No te hace buen jugador Y eso te lo digo hoy Es porque eres precisamente del grupo Es porque eres precisamente del grupo del que estoy hablando No tiene más Yo sé que os duele mucho porque Porque últimamente veo mucho revuelo en ese tipo de jugadores Y yo sé que os frustra el que no seáis buenos Pero es lo que hay Cuando tú eres bueno lo demuestras en un jugador En el que compites con otros jugadores En un juego en el que compites con otros jugadores Ahí es donde mides tu nivel de verdad League of Legends Counter Strike World of Warcraft Dota 2 Etcétera Ahí es donde puedes tener un medidor En el que tú puedes ser bueno o no Por eso hay sistemas de rankeado Por eso en el Den Ring no lo hay Un sistema de rankeado Porque no es un juego competitivo Es decir No es meritorio El aprenderte bosses A base de darte cabezazos No es meritorio Si tú consideras que es meritorio Porque es tu juego favorito Pues allá tú Pero Hasta Fornite Por supuesto que sí Fornite es un juego competitivo Aunque jueguen todos putos niños Por supuesto que es meritorio ser bueno Desde luego que sí El PvE Acaba de decir un tío Que el PvE Requiere más mecánicas que el PvP Lo acaba de decir un tío De aquí en mi chat Eso lo acaba de decir un tío De aquí en mi chat Que el PvE Requiere más mecánicas del PvP Acabo de decir Mira Es que Es que Mira fuera de mi vista Es que fuera de mi vista Tío Fuera de mi vista Yo entiendo que haya gente Que defienda tal Ni siquiera hablando del Den Ring Sino hablando en general De los juegos O sea si crees que el PvE Requiere más mecánicas del PvP Simplemente eres imbécil O sea no tiene más Yo lo siento mucho por ti tío Yo respeto más a los jugadores De PvE De Endgame Por supuesto que sí Pero vamos a ver O sea Estás loco vamos Si crees que tal siquiera Son comparables El mero hecho de que piensas Que son comparables Ya te dejan un muy mal lugar Como jugador Se nota que no entiendes mucho De videojuegos tío Lo siento por ti Lo siento por ti Algún día te darás cuenta Vámonos de aquí No voy a poder subir más Yo creo De 251 Es que necesitaría Dense Blasting Powder Pero no tengo No tengo No tengo No tengo No tengo Nada pues lo vamos a tener que dejar así Es lo que hay Lo vamos a tener que dejar así Unfortunately Vale Comida para Cornetto Va Ya veré lo que hago con ella Un jugador de 1700 de Rating De arenas en el WoW Ya supera todo Cualquier Full Heart PV En el WoW No hombre no Tampoco es eso Tampoco es eso Yo creo que lo único comparable En el PVE y PVP del WoW Es el Hyper Endgame Es decir Ser los primeros en tirar una Raid Comparado con Rank 1 De arenas O de RBG Ni siquiera compararía el de RBG Porque creo que es más difícil el de arenas Francamente O sea que ni siquiera los pondría a la misma altura Aunque estén más parejos Desde luego que el PVE Pero Pero vamos Que los Solo tienes que mirar lo siguiente ¿Vale? Piensa en cuántos jugadores De Endgame PVP Se han ido al PVE Y han triunfado en el PVE O han tirado todo el contenido en PVE Y cuántos viceversa ¿Cuántos jugadores de PVE Han decidido hacer PVE Y han pillado Rank 1? Piensalo En jugadores históricos Streamers Etcétera ¿Cuántos se han ido de un lado al otro O del otro lado al uno? Piensalo Dale vueltas a la cabeza Y ahí ya lo sabes Ahí ya lo entiendes Ahí ya lo entiendes Piensalo Piensa en la cantidad de Rank 1 De PVP Que han Tirado todo el contenido Mítico A las pocas semanas De que salga Y piensa cuántos jugadores De Mítico Han intentado hacer Arenas O RBG Piensalo Simplemente piensalo En streamers En jugadores Y ahí ya tienes tu respuesta La capacidad de adaptación De un jugador PVP Es mucho mayor Porque un jugador PVP Juega contra personas Y las personas No saben cómo vas No sabes cómo van a reaccionar Por lo tanto Desarrollas una capacidad De adaptación Altísima Mucho más Que la de un jugador PVP Es pura lógica O sea No tiene sentido Lo contrario Es que Cuando tú actúas Contra un jugador Te preparas Para todas las situaciones En PVP no En PVP te preparas Para esto Para esto Y para esto Y punto Que sí Que por supuesto Que el endgame de PVP Es jodido No estoy pretendiendo Echarle miedo al PVP Pero Lo digo para justificar Lo de Dark Souls Tú no puedes creerte Un gran jugador Por jugar Dark Souls Te podrás creer Un gran jugador Por jugar juegos competitivos En los que te comparas Con otros jugadores Y podrás demostrar Si eres bueno o no Para hacerte una run Después de haber Te cargado un boss 187.000 veces Demostrar que te lo puedes hacer Pues en X tiempo En X tal Pues No dice tanto De ti como jugador Como cuando juegas Juegos competitivos De verdad como este Y este concretamente Tampoco lo es Porque el hardcore No es un juego competitivo Obviamente tampoco lo es Lo es Classic O en su O mucho más Retail Pero hardcore no lo es Obviamente no lo es ¿Cómo coño va a ser esto competitivo? Eres tonto Es competitivo Saberte Hacer bien Maraudon Es competitivo Tú eres gilipollas Hombre Tú eres gilipollas Hay mucha gente A la que le duele Pero bueno Es que Generalmente a la gente Le jode que le digan la verdad Tío Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? El IQ del jugador de PvP Es mucho mayor Al del PvE Mecánica Reflejos Etcétera Y mucho más Sí Punto Lo siento Respeto mucho a los jugadores de PvE Pero esos son factos O sea Es lo que hay Vale ¿Qué más me tengo que guardar de aquí? ¿Qué me falta? Llevo potis Llevo Aguas Panes Panes llevo pocos La verdad Nada más, ¿no? Pues nos vamos Y ojo Vuelvo a repetir Esto no quiere decir Que el PvE sea fácil Todo lo contrario El PvP El PvE es muy difícil Por supuesto que lo es Si pillar un rank 1 De 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 tier De De competitivo Es jodidísimo Jodidísimo Por supuesto que lo es Lo que pasa es que esto Le duele mucho a la gente Porque parece que te estás metiendo Con el PvE No, en absoluto El PvE es jodidísimo Y de verdad Yo comparo El conseguir rank 1 de PvP Con rank 1 de Raid O sea, tirar de primeros una Raid Tienes que ser muy bueno jugando Muy bueno Tienes que tener un grupo competitivo Muy bueno Muy bueno Al nivel de un rank 1 de Arenas Estoy de acuerdo Yo ahí estoy de acuerdo Una persona que tira Un boss De los primeros del mundo Ese tío son muy buenos Y estoy totalmente de acuerdo O sea Creo que el Super Hard Endgame De PvE Es muy Difícil ¿Por qué? Porque compites con otros jugadores Por eso Es competitivo Porque compites Con otros jugadores Del mundo En a ver quién lo tira antes Eso sí es meritorio Aunque sea PvE Eso sí es meritorio Pero que tú juegues De manera casual A Dark Souls O a cualquier juego así O a WoW No te puede hacer Buen jugador En ningún caso Lo podrás hacer A un tío que haga speedruns Ese tío sí puedes decir Que es competitivo O que juega De una manera competitiva A un juego Que no es competitivo Lo puedes considerar Vale Lo acepto Acepto Pulpo Como animal de compañía Pero Pero todo demás Me lo paso por los cojones Que en Dark Souls Hay PvP Macho Sí ¿Y qué? ¿Y a mí qué me importa? Que haya PvP ¿Qué es el PvP de Dark Souls? Tío El juego no está Orientado hacia el PvP El juego no está hecho Para hacer PvP Hay PvP Pero que lo haya ¿Qué más da? ¿Sabes? O sea Eres tonto Es que ahora hay Ahora hay Ahora el juego Se guía por el PvP No No se guía por el PvP El juego es un juego PvE Que luego le han metido PvP Y me parece de puta madre Que lo haya Pero De ahí al otro Aparte de que el PvP PvE siempre es lo mismo Son mecánicas que las puedes aprender Pero el PvP que haga jugador Es distinto Yo creo que hay mucha gente Que no es capaz de entender esto Tío Hay mucha gente Que no es capaz de entender esto Hasta el jugador más cazurro Más malo Y más terco Puede tirar una Raiden Mítico Hasta el más malo Y lo mismo Se puede terminar un Dark Souls E incluso intentar hacer Speedruns de Dark Souls Hasta el más malo Un jugador que performe Muy por debajo de la media Lo puede hacer Un jugador que performa Por debajo de la media No puede sacarse un Rank 1 de arenas Es así de sencillo Tú puedes ser malísimo Jugando al juego Yo me acuerdo que cuando era pequeño Era súper malo Jugando a videojuegos Cuando tenía 11 años Era muy pequeño Y no me enteraba de nada Y me acuerdo que RKR Me pasé el Metal Gear Solid 2 En European Extreme Es uno de los mayores logros De mi trayectoria como jugador Y lo conseguí siendo muy malo ¿Sabes por qué? Porque es PvE Y porque los bichos Hacen todo el rato lo mismo Y llega un momento En el que por muy malo que seas Sabes que este tío va a mirar para aquí Que este tío va a mirar para aquí Que este tío te va a atacar de esta forma Que este tío se va a ocultar aquí Y que este tío va a hacer esto Y acabas aprendiéndotelo Y acabas ganando Te lo acabas haciendo Solo por puro estampamiento Solo por puro estampamiento Lo acabas haciendo Lo acabas consiguiendo Es así Es así como funciona Y ya está Esa es la mayor demostración Y es uno de los mayores logros Que tengo como jugador ¿Y sabes por qué lo tuve? Lo tuve porque no tenía otro juego al que jugar Y me pasaba todos los días Todas las tardes Estampándome Si yo me pasase todos los días Y todas las tardes Estampándome en arenas ¿Sabes lo que hubiese conseguido? Con 11 años Absolutamente nada No hubiese pasado de 1800 o 2000 de rating Esa es la diferencia Por mucho que jugase Y por mucho que jugase Necesitaría crecer mucho más Y aprender de mejores jugadores que yo Para poder progresar Eso no lo necesitas Ni en Dark Souls Ni en PvE Ni pollas Solo necesitas estamparte Y estamparte Y estamparte Y estamparte Y hasta un grupo mediocre Es capaz de tirar todo el contenido Cuando es un grupo que Tiene horas Porque lo importante Es tener horas En el contenido de PvE En todo es importante tener horas Pero En el PvP Tienes que tener algo más Si no No vas a progresar Por muchas horas que le eches El mejor ejemplo Es el LoL ¿Cuántos jugadores hay Que juegan 15 años Y que son platas siempre? ¿Cuántos? La mayoría Tío Lo son Porque son juegos En los que por mucho que juegues No tienes por qué tener las mecánicas Para poder ser bueno Y si no las tienes No subes Y punto Y da igual que tú juegues 20 horas al día Da igual tío O sea Vale verga Vale puta verga De verdad No Es inútil igualmente Que Que juegues todo el día Porque no lo vas a conseguir Porque eres malo Tú Dark Souls Por muy malo que seas en el LoL Tú te pones a jugar al Dark Souls Y te lo pasas O sea que de verdad No me habléis de competitivo Si sois jugadores No de Dark Souls Sino de single players Si sois jugadores de single players No podéis hablar de este tema Empezad a jugar juegos competitivos Y ahí demostraréis Si sois buenos jugadores o no Repito Lo he enfocado a Dark Souls Porque Últimamente Me viene mucha gente De la comunidad de Dark Souls A tirarme mierda Y a decirme tonterías Y Y entonces pues Los he cogido de ejemplo Pero da igual Lo puedes utilizar jugando al Ray-Ban O lo puedes utilizar jugando A cualquier juego Al que juegues Como si te gusta jugar Al Yo que sé Al Hitman O cualquier juego Tal Al Far Cry Da igual Cualquier juego de single player No sirve para eso Empezamos por Stonard Es lo más sensato Yo creo ¿Cuántas quests tenemos que entregar? Tengo que entregar Dos en Booty Bay Pues empezamos por Booty Bay Primero Vamos Booty Bay Primero Exacto El PvE Es tú contra la máquina El PvP Son dos mentes detrás Usando lo que más saben Para vencer al otro Y cada jugador Piensa diferente Por lo tanto El nivel de dificultad Aumenta demasiado Porque es literalmente imposible Aprender las mecánicas De alguien Cuando hay una mente detrás Pensando y que actúa Según lo que vaya sucediendo Exacto Por eso tienen Y ni siquiera hablo de mí Ni siquiera hablo de mí Hablo de gente Mucho mejor que yo O sea La capacidad de adaptación Que tiene Waz O la capacidad de adaptación Que tiene Yo que sé Peekaboo O que tiene Raikou O cualquiera de los jugadores top Es infinitamente superior A la de cualquier jugador PvE O sea Es una barbarie Y de hecho Muchos de esas personas Han tirado llaves Altísimas de míticas Porque son buenísimos Jugando simplemente Y un tío Que te hace rotaciones Perfectas en PvP También te hace rotaciones Perfectas en PvE De calle ¿Sabes? O sea Ni siquiera hablo de mí Que yo soy bueno Pero yo ni de coña Me comparo con esa gente Ni de coña Es decir La diferencia es abismal Entre Waz y yo ¿Sabes? Él es un tío Mucho más inteligente En el En el ring Digamos En el campo de batalla Que yo Mucho más Es un tío que es Es una bestialidad El talento que tiene Esa persona Es muy grande Muy grande Mucho más que la mía Hostia Son de placas Ay que pena Si fuesen de malla Bueno Diez de estén Tampoco me vienen También Uuuh Nice Vamos Battle chicken Mind control cap Y death ray Me los voy a dejar Aprendidos Como un pro Vale Vámonos Un pvp entre Picaboo Y tú Sería epicardo Sí Pero me ganaría Pero sí Sería la polla La verdad En uno contra uno Yo creo que le podría Plantar bien cara Tendría que pasarme Un par de meses Jugando retail Eso sí Le podría plantar cara Pero me humillaría O sea A la larga Si echamos 100 duelos Me ganaría la inmensa mayoría Porque es un tío Que es muy inteligente Muy inteligente En el juego O sea Es muy inteligente Mide muy bien los cooldowns Es muy bueno En posicionamiento Tienen mucho awareness Lo que más se nota En que son buenos Es que tienen muchísimo awareness Se dan muy cuenta De lo que está pasando A su alrededor Son gente que tiene mucho talento Aparte de jugar muchas horas ¿Sabes? O sea Son gente con mucho Mucho talento Y esa gente es capaz ¿Tú crees? ¿Tú cuánto crees que tardaría Pasar Zelda in Ring Un tío como Picaboo? Al principio sería malísimo Como todos ¿Y qué? En cuanto aprendiese el juego ¿Cuán bueno sería ese tío? Pues muchísimo mejor Que el 99% De todos los jugadores De la Souls Es decir Porque un tío Que es muy bueno en PvP Va a ser muy bueno en todo Si le mete horas Le va a ser muy bueno en todo ¿Cuánto crees que tardaría Faker En pasarse Zelda in Ring? ¿Cuánto? Sea honesto ¿Cuánto? Venga ya tío Es que me da la risa tío Es que me da la risa Cualquier jugador de Cualquier juego de single player Que llame malos A otras personas Es que me da la risa Me da la risa tío Es que me da la puta risa tío Como se nota que no habéis sido buenos en nada Me da la puta risa vamos Me da la puta risa Faker es un puto genio Por eso Por eso es tan bueno en PvP Porque es un genio Exacto Es un puto genio Un tío que es tan bueno en PvP Tiene que ser un genio No hay otra opción Tiene que ser un genio ¿Por qué? Porque juega a juegos competitivos Ese tío es un puto genio Porque gana a otros jugadores Siendo mucho mejores que ellos Ese tío Tiene una capacidad mucho mayor Que los demás Ese es el mejor ejemplo tío Obviamente Cuando te mides Contra otros players Sobre todo Cuando te mides Contra otros players Y con otros players Cuidado Ahí es donde está El pick máximo De De demostración de habilidad Por eso mola Jugar Rankeds al LoL ¿Por qué creéis que mola? Mola porque te mides Tu nivel Con otros jugadores Contra otros jugadores Eso es lo que mola Y por eso mola tanto Jugar 5 contra 5 En el LoL Con 5 amigos Porque lo bueno es que seáis Es lo que os va a hacer subir Y punto Y no pongas excusas Si estáis en plata 3 Jugando flex Es que sois plata 3 Si estáis en diamante 4 Es que sois diamante 4 Es que no hay mayor medición Es que vuestro nivel medio del grupo Es plata 4 Punto No pongas excusas De tal No, no, no Es tu nivel Siempre va a ser adecuado Porque te mides Con jugadores Contra otros jugadores Y eso El sistema se equilibra De vez en cuando te tocará Un tío que es muy bueno Un tío que tal Si, pero El sistema se acaba equilibrando El mismo Shroud Es muy bueno En cualquier juego Otro muy buen ejemplo De jugador PvP Que coincidencia Que un tío como Shroud Tenga esa capacidad De adaptabilidad Que sorpresa Que sea un jugador De alto rendimiento PvP Que coincidencia Macho Vaya Pues si efectivamente Otro jugador que tiene muy buena adaptabilidad Porque es jugador de PvP Y es Jesucristo jugando Si, exacto Es un nivel que no voy a tener yo Y que no vais a tener vosotros Es un tío que tiene muchísimo talento Y que además Tiene muchas horas de entrenamiento Y cuando unes esas dos cosas Pues tienes a un tío como Shroud Pues si Pues si Un jugador inteligente Es mejor que un jugador Hábil mecánicamente Depende Depende del escenario Si estás jugando al Rainbow Six Probablemente si Si estás jugando PvE En Endgame En el WoW Probablemente no Depende de la De la importancia De la mecánica Y del desarrollo De la inteligencia De la situación Que necesites Es decir Por ejemplo En el WoW En el WoW Yo creo que tienes que tener Algo equilibrado Pero en un juego como el Ozu En el Ozu No te sirve de nada Ser inteligente Lo que quieres ser Es bueno mecánicamente Todo depende del juego Hay juegos que te requieren De más mecánicamente Y otros de ser más inteligente Pues depende En uno que te requiera Más inteligencia Pues el inteligente Se desarrollará mejor Y muchos jugadores De varios shooters Juegan otros shooters Y les va igual de bien Exacto 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 Pero también Cuando te mueves En tu mismo género Es más fácil Yo te hablo de Faker Que se ponga a jugar Al Den Ring A eso me refiero A eso me refiero Porque si Obviamente si Faker Se pone a jugar al Dota Le va a ir muy bien Claro Pero me refiero A si te sales Del juego Y te metes en un juego En el que no tienes Ni puta idea Como todos los jugadores Competitivos Que no solemos jugar A juegos como Dark Souls De verdad Te vas a estampar Pero vas a aprender rápido Vas a ir aprendiendo 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 Y dependiendo De tus capacidades Pues te adaptarás Más o menos rápido Y se te da mejor O peor O tal También depende De estar en directo O no Si juegas off stream Juegas más concentrado Aprendes más rápido Depende También te puedes mirar Un vídeo De alguna cosa Cuando te intereses Distinto Sabes Tienes un aprendizaje Distinto Simplemente Simplemente es diferente Y ya está No pasa nada Es cargas Ah mira Es aquí delante Es aquí Ok Vamos a ver Quiero entregarla Antes de que me la jodan Tío Yo que sé Y para el Pokémon Cabronazo Ser inteligente Cualquier juego Por turnos 100% inteligencia 100% inteligencia ¿Para qué quieres mecánicas? En el Hearthstone Eres tonto Lo que quieres es inteligencia Cualquiera tira una puta carta al suelo Colega No me jodas Cualquier juego por turnos Inteligencia Cualquier juego De mecánica pura Rollo eso El osu El osu es el mejor ejemplo Un juego de pura mecánica Coño Ahí es mejor Ser muy rápido A nivel general Son juegos distintos Tío Por ejemplo Un juego como Dark Souls Puedes ser retrasado mental Y pasártelo ¿Sabes? Porque es un juego De pura mecánica Es de pura mecánica Pura mecánica Pura mecánica Igual que el endgame del WoW Tú no necesitas ser inteligente Para jugar eso O sea Y no lo digo por meterme con ellos De verdad O sea Es pura lógica Joder ¿Cómo va a ser de otra manera? O sea Son juegos de pura mecánica No son de inteligencia ¿Qué inteligencia necesitas? Para aprenderte cuatro movimientos O seis movimientos de cada voz Lo que te interesa Es ser Bueno Aprendiendo eso Tienes que ser bueno mecánicamente Joder Está por aquí Por el suelo Colega Aquí está Esto vale la pena hacerlo A far-off land In Kalindor Awaits Where the peril Dases hopes And fates East of Barents Where there is Hard gloom Danger Pogdusvalos mars But there is Waiting to be found In a cave In the southwest O sea Me está pidiendo Que vaya Aquí Por aquí Aquí Esto vale la pena hacerlo Chicos La de corte los rai La quest chain De Del acertijo ¿Creéis que vale la pena hacerlo? ¿O no? Te da una bolsa de catorce Me cago en la puta que me hizo Voy para allá directo Cabrón Voy para allá directo Cabrón Dame la puta bolsa Que estoy jodido Dame la puta bolsa Mira me cayó una hoy Me cayó una hoy En un bicho Tío De De Grongol De Grongol De De un goro Tío Me cargó un bicho En un goro Y me tiró un journey In my backpack Los otros dos son de doce Que me han sido el payolingas Pero me la tiró el cabrón Son muchas ¿Qué tenga que hacer? Es que mira Tengo Mira puedo ir a entregar Las de Badlands Y me vuelve la piedra Tío Y ya tiro piedra De Gadgettan Y estoy aquí al lado Tío Voy volando de aquí a aquí Al lado Así que voy a hacer eso Tío Así entrego ya las misiones Y me quito los objetos De encima Te enseñan constancia Perseverancia Paciencia Lo considero valores importantes Que puedes obtener en un Souls Sí, sí Que yo no No lo digo por meterle mierda A los Souls A pesar de toda la mierda Que me he tenido que comer De su puta comunidad He puesto de ejemplo Los Souls Porque últimamente Son pesadísimos Pero Pero que no, que no Que los Souls Son un muy buen juego A mi me gustan Y yo seguiré terminándome El Bloodborne Porque lo he disfrutado mucho Y me ha encantado Tiene un muy buen nivel De dificultad Y es muy entretenido Es la polla Y te enseña Tener paciencia Te enseña Tener perseverancia Desde luego Estoy totalmente de acuerdo Yo no estoy diciendo Que sea un mal juego Todo lo contrario Es un muy buen juego Es yo Para mi francamente Es uno de los mejores Single players Que he jugado El Bloodborne No es broma Tío Que yo aunque Diga cosas malas De De la comunidad O de O de O de los buenos Que se creen siendo tan malos Esto no tiene nada que ver con el juego El juego es bueno El juego es muy bueno El Bloodborne El Bloodborne Y los del género De 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 jugador contrapos Que hacen En 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 From Software Que son buenos Son buenos juegos Tío Yo no me los estoy pasando Por Por moda Porque me jugaría un juego De hace 15 años Por moda No me jodas Tío Lo estoy jugando porque Sé que me va a gustar Y está guapísimo Pero Colegas Son juegos de pura mecánica Yo soy un tío De 32 años Que ya no compito Desde hace 4 Es decir Mis mecánicas ya no son tan buenas Como eran Y entonces pues Mi capacidad de adaptabilidad Ya no es tan buena como era Y tardo un poquito más En entender las cosas Porque también es mi 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 Es mi primer Souls de verdad Porque el Den Ring Es Bastante Souls Pero no es un Souls 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 Son Bloodborne Y el 1 El 2 Y el 3 De Dark Souls O sea que es mi primer Souls Souls Es el primero de todos Y bueno pues Me ha ido Ha habido voces Que me han ido muy muy bien Y otros pues me han ido un poco peor Pero creo que en general Se me da más o menos bien De sencillo Y está bien No es un juego que tenga entrenado Y no es un juego que tenga practicado Está bien No pasa nada Pero Pero me divierte Me entretiene Son buenos juegos Están guays Tienen un buen nivel de dificultad Y está bien De hecho De hecho tu capacidad de adaptarte Sigue siendo muy buena Tanto que la gente cree Que ya te lo pasaste Efectivamente Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¿Ves? Whole point ahí Los Souls No le llegan ni a los talones Al Monster Hunter World Pues mira Francamente no puedo opinar de eso Porque yo no he jugado al Monster Hunter Entonces no No puedo opinar La verdad Oye Shogas ¿Has mirado alguna vez El canal De solo subs Del Discord? No No lo he mirado Es un canal que no suelo mirar Solo suelo mirar en general Y alguna cosa de comida O de juegos Pero nada más ¿Por qué? Yo lo miraría ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Soy retrasados Soy retrasados Javi Banealos a todos Javi Banealos a todos Uno a uno Javi Banealos a todos Join the circle Al más puro estilo Ocelote tío Join the circle Hostia Lo han metido ahí también Hostia Shogas chiquito El Bloodborne Lo acabaremos En otro momento Cuando me apetezca Lo acabaremos Porque es un buen juego Y no me importa Jugar en submod ¿Sabes? Con quitarnos A la comunidad De los souls De mierda de encima Ya está Lo disfrutamos Nos lo pasamos bien Y ya está Porque es un buen juego Join the circle La puta secta La puta secta De los shockers Tío La putísima secta De los shockers Vale Tenemos que entregar Uy Tenemos que entregar Una Aquí Que es Forbidden Knowledge Y la otra En ningún lado ¿No? Tanaris Vale Barry Whisk Carcotoro Biolet Coch Coco Ah La otra Es aquí Ahí está Will the man Regen run Allow me To get some water From the inking Regent Que cojones Le pasa a este tío This will do Nicely Now To the task And a hand Que haces There we go Finished The journal Has been Translated For you ¿Qué cojones Es esto? Estos son Quests de Uldaman Nah No las voy a hacer Fuera ¿Pero qué cojones Le pasa a la gente Brew A ver Puedo hacerte una pregunta Colegi Sí, claro Gracias Y la pregunta Ya te la he hecho Colegi ¿Me la puedes repetir? No me sale aquí Claro La pregunta era ¿Puedo hacerte una pregunta Colegi? Francamente Tengo que flamearte Tengo que flamearte Bacchis Pero francamente Se notaba que iba a hacer eso Cuando te dijo Ya te la he hecho Yo ya lo hubiese pillado Pero Pero supongo que Bacchis no es un jugador De juegos No, no Es broma Es broma Es broma Comido con patatas No, bueno Yo también me lo hubiese comido Y vosotros también Mentirosos Págame Que mira lo que tengo que aguantar Cállate gordo Taurajo Taurajo Shokers ¿Conoces el juego? Lo siento Pero ya perdiste Cállate gordo Imbécil de mierda No quiero volverte A escuchar nunca Siento tener que enviarte Este Whisper Pero no está el mensaje Fijado de los invites A la guild Si que está fijado Pedazo de gordo Ay mierda He borrado algo Que quería ver Ahora en el vuelo ¿Qué es lo que pasa? Literalmente yo dentro de tres años ¿Pero por qué oyes si estás bien? Pero si estás bien ¿Por qué no metes un ferro? Fucking minion Get him off me You fuck What do I do I got a health stone Health stone I got a health stone Lax Lax ¿Pero por qué no metes un ferro tío? Lo tiene para decorar Lo tiene para decorar No lo entiendo ¿Por qué no metí un puto ferro? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué? La habilidad más rota del juego Y no la usa Que está haciendo un challenge La puta habilidad más rota del juego tío Oye por cierto Necesito 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 Pociones de invulnerabilidad Física Por si me caigo por un precipicio Podérmela tirar Y ser inmune ¿Hay alguien de aquí que las pueda craftear? Bacchis ¿Puedes hacerlas tú? Pedazo obeso Pues cómprame la puta receta ¿Vale 15 gs? No Cómpratela tú Que te hinchas de dinero Gordo pelotudo Y así nos la haces a la gente de la guild Gratis Y si no Ya sabes cómo va la movida ¿Llegaste a probar el New World? ¿Cómo que si lo llegué a probar? Cabrón Le metí una tryhard de hada del demonio Lo que pasa es que Los desarrolladores se cagaron un poco encima Dios Además creo que fue la época Justo en la que Lucas Empezó a trabajar allí en Amazon O sea que todo lo malo se pega Ya sabéis Empezaron a hacer cosas mal Y bueno pues Shit happens I guess right Qué juegazo el New World La verdad es que sí Echado a perder Tristemente echado a perder Y ahora ya no va a ser nunca lo mismo ¿Sabes por qué Kevin? Porque ahora te vas a meter en un servidor nuevo En un fresh server Y te vas a encontrar gente Que lleva jugando dos años y medio de PvP Y te van a reventar Porque lo bonito tenía que haber sido Cuando salió el juego Y éramos todos bastante malos Porque ahí sí que medías tu nivel de verdad Con otros jugadores A pesar de que hubiese habido betas y tal Yo me sentía súper cómodo ganando a la gente Solo me ganaban los del puto H a dos manos Que estaba rotísimo Pero ganándole a la puta peña Me sentía súper guay Era un sentimiento súper agradable Tío Sobre todo cuando le empecé a pillar el truco Porque al principio No le pillaba muy bien el truco Al sistema de combate Pero cuando se lo pillas Joder Es la polla la verdad Pero bueno Ahora ya no Ahora ya no No va a volver Eso ya no va a volver nunca Eso ya no va a volver nunca Por desgracia Ojalá venga de alguna otra forma Es más Recuerdo que al principio Perdí bastantes duelos Hasta entender la mecánica Tío Porque es que no es fácil O sea Además no estoy acostumbrado ¿Sabes? Y... Y... Al principio perdía pvps Al principio perdía Pero cuando le empecé a pillar el truco Buah Empecé a ganar A ganar A ganar Y ya ganaba casi todo el mundo ¿Sabes? Fue súper agradable La verdad Ese puto juego Cuando salió Que pena tío Que pena Que pena Que pena Me jodió bastante La verdad Unlucky Y el Lost Ark Lost Ark es que Fue un juego que el pvp no vale nada No consigues nada con el pvp No hay nada con el pvp El pvp es Está bien hecho Pero tienes que tener una pantalla grande Si no tienes una pantalla grande Vale verga El pvp también O sea es Es un cúmulo de cosas Que es Lo convierte en una mierda El Guild War 2 El Guild War 2 es muy bueno En general En overall Guild War 2 está de puta madre Es un buen juego Juego muy completo La verdad Eh Esto está aquí O aquí Es aquí Es aquí colega Tenía que haber venido volando De A Al otro lado Ahora es Maraudon hoy Sí El Diablo 4 también se fue a la verga Sí Se fue a la verga Pero porque Diablo 4 es un juego Muchísimo más monótono De lo que recordaba Tío Lo siento Mira Este tío Es mago Y es de la Guild ¿Qué está haciendo? Estaba cogiendo una planta El gordo Míralo que gordo Se llama frío Que gordo es Y no está en el directo El subnormal Me cago en su puta madre Yo a los que no están en el directo Los voy a echar de la Guild Los que no están en el directo Los voy a echar de la Guild ¿Qué miras? ¿Eh? Soy tu puto GM Salúdame con respeto Si no me saludas Te he hecho Como no me saludas Te he hecho Gordo Me tiras un beso Me sirve Vamos Estoy cansado Jefe Me cago en su puta madre Tío No sé si me mataba Por ahí Dios Eh Muchas gracias Navarre Muchas gracias También a Luke Twitch Gracias a Pichi Muchas gracias A David A Granmano A Isaac A Vander Muchas gracias A Chris Por ese regalo De yo Gracias Voy directamente a la cueva Y si hay un troll En la cueva Me pongo a 4 Y que me folle Me quedan mazo Me quedan mazo huecos De habilidades Tío Aquí va a ir el Aimez Pero Pero me quedan mazo huecos De habilidades Porque claro Bestial Wrath No lo llevaré Ahí llevaré el Dispel Yo creo Pero si no No sé Donde me voy a poner La movida ¿Qué coño ha sido eso? He vendido Un Stable Trigger Por 30 silver Vaya puta estafa Chaval El Stable Trigger Por 30 silver Es una puta estafa Mira, mira Hay un tío Que me está comprando todo El Mithril De puta madre Compra, compra Que necesito la guita Necesito la puta guita Eso es muy cierto Nunca va a ser lo mismo Que la primera vez Pero también te digo Que si abro un fresh server Con PvP obligatorio Me meto de calle Sí Yo probablemente También me metiese Aunque tuviese mucho sniping Y mucho tal Lo intentaría Con dos cojonazos Sí Lo intentaría ¿Por qué no? Si me coinciden Un buen momento Desde luego lo intentaría Iron Deposit Esto está totalmente lleno What the fuck ¿Cómo hay tantos raptores aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? 51 me pide Tú los trajeron Ah vale, es un poema Find your way through the great unrest There you will find the end of this quest Find your way through the great unrest Along the coast Of the hinterland, perfecto At the base of the great falls Underneath the water Ya sé dónde es, es aquí Es aquí, efectivamente Vale Pues vámonos Toma vos Hay una iron, pero paso de cogerla Soy rico Realmente no mucho, pero bueno Pero bueno, me mantengo Que no es poco Esta noche fui boleta de guardia y llevo un día flojo No chupo culos, yo solo los jodo ¿Por qué le dices vos a la mascota? Porque es el nombre de mi gato Yo a todos mis gatos los llamo vos Chiquitas, ¿juegaste alguna vez Ragnarok online? No, mi madre fuma Picasso desde que soy joven Y por eso tengo la cabeza un poco loca Son 13 los niveles que te quedan Son muy duros, chocas Nah, duro, duro Tengo la polla cuando te veo Eso sí que está duro ¿Qué me ha dicho este? Perfecto Vamos allá Tengo que ir a Ratchet Ratchet, Booty Bay, Hinterlands Nah, nah, nah Realmente me interesa más CP Yo creo CP Link y directamente Undercity ¿No? Para ir a Hinterlands Voy más rápido desde Desde arriba, ¿verdad? Para aquí arriba Voy a tener que volar Si no demasiado Yo creo Me puse el punto de talento Yes Cada vez que miro al chat ¿Sabéis lo que me da? Una arcada Eso es lo que me da Os leo y Me da muchas ganas Muchísimas, la verdad Bueno, las aguanto Como puedo, pero Big Stick Midnight Axe Toma y toma Brut sale the journal Eso de que puta cuesta es ¿De que puta cuesta es esto? ¿Lo puedo tirar? Item is soulbound Bull the man Day 3 Vete a la mierda Hombre, me suda la polla The man Ni que pollas Esto es para una quest De la puta de mi máscara ¿Creéis que me volverá a caer? Esta quest Si la tiro Cae fácil Esta mierda Si la tiro No, no La guardo entonces Gordos pelotudos Esto no lo voy a hacer Gordos La cuesta esta De feralas No la hago Ni de casinos O sea, fuera El secret ingredient Si Pero la de casillas Ay, agárrame del pelo No entregué esta Pero yo soy retrasado mental Hombre Hoy Soy un puto subnormal Hombre Acabo de estar en Badlands Y no la entregué Joder Me he fumado un copérmico Ay, Dios mío De mi barracuda Ay, laberinto De mierda Esta me la voy a poner ya Porque esta es Hinterland También Ay, un laberinto De mierda Hermano ¿Volverás al Tarkov? No Variety Después del WoW Habrá Variety Puede que juguemos algún día Al Dark and Darker Puede que juguemos algún día A la boya que te voy a meter En el culo Puede que juguemos algún día Al lolete Un loletillo Puede que juguemos algún día Al Counter Strike 2 Y así os enseño Las armas nuevas Y las cosas Puede que juguemos algún día A cosas Algún single player Podemos continuar también El Bloodborne Cosas Distintas Pero no No repetir Le daremos un ratito A la castellana ¿Para Shock as Variety Igual a lol? No, para nada, tío Estoy jugando al WoW Y el otro Y antes estuve jugando Al Tarkov Y antes estuve jugando A otro juego, tío O sea, no juego tanto Al lol, tío Sois unos mentirosos, tío No juego tanto al lol Mirad Twitch Tracker Yo no juego tanto al lol, tío Sois unos mentirosos Y gordos Y feos Y malos Mirad Toda esta semana Al wow La semana pasada Wow Y al Malvern Snap La semana anterior Al Tarkov Tarkov La semana anterior Al Bloodborne No hay ni un puto día de lol Ni uno, tío Just chatting Just chatting Project Zomboid Fortnite Ni un día de lol Este día Sea of Thieves Hasta aquí Hasta aquí no hay lol Hasta el 19 de julio, colega O sea, no hago tanto lol, tío Es mentira O sea, no hago tanto lol It's a fucking lie It's a fucking lie Yo juego a de todo Yo juego a de todo, tío Tío, hago de todo Subimos jugando al Marvel Snap Que estuvo guapísimo Ese directo, tío Que fue promocionado Además Que desde aquí le doy las gracias a Marvel Por contar conmigo Para hacer este tipo de cosas Tío, muy guapo, tío Un proyecto de puta madre Dentro de una semana Tenemos otro proyecto Otra propuesta publicitaria Muy grande Con otra compañía Y la vamos a hacer Porque sí Porque me gustan Este tipo de propuestas me gustan Porque son juegos que me gustan Yo no juego juegos de mierda por dinero, tío Es así de simple No juego juegos de mierda por dinero Solo juego juegos que estén guays O que me parezca que estén guays A lo mejor los pruebo y no me gustan Pero que por lo menos te diga Me apetece probarlo Y que me den por casillas Y tú callar Ay, por favor Que me haga un portal aquí a alguien Por favor Que no aguanto más Eh, portal aquí de mago, hombre Venga, va Portal aquí de mago, hombre Mage Orgrimmar Venga, va Portal aquí de mago, hombre Hey, man Tu, uce Le voy a pedir un portal a Undercity Que estoy hasta el orgullo Hasta el orgullo Estoy hasta el orgullo Port Tu Uce I pay One gold Invito No mind Oh, gracias Merci beaucoup Me das algún consejo Que no me haga depender emocionalmente Hacerte más pajas, idiota No, pobre chaval Pobre chaval No No le voy a vacilar Eh, no depender emocionalmente Quererte más a ti mismo, tío Aprenderte a querer un poquito más Aprender a valorar tu soledad Aprender a valorar tus virtudes Y no criticarte tanto a ti mismo Por tus defectos E intentar valorarte un poco más a ti Eso es lo que te hace no ser dependiente Porque cuando te quieres a ti mismo Te das cuenta de que no es tan importante Querer tanto a los demás Porque aprendes a querer de verdad Cuando te quieres a ti mismo Es que quieres de verdad Eres la persona con la que tienes que convivir Todos los días de tu vida, tío Si no te quieres a ti, tío No vale la pena ni querer Voy a ir por dónde Por aquí Hinterlands Vale, vamos a aquí Lo que tienes que hacer es aprender a Quererte un poquito más a ti mismo Eso es lo que te va a venir bien Y para quererte un poquito más a ti mismo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues aprender a no criticarte tanto Aprender a no comerte tanto la cabeza Con las cosas que te salen mal O con las críticas que te puede hacer la gente O etcétera Aprender a valorarte Y cuando te sepas valorar Pues seguramente Seas un poco más capaz De no ser dependiente emocionalmente De la gente Porque sabrás que tú tienes valor por ti mismo Y que no necesitas a nadie para brillar Muchas gracias Lovenbrau Muchas gracias también a Balmur Muchas gracias a Laolilet Muchas gracias a MVP Legion Muchas gracias a Nexi A Alex A Shanti A Kime Muchas gracias a todos chicos Gracias por apoyar el stream Os lo agradezco mucho Muchas, muchas gracias En resumen Hacerte más pajas Exacto Es un buen resumen Por eso te lo dije resumido Por si te querías ir ya Juega al ajedrez Choquitas Vamos a jugar al ajedrez Un día Yo Solo me sé los nombres de las piezas Lo he jugado Alguna vez Cuando era Cuando tenía 6 años 7 años He jugado unas cuantas veces al ajedrez Cuando era muy pequeño Pero no lo he jugado desde entonces Pero un día vamos a jugar al ajedrez Lo haremos Y no va a ser tarde Va a ser pronto Pronto vamos a jugar al ajedrez Ya veréis Es más Os digo una cosa más Pronto vamos a jugar al ajedrez Con un ajedrecista profesional Muy conocido Y aprenderemos a jugar con él Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Que coincidencia que me hayas preguntado eso Con un ajedrecista profesional Que nos enseñará movimientos Y que nos enseñará a jugar Porque yo Sé las normas básicas He jugado alguna partida Pero no sé jugar Como tal O sea sé jugar Pero no he jugado nunca Prácticamente Y lo probaremos Con un ajedrecista Que nos explicará un poco Las jugadas Y que nos enseñará un poco Pues a jugar y tal Porque yo Ya sé que la torre Se mueve para adelante Para arriba Para abajo Y para los lados En los puntos cardinales Sé que el alfín Se mueve en diagonal Que el caballo Se mueve dos hacia adelante Una hacia la derecha O hacia la izquierda Que la reina Hace lo que le sale De los cojones O sea Eso lo sé Pero No he Profundizado Digamos Desde entonces ¿Sabéis por qué? Porque me aficioné mucho A los juegos de cartas Porque me aficioné Desde muy joven A la brisca A la escoba A tal Y le daba más A la escoba Y a ese tipo de juegos Y al póker Pero cinco cartas Desde muy jovencito Pero Sin más Ha sido algo Bastante De coincidencia De pura coincidencia Ha jugado al ajedrez De Karazhan A ese sí que jugué En ese sí que soy bueno ¿Os importa que vomite? B... 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 ¡Oh! ¡Oh! Pues aquí estamos En Hinterlands Estos tíos yo creo que se hicieron las quests élites ya Porque los vi en Hinterlands O sea que se las deben haber hecho Pero ¿sabéis qué? Me vale verga Igual hasta me las hago yo solo No, no, no Solo no Pero Buscaré un grupito por aquí Y las hago Sin problema Carlitos pasó la cuarta ronda del US Open ¡Qué grande es este tío! ¡No! ¡Qué grande es este tío! ¡No! ¡Qué grande es este tío! ¡No! ¡Grandísimo! ¡Coño! Tengo que verme el resumen del partido Tío Me lo tengo que ver luego Porque como tengo poco tiempo No me puedo ver un partido completo Tío Porque son dos o tres horas Pero el resumen sí que me lo quiero ver Tío Carlinhos Brown ¡Qué buen trabajo ha hecho Carlinhos Brown! ¡Hostia! Espérate Que esto es una ciudad de la alianza Que casi me meto para adentro El bueno de Carlinhos Brown Venom Bottles Me hago ya directamente la del pollo Y si pesa más que Julieta Venegas Le he hecho la casta en la cartera Mensaje encima de mi enorme botella Me ha visto el gordo Me ha visto el gordo Venom Battle Atarre en mil Tú eres un hijo de puta ¿No? Se la tengo que llevar Atarre en mil Tú estás por tocarme el sistema Pereira Esto es hip hop Tienes todo el pelo del actor secundario Bob Hostia No quiero decir nada Simplemente que eres muy feo Tío Y creo que te lo crees Porque me lo creo Muchas gracias Muchas gracias Danisuko Muchas gracias Tomoki A sacar uno Koro 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 Has visto que han limitado las comidas y bebidas En el WoW Classic para los magos Los sacaron en el último Hot Fix Dicen que es porque pretenden balancear Que están más gorditos ¿Lo estás diciendo de broma o lo estás diciendo en serio? O sea, ¿realmente les van a limitar el número de aguas que puedan atar? O estás haciendo una puta broma de mierda Porque eres un imbécil Es el Lugo de por hoy, lo sé, lo sé Me lo dijo mi padre, Fong ¿Sabes qué? Creo que va a ganar el Lugo ¿Dónde juegan, Fong? ¿En el Ángel Carro o en... O en Riazor? Juegan en el Lugo En el Ángel Carro Pues veremos qué pasa, pero... Tengo sentimientos divididos ahí Nah, yo lo siento, pero voy con el Depor Pero... Pero si gana el Lugo me alegro también O sea, es lo típico Que pase lo que pase Me alegraré por uno de los dos equipos ¿Sabes? Vamos Otra vez el puto pollo ¿Cómo te lo crees? ¿Cómo te lo crees? Eh, eh ¿Cómo te lo crees? ¿Cómo te lo crees? Eh, eh ¿Cómo te lo crees? ¿Cómo te lo crees? Eh, eh Además me llevan literalmente hasta la base Dios mío, vaya bombo allá Este tío da una puta vuelta Oh Dios santo de mi enorme barracuda ¡Basta aquí! Este es un subnormastión Se engancha la wey y te mete la cara en capilla Oh Dios santo de mi enorme barracuda Es nivel 42 además Gat de Mascaragona Es muy difícil esta quest No creo, ¿no? ¿Cuándo va Maraudon? Hoy, ahora, dentro de un rato Quiero popear el 48 y voy Que igual no tengo con quién ir Que no tengo por qué tener grupo para ir O sea, igual no hay gente suficiente para ir Ten en cuenta que en la guild hay mucho low level ¿Sabes? Mira, hay un mago pero es 54, tío O sea, un 54 no le cunde demasiado ir a Maraudon Ahora sé que quiera algo Y los level 50 son hunters Mira, desnite no está, que es el mago Tendríamos otro puto hunter Que no me importa ir con doble hunter, eh, la verdad Eh... Son todos hunters los que están a mi nivel, tío Y no hay warriors además Puf Da un miedo eso Yo lo voy a intentar Pero va a ser difícil El pobre Guji se ha comido Un paquito Eso es en la cueva de ahí, ¿no? Aquí no hay buscador, ¿no? No, por desgracia no Pero buscaré a lo mejor Por la casa de la puta de mi máscara Me iré a una capital Y miraré a ver si puedo montar Es difícil montar, eh, Maraudon O sea, necesitaría gente buena Todo gente de level 40 y largo Todo gente de level 40 y algo O sea, no es fácil montar Maraudon Shockitas, para cuando llegues Cuando llegues a nivel máximo abandonas No, tiraré todas las raids Hasta morir Hostias Y Y Y Y Y Y Y Y embaixo No me lo puedo creer El puto pollo siguió andando, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío El puto pollo de mierda siguió andando En vez de pegarse contra los bichos Qué mal hecho está este juego, de verdad O sea, literalmente el pool Que me acaba de sumonear el bicho Y no se queda parado el bicho Ah, increíble, colega Increíble, colega Por favor, tiradme un invite A otro layer que no sea el uno Tiradme un invite a otro layer que no sea el uno Alguien Ahí está, gracias En su putísima madre, tío Gracias, chicos No, sí Putos hijos de la gran puta, tío Cago en Dios Le tiene que empezar a pegar al pollo primero Me cago en tu puta madre, tío No le empezó a pegar yendo a la putísima pet, colega Increíble Increíble, increíble, increíble Cago en su puta madre Me hace perder dos minutos o tres Comiéndome una puta polla Al final si que haces todas, si haces todas las de proteger, ¿cuál es la recompensa? Una barbaridad de experiencia Y un objeto, no sé cuál No me acuerdo de qué objeto te dan Pero es una barbaridad de experiencia Creo que te dan 8k o 10k de experiencia Y son solo tres Son esta, la de Feralas y la que ya hice La de... De hecho podemos ir a la de Feralas ya directamente Podemos pillar el vuelo aquí y luego vamos a Feralas y farmeamos hasta que salga Sabes que no... Que suele salir con relativa facilidad También tienes que tener un poco de suerte La de Tanaris está guapa, sí, la hicimos hace un rato Ahora sí te paras, ¿no? Ahora sí te paras Porque te sale de los cojones, ¿no? Esas bolsas podían tirar una movida que vale mazo dinero Que yo me acuerdo que la estuve farmeando hasta que me cayó ¿Qué es lo que tiran esas bolsas? Tiran una movida que vale mazo dinero Que yo las estuve farmeando hasta que me cayó Y me cayó Y me tuve que farmear no sé cuantísimas bolsas ¿Qué es lo que tiran, tío? Que vale mazo pasta Una pet Pues eso es lo que me debí farmear Me farmeé yo una pet Me sorprende mucho Me sorprende mucho Que me haya farmeado yo una pet Pero puede ser, sí Gigabreak Level 15 Se comió un Picasso Ya prácticamente estamos en el mismo sitio Ya prácticamente estamos Está bien, está bien, está bien Venga, va No pasa nada Voy a tener Bueno, no voy a tener CDs Pero bueno No pasa nada Hostias Grande, señor Vudú Enorme comedor de Belinda Washington Grande Muchas gracias, tío Por las cinco subs Solo te lo agradezco mucho Espero que todo muy bien Gracias, tío Muchas gracias, tío Vamos, que no me quiero quedar atrás Aquí vienen Ahí está Ahí está Nah, increíble Increíble Ah, se pegan Bien, bien, bien Chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sabéis por qué hago directos tantas horas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uff, esto es un putísimo problema. Uff, esto es un puto. Aguanta, Kenkri. Me voy a tener que comer el último pan. ¿Hacia dónde vas? Oh, qué mal momento. Qué mal momento. Qué mal momento, tío. Sale bien la red. Nice. Corre, Kenkri. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que no haya un pull aquí. Por jesucristo. No, 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 no. No, 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 no. Bua, no, 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 no... Buah, las putas tortugas son cincuentas, es cierto. No me acordaba, pensé que eran 48 y 49. Pero son 50 también las hijas de puta O sea que popear el level up me va a venir bien Yo creo Hay un pool más abajo ahí creo, ¿sí? No, yo creo que no Yo creo que no Aquí se acaba Ah, sí Aquí se acaba Fucking no sé qué Obi, Obi Obi on the drums Shibana has reached level 60 Ah, es que suena el Oh, cuando alguien llega al 60 Oh Y aparece en el chat general Ah, esos eran las Palmadas Por eso oía palmadas a veces Es eso, joder Es que alguien llega a la cartera Y me la folla Ohhhh Ohhhh 6100 de experiencia Y una bolsa de 14 La entrada no era Para mayores de 14 Oh Una bolsa de mi enorme carricero Que buen trabajo Ya empiezo a tener un poquito de inventario Con la broma Wow Me apetece mucho tener un gato Para agarrarle muy fuerte de la cárcel Ay Podrías explicarme Que significan las pastillas de becren Cuando tu madre acaba en mi culo Esos son pastillas de becren Es que esto ni lo voy a coger Esto es mierda pura Que me da igual ¿Dónde está la tortuga gorda? La gorda de mierda ¿La habrán matado? Mírala La gamberita Le pega unas hostias a la gorda Es el mismo diseño que la de Wailing Cavern Pero más gordita Vale Aquí tenemos un camión de castellanos Que te jodan Subnormal Vale Vamos a ver cuántas cosas podemos pillar Que valga la pena Esta la quitamos Y esta la quitamos Ok Gochi Una Alright I'm doing the aka Dos Vale Esa es la de matar a los payasos esos Vendo 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 Y vendo Hostia Cuántas quests Vale ¿Qué más? ¿Hay aquí otra arriba? Creo que sí Ah no Esto Mira vaya puto neck 10 de stamina 9 de agilidad 6 de strength Vaya puto neck Mamá Mira esta capa 6 de stamina 9 de intelecto 12 de spell power Que burrada de capa Esta capa es buenísima Para caster Que burrada de capa Y mira vaya trinket 20 de attack power Y uno de hit Vaya burrada de trinket también Vaya burrada de trinket Muy bueno Esas dos Hay que hacerlas Me recuerdan mucho A que me den por queso Que me den por queso Calla Coño Vale Gamerita Me la pincho Las castañas Me las pincho I would like to suck your cock Ok 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 Ya empiezo a tener Una cantidad de inventario Decente Vale Make this in your home Yes Que mal Me pide Hard loss Sin lunch Aunque Aunque Vale Y aquí arriba Hay más Vaya barbaridad De quest Dan ¿No? Dark vessels Oh 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 Bien Tengo cuatro mil quests Que hacer Cuatro mil Vale Joderte la vida Lo único Que pienso Tengo una que entregar En booty bastión Y tengo otra que entregar Aquí Que es forbidden knowledge Y tengo otra que entregar Aquí Que hacemos Entregamos ya estas Las que tengo Oh Me fumo cuatro porros Con la pinta Que tengo Que preferís que haga Intento montar maraudón O hacemos eso Que preferís Hay esas dos opciones O una Ir a maraudón Ya O Eh Hago todas las misiones Poppeo 48 Y voy a maraudón Todos queréis que vaya a maraudón Vale Pues entonces voy a hacer Todo lo contrario Voy a subir Primero al 48 Y luego voy a maraudón No es que Tengo que buscar un grupo El problema es Encontrar un grupo Chicos Cuanta Cuanta gente Querrá ir a maraudón De la guild Nadie Porque son todos low level Menos los hunters Que son demasiado High level Bueno Al 51 va a ser un poco Over level Pero sin más El único que podría A lo mejor venir Es farropero Y poco más Porque todos los demás Son hunters Y estos ya son 45 No me sirven O sea que no tengo gente En la guild Tendría que meter Girish 100% Habrá Girish Que estén buscando 100% Yo no quiero ir Tú no puedes venir Gordo pelotudo ¿Qué nivel eres Gordo? Hostia El haun que está con Un de adal 18 Ya Hostia Puta Vaya viciada Se ha pegado Eh Bakis es 43 O sea Está súper low level Súper low level Este es 33 Y este es 40 Eh Hacemos entregas Vamos a hacer entregas De quest Tarren mill Badlands Y la puta de mi máscara Y echamos un vistazo ¿Vale? Vamos a echar un vistazo Tengo 9 minutos Para la pastilla ¿Hang murió? Sí Hang murió Por eso no podemos Hacer la dungeon Fácilmente No vi el fenicio Dice No vi Está fundado La verdad Muchas gracias Saitama Por los 300 bits Twitch me regaló bits Y yo te los vengo A tirar en la cara Eh Saitama Muchas gracias Tío Por aprovechar Y tirarlos aquí Gracias Tío PS5 Player fan Gracias por los 6 meses Tío Muchas gracias También a Gabo App Muchas gracias A The Host Muchas gracias A Patricio Gracias a Gracias a Gracias a Gracias a A ver Shad Shadowheart Heard Este Es 45 Necesito 48 Plus Necesito 48 Plus 48 Plus Necesito Eh 48 52 51 De estas 35 Personas Necesito gente No hay Ni un Chamán Ni un Puto Chamán Hay Que barbaridad No hay Ni un Puto Chamán Entre todas Estas Personas Bestial Eh Es que la Gente no está Subiendo Chamanes Tío O están Muriendo Por el Camino Yo soy 44 Con el Chami Ya Pero no Me llegas No hay Ni un Puto Chamán Tío Nadie juega Chamán Con lo Que mola El Chami Está Guapo Tío Pero Nadie Lo juega Tío Que Burrada Pocos Warriors Eh Además Vamos Vamos a entregar Esto No murió Nunca Yo no Ni voy Ya No me jodas Que me pido Un Venom Sack De aquí Nada Presta Quest Que le den Pon el Culo Hombre Andamaged Venom Sack Ah Es ahí Abajo Es aquí Ah Vale La voy a hacer igual Venga La voy a hacer igual Venga Con dos cojones Voy a entregar Las otras dos Es que Odio tener En el inventario Movidas Desde hace La polla Tío Estoy cansado Voy a entregar La de Badlands Tío Y luego ya subo Ya tiro de piedra Y ya está Intento montar Es que creo que No lo voy a conseguir Chicos Voy a preguntar A los guiris Voy a preguntar A los guiris Refresh Vamos a preguntar A los guiris ¿Qué? Gracias por ver el video. Vale, le voy a ir preguntando a la gente. Autorespuesta. Autorespuesta. I don't wanna go dungeons. Thank you. Al primer arquebuispeo tiene el DND de autorrespuesta. Hostia puta. Vaya vetardo. Wow. Voy a ir preguntando a los warriors y si no hay ninguno ya directamente, pues no podemos hacer la dungeon, chicos. Tristemente no podremos. Pero manda al global del chat de Looking for Group. A ver. Al global de Looking for Group. Es que no estoy unido al global. Join global. ¿Se llama global? No. Nadie habla en el global. Leave. Global. ¿Cómo se llama el canal de Looking for Group? Ah, es World. ¿Se acuerda? Join World. Pero yo no veo que nadie escriba en el world también. Tampoco. Ah, sí. Pero muy poco. Pero no habla ni Dios en el world. Muy poca gente. Voy a tener que hacer un dispositivo solo del world. A ver. Crear un nuevo grupo. World. World. O sea, me voy a hacer un dispositivo que sea solo el world, yo creo. World. Ahí está. Porque si no el world es bastante spam, por lo que estoy viendo. Lo cual está bien, pero... Ahí está. Vale, perfecto. Pues a ver, voy a preguntar. A ver. El world no es el Looking for Group. Pero todo el mundo está Looking for Group en el world. El world no es el Looking for Group. Dale a la configuración del chat y en canales globales dale a unirse. Este. Vale, en Looking for Group sí que hay muchísima peña. Ok. En world quiero que salga Looking for Group y world. Y en el general, quiero que no salga Looking for Group. Vale. Uy. Puse el copy-pasting correcto. Vale. Tengo un Warlock. Tengo un Warlock. Eggifart. Level 50. 1700 de vida. Poca vida. Sure, but we are both... I don't know. Un Rogue. Warlock y Rogue. Como DPS. 47. No, no lo meto. Full DPS. Sorry. No. 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 Guilt Feel welcome to Take him Vale, necesito un healer y un Un healer y un tanque que sean buenos Y eso va a ser muy difícil de encontrar Ese es el problema Voy a darle un try chicos y si lo encuentro de puta madre Pero ya os digo Que va a ser muy difícil porque no hay warriors Es que el problema es que no hay warriors Mira Solo hay estos cuatro tíos al 40 y tal Lo voy a whisper a estos dos A ver si quieren venir Mira Saved all dungeons for today Que barbaridad tío Si yo me muero y me vuelvo a hacer algún PJ En un futuro va a ser un warrior O sea va a ser un warrior Y tanqueo de arms O sea con la putísima polla tanqueo de arms O sea no No hay chance de hacer otra cosa O sea con el warrior Estás todo el puto día pudiendo hacer daños Cuando quieres tal Está muy roto Obviamente depende de tener un buen healer Eso es la putada Lo ideal sería subir con alguien en el grupo Que sepa curar Y que no sea un puto cojo Pero si llevas a un healer bueno tío Es que te rushas las maz Con la putísima polla la verdad I am in Maraudon LOL Hostia estoy hasta en Maraudon Oh Oh shit Good luck Ay No hay heal De tanques chicos Tenemos un problema de tanques TPSs me wispean pero Los TPSs me dan igual Necesito tanques Do you need something? Putada El warrior ya está Tiene la party full tío Si no dejaba este tío tirado Y me iba con el warrior A la dungeon tío Me la juego con guiris Me la juego Me la juego de calle Completo quest Vamos a chuparla Para 1400 de experiencia Me pego esta puta pateada Me cago en tu puta madre Tiene este puto objeto Que no lo voy a utilizar Porque en PVE Nadie usa esta puta mierda Cago en Dios Pensé que me daría 3000 o 4000 de experiencia Llama a Bakis Pero es que Bakis No puede No puede tanquear Maraudon Si fuese el level 47 48 A mi no me importaba Que la tanquease O sea se la puede tanquear Simplemente dejamos Más tiempo de agro Y ya está Pero Pero Ok Putada la verdad Todo bien Te no está algo descaído Vete a tomar por el culo Tío La verdad Tomar por el culo Tengo que estar Tengo que estar así Tíos Pues la verdad Es que vamos Tío Llevo 7 horas en directo Y llevo 10 días Haciendo 12 horas Tío Estoy aquí tranquilo Con mi gente Tomar por el culo Si quieres un show Tío Ponte la televisión Y mírate Yo que joder Sé cualquier canal De la tele No veo la tele No sé ni que programas Están emitiendo Mírate Pasapalabla No puedo estar tranquilo Cinco minutos Colegas Ay dios Ay dios Que horror Tío Nadie me whisper Me parece que va a estar complicado Chicos Creo que la gente Tiene mucho miedo A Maraudon También Y es que no hay tanques Se preocupaba por ti Shokas Yo no creo que nadie De vosotros Os preocupéis por mí Si no tienes nada positivo Que aportar a la conversación No aportes nada Os lo he dicho mil veces Y os lo diré mil más Y ya me han funado Por esto Y no me No lo pienso cambiar No entres al chat De alguien A decirle Hoy te veo mal Hoy que he cansado Hoy tal Por favor No deis vergüenza ajena No hagáis eso con nadie O sea Simplemente Simple y llanamente O sea Si no tienes nada bueno que aportar Y no te está gustando el stream No digas nada Y ya está Obviamente estoy cansado Llevo muchos días De directo Muchas horas Tengo la voz cansada Tengo la cara cansada Llevo muchas horas de intensidad Tal Obviamente si lo tengo No te preocupes por mí Si no tuviese que streamear No lo haría O sea Si no me apeteciese streamear No lo haría Yo no necesito que me Que me vengas aquí a A A preguntar nada de eso Tío En plan O a decirme Ay Te veo cansado Tal No lo hagas No lo hagas Os lo he dicho mil veces Y os lo diré mil más Ay lo dice Bueno me suda la polla La intención La intencionalidad No No Opaca el significado De las cosas que dices Lección para novatos Mira Es una muy buena lección Para novatos No digas a Shokas Que se opere la vista No digas que se le ve cansado Y no digas a Shokas Ningún insulto No es tan difícil Creo Estoy cansado Porque le meto 280 horas Este último mes Pues si hombre Algo cansado estoy amigo Gracias hombre Por el aporte ¿Crees que eres el único Que se ha dado cuenta? Obviamente no tío Bastante de buenas formas Te he contestado Que me podría haber cagado En tu padre Que no te quejes No quiero que nadie Os preocupéis por mi nunca Preocupaos por vuestra madre Por vuestro padre Por vuestros amigos Yo no soy vuestro amigo Yo soy un tío Que hace entretenimiento En internet Y tranquilos Sé perfectamente Cuáles son mis límites Y cuando no pueda streamear más O esté cansado Me tomo dos días libres Yo sé perfectamente Dónde están mis límites Yo me conozco a mi No vosotros Yo me conozco No necesito que os preocupéis por mi No quiero que lo hagáis No quiero que lo hagáis Vosotros no sois mi fandom Y da fandonear a niñas Y a niños de mierda A mi no Yo no necesito que nadie Se preocupe por mi Preocupaos de vuestra familia De vuestra madre De vuestro padre Llamadles No os preocupéis por mi Porque jones Se hacéis preocupados Preocupándoos por un desconocido Esto no funciona así No te tienes que preocupar Preocupar por mi Entonces tienes que preocupar Por los tuyos No por mi Yo ya me cuido yo solo No te preocupes por mi Ya me cuido Yo ya me cuido yo por mi mismo Si alguien me tiene que cuidar Será mi familia No vosotros Vos dos estáis aquí Para ver el entretenimiento Y si no os gusta Tenéis un montón de canales A los que podré ir A disfrutar De lo que os guste Si me veis cansado Y creéis que no estoy Al ritmo suficiente Como para entreteneros Sois libres de iros Yo no os estoy aquí Aprisionando Vamos Para que estéis Me preocupo por porrero Eso sí Eso sí Eso sí entiendo Que te preocupe Pero vamos Que Tío vete Te voy a expulsar De la guild Vale Te voy a expulsar De la guild De la Jenny Eres un pesado Me han mandado Siete whispers iguales Te voy a expulsar De la guild Eres un pesado De mierda ¿Dónde estás? Te voy a expulsar De la guild Ignorado De verdad Siete whispers Diciéndome Que le aconseje Sobre los arcos Estoy pendiente De que me whispen Para meter a una persona En el grupo R que R Que tengo yo que parar Mi directo Porque tú has encontrado Un puto arco Y yo tengo que parar Mi puto directo Oye Que la Jenny Ha encontrado Un puto arco Tío Tengo que parar Mi puto directo No puedo tal Tío De verdad Yo Hostia tío Pero Que problema tienes Tío No me whispes Por privado Para contarme tu puta vida Tío O sea de verdad Que pesada es la puta gente Colega Estoy buscando grupo Tío Estoy pendiente De los putos whispers De los guiris Tío Joder macho De verdad Que pesado Colega A tomar por el culo Tío De verdad Pesadilla Tío Soy la única persona No le puedes preguntar A google No le puedes preguntar A nadie Me tienes que preguntar A mi Joder Hostia tío Que pesada es la puta gente Tío De verdad Leyendo Todos los putos whispers De la misma persona Tío por favor Respeta un poco A la gente No viene ni Dios Amarado Me whispé a algún DPS Pero no Estoy fuera Tío Le hará ilusión Tío Me importa una mierda Me importa una mierda Me importa una mierda Tío ¿Cómo que le hará ilusión? Tío Tengo yo que parar Mi puto directo Porque te hace ilusión Que pare A leer tu puto whispers Tío ¿A mi qué me importa? Tío O sea De verdad En serio Estamos en estas alturas La ilusión La ilusión Te puede hacer ilusión Verme en la calle Y yo me paro Para sacarme una foto Tío Tengo que estarme parando En el medio del directo Tío Porque Porque estoy buscando grupo Para una puta daño Tío O sea De verdad Tío La ilusión Dice el gilipollas La ilusión ¿El qué? Que le lea el whisper La ilusión En un puto juego Hostias tío De verdad Hay que madurar un poco Coño No pasa nada Hostia Se pone Uno de mala hostia Joder Con los pesados Y con todo ¿Qué es un whisper? Un mensaje privado Porque la peña Está todo el rato Mandándome privados Todo el rato Entonces para mí Buscar grupo Es una putada Porque todo el rato Está gente hablándome Tatatatatatata Todo el rato Es una pesadilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es increíble la cantidad de baneados que hay en mi directo que me siguen viendo los pedazos de comepollas, tío. Es increíble la cantidad de ellos que hay de peña que está baneada en mi directo y que no tiene cojones a decirme nada a la puta cara, pero que me wispean por aquí mierdas y que no están en la guild ni nada, ¿sabes? Y que me wispean mierdas por privado, ¿sabes? Pero que están viendo mi puto directo porque soy su puto padre y me siguen viendo y me siguen viendo y me siguen viendo, ¿sabes? O sea, es una locura, tío, la cantidad de putos fracas de este tipo que hay. Siempre que me enfado con alguna persona o que alguien me da por el culo, siempre es igual, siempre, siempre es igual. Hay alguno que me wispea alguna tontería, algún fracasado de mierda, un puto comepollas, siempre, igual. Es una barbaridad. Qué pasada. Bueno, hemos entregado todas, ¿no? Me parece a mí que Maradón no es viable, tíos. ¡Oh! Vale. Valdene. Valdene. Yo estos días he estado jugando al WoW a tope con mi hermano Y tenemos de fondo y es cojonudo Me alegro mucho, hombre Me alegro que os lo paséis bien en el directo Eh, nada, este no me sirve tampoco Ah, que puta mierda, tío No, 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 no Pero que hace este tío wispeándome esto Que cojones me está contando el retrasado este, de verdad Ay, Dios mío, de verdad Qué pesado Fuera de mi puta vista Fracasado, tío Ay, de verdad Pero qué cojones está pasando, tío Ay, Dios mío Este tío no me digas más, es el level 1, ¿no? Ay, Dios mío, un puto, un puto level 1 De la, de la guild los elegidos de Vayne Pero esto qué cojones es, tío O sea, esto qué cojones es O sea, cuando sale un tonto, de verdad Tienen que salir 400, tío Dios mío, qué pesadilla, colega Es sábado, acuérdate Ya, ya, pero tío, de verdad Qué coño está pasando, tío Los putos fracasados de mierda, de verdad Qué cojones es esto Qué cojones es esto El, esto es imposible, eh, chicos Esto es imposible Pero, pero si eres un puto level 1 Ay, Dios mío de mi vida Mira, me dice este tío Atentos, eh Hola, buenas No estoy en tu clan Pero tengo a un guerrero 49 En una hermandad de inglesas Si estás interesado Te lo puedo tanquear Y este tío es un puto level 1 Es un puto level 1 Pero, ¿quién se creería esta puta mierda? O sea, ¿quién se creería esta puta mierda? Este tío tiene 13 años, tío De verdad Es un puto level 1 Este tío se cree que he nacido ayer Igual que él O algo así, tío Es que qué puto fracasado Es increíble Te está puesto un fracasado Y salen 400 O sea, ¿tú te crees que me voy a creer Que, 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 que Que tienes tú un guerrero cuarentena? Pero este tío es gilipollas, hombre Este tío es literalmente gilipollas, tío De verdad No me lo puedo creer Es que lo voy a reportar, tío O sea, mira que no suelo reportar A la puta queña, peña Pero es que lo voy a reportar Y le paso el report A, a, aquí a Al equipo de Activision, tío De verdad Atentos, eh Atentos a este tío Atentos a este tío Para que os hagáis una idea Mira todo lo que me está guispeando Ahora mismo este tío Tu abuela está mejor A mi abuela que ha fallecido hace dos meses Me la tanqueo Que feo eres De que te sirve el dinero con esa cara Ninguna mujer ligará contigo en la vida con esa cara Reporta, reporta Tu abuela está mejor A mi abuela fallecida hace dos meses Esto es lo que yo tengo que aguantar todos los días Todos los días tengo que aguantar estas cosas De verdad, es una barbaridad Y yo no la, yo no digo nada nunca, eh O sea, yo de todos los whispers que me llegan Nunca contesto ninguno Nunca, nunca los contesto O sea, nunca hablo con la peña Ni tal, nunca los suelo contestar Contesto uno de cada cien Y yo a veces reporto Pero no digo nada en directo Porque no le quiero dar importancia Porque es lo que hay Pero, de verdad Que para que tenga que aguantar aquí Que la peña diga tonterías Que es, es, o sea No sois conscientes de lo que De lo que me llega a mi por whisper Y para que encima me venga un tío Y me ponga siete veces el mismo arco Para, oye, enséñame Oye, dime lo del arco Tío, por favor No seas pesado, colega No seas pesado, joder Llevo diez putos días Seguidos en directo Y me viene entonces un tío Que se llama Johnny Cola A decirme Eh, tú que eres un pussy de mierda No sé qué Por privado Todo el rato por privado, tío Todo el rato por privado Es lo mismo Todo el rato, o sea O sea, es una locura, tío Y ahora otro tío Que se llama De Cocas Todo el rato es así, eh Los whispers Todo el rato Hola, ¿qué te pasa? Te has quedado sin amiguitos Para Maraudon O sea, un tío que se llama De Cocas Que se acaba de hacer el personaje también Es todo el rato, así Cuando sale uno O sea, a mí no me whispera nunca Nada malo Pero cuando sale uno Aparecen cuatrocientos Es una barbaridad, tío Eso no Y a mí no me importa Que mi abuela Que en paz descanse Es la mejor Y va a estar siempre ahí Pero Que este tío Yo me gustaría tener el DNI Y su Instagram Y encontrar a este tío O sea, me gustaría encontrar a este tío De verdad Me gustaría encontrarlo Para hacerle pagar Por las burradas que está diciendo De verdad Me gustaría Porque es una barbaridad La verdad O sea Es una barbaridad Una auténtica barbaridad Lo que tienes que aguantar Bueno Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, amigos? ¿Qué le vamos a hacer, amigos? ¿Qué le vamos a hacer, amigos? No, 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 no Vale Vale En principio chicos Yo no creo que vayamos a poder En principio no creo que vayamos a poder Hacer el maraudón No lo creo Porque no hay gente O sea me wispe algún giri de vez en cuando Pero no hay mucha gente Para hacerla Ahí está No puedes deshacer No, no, si no me importa Si esto no suele pasar Esto no suele pasar Es que la gente es muy valiente en internet Ya sabéis como funciona Ya sabéis como Siempre ha sido igual Y en el WoW sobre todo O sea que no, no pasa nada Quisiera tener el WoW para poder ayudarte a hacer las dungeons Estaría encantado hombre De que las hicieses Pero de todas formas Es muy difícil Porque encima estoy buscando gente de nivel 40 y largo Y 50 ¿Entiendes? Entonces no creo que la podamos encontrar Y no me wispea ningún giri No hay ningún giri que me, que me wispee Y por cierto Todos los que me estáis wispeando Que no le haga caso Que tal Que no os preocupéis Que yo estoy perfectamente Yo me levanto siendo el mejor cada mañana Que no pasa nada Que yo me voy a ir a llorar ahora a mi piso de 2 millones de euros Que no os preocupéis por mi de verdad Yo estoy de puta madre Y aunque menten a mi abuela muerta No pasa nada A mi me lo hacen de vez en cuando Y no pasa nada Ya lo encontraré al chaval Porque Blizzard tiene la obligación Cuando interpones una denuncia De darte los datos de la persona que está detrás de la cuenta O sea que no te preocupes Todo cae por su propio peso O sea que no No pasa nada Vosotros tranquilos Dejadme a mi gestionar las cosas Que no hay problema Todo Las cosas de palacio van despacio Pero funcionan Así que no os preocupéis Que Que se encuentra La gente se la encuentra Con relativa facilidad Todo A todo cerdo le llega su San Martín No os preocupéis Yo no estoy preocupado Lo que si que me preocupa Es el grupo de Maraudon Y el grupo de Maraudon No va para adelante Porque no me wispea ningún giri No hay ningún giri buscando Solo hay warriors buscando Low level instances No hay ninguno que sea de high level O sea que Me parece a mi que Maraudon Va a tener que esperar chicos Muy a mi pesar Va a tener que esperar Yo me metería en un grupo de giri Me metería en un grupo de giri Pero es que no hay giri No hay giri Rinky Showmix Este ya está en Maraudon Ya les hemos preguntado Ya les hemos preguntado Ya les hemos preguntado Muy complicado chicos Demasiados pocos warriors A este nivel Y encima hemos perdido a Hunk Es una putada I can't find warriors Es lo malo de ser tan bueno Que dejas al resto atrás No es ser tan bueno No es cuestión de ser bueno Es cuestión de no morir O sea Tampoco es tan difícil no morir Lo que pasa es que Tienes que estar focused Si no También es que tengo muchas horas Es que cuando juegas muchas horas A un juego También es cierto Que es más improbable que mueras Es normal Y también juego una clase Con la que es difícil morir Sabes Con el hunter Con el mago Con el rogue Es difícil morir Son clases con las que es difícil morir Si juegas warrior Es mucho más probable que mueras O sea Es lo que hay Con el warrior Es mucho más probable que mueras Se hace extrañar el haunca No solamente por la persona Sino por Por la clase Es que parece una tontería Pero tener un grupo Bien formado Joder Ayuda mucho O sea Es lo que hay Yo voy a ir cuesteando Y si sale algo Pues sale algo Si total no me importa Tener ahí en el grupo Al chaval La verdad es que es una puta mierda Aguantar esa clase de comentarios Pero vamos Tiene que ser uno fracasado Un puto niñato Pero que no pasa nada Que yo no le doy importancia Que mi abuela Ha sido muy feliz Y ha tenido un nieto Que lo ha conseguido todo Y ella ha estado viva Para verlo Mi abuela Se ha ido orgullosa de mi Y no Y yo no No tengo ni cargo de conciencia Ni pasa absolutamente nada Porque yo ese tío En la calle En la calle ese tío No tiene huevos de mirarme a la cara O sea que no No pasa nada Mientras siga siendo así Y solo lo hagan en internet No va a pasar nada El día en el que me pase en la calle Eso ya veremos lo que pasa Pero Mientras sea en internet No pasa nada Es totalmente normal Y No hay ningún problema Piensa que es sábado de verano Y es normal que haya gente Jovencita Niños Tal No pasa nada No son conscientes de las barbaridades Que están diciendo Pero bueno Ese Ese tranquilo que lo va a pagar Porque Blizzard tiene la obligación O sea Tú no puedes decir ese tipo de cosas En Blizzard Y que Blizzard Eh Blizzard está obligada A darte los datos Por policía Es decir Cualquier empresa privada Que tenga tus datos Está obligada a darlos A la policía En caso de que De que cometas Una infracción grave De los términos del servicio Está Es así como funciona No está permitido Eso no funciona así Tampoco bueno Y que no pasa nada Que yo Sé que soy famoso Y que es lo que hay O sea Al fin y al cabo Me ve mucha gente Y tengo que aguantar Retrasados todos los días Y no pasa nada O sea Está bien pagado Yo os lo digo siempre Que no os preocupéis por mí Porque está bien pagado No pasa nada Otra cosa sería Ser mileurista Y vivir esto Entonces no estaría Bien pagado O sea Sería insoportable Preferiría cualquier otro trabajo Pero Pero estando donde estoy Cobrando lo que cobro No pasa nada Bueno Te lo tienes que aguantar Y ya está Es ok Me gustaría matarlas Que no son 50 Tío Porque tardo menos en matarlas Porque tienen más armadura Y quizás tenga que ir un poquito Más a las A las pequeñas ¿Viciabas en cibles Al principio de los 2000 Al ces y al huevo Solo en casa En casa no podía Porque el ordenador No me funcionaba Juegaba solo en cibles Anderformoso Muchas gracias Por esas 5 Tío Grande hombre Muchas gracias Por apoyar el strip Tío Muchas gracias Muchas gracias Vale Tengo que dar comida A la pet Me he olvidado Voy a seguir Voy a seguir spameando La macro Vamos a ver Vamos a ver El talento del orco Afecta al daño A distancia Pero como haces ¿Cómo haces daño A distancia Con un hacha O sea ¿Cuál es exactamente La pregunta? Ah perdón La racial Dices la Pensé que te referías A la pasiva de hachas Te refieres a la Eh sí Te refieres a la Attack Power No es solo melee El Attack Power Es melee solo No te da Attack Power Ranked O sea Solamente sirve para Dices la racial Activable Es solamente para Ranked Es solamente para Melee perdón O sea Es para Warrior Básicamente Para Warrior Y para Rogue Para Hunter La puedes utilizar Cuando te pegas A melee con alguien Pero si no No te renta Usarla Nunca Prácticamente Pá crabs No te da No te da Más El silencio del Hunter estaba en el 60 No, no estaba, no estaba Oh Que putada no poder ir al Maraudón Tío, me hacía ilusión ir hoy La verdad Me hacía bastante ilusión ir hoy Oh, y le pegó un... Un osquilazo sin querer No, no hay gente del nivel alto, chicos De tanque, no hay O sea, literalmente hay cuatro Warriors Para el nivel indicado, cuatro Y uno está en Maraudón Y los otros tres no quieren saber nada O sea, que estamos jodidos, básicamente Y es que encima tendríamos que llevar a un tío Que a saber el nivel que tiene, ¿sabes? Porque llevarte un tanque a Maraudón Que no sepa tanquear Puede ser un problema de cojones O sea, tendríamos que llevar a alguien que Más o menos cumpla Voy a spamear la macro De vez en cuando Ahí está Y bueno, healers es otro problema también Pero bueno, si hay tanque Me puedo centrar en intentar hablar con todos los pries que haya o tal Y con los chamanes Y con los druidas Porque que tanqueen hay más clases Pero que tanqueen bien Solo hay una O sea, perdón Que curen hay más clases Pero que tanqueen bien Solamente hay una clase Que tanquea bien Ese puto guardia Es la putada, la verdad Es la putada Porque los putos Ehm Alice Tienen también al paladín Tío Y el chami no puede tanquear ¿Sabes? Entonces ellos tienen una clase más que tanquea Y parece una tontería Pero hay mucha gente Que sube retri Pero que te tanquea una dungeon ¿Sabes? Perfectamente Porque no necesitas nada Para tanquear una dungeon Solamente con tirar la mierda de suelo Y tener el buffo de 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 esto No me acuerdo como se llama El buffo este de sagrado Ya más o menos tanqueas en área Decentemente ¿Sabes? Entonces pues Es una putada Porque nosotros solamente tenemos El El furia recta Se llama Sí, eso es En cambio nosotros solo tenemos al warrior Porque el druida El druida puede tanquear Pero tanquea Flojete En dungeons más o menos se defiende Pero da igual Porque no hay druidas Es decir Es decir Ahora mismo Mirad No hay ningún druida En este rango Ninguno Ninguno O sea Es un putadón Es un putadón Porque yo un druida tanque Lo puedo llevar O sea No me importa Un druida tanque Tanquea bien Y no hay problema O sea Obviamente no va a generar tanto agro Como genera el warrior Pero da igual Esperamos un poquito más En los pools Y ya está No pasa nada No hay problema Pero es que es La putada La putada es que no hay Mandanga Pero el paladín no puede provocar Sí que puede provocar Porque provoca Tarjeteando A la otra persona ¿No? En classic Es decir El paladín no No mete taunt A la persona que tiene agro O eso no es en classic En classic En classic no tiene ningún tipo de taunt Bueno Eso es putada la verdad Pero bueno Le puede meter un hammer Al que se vaya E intenta recuperar el agro O lo que sea Pero sí Bueno Entonces es putada Pensé que tenía lo de Joder El paladín no tiene lo de Que tarjeteas A tu healer Por ejemplo Si se ha llevado el agro Y te llevas el agro De los que estén atacando al healer No No funcionaba Algo así Igual se lo metieron En TBC Sí que lo tiene Pero lo tiene En Pero lo tiene en classic ¿No? O no lo tiene en classic Ah Es en TBC Puede ser en TBC Puede ser en TBC Sí Puede ser en TBC Sí Sí, sí Puede ser Puede ser Es que no he jugado un pala nunca En classic No sé exactamente Las habilidades que tiene Sé cuáles son las habilidades Core Pero el taunt Concretamente No estoy muy seguro La verdad es que no Oye Pero por qué le pego cuatro A melee No tengo subidas Staves Ok Ya me están Comentando por aquí Que a lo mejor Tienes más oportunidades En el world Que en el tal A ver Puedo preguntar por el world Sí, sí Puede estar bien ¿Hunk y Silly murieron? No Hunk murió Pero Silly no Pero pasa que Silly está con el new world Con el new world Con el star film Resisto Están duras estas putas Tortugas Macho No he visto a la elite Por cierto Tiene que estar por aquí La... ¿Cómo se llamaba? La gazmurao Gazmurao ¿Cómo se llamaba? La puta Tortuga esta No me acuerdo Como se llama Gamurao o algo así Gamurao Vamos a buscarla Que le pego a ustedes Y tampoco me hice Las quests de aquí De élites Las quests de élites De aquí Son complicadas Bueno Está buscando Un healer Y un DPS ¿Verdad? 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 Vale, le estoy preguntando a la peña Le estoy preguntando a la peña A ver si hay mandanga Oye, por cierto, no he visto a la... Ah, mírala, ahí está Camerita se llama La verdad es que no tener grupo es un putadón Para hacer las dungeons Tener que poner a buscar entre guiris Y tal, es un putadón En comparación con ir con españoles Es un putadón que flipas Y sobre todo en hardcore Que pensad que la mayor parte de la peña Que no puede venir Es porque ha muerto Si no, habría mucha más peña a high level Pero es que la mayor parte de la peña ha muerto, tío Piensa que la mayor parte de la peña Que empieza, muere Y alrededor de nivel 10 Ese nivel medio de muerte Entonces, claro No, 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 no Está muy dura esta tía Está muy dura Madre mía Qué barbaridad Está muy dura esta tía Oh dios Oh dios Madre mía Madre mía Madre mía Muchas gracias River Dios Muchas gracias a Sancor Gracias a Carlos A JMP Muchas gracias a Gutito Man Muchas gracias chicos Muchas muchas gracias Gracias a todos ¿Hay clip de los talentos? Si lo tienes por ahí tío Para mí el huevo es un juego muy... Joder de verdad Qué pesadilla Fuera de mi puta vista tío Que me suda la polla Que me suda la polla tío De verdad Me importa una mierda Que no te guste el huevo Cómeme los huevos O sea literalmente Cómeme la puta polla Es que como está poniendo al Kenkri tío Es que lo está poniendo hasta arriba Qué barbaridad Lo pone pero hasta arriba Es una locura Ah no hay que quitarla Hay que quitarla ahora No hay que quitarla No hay que quitarla Ok Joder Su putísima madre Me cago Habría aquí un hunter Que supongo que estaría Buscándola también Me cago en la puta tío Qué bicho más duro Dios santo de mi vida Al Kenkri lo puso hasta arriba Me tuve que Tuve que hacer la estrategia De ratearle Porque si no tío Me cago en Dios Voy a meter aquí Un puto spam otra vez Pero nada Desisto Meto este spam Y desisto Meto este spam Y me voy a la verga No es fácil encontrar grupos A level alto Por lo que estoy viendo También os digo Estamos muy adelantados Joder O sea nivel 47 Tal Maraudon A ver Es bastante Ajeaz Bastante ajeaz Vamos a estar bastante ajeaz Eso sí que es cierto Vale Vamos para arriba Hemos terminado Las quests de la playa Quests de la playa Finiguitadas Por favor Di Di Que a low level Todos los druidas Warriors Y chamis Pueden hacer todas las funciones Además de daño Sin importar la rama De talentos Pero eso ya lo he dicho 300 mil veces Ya O sea Por muchas veces que lo repita Hay gente que no También piensa que hay gente Que juega druida Y que no quiere curar Y que saben que pueden curar Pero que no quieren curar O sea Esto también lo tienes que tener en cuenta Hay gente que juega a Warriors Y que no quiere tanquear Aunque sea con arma a dos manos No quieren tanquear Es lo que hay O sea Tienes que entenderlo Tío No es cuestión de que yo lo repita Ellos deberían saberlo ya Pero es que da igual O sea Eso no depende solamente de No depende solamente de que tu clase pueda hacerlo o no Depende también de lo que él quiera ¿Sabes? O sea Él a lo mejor no quiere hacer eso Aunque pueda Da igual Y te pone de excusa que no puede Pero que realmente él sabe que puede Esto está recién limpiado, ¿no? ¿Qué cojones tengo que coger aquí? Slachtree Lost Tools Slachtree Lost Tools O sea Las herramientas De Slachtree Ah vale Es que eso está en Invis Yo aquí no veo Ningunas herramientas ¿Vosotros la veis? Pueden estar en varios sitios Me da la impresión Bueno Vale Vamos a mirar en otro sitio A ver ¿Qué es exactamente lo que estamos buscando? Es un... Una cajita de herramientas O algo así Hay tres posibles sitios Sí, me suena Me suena de haber hecho ya esta quest Bueno, la habré hecho un montón de veces O sea, puede estar aquí O en este campamento O en este campamento ¿No? Sí ¿Pero qué es exactamente lo que estoy buscando? ¿Como una mochilita? ¿O algo así? Visualmente hablando, digo O una cajita O Ay, me cago en Ay, es que Viola pet Viola pet Vale, pues que venga Que venga Que venga para afuera Oye, que te están Crujiendo, crack Vale Que me pega a mí 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 Bien Me metió justo el bolazo Que mataba a Kenkri, tío Justo, justo el bolazo Que mataba a Kenkri Vamos allá Le meto una bendita Shocker ¿No usas nunca el rastrear? No La verdad No lo tengo ni aprendido O sea También te digo Pocas veces tengo que rastrear A enemigos concretos ¿Sabes? Yo creo que aquí No hay nada Pero no lo sé O sea Tengo muchas ganas de ir a mear Pero me da miedo Desconectarme aquí La verdad Me desconecto un poquito más lejos ¿Vale? Es que tengo que ir a mear No aguanto más Voy a rastrear He hecho un meo Y vengo Me arrepentido un poquito más lejos Ahí está Que putada, me quedo con un bajonazo de cojones Por no hacer el Maraudón Que pena, que tristeza más grande Estoy pensando en Alguna posible solución Para poder hacerlo En algún punto Pero va a ser complicado A no ser que la gente vaya subiendo Y yo me voy a quedar sin el puto arco Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Aquí no hay nada dentro, ¿verdad? Yo aquí no veo nada A ver, tengo que pillarlos Ah, bueno, estos los tengo que matar concretamente ¿El guerrero que te ayudaba tanqueando murió? Sí Haunk Murió, tristemente Tristemente murió, tío Oh Eh, muchas gracias Status Muchas gracias a Aldo el Ancho Gracias a Rafa A Santos A Kitone Gracias a Gurtick Y muchas gracias a Artac A A Parkot Muchas gracias, chicos Y chicas Para apoyar el stream Vamos a ver si en la tercera va la vencida Foodcrate No sé, chicos No lo veo ¿Por qué no me baja? Ahí está Si no está en ninguno de los tres campamentos Que tendré que esperar a que respawne Supongo O sea, me sorprende No está en ninguno Hostia, un Small Toro Invent Eso me viene genial O sea No entiendo Ninguno de los tres campamentos está Tiene que estar por ahí Es algo que no estoy lloviendo Que sí Que vas a llamar ayuda Que sí Shokas ¿En toda tu vida como jugador de WoW Has llegado a 60 sin morir? Eh, no Porque yo hago PvP Siempre que le veo Entonces Ya solamente contra jugadores mueres Aunque sea poco ¿Sabes? O sea que Y además también he muerto por caída He muerto por Porque se me han juntado muchos bichos He muerto por Un montón de cosas O sea Un montón literal Joder macho Nunca sale esto Nunca sale tío Increíble colega Nunca sale Espérate porque me va a ver De puta madre Consideres que una persona jugando Hc que sea 50 o superior Ya es un buen jugador Ni de coña Absolutamente ni de coña Eso es como decir Que un jugador Que llegue a rank 14 Es buen jugador Es una absoluta estupidez Es como decir Que un tío que juega Que se ha pasado todos los Dark Souls Es buen jugador Es una absoluta estupidez Cualquier persona Literalmente cualquier persona Puede hacer eso No cualquier persona Se puede sacar un rank 1 de revés O un rank 1 de arenas O un rank 1 Ni de coña Vamos O sea No es ni punto de comparación Vamos Es una tontería Es una tontería Vamos Absoluta O sea No Que no tiene ni pies ni cabeza El planteamiento de eso Cualquier persona que sea competitiva Te lo puede explicar Y yo te lo puedo explicar De mil formas Pero no O sea No tiene ni pies ni cabeza Un tío que llegue al 50 En este juego Puede ser un putísimo matado Pero putísimo matado Pero simplemente es un pussy Y va Por la Va como pisando huevos Simplemente O sea Tú vas en este juego Pisando huevos Aislando a cada puto bicho Jugando como un beta absoluto No haces ninguna mazmorra Y puedes llegar al nivel 50 Con cualquier clase Con cualquier clase No te metes en cuevas No Haces pulls de Más de un bicho O dos bichos O sea Si haces eso Puedes llegar perfectamente O sea No Es que no es Ni siquiera tan difícil Lo que pasa es que La gente Muere por despistes Si tú Juegas a este juego Despistado Streameando O haciendo otras cosas Puedes morir Puedes morir Simplemente O sea No No tiene más Es una realidad Y así es como muere la gente No mueren Generalmente por malos jugadores O tal También Los hay que mueren por malos Pero Muchas veces mueren por despistes Como necro Necro juega bien Pero Se despistó un momento Y se comió una polla Y ya está O sea La mayoría de las muertes Son por esas cosas Haces una broma Con un amigo Como Juja Te tiras por el precipicio Tienes un problema Con el cable Se te reconecta justito Le das a la tecla equivocada Y en vez de tirar el 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 Caer lento Tocas el cold snap Ya está Te mueres Es lo que hay Es que Son Detalles Que tal Pero eso no Te convierte en un jugador De mierda O tal Ni te convierte en un muy buen jugador El haberlo conseguido No Para nada Te convierte en una persona Pues O muy paciente O muy O buena jugadora O muy paciente Puede ser cualquiera de las dos Pero la inmensa mayor parte de la peña Que llega al 60 Yo he visto vídeos De gente en HC En dungeon En raid Que son malísimos Y son 60 Y llevan azules Y épicos De raid Y no saben ni donde están El otro día Vimos a una chavala Que estaba jugando Que no sabía ni donde estaba Tío Pero no sabía ni donde estaba Y era 60 Era 60 Y iba equipada Y estaba en No me acuerdo En Moltencore Creo No me acuerdo donde estaba Luego vimos otra Que estaba en Blackwindler Y que estaba bastante perdida Se llevó el agro Con un puto gato Tío O sea Bastante perdida Vimos a un chaval Gordito El de la barba Que era 60 Con el paladín Y no tenía ni puta idea De curar No tenía ni siquiera Sacados los rangos De Geal Es decir Hay gente que llega al 60 Y que no tiene Ni puta idea Pero simplemente Pues han tenido O un poco de suerte O Pues simplemente han ido muy lentos Joder Es que si vas muy lento No mueres Hostia Que tampoco tiene más O sea Si vas muy lento No mueres No tiene más Yo estoy yendo bastante agro Y no me muero Porque juego bien Pero habrá mucha gente Que muere Y que también juega bien Yo mismo Me podría haber muerto En alguna situación Yo mismo Tío Y juego Bastante bien Al juego Y podría haber muerto ¿Sabes? O sea Que es que Son muchos factores Los que te hacen llegar al 60 Pero no necesariamente Ser buen jugador De verdad No necesariamente Ser buen jugador ¿Cuánta gente Va a llegar al 60 Sin saber usar bien El personaje? Pero van muy tranquilos Van muy tal Y subes O sea Subes Y también juegas Hunter Por supuesto Si en vez de estar jugando Hunter Hubiese estado jugando Warrior Posiblemente hubiese muerto No podría haber jugado tan agresivo También es cierto Que hubiese ido más tranquilo Pero si juegas Hunter No solo Hunter Hunter Rogue Mago Cualquiera de esas clases Son fuertísimas Son fuertísimas Leveando Pero fuertísimas O sea Es lo que hay No Es una clase Con la que es menos Probable que vayas a morir Una clase con la que vas a morir Mucho más probablemente Con el chamán El chamán tiene un mana hunger De cojones Gasta el mana Rapidísimo Y te quedas vendidísimo Si no tienes mana No puedes huir No puedes hacer nada Entonces pues Con ese tipo de cosas Pues te comes una polla Simplemente O sea No tiene más Con ese tipo de cosas Te comes un pollón No tiene más ¡Gracias! Mago y sacerdote... ¿Qué estoy haciendo? A ver... Un momento... ¿Qué coño está pasando? Es una patrol Su puta madre ¿Qué está diciendo este tío? Oye, single dot ¿Qué cojones estás diciendo? ¿Estás argumentando con alguien? Estos españoles se creen dioses pero no lo son ¿Qué coño estás diciendo? ¿Por qué tiene que ver esto con España? ¿Qué está diciendo este retrasado? Está diciendo que... Pero se lo está diciendo... No me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a la gente del chat Le dice... ¿Qué cojones está diciendo este tío? ¿Estos españoles se creen dioses? Pero no lo son Todavía no conoces a los españoles... ¿Qué eres? ¿Xenófobo? Estamos en presencia de un xenófobo, single dot O sea... ¿Pero qué coño está diciendo este tío? O sea, ¿quién ha hablado de España y quién ha comparado aquí naciones o algo así? O sea, este tío no se está enterando de nada O sea, ¿qué cojones está diciendo? No estoy entendiendo en qué punto de la conversación ha entendido que... Estamos hablando de Latinoamérica o de España o de... ¿Qué cojones? Estoy flipando Este tío no se ha enterado de absolutamente nada, me parece Joder, macho... Los putos mis... ¿Qué querea? ¿Qué? La 것í ¿Qué? ¿Qué ¿Qué te imaneuas No ¿Qué te imaneuas Pero ¿Qué te santos Un momento que estoy buscando Para Maraudon Estoy poniéndolo por el Por el este tío A ver si hay algún guirio o algo No voy a perder la fe No voy a perder la fe Ha dicho algo más este tío No dice nada Single dot, no dices nada más tío ¿Te has quedado callado o qué? ¿O es que no me sale lo que dices? Es que de verdad quiero leer lo que está ¿De qué cojón estás hablando? No dices nada single dot Toma por culo entonces Se ha cagado Siempre, siempre que, siempre que leo alguna tontería Que dice alguno se caga tío No entiendo por qué, joder ¿Por qué dice esta tontería de la gente? No, es que me está wispeando todo el puto rato Gente de Guiris y tal Joder, que no No quiero montar Yo lo que quiero es Hacerla Pero montar no ¿Y por qué coño tengo el daño overall aquí? Sí, tío Me recuerdo exactamente Venga coño, tiene que estar por aquí La movida, ¿no? Cojones ¿De coño está la puta mochila del tío este? La puta que lo hizo De cojones tendrá la puta mochila Nada macho Este tío se ha metido la mochila en el culo, tío Yo no, no No sé dónde está, tío O sea, no la encuentro No la encuentro Son muy Vale A ver si encuentro también alguien aquí para las élites No vaya a ser que me encuentre un grupito que esté haciéndolas Y voy con ellos, tío Otra vez esto putamente lleno Ok Nada, hay que volver a entrar No puedo mirarlo desde fuera porque no paran de tocarme los huevos Así que vamos para dentro Yo es la misma que Que quest Tuve que tirar reset Que tirar reset quiere decir cambiarte de layer O a qué te refieres con tirar reset No sé a qué reset te refieres La verdad Mochila en una food crate A ver qué tiene Pues pura mierda Que va a tener Me la como Aparece una turquita en el mapa cuando amplía ¿Será eso? Sí, sí, lo es Lo es Pero no sale Y encima me ven los putos bichos a través Tendría que estar por aquí una mochilita Pues no hay ninguna mochilita, colega Y encima viene aquí esta mi puta madre, colega Quiero ver lo que pegas con ese arco que decís Es que no lo vas a poder ver, tío Porque no hay gente para Maraudon Es así de triste Estoy intentando snipear un grupo Pero no lo encuentro Estoy mirando el chat todo el rato En plan A ver si hay alguno que esté montando Pero Pero no lo hay Amigos No lo hay Tristemente no lo hay Hay muchos A dungeons pequeños Wailing Cavern De admines ¿Por qué? Porque todo el mundo está muerto Todo el mundo ha muerto Todo el mundo está muerto Todo el mundo ha muerto Todo el mundo está muerto Entonces pues Suerte Para encontrar ciertos grupos Buena suerte Por cierto, Javi Contesto al otro Oh, solo una, tío Vete a la mierda, hombre Vale O sea, le has vuelto a contestar tú Por tercera vez Quieres decir O sea, como tercer mensaje Quiero decir Hay un tercer templo Que quizás no has revisado Tercero Uno, dos, tres Estoy revisando los tres Vale Luego lo miro yo Que ya tengo Ya tengo acceso Ya lo reviso yo ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Estos tengo que matarlos también Es que esta Estas quests son De bastantes Bichos Yo creo Todas Son quests largas De bastantes Kills Hay muchísimo Looking for group Para low level Tío, una barbaridad Está todo el mundo buscando Para RFC Para SFK Para DM Wailing Cavern Todo, todo Eso es bonito La verdad Que haya tantos grupos Haciendo cosas Pero El problema es que Los que estamos Un poquito más adelante Estamos jodidos Porque hay literalmente Cuatro warriors Entonces, pues suerte Yo creo que hay algunos Giris montando grupo Para dungeons No, no Si eso ya lo sé Si eso lo tengo yo aquí Toda esta gente Está montando grupo Para daños Todo esto Todos estos Están montando Pero claro El problema No es que estén montando El problema Es que estén montando Maraudon Me ha whisperado Un rogue antes Que es el que habéis visto Que me ha dicho Oye tal Si quieres montar Montamos Le he dicho Es que el problema Es que no hay tanques Amigo Si yo montar Montaba A ver Es que Es que no hay tanques Este Level up De la pet Tíos Yo estoy mirando Por aquí Y yo no veo nada Yo no sé Qué hacer Con esta puta quest O sea Yo no veo nada Que tenga Que pueda coger Y aquí no veo nada No sé Tiene cuatro spots Cuatro ¿Cómo que cuatro? ¿Cuál es el cuarto? Este es un spot También Ah Es verdad Encima de los mocos Es verdad Encima de los mocos Es donde casi siempre está Me acabo de acordar ahora Hay un sitio Encima de los mocos Donde suele haber una En la mochilita Esa pequeña Es cierto En los mocos Estos Encima de la montaña De la cueva De los mocos Es cierto Es donde siempre está Te ponen estos campamentos Pero es mentira En estos campamentos No está casi nunca Siempre está en la puta Movida de los mocos Es cierto ¿Cómo sabes cuáles son Los mejores talentos Leveando? No lo sé Me pongo los que creo convenientes Me guío en función De mis conocimientos Del juego Y de la experiencia Que tengo jugando Todas las clases Y entonces pues Me guío Por lo que creo Pero no tienen Por qué ser los mejores A lo mejor Hay algunos mejores Yo no soy main hunter Así que puedo estar equivocado No lo sé No lo sé No lo sé Uy Se me han juntado dos Es inmune al poison No Vale No me quiero poner De frente Porque quiero poder Dozgear O parar Ataques Joder Cómo me está poniendo ¿Sabes si van a dar Monturas TCG? No sé lo que es eso Pero no van a dar Monturas Te lo digo ya ¿A qué level puedes hacer vejez? A ninguno Esto no es un reto De hacer vejez Eso lo puedes hacer En los servidores normales Pero en los servidores Del CC No puedes hacer vejez Porque no tiene sentido ¿Quién coño va a querer Hacer vejez? En un servidor En el que la muerte Es permanente La mochila es No me jodas Que aquí tampoco está Porque me pego Un tiro En la puta polla Espero por favor Que esté De verdad Joder Generalmente estaba aquí En el puto medio Que la he visto yo Un montón de veces La mochila Voy a acercar Un poco más De verdad Más Joder, hacía tiempo que no baneaba tantos retrasados Hoy ha sido un día Intensito La verdad Hoy ha sido un día intensito De retrasados Como se nota que es sábado De septiembre que aún no han empezado las clases Joder, y como se nota que no están Los streamers grandes, tío Yo solo noto un montonazo, tío Cuando no están, porque tengo 2.000 o 3.000 viewers más Pero joder Tengo cada chavalín aquí Tío, que joder, me cago en mi puta madre Lo noto un monton, tío Que barbaridad Muchas gracias Andruso, muchas gracias a Rial Canario También, muchas gracias a Belselín Gracias a Ducto Canut, muchas gracias a Nachito A Xevere, gracias a Chevalier A Tercera, Andrés, gracias a todos, chicos ¿Al final consiguió el arco? No, no puedo, tío Porque no puedo hacer la mazmorra No puedo hacer la mazmorra, amigo No eres un streamer grande Digo los demás streamers grandes Cualquier streamer que tenga más de 10.000 viewers de media Es un streamer grande No, no está, tíos Me voy a layerear, creo Me voy a layerear, creo Porque aquí tiene que estar Siempre suele estar aquí Y es que estoy hasta los cojones, tío No sé qué coño está pasando Estará bugueado en este layere Invítame, gracias, tío Ahí está, gracias No me lo puedo creer Tampoco está, tío Puta quest de mierda Ah, un cofre Bueno, algo es algo Algo es algo, tío Bueno, grande 10k es masivo realmente O sea, sí, pero Bueno, a ver Es que depende de a lo que llames grande Sí, a lo mejor tienes que llamarlo muy grande A lo mejor Ganar muy grande No lo sé O sea Es un poco personal Como lo llames, ¿no? Porque sí Un streamer grande Es un streamer de 3.000 viewers Es un streamer grande ya O sea, un streamer como Revenant Revenant es un streamer grande, joder Sí, tendrías que decir muy grande, ¿no? O un streamer gigante O yo qué sé No sé cómo llamarlo Pero sí Es impreciso por mi parte Tienes razón O sea, habría que llamarlo un streamer muy grande, ¿no? Llamarnos streamers muy grandes Porque luego dentro del rango De más de 10.000 personas Yo no creo que haya mucha diferencia entre Ibai y Auronplay, ¿sabes? O lo que sea, ¿sabes? Es plan Da un poco igual que una persona tenga 20.000 personas Que tenga 15.000 Que tenga 32.000, ¿sabes? O sea, a partir de 5 dígitos Yo creo que ya eres un streamer muy grande De cualquier forma, ¿no? Aunque tengas 14.000 O que tengas 28.000 Realmente no es muy relevante Es un poco romper la barrera de los Más de 5 dígitos de medio, ¿sabes? Lo que te convierte en un Un streamer muy grande, quizás Está ahí a la derecha, coño Decídselo, no me jodas ¿Arriba de todo? ¿O dónde? Estaba arriba de todo A ver, hombre No me jodas Me habéis dicho que hay arriba, ¿verdad? Al lado de un árbol Me habéis dicho Arriba entre los árboles A la derecha Joder Es que siempre está aquí arriba, tío Me había olvidado de este spot La verdad, hace tanto que no vengo Yo me puedo poner ahí Porque me va a atacar el otro subnormal A los árboles de la derecha ¿Dónde? Era la caja de comida No me jodas que era la caja de comida Por favor No me digáis que era la puta caja de comida Por favor, os lo pido No me jodas Era la caja Me cago en mi puta madre Oh, fuck Está bien, está bien No pasa nada Ya la encontraremos Está bien, está bien visto No me jodas 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 No puedes ver Usar la vista de águila Para ver si está dentro de los campamentos Sin limpiarlos Si puedo hacer eso tío Es una buena idea Podemos hacerlo Me da un poco de miedo utilizar esta mierda Por si me pegan Pero supongo que me daré cuenta si me pegan Porque me bajará la barra o algo así Pero si es una buena idea Utilizar la vista de águila Es una buena idea ¿Se verá el objeto de misión? ¿Vosotros creéis? ¿Que se verá? ¿O no? Es que no puede ser que no esté en ninguno ¿Verdad? O sea, existe la posibilidad De que no esté en ninguno Ese era Lo hemos visto El anterior Joder Esto es Es esta puta mierda tío Joder, lo que ha costado tío Buena idea eh Al chaval que tuvo lo de ver El Eagle Eye tío Nunca me acuerdo de usarlo la verdad Es una habilidad que no uso nunca Nunca, nunca, nunca Pero es muy útil eh O sea, es una habilidad bastante útil Para este tipo de cosas Para trackear Movidas de ahí por el mundo tío Para trackear plantas Para trackear Eso lo usan mucho los Hunters Con el Black Lotus Que es una planta muy preciada Para ciertas pociones De Raid Y para la Specification Que tendrán mucho valor aquí Y Y lo usan mucho los Hunters tío Pero yo como no soy Mira, otro chaval acaba de subir a 60 Nanik Se puede usar el Path in the Dungeons Si se lo puedes utilizar dentro de una Dungeon Quieres decirme Creo que dentro de interiores no se puede Solo se puede en exteriores creo Ahí está, sí Va a venir la puta Patron, ¿no? Me imagino Sí Y por qué la peña no le vea Spameando Dungeons Shockers Porque no se puede tío Por suerte Blizzard se dio cuenta De que era una estrategia malísima Y muy utilizada La de farmear Dungeons Y por suerte se dieron cuenta Y lo cambiaron Y hicieron que Solo haya una Dungeon Cada 24 horas Que no puedas subir Boosteando tu experiencia Es Una muy buena decisión Que tomaron la verdad Muy buena Extremadamente buena Hay otro dentro Ahora me taqué el de otro Si pego 250 280 Con este arco Imagínate con el de Maraudon Vale Los tools Los tenemos Faltan Silvermane Stocker Pero eso da igual Skylord Plum Es la de Sí El pajarraco Este que va por ahí Volando Y Bill Branch Scalper A ver Realmente tengo que Seguir matando O sea que no me viene bien O sea que no me viene mal Seguir pegando ¿Sabes? Pues total Me tengo que cargar 30 De estos hijos de puta O sea que realmente Me quedo igual aquí ahora Si trihardeas con el PJ Que mejor se te da ¿Cuánto tardarías En subir a 60? Con el PJ Que mejor se me da Con el rogue Si trihardeo a saco En 3 días de playas Yo creo que lo subo Más o menos Si voy solo full quests En 3 días de playas Yo creo que lo tengo subido 2 días y medio 3 días de playas Lo tengo subido Pero sería una experiencia Que no me gustaría ¿Sabes? Porque no me gusta Leber así Porque tendría que subir Sin ingeniería Sin Sin nada Solamente a Power levear Matar Power levear Matar Power levear Matar Comer Power levear Matar Comer Subiría un death Para comerme los cadáveres De las cosas que mato Y po-bo-bum 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 ¿Sabes? O sea sería muy aburrido La verdad O sea a mi jugar al WoW Así no me gusta O sea yo disfruto del leveo Y entiendo el juego Como una Como una Entiendo el leveo Como una parte del camino Hacia el forjado de tu De tu personaje ¿Sabes? O sea no me gusta Rushearlo todo Porque pierdo lo mágico Lo mágico del juego No está Mira están subiendo Un montón de sesentas Están subiendo Un montón de sesentas Esa peña ha tryhardeado Como un demonio O sea aunque el primer sesenta Ya ha sido hace tres días Ya o cuatro Esa gente que está Ya al sesenta Esa gente ha sido muy tryhard Ya Muy tryhard Porque esa gente Ha debido meterle cinco días De playhead Más o menos Lo cual está muy bien Es un muy buen leveo ¿Sabes? Pero se puede hacer Mucho más rápido Si no subes profesiones Si no subes nada Y solo power leveas Subes más rápido Sube más rápido De hecho Lo más rápido Es con un mago Lo que pasa es que Con un mago Yo no controlo Tan bien el AOE farm Como para poderme arriesgar Con un mago Lo haría mucho más seguro Con un rogue combat Con un rogue combat Vas bastante seguro Bastante, bastante seguro ¿Estás contento con el raptor verde? Si Está bien Cualquiera de ellos me sirve Si total el importante Es el épico Y el épico No sé cuál me pillaré Pero Pero Vamos Este espero que me dure poco Espero que me dure bastante poco Realmente Si es que a la hora de la verdad ¿Qué más da? Si total voy a morir En los próximos diez días Muy probablemente O sea Pase lo que pase Chicos Por muy bien que yo juegue Voy a acabar yendo a una raid En la que Va a haber un grupo de gente Que juega mal Voy a ir con ellos Porque no voy a ir solamente Con españoles Porque no es posible Porque es normal Que la gente no vaya al mismo ritmo Que yo De España La mayoría no lo irán Entonces tendré que jugar con guiris Me tocará ir con un grupo de guiris Uno de ellos se cagará encima Y nos iremos a tomar por culo En 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 una dungeon Tío En una dungeon O en un A no ser que la lie yo Y muera leveando Pero no creo La verdad O sea Me noto bastante sólido Leveando A no ser que Que se lie en un Blackrock Depths Tío O que se lie en un En un Upper Blackrock Spire Tío Algo así O sea Yo Yo eso es lo que más Creo que Va a poder pasar Lo que más creo que va a poder pasar Ha puesto un tío cringe Pero que es lo que le da cringe De lo que está pasando O sea Pregunto Que 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 hay Que pueda dar cringe De lo que está pasando O sea Lo dice para mí O lo dice para otra persona Porque de lo que yo estoy diciendo Que es lo que da cringe Estoy hablando del WoW O sea Que Que es lo que da cringe De lo que estoy diciendo Es difícil empezar a jugar WoW En 2023 No Yo creo que Retail Tiene bastantes cosas Tiene bastantes cosas Con las que poder Aprender a jugar Con relativa facilidad Y creo que WOTLK También Es difícil empezar En Classic Yo creo que Classic Es un juego Complicadillo Pero Pero Retail Tío Yo no creo que sea muy difícil La verdad Si si Soy consciente De que tengo pocas flechas Eh chicos Quiero acabarme antes Esta quest Pero soy consciente De que tengo pocas Ahora voy aquí A comprar Gracias a todos Por las inscripciones Eh chicos Se lo agradezco mucho Muchas gracias Lo hice para mí Lo del cringe Pero cringe Porque osea No se que es lo que he dicho Que puede dar cringe Osea Entendería Si hay un contexto En el que puedas decir Que algo de cringe Pero que da cringe De lo que estoy diciendo De que la gente Le cuesta subir Y que es normal Estampar Así que tal Que es lo que da cringe De eso Osea No lo entiendo No ha dicho nada El tío No Pues venga fuera Hoy Se nota que es sábado De verano La verdad Y que no hay mucha Peña streameando Se nota Porque de lo que hemos tenido Esta semana Que ha sido probablemente Una de las mejores semanas De streaming Del año En cuanto a Buena onda En cuanto a tal A lo que ha habido hoy Joder macho De verdad que Madre mía Hoy ha habido Una cantidad de retrasados Pero Muy grande Vamos Muy muy grande ¿Cuál es la diferencia Entre SOM Y SOM Plus? Bueno SOM Plus no existe Osea que diferencias Aún no puede haberlos Otro más Otro más Que barbaridad Scroll of strength Y stamina Se lo voy a meter Los dos a esto Que me falta de aquí Me falta Un Stuthslayer Son estos ¿No? Stuthslayer Para adentro Buah Doble caster Uff Problemático Oh Vaya cura Se acaba de meter El subnormal Este Tenía que haberle metido El combo antes Se cura Igualmente no ¿No? Vale Y vale Vale Lo demás son los silverman Que eso ya son los lobos ¿No? Vale Pues voy a Voy a aprovechar ya Para vaquear Vaqueo y me pillo Me pillo mis movidas Otro más ¿Pero qué está pasando? Yo en mi vida En mi vida he visto Nada igual Te lo prometo Osea Yo nunca he visto Nada igual No lo entiendo ¿Por qué hay tantos putos niños En el chat tío? Osea son las 11 de un sábado De verano Vale Lo entiendo Pero ¿Qué coño pasa? No está nadie en directo No soy el único streamer grande Que está en directo Algo así ¿Qué coño está pasando tío? No lo entiendo En mi vida En mi vida me había pasado algo así ¿Qué cojones tío? En mi puta vida tío Me cago en la puta que me parió Me voy a pirar de aquí Me voy a pirar de aquí ¿Qué coño está pasando tío? Ay mierda ¿Dodga otra vez? Joder Otro más Por nada Mira Es que tú Fíjate Fíjate cómo se nota Cuando alguien quiere atención Este lo voy a poner Fíjate Cuando Lo que os explico siempre De que De que los tontos Se llaman entre ellos Este tío ha puesto Su último comentario ha sido Grande Shokas Y el siguiente Qué malo Osea ¿Cómo se nota tío? ¿Cómo se nota tío? Que Que Simplemente quieren atención Osea Simplemente quieren que le banen por atención Y luego dicen que es broma tío Es que es lo que más me jode tío Es lo que más me jode No es que era broma Es que quería que Shokas me leyese Tal que me contestase Tío por favor No te voy a quitar el ban entonces Osea Yo no porque yo no los leo Pero Es que Ninguno de mis modeladores Te lo va a quitar tampoco Porque da vergüenza ajena Joder Es que Tenéis que ser conscientes De que dais vergüenza ajena Joder Osea Pero oye ¿Qué coño pasa tío? Esto está lleno de putos retrasados ¿Qué coño pasa? Luego ponen No es broma Joder Lo decía de broma Shokas No sé qué Claro Y sobre todo cuando pasa un tiempo Pasa un tiempo Y maduran un poco Y entonces dicen Hostia pues La verdad es que me estoy perdiendo El mejor streamer de España Pues si te lo estás perdiendo amigo Pues por retrasado mental Por lo que hiciste con 19 años Lo pagas ahora con 21 Son cosas que pasan tío Como la vida misma Como la puta vida misma Retrasado Vamos que no pienso levantar un puto perma Estoy deseando que pongan la movida De que no puedan ver mi directo tampoco Cuantos más viewers perdamos mejor tío Que estoy hasta los huevos Mira otro igual Que pasada colega Todo el rato Y eso que no le suelo dar importancia Pero Joder Hoy ha sido largo tío Hoy ha sido bastante largo Es un modo No 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 pienso poner su modo Vamos Que vengan todos los putos niños de mierda Que me los limpio Con la puta polla Vamos Me los limpio Pero con la putísima polla Vamos Me folla sus putas madres Delante suyo No pasa nada No pienso poner su modo En el huevo Eso no va a pasar Vamos Me pasa por jugar al Dark Souls My bad Hay aquí Ammunition vendor Uff Ammunition no tiene pinta de flechas O venderá flechas Aparte de balas A ver Ah si Vende flechas De hecho solo vende flechas Se llama ammunition vendor Ok Vale La caña de pescar Que pesque su puta madre Esto No lo voy a usar Espera De alquimio Nada Wildbound potion Eso me la pela La Tartelmead La podemos usar Para la Para Kenkri Digo yo No La podemos usar Para Kenkri Vale Y Azor Ay Me he equivocado Esas son de level 25 No vende flechas buenas No vende flechas buenas What? Que cojones En serio Que hago Voy con flechas Donde puedo comprar flechas buenas Buah Es que me tendría Aquí En Hammerfall Venderán Flechas buenas Es muy rápido El vuelo a Hammerfall Es que no quiero ir Con flechas malas Francamente O sea Si lo puedo evitar Ay se me quedó A un puto toque Bueno ahora Ahora subo No pasa nada Ay que putada Tío Voy a ver si el vuelo Aquí abajo A Hammerfall Es rápido Si es rápido Voy en un momento Que mutuo no tiene Shokas El raptor Normal Que mutuo no tiene Shokas Que mutuo no tiene Shokas Y puede tener Necro ya no juega, ¿no? No juega, tío Por desgracia ya no juega Porque con la muerte se quedó Se quedó behind Y claro, es una putada, tío Porque no tener grupo es un putadón Yo, por ejemplo, ahora por no tener grupo no puedo hacer Maraudon ¿Sabes? Es una puta mierda Si todos estuviésemos vivos, iríamos a Maraudon ahora Pero no es posible porque no hay grupo, ¿sabes? No tenemos al grupo completo Igual me he fumado tres guatemaltecos, pero si te ven más delgados, Xocas No, no se me ven más delgados, estoy igual que siempre 83 kilos, me pesé esta mañana Me peso semanalmente 83 kilos y medio Mucha gracias a Ramos, muchas gracias a Zafariño Muchas gracias a Sisco, gracias a Raxo A Cerrio, muchas gracias a Franz Saber Muchas gracias a Sermao Muchas gracias a todos, chicos, gracias por apoyarlo este Muchas, muchas gracias Voy a bajar hasta aquí abajo solamente para ver si tienen flechas buenas, tío Solo para eso me cunde pillarme el vuelo, tío Porque es que, joder, tío Tener que ir con flechas malas me toca los huevos, la verdad ¿Cómo no ponen flechas buenas en un sitio de level 50, tío? De verdad ¿Cómo se les va la puta olla así? ¿Cómo se les va la putísima olla así? ¿Dónde está el vendor de flechas? ¿Es este tío? Voyer Este tío tiene flechas buenas de calle Obvio ¿Cómo no va a tener flechas buenas, tío? Es que ¿Cómo no va a tener flechas buenas? Obvio Claro que las tiene, cabrón Todos los campamentos de más de level 35 Level 40 Tienen que tener flechas buenas ¿Quién cojones se compra flechas malas, tío? ¡Uh! Dinerito Pam 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 Rico, 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 rico Rico, rico, rico Pam Bien, 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 bien Ha valido la pena el farmeo, eh Ha valido la pena 77 G's Está bien 77 G's está bien Que bueno que luego me los voy fundiendo en cosas Pero Pero me vienen bien, la verdad Me vienen bien para powerfarmear Para powerfarmear de puta madre Oh No hay un arco mejor en la subasta No No hay arcos a la venta buenos para este nivel El único que hay es una escopeta Que no creo ni que esté en la option house Que es la Calibratez Boomstico Como se llame Esa Que es para el 50 y pico Además No es ni siquiera para mi level Pero Pero bueno Estas son las que me vengan a donde vas Perfecto Sí, muchas gracias Perdona que no te había leído Notkeus 83 kilos para un mecho 83 está de puta madre Eh Sí O sea yo estoy en mi peso Lo que no estoy es en forma Pero el peso es el correcto Más o menos Más o menos Más que estoy fuera de forma Pero bueno Eso Eso se tiene que cambiar con entrenamiento Y ya está Pero yo no quiero subir de peso Ni bajar Yo quiero estar sobre 80 y pico kilos De hecho En caso de Cambiar mi peso Sería hacia arriba No hacia abajo O sea no me gustaría Pesar menos de 80 kilos No creo que sea bueno Para un tío de metro 83 O sea que no En caso de cambiar mi peso Lo cambiaría hacia arriba Hacia engordar Engordar y ponerme fuerte Pero no a Hacia abajo Hacia abajo no Yo me quiero quedar como estoy Por mí no lo cambio ¿Sabes? Pero Pero entiendo que bueno Pues eso a veces Por naturalidad Pues a lo mejor crezco Un poquito de peso O tal Pero No importa eso Lo importante es no estar Muy amorfo ¿Sabes? O sea muy O mucho peso En poca altura O mucha altura En poco peso Sino estar pues más o menos Equilibrado Yo creo que es lo mejor Y luchar para estarlo ¿Sabes? Llamaradas ha muerto Al 19 Oye Me he pasado la subida Me he pasado la subida ¿O no? Oye ¿Dónde cojones está la puta subida? Es más para allá ¿No? No se me ha ido la olla Es esta montaña ¿No? Creo la de la subida Si es esta montaña Es esta montaña Me he desorientado Ahí un momento ¿Cómo llegaste al peso? Mido un metro ochenta y cinco Y me es muy difícil Bajar de noventa y cinco kilos Eh Pero ¿Pero entrenas mucho O estás bastante gordo? O sea Estás rechonchito Quiero decir Bastante gordo no Pero rechonchito O sea Estás casi cien kilos Pesando un metro ochenta y cinco Estás muy grandote O sea No es normal Estar tan grandote O sea Lo normal Cuando estás en un metro ochenta Es pesar entre ochenta y noventa Más o menos Pero midiendo un metro ochenta y cinco O sea Eres un poquito más alto que yo Y pesas doce kilos más que yo Tienes que estar grandote A no ser que estés muy fuerte Pero tienes que estar algo rechonchito ¿No? ¿O no? Joder Que pesaditos son estos hijos de puta Level up Oh Cómo me viene esto De puta madre Para Spamear skills Ahí está Un metro ochenta y ciento cinco kilos Joder Pero Pero entonces estáis o gordos O Fuertes O sea No es normal Coño Un metro ochenta y pesar cien kilos O cerca de cien kilos Cabrón Estás muy grande Entonces O sea Estás muy grandote Que no lo digo en plan mal Joder Que no pasa nada Coño Pero estás grandote Cabrón No me jodas O sea Yo he bajado peso Yo tengo que decir Que he estado en casi noventa Pero cabrón Estaba gordo O sea Ya hace tres meses o cuatro Estaba bastante más gordo que ahora Pero he bajado Porque estaba a dieta dos meses Antes de la velada Porque quería que me copiese el traje Y me copió Pero no Pero no me sirvió de nada Porque al final no fui en traje Pero da igual Lo bajé Pero claro Bajé muchos kilos Coño Comiendo mierda Joder Bueno mierda Pescado Mucho pescado Y Y No abusando tanto de los hidratos Simplemente Comiendo un poco menos de hidratos Y comiendo un poco más sano Y ya está O sea Tampoco hice una dieta muy estricta ¿Sabes? Pero Pero vamos Que si dejas de comer putas hamburguesas Y pizas todos los días Bajas de peso O sea Tampoco tienes que hacer una dieta súper estricta Si tienes una Un Un cuerpo normal Digamos Un ¿Cómo se llama? Metabolismo normal ¿Sabes? Que yo tengo un metabolismo Pues normal No tengo Nada del otro mundo ¿Sabes? Normal Ahí está Ahí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cualquiera de los dos son bonos herbres. No vas a formear demosaurios para sacar oro, pero tú ves que sé peletero yo. Ves que esté pelando aquí una piel. No, 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 no. Joder, oigo mazo puto simbis Y me ponen nervioso, tío Me cago en Dios Quítate de ahí, hostia Qué pesado los putos simbis Qué putos pesados Hostia, es que no ves que me paran de darme por el culo Qué pesados, coño Aquí que tengo que matar Skylord's Plume Ya, pero la puta pluma La puta pluma no se consigue aquí La puta pluma está aquí Aquí siempre hay un puto pájaro Voy a ir a cogerlo ya porque me llena todo el puto mapa de mierda Voy a cargarme ya el puto pájaro Pájaro siempre está por aquí Míralo, ahí lo tienes Joder, qué pesado Ahí está la puta pluma Así me quita la mitad de las mierdas del puto mapa Y ahora Tengo que meter Veinte Savage Old Beast Joder, qué puta locura Veinte Hostia, pero eso es una barbaridad, hombre Hoy no he tocado el bugou en mi vida Y siempre lo he tenido ahí pendiente ¿Lo recomiendas? Sí, yo lo recomiendo Pero es que depende mucho de tu forma de ver la vida De... 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 De tu forma de ver la vida en cuanto a los videojuegos Depende de tus gustos, tío Es que a lo mejor no te gusta O sea, si a ti lo que estás viendo te gusta Pues entonces sí, seguramente te va a gustar Pero claro, es que yo no te lo puedo recomendar si te gustan los shooters Es que no lo sé, tío O sea, recomendar el WoW Pues claro que lo recomiendo, coño Es el mejor MMORPG de todos los tiempos Con una distancia gigantesca del segundo Pero... ¿De ahí a qué te pueda gustar? Pues yo qué sé, tío Es que no... No lo sé Eso no lo sé ¿Y cuál es el segundo? No lo sé Guild Wars 2, seguramente O Final Fantasy XIV Y el New World Ni de coña New World tendría que... Para empezar tener un CM competente Luego tendría que tener... Tendría que tener servidores exclusivamente de PvP En los que el PvP se premie Y que no se tramee con él Servidores en los que no se caiga la Action House cada dos minutos Servidores que sean buenos Y que estén llenos Llenos de gente de verdad No con dos mil playas Sino con cinco mil O diez mil O los que sean Etcétera, etcétera Bueno, un montón de cambios Un montón de cambios Llenaje 2 Llenaje 2 no puede estar en Mytho 3 Es un juego... Al que solo juega gente Que ya jugaba En cambio World of Warcraft no World of Warcraft tiene mucha gente nueva siempre Final Fantasy igual Guild Wars igual Son juegos que... Siguen yendo muy bien Llenaje no Llenaje no tiene jugadores nuevos Un juego antiguo Que en la antigüedad era buenísimo Pero que hoy en día Hay muchos juegos mejores Como por ejemplo World of Warcraft Como por ejemplo Los mencionados Llenaje 2 es un juegazo Por supuesto En su época era Probablemente el mejor Pero hoy en día no Estamos hablando de hoy en día Si no tendría que meter al Tibia Ahí, vamos a meter al Tibia En esa lista No, no vamos a meter al Tibia El Tibia es un buen MMO Claro que lo es En su día fue la polla Claro que lo fue Pero hoy en día Si te tengo que recomendar tres MMOs Le recomiendas a alguien el llenaje Que tú eres gilipollas Hombre O sea, de verdad Es que decimos las tonterías Pensáis solamente con la puta nostalgia Yo, a veces Yo, no sé O sea, tú Recomiendas tres MMOs A un tío de hoy en día A un chaval de 20 años Y que se meta en el llenaje Colega, no Le recomiendas El WoW Le recomiendas juegos más actuales Que no quiere decir Que el llenaje sea malo Es un juegazo Coño Pero hostia Estamos hablando de 2023 Colega Me está diciendo Que si le recomendaría El WoW Hostia Tú le recomendarías a alguien El Tibia En serio Joder tío Yo, o sea No sé Igual estoy muy desubicado Pero De verdad O sea A ti alguien te pregunta Oye ¿Me recomiendas un MMO para jugar? Y le dices Sí, el Tibia O sea Se va a llevar un muy buen impacto De primera impresión De lo que es un MMO La verdad Colega Pues no No le mandarías al Tibia ¿Es el Tibia un mal juego? No, joder Pero es un juego antiguo Hostia Es un juego antiguo Que bueno Pues se ha quedado un poco obsoleto Hay que reconocerlo ¿No? Yo creo Es más Te digo una cosa El World of Warcraft Classic Tampoco es un juego tan recomendable Para un jugador nuevo Yo lo he dicho muchas veces Para un jugador nuevo Para MMOs Yo antes le recomiendo O LK O Retail O sea A mi me parece que World of Warcraft Classic Es un juego Ciertamente hardcore Para un jugador Nuevo O sea Tampoco es lo más recomendable Estamos de acuerdo O sea Yo creo que O LK Es bastante más recomendable Y sobre todo Retail Yo creo que en Retail Aprendes bastante bien a jugar Y está hecho Para jugadores nuevos Tibia no Y Classic tampoco O sea Classic no está hecha Para jugadores nuevos No lo está O sea Hay que reconocer Lo que está Hay que reconocer las cosas Joder Que no pasa nada Que no es un insulto al juego Ni es un insulto al lineaje Pero colega Tú le pones el lineaje a un notas Que no ha jugado nunca MMOs MMOs tío Y joder tío Es rough Como mínimo es rough Diría yo Me cago en la puta El lineaje 2 es God Vale tíos Vale sí Es que estoy diciendo ahora Que el juego es malo No hay peor No hay más ciego El que no quiera ver Lo que estás entendiendo Es que el juego es malo tío Ay mierda Ay es que está el puto gilipollas Este pegándose Es que me está robando los lobos ¿No? Este payaso Y los soulbists Vale pero aún hay unos cuantos Y el meeting 2 Pasa un poco lo mismo Que con el tibia Y con estos juegos Son juegos que en su época Fueron la polla Que la gente se ríe mucho Del meeting 2 Pero yo no lo jugué Pero yo he visto a gente jugarlo Y lo conozco Y Y también fue un juego Que tuvo un impacto muy grande tío O sea la peña se ríe y tal Pero No O sea el meeting 2 En su día fue Histórico Fue histórico El puto meeting 2 Yo me acuerdo de peña jugándolo En el ciber Y de peña jugándolo En En distintos sitios tío O sea Fue un juego que tuvo mucho impacto Pero Pero tú le recomendarías eso A algún jugador nuevo No cabronazo En 2023 no Le recomendarías el conquista 2.0 No cabrón Y yo lo he jugado muchísimo Pero Colega Tú le recomendarías el conquista Hoy en día Tú eres idiota Hombre Es que tú eres idiota O sea Vives ya de la nostalgia Tienes una paranoia en la cabeza Que te hace pensar Que los juegos A los que tú jugabas En su época Que eran la polla Siguen siendo la polla Y hoy en día Están obsoletos tío Y no pasa nada No quiere decir que sean malos juegos Igual que Classic Classic es un juego Que está obsoleto O no Lo está cabronazo Cómo no lo va a estar Tiene un montón de sistemas Que funcionan de la polla Y que molan un montón Por supuesto Y es el más cercano de todos A la actualidad Y no me jodas tío O sea Esto está mucho más cerca De un MMO actual Que el Tibia Cabronazo O que el Meeting No me jodas tío Este es el que más Se puede acercar Dentro de los Polla viejas Este es el que más Le puedes colar a alguien En plan Empieza a jugar Classic Que yo no se lo recomiendo Te lo vuelvo a repetir Yo no se lo recomiendo Un Player nuevo El Classic tío Es duro Hostia tío Yo no se lo recomiendo Un Player nuevo Un Player nuevo Lo va a pasar un poco mal Porque es un juego Ciertamente complicado Pero eso sí Se mete a jugar Retail Una semana Y ya está preparado Para jugar esto Retail una semanita Y ya Ya estás preparado Porque Retail Te explican todo Para tontos Para tontos Es un juego para tontos Para principiantes Muy tontos Y con eso ya lo tienes Tío Con eso ya lo tienes Con eso tienes El conocimiento suficiente Como para Como para Como para tener Lo básico Para poder jugar Y ya está Aunque eso ya puedes meterte A WTLK O te puedes meter A servidores de Classic Pero normales El Hardcore no Hardcore no Porque vas a morir Como una puta rata Pero Pero para un servidor normal De puta madre tío Pero pasas genial Te encuentras un montón de peña Haces PvP Que es una carencia Muy grande Que tiene este Este formato Que no hay PvP Y el PvP mola Para medirte con otros jugadores Aunque pierdas No pasa nada Aprendes Mejoras No sabes que hacen Las clases Pero da igual Practicas Vas mejorando Te vas aprendiendo En función de que te peguen Ah pues mira El mago tiene una nova Con la que te congela 8 segundos Vale Con este hay que tener cuidado Pues mira El mago hace Te mete un polimorf Que no se que Te mete Lo vas aprendiendo Sabes La piña se pone Súper nostálgica Tío Y Tío Dicen unas burradas Tío El puto Lineaje Tío No me jodas Vas a recomendar a alguien El puto lineaje Que es un juegazo Tío Pero que Joder El puto lineaje A un chaval De 20 años Que viene aquí A preguntar Que le recomienden Un MMO Y le clavas el lineaje Tío Hostia Tío No tienes vergüenza Tío No tienes vergüenza Tío Es un juego Muy heavy Tío Para un chaval De 20 años Que no ha jugado MMOs Tío Le metes el puto lineaje Tío Cabrón Igual que classic Classic también es muy hardcore Para un chaval tal Hasta classic Que lineaje lo es más Yo creo Pero hostia Hasta classic Tío Lineaje por uno Y se muere Farmeando 6 meses Para subir a 60 Claro tío Pero tú le recomendarías eso A una persona Que Que quieres que disfrute La experiencia de MMO Y que se enganche A la experiencia De los MMOs Hoy en día Tú le recomendarías El lineaje De verdad O sea Tú De verdad lo harías Yo No creo que Te haya acertado No sé O sea Es como recomendar el tibia Me parece lo mismo Me parece lo mismo Que recomendar el tibia O que recomendar Ese tipo de juegos Que Que están bien Pero que En su día fueron la hostia Pero que hoy Pues ya Pues son juegos Que están Anticuados Que no pasa nada Oye Los Owls Esos no son los que tengo que matar Son otros Savage Owl Beast Hay muy pocos Esa cosa es igual paso El lineaje es muchísimo más duro Que el WoW Sí Yo creo que sí Sí Yo creo que sí Y tú Vuelvo a repetir Tú Si ya el Classic Es bastante hardcore Tú le recomendarías El lineaje a un player nuevo Sí Tú crees El lineaje 2 Tú crees Tú crees que es una buena decisión Yo lo siento mucho Pero creo que te has fumado un porro Como una puta casa La verdad Es lo único que te puedo decir Creo que te has fumado Un putísimo porro La peña siempre es súper pesada Cuando hablo de estos temas Que dice No El lineaje El lineaje No cabrón Y lo mismo con el tibia El tibia No cabrón Hostia Juego súper hardcore A un puto jugador nuevo Cabronazo Pero tú quieres que tenga una buena experiencia O crees que la tenga mala Que Tengo que decir que también está guay Aprender a golpes O sea Está bien Pero tienes que pensar en el tipo de sociedad Que éramos hace 20 años Y el tipo de sociedad que son ahora Un chaval de 20 años No tiene nada que ver Con el chaval de hace 30 Con el de 40 Hemos evolucionado A una velocidad vertiginosa Los chavales de hoy en día No tienen prácticamente nada de paciencia Y son unos putos anormales Muchos de ellos No La mayoría no lo son Pero Hay muchísimos Sobre todo en internet Y Y recomendarles un juego como ese Es Cabarles una puta tumba O sea Son juegos que Es muy improbable Que un chaval de 19 20 años Que ha jugado al Fortnite Que ha jugado a A A League of Legends Que ha jugado al Dota Que ha jugado a A la última versión de Counter Strike O sea Juegos muchísimo más avanzados Que el lineaje Que 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 classic Que 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 el meeting Que todos estos No va a tener la paciencia suficiente De poderlo jugar Eso te lo digo yo ya Vale Voy a meter pa' dentro Porque Me cago en su madre Tío La pedazo de gorda Espera Si me voy Me deja Ven, ven, ven No Avanzados Pero simplísimos Bueno Pero es que Es lo que mueve Tío Es que es lo que mueve No le puedes poner un juego Súper complejo A un jugador nuevo Es que eso es una mala Estrategia de mercado Es así de simple Yo creo que World of Warcraft En eso lo hizo muy bien Ha hecho el juego Para tontos Porque es como tiene que ser Tío Si no la gente No juega tu puto juego O sea Nadie Hoy en día Empieza a jugar al lineaje 2 Nadie ¿Tú cuántos jugadores Al mes Crees que tiene El tibia? ¿Cuántos jugadores nuevos? De gente de 15, 20, 25 años ¿Cuántos? O sea Tiene una barrera enorme Para nuevos jugadores Eso no lo puedes tener En un juego que quieres que venda Es completamente clueless O sea Es completamente clueless Es Una absoluta estupidez Tío No sé Una completa y absoluta estupidez Tío El LOL también ¿No lo crees? El LOL Está hecho para tontos Al principio también Te hacen una puta guía Al principio Con la que aprendes a jugar A saco Está de puta madre Tío Empiezas a jugar O sea Está hecho muy para tontos También Te ponen con gente malísima Al principio Primero con bots Con tal O sea Te enseñan a jugar Básico En el Classic No En el Classic No Empiezas Y pum O sea Es así Tío En Classic Aprendes a palos Sí Y eso está guay Y es divertido Para nosotros Que somos unos polla viejas La mayoría De los que estamos aquí Pero no para un chaval De 20 años Tío Para un chaval De 20 años Es una puta estampada Y un chaval De 20 años Se va a frustrar Y lo va a dejar Y eso no es lo que quiere Blizzard Similar a Tarkov Ya Pero Tarkov Tiene gráficos actuales Es distinto Es que mira encima esto Tío Que es muy bonito A mí me encanta Pero Pero Tarkov Es un shooter Un shooter real Con buenos gráficos Es decir Sí Sí Te pegas Una putísima estampada Pero son buenos gráficos Y es un juego actual ¿Sabes? O sea Aunque sí Sí También es un juego De estamparse Pero estamparse Heavy además Pero por lo menos Tiene ese Tiene esos gráficos Y tal Actuales Y tal Que hacen que Aunque te estampes Pues lo sigues jugando ¿Sabes? El tutorial de Dark Souls Mata a Dios Sí Dark Souls También es un ejemplo De juego Es un ejemplo De juego Raro Que triunfe Porque es un juego Que tiene una barrera También fuerte Para un jugador nuevo Pero al fin y al cabo Dark Souls Son tres botones ¿Sabes? Entonces Le pillas el truquillo rápido Esto no son tres botones Amigo Esto tienes que tener Una licenciatura Y un master Entonces Aunque sea un juego Así antiguo Que sea difícil Da igual Porque son Esquivar y pegar Ya está Es que no hay que darle Más vueltas Puedes pasarte Literalmente Todo el juego Solo dándole a la X Y a la A Literal En Dark Souls No hace falta Que uses objetos No hace falta Que uses nada Esquivar Y pegar autoataque Ya está Con eso te lo pasas Entonces Como el nivel De dificultad mecánico Es Ínfimo En plan Para aprender Es mecánicamente difícil En plan Los bosses Y tal Pues Aunque sea un juego Un poco Quizás un pelín Pobre a nivel visual O tal Que no es un juego Tan evolucionado Como lo puede ser Final Fantasy XIV O como puede ser Joder El God of War Que es una putísima barbaridad Da igual Funciona bien Porque Lo cogen jugadores Que quieren encontrarse Un reto a single player Porque Pues no 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 hay muchos juegos Que te ofrezcan Un buen reto a single player Los juegos de reto De verdad Son online Porque son contra jugadores Entonces la mayor parte De los jugadores Pues juegan juegos online Los que son competitivos Pero hay gente A la que le gusta jugar offline Y que le gusta jugar Pues en single player Lo cual también está bien Y no pasa nada Entonces pues quieren jugar Un juego que tienen A cierta dificultad Y eso Te lo puede ofrecer Dark Souls Efectivamente Te lo puede ofrecer El Den Ring Son juegos que tienen Una buena dificultad En la que La que vas a morir En la que lo vas a pasar mal En la que te vas a frustrar Y eso es lo bonito del juego Eso es lo entretenido del juego Una parte interesante Vale Esta quest Me la paso por los huevos Me voy directamente para aquí Yo creo que si Es que esta quest Es dificilísima de hacer Porque hay super pocos Old Beast Creo que me la voy a pasar Por los cojones Sigue sin haber warriors Es verdad Voy a echar otro vistazo Porque yo me arranco A las 12 de la noche Un maraudón Y me suda la polla Pero no te puedes imaginar Lo que me la suda No te puedes ni imaginar Lo que me la suda Mira 48 52 37 people found Por clase Hay un tío Que se llama Shock God damn Hay 4 warriors Otra vez Eh Está lo quez Este warrior Está lo quez Ya se la hizo Este warrior Ya está en maraudon Y este warrior Ya le pregunté Y este no le pregunté La de los Old Beast Me la paso por la polla Va a hacer maraudon Si puedo si Si no no Me encantaría hacerla Pero Está complicada la cosa Está chunga Ay Tengo que pillar El undamaged venom sack Lo voy a pillar también El undamaged venom sack Not right now Sorry Unfortunate Venga Tíramelo a la primera Tíramelo a la primera Anda Y me dejo de tonterías Arañites Arañites Aquí hay una araña muy gorda Al final Verdad Aquí había una araña muy gorda Creo ¿No? Whiteheart The stalker Igual no Igual está solamente a veces Es rare Será la whiteheart The stalker Será esa La puta rare No lo sé Es una serpiente Creo No Es una araña Lo que hay aquí No No es una serpiente No es una araña Gigante Vamos a restar un poquito La sumonea es con una cuesta En el altar Y sale del agua No pero hay una Que siempre está aquí ¿No? O es Aquí O sea Hay una araña gigante Que siempre está ¿No? No lo sé Ahora ya tengo la duda ¿Hunk palmo? Sí ¿Hunk por desgracia palmo? No chicos Unfortunately Si no me sale prontito Le dan por culo A esta quest Que la estoy haciendo por hacer ¿Hunk? No chicos ¿Hunk? No chicos No chicos No chicos Ahí, ¿qué cojones hay? Ah, solo hay mierdas de esos Pero hay una cuesta Ah, esta es la de Es la de Jamal de Prophet, sí La que te da un casco, creo De maya, puede ser Creo que te da un casco de maya De intelecto y tal Que es matando al bot de Shanken Temple Pero Shanken Temple, veremos, veremos ¿Hiciste la dan? ¿Hiciste dan? ¿Jonshoi? No Aún no, tío, estoy intentando hacer Maraudon Pero no hay No hay tutía ¿El Genshin no te mola? Está bien No me mola especialmente, la verdad Si no ya lo hubiese jugado De hecho tuve un par de campañas que Con ellos Que no las cogí porque Porque no me coincidieron bien de tiempo Y porque no Pues no tenía ganas, la verdad Pero siempre se han mostrado Muy abiertos a hacer alguna cosa juntos Porque les molan mis directos Pero no No sé, no he encontrado Ni el momento Ni las ganas de hacerlo Así que no lo he hecho La verdad Pero es un juego que está guay Yo he visto a Necro muchas veces jugarlo Y está guapo ¿Cómo se llama? Para ver los rares Eh, se llama Rare Scanner Vale, la tenemos Tengo que pillar las dos menos Una es esta Como fallo, colega Y soy 47 ¿Por qué no usas armas de fuego? Porque no me sale del rabo ¿Esto qué es? Un Mithril Lo pillo de calle Que se vende carísimo Se vende a 4 Gs el stack Tampoco es tan caro realmente Pero es Es un buen precio 4 Gs el stack es un buen precio Al fin y al cabo No muchos podemos coger Mithril O sea que está bien ¿Qué level tengo de mining? Mira, ya puedo pillar Todas las minas del juego 272 Ya puedo pillar Todas las minas del juego Porque es 270 Para el Rich Torium ¿Verdad? Creo que sí Pero no estoy muy seguro Sale por aquí ¿Verdad? Bueno, yo no voy a desistir Yo no voy a desistir ¿Quién está en la guild? ¿Hay algún warrior High level en la guild Conectado? Absolutamente nadie Creo Este chaval Que es el rogue del otro día Hostia, mira Está caer en enzulfarrack Le voy a preguntar ¿Quieres hacer Maraudón Cuando acabes Eso? Un chat Run Con gente Potente Full quest Le voy a preguntar Si le apetece Tío A mí me cundiría Una barbaridad Pero Pero entiendo Que se pueda Acojonar Porque es 47 Bueno, a ver Al 47 Yo creo que vas bien Para Maraudón Al 47 Francamente O sea, creo que es un buen nivel Para hacerse un full run De hecho, yo creo que es el level perfecto 47, 48 Yo creo que es el level perfecto Porque todos los bichos Te dan bastante experiencia Y vas bien en Todos los bosses Yo creo O sea, creo que es el nivel Perfecto para hacer Maraudón Creo que ir al 50 O 51 Ya es ir un pelín Overlevel A por el arco Yo si es posible Me cundiría mazo Pero Pero claro No depende de mí Chicos Es que el grupo Son 5 personas Y Haon que está muerto Y Necro está muerto Si fuese por ellos dos Ellos seguro que venían Pero Pero el problema es que Las cosas no fueron Como esperábamos Las cositas No han ido como esperábamos Juntarse con algún Giri no es viable ¿Cierto? Si, si Yo estoy buscando con Giris Y no encuentro O sea, estoy buscando a Giris Pero es que no hay tanques Tío No hay tanques Ni healers Lo único que hay Son putos DPS La mayor parte de los tanques Y de los healers Ya tienen grupo Es que al final He cometido un error Haciéndome un puto Hunter Me tenía que haber hecho Otro puto Warrior Y a mi no me importa Tío Porque yo juego el Warrior De puta madre Tío Pero No No me he hecho un Warrior Porque Haun que iba a ser Warrior Y no quería que nos pisásemos La puta malla Y contaba con que Haun que Iba a darle de out De calle Porque Haun que juega De puta madre ¿Sabes? Pero Una puta macro Medio le falló Tal Pum Se lió la movida Y murió Y es que te puede pasar Es lo que hay Es lo que hay Tío Es que shit happens Y es que el puto Warrior También es que Es una clase que Si te metes una empozada No puedes escapar O sea Si te empozas Es muy difícil que escapes O sea Con el Warrior Tienes que estar seguro De que te empozas Porque si te empozas Es probable que no salgas ¿Sabes? Entonces Son muchas cosas 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 Es lo que hay Y si te creas un Warrior No, no voy a empezar ahora en cero Además estoy contento con el Hunter Si yo estoy contentísimo El problema es que no hay tanques Ese es el único problema No hay tanques Y a mi no me importa tanquear No me importa Me suda la polla tanquear Yo tanqueo con la polla Si es facilísimo tanquear en este juego Si sabes las cosas Tío Es muy fácil Yo en 2, 3 segundos Te cojo todo el puto agro Con el Con el Flurry de Warrior Tío Con el Con los Swimming Strikes Con arma de dos manos Y me tiro como un animal Yo con tener un Healer bueno Yo me tiro como un Kamikaze Me tiro, cargo Pego el puto área en Battle Stance Me pongo Defensive Empiezo a Sunder Armors Ta 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 Si me veo bien de Raj Que tal Willwing Empiezo a pegar Pero como un camión Tío Me da igual Porque voy a subir en Arms O sea Si subo Subiría en Arms O un Fully No me importa Cualquiera de las dos También Pero vamos Que Que es una putada Tío Es que decidí no hacerlo Porque Porque no quería pisarnos Tío Era como lo del mago Tío Decidí no hacer mago ¿Por qué? Porque Rubius era mago Y Necro era mago Si no era posible Que yo me hiciese un mago También Pero dije Vale Hay dos magos ya No voy a hacerme yo Otro puto Me cago en la puta Está el Rare Está el Rare De puta madre Vamos a matarlo Nunca he visto el Rare De aquí Será un Blood Elf ¿No? Oh Que guapo Jalinde de Summer Drake Vamos a por él Vamos a por él Jalinde de Summer Drake Márcamelo Oh Está por ahí Por el medio La muy perra Vale Ok Vamos a por él La banda sonora De este juego Estará en Spotify Eh Pues vamos A ver Que me dice El chico este Tenemos un grupo montado Pa Mañana si quieres Para mañana Ah pero Pero dice para hoy Este tío A ver Dices que tienes Grupo Ya para hoy De Maraudon ¿No? Oh ya tiene grupo Para Maraudon Vaya putada Colega Vaya putada Colega Ah que mierda Se lo van a hacer Pero ya tienen grupo Completo Fuck Fuck tío Vaya putada Pues me quedo sin el arco Chicos Oh que mierda Y las razas con las clases Hay buenas y malas sinergias No Todo va bien Hay buenas sinergias Pero malas no hay O sea Puedes jugar lo que quieras Mira Hank Hank está jugando Un puto Un Death Warrior Que eso Sería una mala sinergia Pero da igual Folla madres Pero un Death Warrior Yo juego lo que me sale De la polla ¿Sabes? O sea Sí que es cierto Que obviamente Hay ciertas razas Que van mejor Con ciertas Con ciertas clases Pero da igual O sea tío Estás compitiendo Para entrar En Nilum No ¿No? O en Method No ¿Verdad? Pues ya está Juega lo que quieras ¿Cuántos días crees Que te faltan Para llegar a 60? ¿Tres o cuatro? Tengo que meterme En un grupo de Maraudon Con Girish Tío Tengo que encontrar Un puto Warrior Y meterme En un grupo de Maraudon No me quiero quedar Sin hacer Maraudon Hoy Juego en la puta Tío Juego en la puta Tío Ay mi Dios Haciendo Maraudon Con Randoms Mi Dios Mi Dios Que va chaval Que va Que va Ven boss Muévete Kenkri Oh viene el puto boss Viene el este Vamos Meterme Kenkri Se los puedo hacer A todos 49 de daño Ostias Me cago en la puta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo el agro? Kenkri aguanta Kenkri aguanta Kenkri aguanta Vamos Vamos Va si me llego a encontrar aquí Un Un lobo De estos hijos de puta En invisible Me hubiese hecho Un liadón Pero terrible Con el veneno este Poison shot De un puto minuto Metiéndome 50 cada 10 segundos 500 de daño De un poison Chaval Su puta madre Su putísima madre Pero bueno Me he cargado al rare Como se nota ahora Que tengo las bolsas De 14 Ah si este tío Es español Si Sin problema Eh si El chaval este Que está buscando conmigo También es español Pero Nah nah Que va Estamos jodidos Olvídate Olvídate de No sé si estás aquí En el directo Pero Olvídate O sea Ese maraudón Está curses Está curses Amigo A ver que me ha tirado Cinturón de malla Del monkey Me cago en mi madre Hostia Que bueno Colega Holy fuck Me lo pongo instantáneo Que burrada De cinto Wow Que tocho Chaval el rare Que tocho El puto rare Tochísimo Colega Que bueno Tengo que hacer la quest De escort De ahí Así que ya aprovecho Que limpio la entrada Y ya la hago Y la dejo hecha Porque No sé que bichos mataré Pero supongo que los de la puta Pero estás de puta coña Hombre Voy a restear un poquito Y Pumpe Nice Nice Por un momento Creí ver a Shokas Comiendo tierra Nah Yo no como tierra En la putísima vida A ver Refresh Warriors Solo hay cuatro Warriors Biceps A ver este tío Yo bueno Vale Vamos a darle a este tío ¿No? A ver que pasa Dale caña Vamos a ver lo difícil Que es este escort Buf Que mala pinta tiene este troll Está un poquito molinos Creo que estás un poco malito De la cabeza Vas de moralista Yo no soy Yo no voy de moralista Pero no voy Ni a leerte el mensaje Porque sabes que David Me comes la puta polla Fracasado No te voy a leer el mensaje Me comes la puta polla Pedazo de fracasado Si te piensas que voy a perder un minuto Leyendo este puto mensaje Además Yo de moralista Si a mi me comes la polla ¿Tú crees que un tío moralista Te diría lo que te estoy diciendo yo ahora mismo? No has visto gente moralista Entonces en tu vida Está media vida este tío No sé por qué a veces me equivoco Y me quito el aspecto de Hawk Dándole al shift 4 Vamos en la puta Vale Ese era el patrol Me imagino Que era directo de la quest Supongo Ok Vamos a restar full Y nos ponemos bien Moralista es el médico de la moral Moralista La verdad es que no ha visto No he visto No he visto ver mucho en mis directos Si cree que soy un tío moralista Porque no te puedes ni imaginar Lo poco que me importan Los sentimientos de los demás Y mucho menos los de una puta rata De cloaca Como el Si yo fuese moralista Le contestaría con buenos modales Con pasivo agresividad En plan Como hacen los moralistas de mierda Gente que yo critico a diario Es imposible que consideres mi discurso moralista Porque una persona moralista No actúa como yo O sea tienes que buscar en un diccionario Lo que es ser moralista Las personas moralistas No actúan con tanta agresividad Como actúo yo Vale Estos son patrol también Vamos a terminar con este bicho Sin gastar mucho mana Y vamos a restear el poquito mana Que nos falta Vale Y nos vamos a poner aquí Una Una trampa en el suelo Eso es Vamos a esperar a que este tío Conecte con estos tíos Eso es Ahí está Y ahora Pam 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 Pego los putos CDs Pego un área Y si me viene algún melee Se lo come Son todos ranked Nevermind Oh Lo tengo feliz Me cago en su puta madre Pero cuanto necesita comer este hijo de puta Cuanto necesita comer este tío Joder macho De verdad Puto lobo de mierda Nada macho Al final ha venido el lobo tío De verdad que pesado Todos los warriors a los que les estoy hablando Ya se han hecho las putas daños Los hijos de puta Todos los warriors Vale Complete 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 Esta era la de ¿Cómo se llama esta Esta Quest? Se llama Overlook Vale Pero ¿Dónde se completa? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Hostia puta! Se completa en la puta isla Esta es la quest Que se completa en la isla Y luego tengo que hacer otra En esta isla Que es la del lunch Que creo que salen varios bichos Esa quest Esa quest Es complicada Porque te salen varios bichos De golpe y tal Vale Vamos a terminar esto ¿Por qué no me sale aquí Esta quest? Message to Willhammer Ahora me sale Que poco pego a melee ¿Cómo se nota que lleva un arma De level 19 Es una barbaridad ¿Cómo se lleva Que se nota que lleva Un arco de level 30 Buenas noches gente Nos vemos mañana Buenas noches tío Que vaya bien Y yo después pagamos Los pobres Por culpa de los tontos Que entran a insultar Eh Ya tío Es lo que hay Pongo un mes de follow Para hablar Yo creo que ya hay Bastante tiempo de follow Para hablar Si no me equivoco ¿Verdad? No sé cuánto Pero Yo creo que ya hay bastante O sea Esos son randoms Que entran en alguna serie De minecraft O cualquier cosa Y que simplemente No hablan Y que hoy Se pasan por el directo Porque no estará Su puto streamer favorito Y dicen alguna gilipollez Pero yo creo que ya hay Ya tienes que estar Por lo menos un mes Siguiendo el canal ¿Sabes? Es peña que viene De las series Y de cosas así No hagáis spam De esas cosas Tío Por favor Que no tengo ganas De estar Eh Viendo movidas Estoy jugando al huevo Por favor No me deis por el culo Yo creo que sí Que lo tengo puesto El problema es que La gente no lo puede ver Perdón La gente no lo puede comentar ¿Entendéis? Porque si alguien Ha dado el follow Ahora mismo Porque pensad que a mí Me dan follows Cientos, miles De follows al día Todo el día Todo el día Hasta cuando no hago directo Entonces Entonces Claro Tened en cuenta Que hay gente Que da el follow Y que no puede hablar Para decir Cuanto tiempo Tienes que esperar De tu gilder es el de más level No hay alguno Que tiene más ¿Qué me recomiendas ¿Qué me recomiendas Para Wotele Carro Que se utiliza O Combat Combat PvE Se utiliza PvP Si llegas al level 60 Y haces todo lo que hay en clásica Harás un Magora De despedida del PJ Ese momento no va a llegar Moriré en raid O sea que no te preocupes Wepearemos en alguna raid Demográfica Y demográfica Y demográfica Y demográfica Vale Todos los Marksman Están por este lado Por lo que veo Así que de puta madre ¿Cuánto crees Que alguien Que nunca ha jugado Al WoW Tardaría en entenderlo? A ver Entenderlo Yo creo que en semanas Lo entiendes Bien O sea En una semanita o dos Yo creo que ya entiendes Más o menos bien el WoW Otra cosa es Pushear hasta ser Un jugador decente Eso Si que es cierto Que Lux ha muerto A nivel 30 Con un South Shore Guard No me jodas Le ha matado Un guardia de South Shore O ha intentado Hacer la quest De Ha intentado Hacer la quest De poner la movida Mira que os he dicho Que no hagáis la puta quest De poner la movida Que si no la doy Hecho yo con el Hunter Vosotros tampoco La vais a poder hacer Y la peña Lo intenta igualmente En el puto campamento De la alianza Lo intentan Lo intentan Tío Que esos putos soldados Pegan un montón Tío No debéis intentar Esa puta misión No lo hagáis Tío No vale la pena ¿Por cuánto? Por dos mil de experiencia No vale la pena Tío No da tanta experiencia Ni siquiera esa quest O sea Es una quest Que está bien Pero sin más O sea Sin más Mira como genero agro Curándome Joder Mis y mis De puta madre Tío Se me va a morir El cancri Bueno me voy a Aquí con tantos árboles Tío Me voy a poner la cámara Cerca Me voy a poner la cámara Un poco cerca Tío Es que no veo nada Si no Qué barbaridad Putos árboles De mierda ¿Esto es clásico O es WOTLK? Es clásico La mejor clase Para PvP Es el De Locksoulink Sí En uno contra uno Sí En clásico En uno contra uno Sí 时间 No 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 Joder, he matado Muchísimos hijos de puta O sea, he matado una barbaridad ¿Cuántos me pide la quest? 15, 30, 45, 60 La putísima madre que me parió Vaya puto grindeo A ver, estando yo solo Los voy matando relativamente rápido Pero joder, su puta madre Que barbaridad Por cierto, no me he puesto el punto de talento Uno más de crítico No os podéis imaginar lo triste que estoy De nacer hoy Maraudon, tío De verdad que no os lo podéis imaginar Me hacía más ilusión hacer muy Maraudon, tío Y pillar el arco nuevo, tío Vaya puta mierda La verdad Estoy muy triste Muy, muy triste Pero bueno Uno de los Warriors Uno de los Warriors ha muerto en Maraudon De la que te has salvado No me jodas No me jodas En serio En serio El pun ¡Hostias! ¡Hostias! Me cago en la puta, tío Es que el Warrior es el primero en morir en la dungeon Es que jugar Warrior es risky Si no llevas un buen healer es risky De cojones Es risky de cojones, tío Porque eres el primero en morir siempre Y el único que no puede hacer pompapiedra Eres el que se come la polla ¿Sabes? Eres el que se come la putísima polla Vale, aquí ya estamos un poquito más tal Podemos echarnos un poquito para atrás ¿Por qué estoy en combate? No sé por qué estaba en combate ¿Los serbres de classic que no son hardcore tienen vida? Sí Firemaw tiene mucha vida Golemask tiene mucha vida Son servidores que están muy bien Ghenas tiene mucha vida Esto es como la peli de destino final Ahora la muerte te va a perseguir hasta que la diñes Pues hombre, a ver La muerte nos persigue a todos hasta que morimos Así que Realmente no te hace falta vivir una película Para revivir lo que viene siendo la realidad No está nada mal esta maza No está nada mal esta maza Esta maza es de paladín No está nada mal esta maza para Warriors El problema es que es maza El problema es que es maza Y las mazas no las llevan los Warriors Ese es el problema La venderé en la Utiom House ¿Por cuánto? 5 Gs, 6 Gs, 6 Gs, 8 Gs Es que no debe de haber mucha gente que vaya a Dungeons A por armas Eso es lo bueno Y no puedes spamear Dungeons Entonces puede que tenga más valor del que pienso Puede que tenga más valor del que pienso Porque no se pueden spamear Dungeons Entonces La gente no va a ir tan equipada Y tan tal, ¿sabes? Y hay mucho chamán que sube Con arma y escudo Y para chamán esta arma es buenísima Para chamán esta arma es buenísima Supongo como para paladín Sí, sí que es cierto, sí Vale, ¿qué me falta? Me faltan Outrunners Vale, aquí tengo el último Marksman ¿Por qué no se puede spamear? Porque tienen un cooldown de 24 horas O sea, cada 24 horas te puedes hacer una mazmorra Para que la gente no suba sola haciendo mazmorras Tú qué guapón usas Yo una mierda pinchado en un palo Porque no me he encontrado nada mejor Ayer estaba Asmongold a la muerte de HC Y salía el necro Y todo el chat spameaba a Mondongo El cangrejo El cangrejo representando allá donde va La verdad Una absoluta leyenda de la creación de contenido Igual como algo, ¿eh? De la tortilla que me quedó ahí En patatas bravas No me voy a hacer Maraudón hoy Es que estoy muy triste, tío Y es que a los cuatro warriors ya les he whisperado No hay ninguno más No vale la pena intentarlo con un druida, ¿verdad? ¿Creéis que le puedo preguntar a un druida para tanquear Maraudón? Es que no sé tan que ha marado a un druida Tendría que ser un puto chat Abakir, no, Abakir no puede Es muy low level Otra vez el depor me ha puesto un tuit Son unos hijos de puta De verdad Sentímolo No podemos evitar hacer esto Con esto estás medio al chocas Esperemos que os guste más O formatín Hijos de puta, tío Son unos hijos de puta Los del depor, tío Son unos hijos de puta Los del depor ¿Qué les pongo? ¿Les pongo algo? Para darles feedback Antes de comprarlos Les digo algo Esto va a ser mucha gracia Cuando dentro de diez años Sea yo el dueño del depor Y veamos los tuits De estar aquí de pachangueo Hablando de esta mierda Cuando sea yo el dueño del depor Van a ser graciosos ver estos tuits Cuando pasen unos años Dentro de una década Ah, ojalá, ojalá Si lo hiciese sería para involucrarme Totalmente con el proyecto Pero Para eso quedan muchos años Aún tengo mucho Mucho que andar En mi aventura En la creación de contenido Porque esto no para, amigos Esto no para ¿Qué les pongo? Nada, les pongo unas caritas sonrientes Y ya está Ok No, tic tac ya se lo puse Se lo pongo en gallego Le puedo poner un tweet en gallego Si Si además Además Yo soy del depor O sea Aunque sea lucense Yo siempre voy a preferir Que el depor gane En todos los territorios Incluso en lugo Aunque me duela Obviamente Para mi lo ideal Es que empaten El lugo Y que gane Todos los demás partidos Joder Porque Al fin y al cabo El ángel carro Y el lugo Representan Joder Pero Pero Yo soy del depor Es lo que hay Llevo siendo del depor Toda la vida Aunque sea lucense Coño Lo que hay Que yo no Yo no iría en contra del depor En un partido así ¿Sabes? No puedo No puedo A ver Me puedo subir aquí Creo Tengo que matar los rangers Y están todos aquí dentro La pet ¿Qué hace? La pet sube La pet sube Ahí está Hostia No sé qué estoy haciendo Ah Y ese también Ataca de rangers Son todos hunters Colega Mira Me está atacando Ahí otro Ataca Ataca Tenemos que ir con todo aquí Que no huya Que no huya Bien No viene nadie Perfecto Tranquilito Titán Tranquilito Titán ¿Cómo acabó el partido Por saberlo? Lugo cero Depor tres Hostias Le cayó una tonda Al Al lugo Manche Yo me alegro Si yo realmente Me alegro O sea Yo Espero que el Depor Suba de una puta vez Tío Porque la verdad Es que los playoffs Del año pasado De la temporada pasada Han sido El último partido Fue demencial La verdad El portero nuestro El Makai Se fumó Un pisado O se tuvo que borrar Hasta las redes sociales Del acoso que recibió Pero es que joder A mí me da mucha pena Que le pase eso A alguien Hombre Pero Pero es que joder Tío Es que se le fue La puta olla La verdad Es que lo tengo que reconocer Es que se le fue Se le cruzó el cable Si Tristemente si tío Una pena Pero bueno Seguiremos teniendo oportunidades Hombre Mientras siempre Estemos en playoffs Y podamos tener La posibilidad de ascender Ahí estaremos Mira hay un ranger detrás Así que vamos a matarlos A los dos Lo importante Es estar ahí Es estar ahí Y seguir teniendo La oportunidad Mientras eso pase Pues estamos ahí Coño Ojalá Ojalá suban El Depor Y el Zaragoza Me alegraría mucho Por el Zaragoza Tío Me alegraría mucho Tío Porque la verdad La verdad es que La verdad es que Llevan ya tiempo Fuera de De primera Tío Y creo que la Romareda Es un estadio Emblema La verdad Es una pena que Que no Uy Me he equivocado Es una pena que No puedan disfrutar De fútbol De primera Es una putada Me alegraría mucho Hombre por los mañicos Nunca entendí Cómo no traen Espera que no Me ha dado tiempo a leer Nunca Nunca entendí Cómo no traen Gente de equipos De la zona Por poco dinero Que los portugueses Que nos meten Por el culo Nunca entendí Cómo no traen Gente de equipos De la zona Por poco dinero Ah sí Para fichar Dices A ver Tendrán ojeadores El Depor tendrá ojeadores A saco Para intentar encontrar Jugadores Valiosos Por poco dinero Sabes Todos los equipos Los tienen Pasa que Es difícil encontrarlos Es difícil encontrar Minas de oro Sin que ningún otro equipo Ya le tenga Echado el ojo No debe ser nada fácil Encontrar ese tipo de jugadores No debe ser nada fácil Nada nada fácil ¿Qué es lo que me falta? Me falta un Ranger 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 Un Ranger Target Target Ranger No me tarjeta Ningún Ranger No, tiene que haber Algo No, no Marksman 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 Me falta un puto Ranger Me sale como que aquí Puede haber un Ranger Voy a mirar Es que esto me lo acabo de limpiar Entonces es improbable Que él Que esté Mira Igual este es un Ranger Puta madre Bajas vos No me hagas movidas Joder Que me das unos sustos En una de estas Me va a traer A siete bichos Y se va a liar Me van a resistir El este tío Y se va a liar Vale Vale, la tenemos Señoras y señores We got him We fucking got him Pues tiro piedra Me la pela 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 Tengo un mazo mage with Holy shit Me la pela ¿Así vamos bien o qué? Vale, entregamos Tengo que entregar las otras dos de arriba también Stalking Y Avenging the Fallen Nice, 4000 y 4000 4000 Long Elegant Feathers Mmm Interesante Me parece a mi que esa no la voy a hacer Me gustaría hacer las élites De Hinterlands Tío, ya que no me voy a hacer Maraudón Las élites de Hinterlands Por lo menos Oh, Dios mío de mi vida Buah, qué putada, tío Dios Le pudo Es que estoy a punto de hacer una barbaridad ¿Creéis que le podré comprar El puesto A alguien que vaya a Maraudón Por Cinco G's De los que van en el grupo de Kaerne Para pillar el arco ¿Creéis que Que colará? Alguien que por cinco G's No No vaya a tal Pero busco un Druida mejor Ni de puta coña Un Druida y confiar Igual diez G's Vale, no me importa pagar diez G's Por tener ya el arco Estoy a punto de hacerlo Por diez G's Que me deje el slot Para ir a A esto, tío Bueno, no sé La verdad No sé si calentarme Es que me quiero sacar El puto arco, tío Me quiero sacar El puto arco Vamos a hacer esta misión Primero Por el content Ya, sí Un segundo Déjame mirar esto A ver Podríamos hacer las élites De Hinterlands Que también está de puta madre Tengo que decirlo Pero no hay Ni un puto warrior Ni un puto healer, tío Es que es un problemón Tenía que haberme subido Un puto warrior, tío Me calgo en mi madre, tío Con lo bien que lo juego Tenía que haberme subido Un puto warrior, tío La puta que me hizo Oh, qué cagadón, coño Se me fue la puta olla La verdad If I'm honest Cago en Dios Tenía que haberlo subido Cabrón Undercity Ok El Chapman level 48 ¿Qué es? De talentos No lo sé Está en Maraudon Qué raro Solo hay un chamán Y está en Maraudon Qué raro Ese chamán Ese chamí Ese chamí Tiene ticket Para entrar En todas las dungeons Cualquier dungeon Que tenga Un warrior Y un rogue Le comen la polla A un chamán Para tener el Wind Fury O sea Literalmente Le bajan los pantalones Y le comen la polla Y como sea Un típico chamán Que hace Totem Twisting Aunque bueno En low level Igual hacer Totem Twisting Es un poco ineficiente En cuanto al mana Sabes Y tienes que encargarte Más de curar Pero Pero bueno Solo con tener el tótem De Wind Fury Y ya está O sea Locurón Qué divertido es el puto chamí Sí, está muy bien A mí el chamí Me parece una clase Muy guapa Pasa que Yo prefiero otras clases A mí a nivel personal Pero no porque sea mal El chamán Sino porque me gusta más otros A mí me gusta más El rogue El warrior El maggy Y el hunter Son mis favoritos Esos cuatro Y las cuatro las sé jugar Pasa que Yo que sé Cogí el hunter Tío Porque me apetecía Yo que sé Quería tener una pet Y hacer bromas con la pet Y tener a porrito Porrero y porrito Tío Yo que sé Y ahora tengo a Kenkri Por el fallecimiento Del bueno del Kenkro Yo que sé Me hacía gracia Y lo hice Yo que sé He cometido un error Me jode Porque me encanta el hunter Me lo paso súper bien con él Pero es cierto que Era necesario tener más warriors Los putos warriors Son muy importantes Vale Esto es un puto problema Porque creo que aquí salen Cuatrocientos bichos Voy a poner una trampa De estas de tal Creo que aquí salen Cuatrocientos bichos Vale No me acuerdo muy bien Pero Vamos a hacer eso Tengo que hablar con él ¡Gracias! ¡Gracias! Ok Esta quest te sale con el Warrior ¡Puff! Es difícil Matar a esos 3 con el Warrior, ¿eh? Te lo digo ya O sea, esa quest con el Warrior, si no tienes Retaliation Son 3 tíos duros, ¿eh? Son 3 tíos duros, la verdad O sea... Se te puede poner el cuesta arriba Con relativa facilidad Se te puede poner bastante cuesta arriba Con relativa facilidad No hay nadie para hacer estas putas misiones Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Vaya puta mierda Voy a pillar un poco de jala, tío, tengo hambre ¿Creéis que me vale la pena Intentar hacerme Alguna misión más de aquí O me largo, tío? ¿Cómo lo veis? Porque no me puedo hacer estas quest No me las puedo hacer Me encantaría hacérmelas Pero es que no me las puedo hacer Ah, los primeros Warriors Ah, los primeros Warriors Muchos bichos en esta zona, ¿no? Sí, hay unos cuantos, la verdad Tengo una quiz que entregar en Undercity Luego La de Raging Secret Supongo que me dará un buen cañón de experiencia También eso Pero me interesaría terminar algo antes de hacer Estos Pues que esta me cundiría muchísimo Hacerla, pero es complicado hacerla Es que son dos muy buenos objetos La verdad Muy buenos, pero es que no hay gente en la guild para hacerla Están todos Zulfarrac Aquí un Hunter, que a lo mejor le puede interesar Hacerla, no sé si es este chico El Rogelio, el Rogelio, pero es que el problema es que No tendríamos healer Aunque la quiera hacer, sí, yo quiero hacerla, es claro Pero, ¿crees que la damos hecho entre Dos o tres personas? A ver, si encontramos Algún puto giri la podemos hacer, tío Con un puto giri Sin healer la podemos hacer si vamos tranquilitos Si vamos tranquilitos Lo podemos hacer Pero necesitaríamos o un giri o ser una prima de full de españoles Y que me oigáis Y lo hacemos, pero ¿Esto qué es? Vale Ok Esto lo puedo vender por algo de dinero Ocho, ocho silver en la H Da igual Solo el hecho de cargarlo ya Tócalo todos Looking for more Elites Hinterlands Vale, voy a mirar en la guila A ver si hay alguien Vale, bueno Yo he preguntado Y si hay alguien Que le apetezca venir Y que quiera pillar Las quests De putísima madre Tío Voy a pillar algo de jala Tios No, aquí no me puede venir nadie A atacar, ¿no? Bueno, solo la puta gamora Espero que no venga Mirad como queda la tarta Vaya tarta, ¿eh? Buah Es increíble lo pepina que está, ¿eh? Esta puta Tortilla, tío Está bien goz Esta tortilla, ¿eh? Está bien goz La verdad es que la La cocinera O cocinero Que hace esta tortilla Lo hace bien, ¿eh? Es un hijo de puta La deja con una textura Muy suave por dentro Con el punto de sal Nada quemada Por ningún sitio Hecha Se nota que a fueguito lento Muy bien cocinada, ¿eh? O sea, es un Es una persona que clava la tortilla Es una persona que hace mejor las tortillas que yo Y me considero una persona que las hace bastante bien Pero esta persona la hace bastante mejor que yo, la verdad O sea, lo tiene Está al punto, ¿eh? Que pasada Muy bien hecha ¿Precocinada o la has pedido en algún lado? No, no, la he pedido La he pedido Me la han hecho El tweet del depor No, no, ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vemos Ya lo vimos ¿Creéis que le debo de...? Le creo que... ¿Creéis que le debo de poner algo? ¿Le contesto algo? Al depor ¿Creéis que le ponga algo? ¿Qué le pongo? Es que no sé qué ponerle, la verdad Hicieron bastante bien el edit, ¿eh? Esa está creíble Dile que te envíen la bufanda Que la del Madrid está muy sucia Pues, factos La verdad, la del Madrid está reventada También tiene muchos años, ¿eh? Está... Despedido No, no, no Que te manden una, ¿no? No sé si seguir intentándolo ¿Creéis que me debo de poner a wispear a la peña? A ver si hay alguien que las quiera hacer Entre 5 DPS sin healer Podemos hacerlo He puesto Hunterland Hunterlands Mira, este es el Warlock Este es el Warlock que quería venir a Maradona Es level 50 Le cundirá hacerla Bueno, le cundirá Claro que le cunde La capa esa es Jesucristo Hay gente de aquí española Mira Este es de Ayaya Le voy a decir Hacer las élites De Hinterlands Le voy a preguntar Le voy a preguntar al Warlock este Era un tío que quería ir a Maraudon O sea que es un tío que tiene que saber un poco del juego Probablemente ¿Vale, invito al Bolas? ¿Cuántos seríamos? Seríamos doble Rogue Los roques Los roques Son útiles Tienen muchos DPS Son útiles Tienen muchos DPS DPS Double melee For you I think Even Ya, pero es que le acabo de decir Sí, vamos a intentar encontrar un tanque No vamos a encontrar un tanque No vamos a encontrar un tanque Pasa que la gente es muy pussy Esto te lo puedes tanquear con mi puta pet De verdad Mi puta pet se tanquea a esos élites Con un chamán que la cure se la tanquea De verdad Se lo tanquea con la polla Prácticamente me las puedo hacer yo Esas élites Yo solo Lo único que necesito es un tío Que me meta dos curas Y ya está Pero el chamí este es un Un cagao Seguro Es un cagao seguro Mira, un mago nos vendría súper bien You wanna Go To the Elites En kinderland I'm elite But can just kill We are not finding A tank My pet My pet Can tank My pet can tank They are so easy to kill With 4 DPS And help We just Need Someone Who heals A bit Vale, el tío se anima Con dos cojones Me representa este tío A ver si viene O se caga No problem No problem Vale, vale Se viene Se viene el chamán Con dos huevos Me representa este tío Vale, necesito Voy a meter al putísimo Warlock You wanna Do the elites We go DPS With Two Tank pets And A healer Five man group Easy Yeah Venga Pa dentro Pa dentro Nos vamos de aventura Chicos Estas aventuras Pueden salir mal Espero que no salga mal Porque si sale mal Me voy a poner muy triste Estas aventuras Son las típicas Que a la una y media De la mañana Se te ponen Cuesta arriba No quiero comer más No me puedo comer Esta tortilla entera Yo solo Esta tortilla Que tiene 20 huevos No me puedo comer Esta tortilla Me puede dar La puta parida Este era el lock Este tío está en Hinterland Pero donde de Hinterland Donde está este tío Lo veis El punto morado Está aquí Aquí Vale Me llevo la pet Con el taunt Y a chuparla Fcam No pasa nada Segundo clave Se activo Activo Tras Ahí está Ya se ve ¿No? Ahí está Ahí Los espero en la entrada Ah I can share quest No Perfecto Vale El chaval va a pasar Por la ciudad Vamos a ver Cuanto pegan Estos tíos 5700 Estos tíos van a pegar duro Estos tíos van a pegar duro Vamos a Vamos a No estéramos Pegan duro Pero yo me los reviento Pegan duro Pero yo me los reviento El problema son los que sean level 50 Pero vamos Esto es facilísimo Chicos Esto es facilísimo Con 4 dps Y un tío que me pegue de oscuras Al kenkri Esto es Facilísimo El problema es que Se lleven demasiado el agro Tal Pero que yo pego Yo soy un camión O sea Yo soy un camión Soy un puto camión O sea Esto está chupado Esto está chupado El problema es Que no peguen demasiado en área Que intenten pegar el single target Y que curen bien a porrito Si curan bien a porrito A kenkri Estaremos bien La clave es que Vayamos tranquilos Ya No usar los tótems Demasiado Ay Voy a dar un tirón aquí Slow ha llegado Al nivel 60 No iba tan slow Es cierto No iba tan slow Como fingía ir Hasta donde va Uy Este me parece Que no ha jugado mucho Este tío Se quería Meter aquí Pensando que esto Era la ciudad Ostias Espérate Porque igual Tenemos un problema Shokas No hay pvp No No hay pvp Estoy preocupado No sé qué contestar No le voy a contestar nada Shokas Yo odio ver el chamán En rosa Me puso un addon Solo para verlo azul Ya Es mejor verlo azul La verdad Pero bueno No yo qué sé Es bastante mejor Verlo azul Ahí que es Hay un tío aquí En la guild Que se llama El Boquetrol Llevo todo el día Comiendo pollas Y fumando paquito Dios santo De mi enorme vida El Warlock Viene O esquema Ah vale Están los dos hijos De puta Aquí esperando Vale Vamos Limpiando O Es que no Es mejor esperar Yo creo Es mejor esperar Yo creo Chat Si la quest va mal Pueden salir corriendo O es relativo eso Si la quest Esta que vamos a hacer ahora Podemos salir corriendo Relativamente Porque nuestro paso Se va a ver truncado Por mi enorme polla Así que No es tan así Tienes la HS En CD Esto es un peligro Pero vamos a tardar Más de media hora En hacernoslo Así que no pasa nada Y pensad que Todos los bichos Son de level 48 50 O sea que vamos bien De level Bueno Vamos un pelín Under level Este tío es 46 Eso si que es un puto problema Este tío es level 46 El healer Las quest son We won't do This one It's impossible But we do The rest In the build branch Es que Aquí hay un problema Y es que esto Esto es una dungeon exterior Más o menos Para que os hagáis una idea Entonces Aquí hay un montón de sangres El problema es que las sangres Son muy jodidas de conseguir todas Muy jodidas Mira Hunsmanmanron School Aquí hay un school Y el otro school ¿Y el otro school ¿Dónde está? Aquí No Es este No No sé cuál es el otro school No sé dónde está el otro school Me gustaría saberlo Sí Es un poco risky Pero yo me la voy a jugar Rogelio Es un poco risky Pero me la voy a jugar Yo no creo que sea tan complicado Si vamos puleando poco a poco Y si puleo yo Si voy puleando yo No es problemático Vamos tranquilos Bebiendo Tranquilos Bam 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 Y la vamos haciendo No es tan problemática Piensa que ayer Fuimos un grupo con tanques Sí Pero éramos level 45 44 Eran todos los bichos rojos Todos los bichos rojos A mí no me sale rojo ninguno Me salen todos amarillos O sea La diferencia de level es muy grande Y en este juego el level es Importantísimo, yo acabo de coger A un elite 46 y lo he reventado Yo solo, y le ha quitado media vida Al tanque, a mi pet O sea que, es cierto que Es jodido, obviamente Pero Pero está bien Mira, y este suba al 48 también Eso está bien Y ya está Y ya está Gracias 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 Y ya está El chamán le damos caña Le digo al lock que vaya con avisario Yo creo que es void for taunt Mejor Yo creo que es void mejor Tiene 2400 de vida Da igual pero tiene 2500 de vida O sea Tanquea como un demonio Go Vamos a ir limpiando Muy tranquilidamente Kenkri tanquea Que es un puto pro Lo veis Caen y mira la vida que le curan a Kenkri Vale buena cura Ok muy tranquilitos Muy tranquilitos Voy a ir puleando yo Que yo no fallo Yo me voy trayendo a la peña Y nos vamos pegando aquí A melee Y yo me tanqueo unos golpecitos Que no pasa nada Todo Gucci 28 minutos para mi piedra By the way Vale Necesito que alguien me eche una mano ¿Dónde están los Skulls? Porque tenemos que ir a por ellos De la quest Ah la HS la quiero HS la quiero La DMHS ¿Dónde está? Voy a robar esto Por si acaso Yo la doy terminado Eh Uy Uy We won't skip Too much Because of safety And You are 46 So I prefer to be safe For us all Dice Esto va a durar 4 horas A esta velocidad Amigo Estás en una zona elite En la que te pegan una host Y te ponen a volar Vete tranquilito Que eres 46 Puedo meterme Si Este chamán Está siendo muy greedy Es un puto low level Y se está poniendo delante Este tío Este tío no me gusta mucho Este tío no me gusta mucho La verdad Me está dando un poquito De reparo Pero bueno Hay que llegar hasta Los huesos de este tío Necesito saber Donde están Los otros huesos Chicos Aquí Perfecto We go For the bones First So Go Vale Y Mira Si, si Yo no tengo problema en que vayáis atacando Mientras yo resteo, yo puedo mandar a la pena Alguien pilló ya el pocillo Ya lo ha pillado ¿Quién lo ha pillado? Lo ha pillado el loom Este tío es un aguililla Este tío es un aguililla de cojones Si, si, loom Este lo vas a pillar por mis cojones ¿Tú crees que eres más aguililla que yo? Pero más aguililla que yo no hay nadie en este servidor Vamos a pasarlo primero por aquí Vamos primero por el camino normal Por el camino normal No quiero que me falte ninguna quest Simplemente Perfecto Voy a ir puleando Los voy a ir situando en el centro Para que todos podamos atacar tranquilos Vamos en death Vale, berserker Uno down Otro Estos son de quest O sea que Estos hay que matarlos A partir de aquí hay que matar Todo el agro me lo estoy llevando yo con la pet Tío Todo Todo, 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 todo Si veo que el ¿Qué porcentaje de daño le está haciendo el void? Es que no está pegando una mierda Igual le digo que se swapee Yo Me gusta que lleve el void Pero Pero si el void no hace nada Entonces No quiero que lo lleve Que va a ir con la Con la puta Vale, vale Con la puta va bien Eso es El chip shot La clave es que los roques metan chip shot Uno de los roques que meta siempre chip shot No pasa nada En esta situación está bien el chip shot Le meto esto Le meto esto Fuera aquí Eh Vale Vamos izquierda yo creo Buena interrupción Vamos Me tanqueo yo al void Me da igual Los castres son muy blanditos Vale, pillo a este ya Ahí está de puta madre Aunque perdáis daño Si hacéis Chip shot kidney El stun lock Es que mira No hace nada Es que el bicho no hace nada Si le metéis stun lock No hace nada Perdéis mucho daño Pero da igual Porque el daño ya lo tenemos los demás Pillo a este también Que mira Se pasa la mitad del tiempo Stuneado O sea Se come un pollón Como una casa GZ Se come un pollón Como una casa Vamos bien Vamos bien de ritmo No rayéis por el chami este Que este chami es un flipao O sea Vosotros tranquilos Esto es una zona bastante complicada Y lo jodido viene ahora O sea que Es mejor tener un lado Siempre clear Por si tenemos que correr un poco Y ir tranquilos Que no hay prisa No hay prisa Si tenéis prisa La prisa es mala Para este tipo de situación Vamos Adentro Eso es Puto stun lock Y a chuparla Puto stun lock Y a chuparla Venga Muy bien Berserker Aquí delante Vamos Venga Siguiente Siguiente Berserker Vamos Estamos en racha Estamos en puta racha Ahí está Bien Vamos a tener que matar Vamos a de momento subir Si necesitamos más Para la quest Vamos a tener que matar Vamos a subir Para el momento Vamos a ir a la escuela Y a la boss Y luego Vamos a terminar El resto Porque no sé Cuántos Berserker Vamos a matar De camino ¿Sabes? Vale Son dos Esto Cuidado Vale Le meto a este stun Le llevo el agro Bien Perfecto Warlock tiene que tener cuidado Porque se está comiendo unas piñas De vez en cuando Interesantes Vamos a matar a este Porque me da miedo Que le vean al Que vean al chamán No ves Es que el chamán No se está dando cuenta De que lo está puleando todo Porque él es 46 Y estos son 49 Si le salen en naranja El chamán no se está dando cuenta De que él no tiene que ir ahí delante Una de estas lo va a liar Se va a comer una polla Y el problema es que si él muere Los demás estamos jodidos Vale, estos tenemos que matar también unos cuantos También tenemos que matar unos cuantos Vale, hay aquí un Lo va a pular el chamán Hide Skinner Y el de la izquierda hay que matarlo Venga, tiras para allí Dale Estos dos hay que matar Dale A estos hay que matarlo Solo porque hay que matar A Shadow Hunter Así que No hay que matar A Shadow Hunter Matamos a los dos Y a chuparla Buen coil Es como una puta coil Ahí está Chuparla Vale Vale, este hay que matarlo Sí, hay que matarlo Vamos Entonces le cuesta Hay que matar a 20 de cada uno Madre mía Es una locura O sea, va a haber algunos Que nos queden de camino Yo creo Por abajo están los Berserker Y estos son Shadow Hunters Vamos a tener luego Que volver a bajar Yo creo Pero bueno Si tenemos que volver a bajar Bajamos Esta es la coil difícil De la que hablaba hace un rato Sí, esta es la más difícil Yo creo que una de las más difíciles Del leveo Pues sobre todo Yendo con randoms Si vas con un grupo Por voice y tal No es tan complicado Pero Y si todos saben jugar Pero aquí Este Chami Me parece a mí Que es un poco porreta Un poco porretilla Voy a vaquear Voy a vaquear Ahí está Por si acaso Por si acaso Lo de que el control Se me quite los sonidos Es algo que tengo que cambiar No puedo tener ese binding Ahí para eso El Chaman No para de meterse a melee Y está poleando todo el rato Tío Una de estas Va a polear algo Que no quiere Y va a ser un puto problema Estamos yendo a un muy buen ritmo O sea Estamos yendo bien No hay que rayarse Estamos yendo de puta madre Estamos yendo a matar Un bicho cada 20 segundos O cada 30 segundos Está bien Es un ritmo perfecto Para ir en hardcore O sea Tampoco hay que meterse La puta en posada del Cristo No hay prisa Estamos bien No hay problema Pegad 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 Ahí los robes Y desabriendo Y los vais matando Que estos son blanditos Porque el chamisal en rosa Porque es así En classic Tío Pero Debería salir en azul Pero Yo tenía un addon Que lo ponía azul Tío Cuando jugaba clásico Tenía un addon Que lo ponía azul Pero Pero la verdad Es que no lo he puesto ahora Venga Vamos Shadowhunter Hide Skinner Shadowhunter Level up Hay que Hay que limpiar más We need More Creo que Hemos cometido un error No matando más bersacres Abajo Creo que tendríamos Que habernos quedado Matando más bersacres Abajo No vamos a ser capaces De hacer la quest Yo creo No vamos a ser capaces De hacer esa quest Por mucho que nos ilusionemos Esa quest es imposible De hacer Esa quest es imposible De hacer Joder Dale con quitar el sonido Hay algún cofre Por aquí O alguna poti O alguna poti De estas Del suelo No Pues vámonos Yo no lo veo Por lo menos Así que vámonos Esa quest Por desgracia No la vamos a dar Hecho Muy a mi pesar Han apuleado El tonto del chamán ¿Cómo puedo ver los números De la vida Del jugador enemigo En escape Interfaz Y ver la vida De los enemigos 156 por bicho Está muy bien Esa cantidad de experiencia Muy muy bien Vale Aquí ya van a ser El siguiente tier Que son los soul eaters Vale Pues vamos a tener Que volver otra vez When We end We will Have To return No HS To end The quest Estos van respawnando No sé Entonces vamos a tener Que subir Hacernos el boss Y volver otra vez Bajando Y bajando La terminamos Vale Vamos a hacer eso Y ya está Porque no nos llega Ni de coña Para hacerlo Porque We want End Quests Demo We need Temper seekers More Vale Hay que matar A estos hijos de puta Los soul eaters Y blood drinkers Venga Hay que matarlos Blood drinkers Y soul eaters Viene uno por el lado Vale Buen dismantle Va a venir el tío Del lado Bien No viene No viene Parece que no viene Tened cuidado Con el cliff De este tío El blood drinker Parece que clivea O sea que hay que tener cuidado Perfecto Un pulleo a este de aquí El shadow hunter Vamos a matarlo Al shadow hunter Estos son todos Blood drinkers Soul eater Y blood drinkers De esos necesitamos Un camión Así que vamos a Matarlos a todos Vale Restamos Tengo seis manás Seis aguas Que digo Estoy jodido De aguas Muy jodido De aguas Vale Tengo aquí Dos más De puta madre Ok ¿Dónde puedo comprar El wow? En la página De battle.net Pues venga Este Siguiente Siguiente Go Se va a venir El otro Pero no hay problema Matamos a los dos Vamos Fiendez Ahí se quita Sele al tetío De encima Al chamán Meto un stun A este tío Bien Coged ahí Una del fondo No os preocupéis Los españoles Os puedo echar yo Una mano Y la terminamos Si queréis Cuando todos Estos hijos De puta Se vayan Nos podemos Quedar tres Y vamos matando De uno en uno A los bichos Y no hay problema Nos vamos matando Y matamos a uno Y los campeamos Y podemos hacer Rotación Si vamos pillando Por ejemplo Estas dos A cambio de matar cuatro Está de puta madre A cambio de matar cuatro Pillar dos Y los puedes pillar De uno en uno Entre tres Doble rogui Ninja hunter Lo reventamos No hace falta Ni en party gorda Para poder terminarla Es una quest jodida De terminar Os lo digo ya Yo estoy ninjaando Porque Porque si Si el chamí Está pillando Todos los calderos Yo por eso Quiero robárselos Pero no os preocupéis Que la terminamos Yo os echo una mano Para terminarla Si queréis Pero es jodida De terminar O sea es larga Porque son Son muchos calderos El chamí lleva seis El hijo de puta Pero bueno No le habléis Al chamán No le habléis Que es tontísimo O sea Vosotros jugad No le habléis Al chamán Hacedme caso El chamí Está robando Roba tu esa Rogelio Roba la to Eso es Robala Vosotros al chamán No le hagáis Ni puto caso Vosotros jugad A lo que tenéis Que jugar Da igual Lo que haga este tío Aquí no hay que ir Aquí no hay que ir Aquí no hay que ir Vamos a pillar Los estos Ahí en principio Oh espera 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 Ahí es donde está La Ahí es donde está El cadáver ¿Verdad? El cadáver Está ahí en el medio ¿Verdad? ¿Alguien me lo puede confirmar? Por favor O sea Sí que tenemos que ir Creo Creo que el cadáver El cráneo del cadáver Creo que está ahí ¿Verdad? Vale Venga Puleamos Y así cuando salgamos Puede que tengamos ahí Otra Otra de estas Porque se regeneran Los calderos se regeneran También O sea Que es cuestión De ir farmeando Y tal Vosotros no calentéis La cabeza al chamán El chamán que se centre En meter dos curas Y ya está No necesitamos nada más De él Solo necesito que me cure La pet Y ya está Lo demás Lo carrilamos nosotros Que hacen Una dungeon Externa Que hay aquí Abridla Abridle si queréis Dadle caña Así con los stunts No recibimos daño Casi Aquí a la derecha Solo limpiamos Un lado Obvio Ahí está Hatsman Bones Que son Esos No Esos No Esos Vienen dos Vienen dos Tranquilitos 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 Vale Voy a meter los cedes A la pet Pero La tengo sin comer Macho Buen 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 No sé Te la he resistido Pero Buen 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 Vamos Muerto Coge la quest Y no Y no Para arriba Perfecto Ahora tenemos Que ir A la quest De Aquí Perfecto Creo que lo tengo Todo controlado Creo Vamos a ver Si podemos Subir Por aquí Sin guiar Vale Ahí está De puta madre Pegarle ahí Los rogues Nah El con doble rogues Es la polla La verdad Porque meten Mazo Que los control Tío Y Y Lo importante Es que no Recibir daño Porque no tenemos tanque Así que Con los putos chips Y con los kines Aunque pierdan daño A ellos No importa Ah bueno Van a ver al Gordo Pelotudo Este Al imbécil Este lo van a ver Subes O que Vale A ver Vamos a ver Hay que ir Hacia el otro lado Chicos Other side Now Vale Meto Meto Aspecto Vamos Tenemos aquí A la derecha Esto Vamos Aquí Tenemos un blood drinker Blood drinker Para nosotros Vamos a ver Si podemos robar Algún cacito 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 Hay que buscar Siempre los cacitos Si yo no veo alguno Me lo decís Vale Si veis algún cacito Algún potecito De esos De De loot Avisadme Que hay que ninjaarlos Al puto chamán Que pasa Que me ibas a traer Hostia Un elixir de glitter agility Te lo agradezco Me lo tiro Gracias Tío Eres Alchemist Me cunde Me cunde Casi pego más Vamos a mirar Que haya potecito Aquí Potecito 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 No se cuanto tardan En regenerarse Pero seguramente Tarde menos Que los patros Go Esperad Ahora es Aquí arriba Derecha Vale Aquí arriba Y derecha Vamos Aquí arriba Y derecha Tenemos que ir A limpiar Toda esta mierda Potecitos aquí Venga Adentro Viene 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 Patron Que me cure A Kenkri Cura A Kenkri Cura A Kenkri Cura A Kenkri Esos Estamos bien Estamos bien Seguro que hay Algún subnormal Diciéndole algo Al warlock Seguro que hay Algún subnormal Diciéndole algo Al warlock Típico level 1 Típico level 1 Seguro tío They are telling us They are telling Us You guys gonna let us die So Check The level Of The character Level 1 Right Check Vamos Imagine Trusting A level 1 Those are Not Viewers Are Legit Cock Suckers 21 Whispers Now Kekri Vamos a ver si puedo robar algo de por aquí Vale No hay nada Habrán pillado ya No importa Opa Vale Es al final del todo Oversight Hay que matar Guards Hostia Hay que matar guards Son 51 Estos Eh These ones Are hard Don't pay attention To whispers Stay focused Nada Con los stuns Vamos god mode Con los stuns Vamos en absoluto Y total god mode Vamos en absoluto Y total god mode Puleo a ese Muy tranquilitos Yo tengo la HS también Locopoti Tengo de todo Todo un comandante El Cocas Yo siempre Me gusta liderar los grupos Porque confío más en mí Que en los demás Así que Sí Francamente Sí El Small Torium Bain Espérate Porque esto la pico en la puta cara No puedes Si no puedes Lo pillo yo Ok Now School Here Hay que ir al school El school está aquí dentro El school está ahí dentro Eh Estos son lobitos Vale Vamos a sacarlos Ahí está Vamos Vaya hostia Me ha mandado Me acaba de pegar una hostia De 350 Sin crítico Me ha pegado un crashing Me ha pegado 371 329 Holy shit man Sin crítico Crashing Estoy jodido Me ponen pero hasta arriba Hide Skinner Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo No sé si hay más Joder Hay más Puede que no haya más Venga para adentro Para adentro Para adentro Hago feindez Cuidado con el rogue O sea Perdón Voy a con el warlock Ahí está A chuparla Vale A pillar la quest Chavales Hay aquí algún calderito O que Calderito 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 No parece que haya calderitos Ok Llamo la quest Y Molto bene Esto es Strength Le meto el strength Al Al rogue Vale Siguiente Tenemos ya la quest De los skulls Completada Lo cual no está Nada mal Y tenemos la De Los guardias Esas 20 También Esas fucking rough La verdad No entiendo por qué A veces se me Ponen Ahí está Esto es lo que yo quiero tener Y esto Ahí está Estas son las dos zonas Que quiero tener So We need To keep Clearing A lot Of Of Trash So Let's go Ostias ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde van? Where is the pile of skulls? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa? Ah, que este tío no tiene la quest No me jodas, tío El warlock no tiene la puta quest So You don't have The other We get it again No problem Lo conseguimos otra vez No pasa nada Te lo pillamos No quiero que nadie se quede Sin hacer las quest Hay que limpiar esto dentro Hay que limpiar esto Vamos Ajá No 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 Hay que volverle a sacar a este tío la movida Eh, joder, ahora mismo no sé O sea, tenemos que volver a bajar, básicamente Vamos, eh, vamos No, no pasa nada, no pasa nada Métele, métele Está bien Cuidado que no tanquee el Warlock, eh Vale Píllala, Rogue, 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 Rogue Píllala antes de que la pille el chamán Que tenéis que estar atentos a los Rogue, chicos Que no pasa nada, que yo os ayudo a sacarla Que no pasa nada Que yo os ayudo a sacarla, no os rayéis Yo os echo una mano y la sacamos todos Yo tengo ocho, pero os echo una mano, joder No pasa nada Tenéis que estar atentos al suelo porque en el suelo están las mierdas Vale, ya nos quedan poquitos Shadows, eh Muy poquitos We have to go back for the school for the lock Ok Continuando Yeah Vale Focus Hard part Aquí viene lo chido, eh Cuidadito aquí Aquí viene lo chido, chido Vamos a pulear el perro Nah, yo creo que no Hay perro aquí abajo, sí Lo voy a pillar Ahí está No tengo maná, pero me la pela Yo pego autos Y a chuparla Yo pego unos autos y tranquilito ¿Por qué el chamán tiene el color de paladín? Porque es así, tío, en classic Pero, pero se lo cambiaré seguramente con algún addon A limpiar la derecha Sí, podemos limpiarla Vamos Ese es de Cuez además, o sea que Mira, potecito Lo voy a pillar yo Porque me la pela ¡Hijo de puta! No quiero que los pille todos los putos chamán Que me tiras tan cojones Vale, voy puleando, ¿vale? No, no, no lo lamentices Cabrón, que tardo no a no llegar Se sube bien por aquí, ¿no? No, no se sube por aquí No se puede subir por aquí Que subir a saltos aquí Salto, salto y salto Ok Vale, está bien Ese es el boss Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado Puleo al perro Vale Vale Puleo a este payaso Ahí está Aquí abrimos Vale Es boss fight Boss fight Totems No Boss fight Vamos boss fight Vamos a cargarnoslo ¿Qué hacía ese boss? ¿Qué hacía ese boss? Hace min control, tío O hace solo una transformación Solo hace una... Que solo transforma en rana Y nada más No hace nada más Este boss es una puta mierda Este boss me recuerda a vomitar No chuparla Vale Hay que ir adentro ¿Verdad? We need to go deep Right I remember Yeah Yeah Let's go Vale Vale, pues Hay que moverse rapidito Vamos Vamos a buen ritmo Entonces Me cago en su puta madre Cómo pegan Vale Otro guardia Aquí detrás No me quedan aguas Me cago en mi madre Venga, para adentro Con dos cojones Vamos Voy a gastar poquito agua Hay que ir fluidito Vamos sin restear prácticamente Mete de stuns Y vamos prácticamente sin restear Yo voy regenerando mana Poco a poco Venga, sin restear Vamos Mandamos Go Lo puleo para atrás Lo puleo para atrás Lo puleo para atrás Lo puleo para atrás Bien Muy bien Robes Muy bien Muy bien Bien esperado Bien esperado Puleo para atrás Y este está muy bien Para pulearle Lo voy a pulear también Me lo llevo Vale Vienen dos Estamos bien Estamos bien Contados estamos bien Vale De los stunlocks Si podéis Ya estaría Bien Muy buenos stunlocks Eso es muy buen Goach Muy bien Muy bien Muy bien Yo no hago áreas Meto los tres de la pet Cuidado roguelio Cuidado roguelio No pasa nada No pasa nada Estás bien Tengo yo totem de taunt Si todo se pone chungo Me pongo totem Pego el totem de taunt Y ni me rayo Le meto hasta a ti El El Slow Muy bien Ahí está Muy bien Seguimos para adentro Yo me voy a meter un rasteo full Me voy a meter un rasteo full Por lo que pueda pasar Estamos bien Estamos bien No rayarse Estamos perfectos Give me two waters Please Shaman Or someone Just Yes Thank you Thank you Vale Es que prefiero tener aguas Por lo que pueda pasar Vamos Puleo Vamos Le meto Combo ya a este Vamos Vamos Hay que ir para adentro Gracias Quiero tener aguas Pero a punta pala Así puedo rastear Y pegar duro No pude más pegar duro Estas agüillas valen unos silvers Pero Pero ahora mismo me resuelven Venga Siguiente 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 Big pull Big pull Big pull Los voy trayendo perfecto Los voy trayendo perfecto Con los stun locks Los limpiamos Hay que limpiarlos todos Así que Vamos a Voy a pillar este también O sea Le meto stun yo a este Que no os deje salir de combate A los robes No os preocupéis Muy bien Muy bien Al Kenkri ahí tanqueando Como un pro Un puto grande Kenkri True silver deposit No creo que lo podáis pillar Ah si Hay que tener cuidado De no pulear al de arriba Mucho cuidado Si Aquí me llevo Todo lo que haya Yo no pienso dejar de aquí nada Puleo eh No me gusta ahí eso eh Pegados al muro eh Chicos A la izquierda Left wall Left wall Go left wall Just in case Vale Left wall eh Chicos Por aquí ¿Vale? Left wall Pegaditos Pegaditos Vamos Pusamos hasta el final Me pego los CDs Me la pela Me meto taunt Con la pet Bien Bien Se lo lleva Kenkri Kenkri tanquea como un puto Máquina Él es un puto pro Es un titán Continuamos Que esto tengo la pet En CDs Hago fein No me quiero subir muy arriba Porque no sé hasta qué punto Puedo tauntear ahí O sea tauntear Puedo Eh Pueden verme los de arriba Colega Me da un poco de miedo Hay que ir rapidito Ritmo rapidito Venga Pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro Vale Vale Voy poleando Ahí está Tenemos a este aquí Ya que os lo traigo Hostias Vaya puta hostia Me ha dado Me cago en su madre Vaya hostión Me acaba de pegar Este hijo de puta Me cago en tos Su puta madre Me ha quitado media vida De un golpe Vaya hostión Me ha pegado Cuidado con el melee De estos tíos Cuidado con el melee De estos tíos Cuidado que ha poleado A este tío Cuidado que ha poleado A este tío Cuidado Que era un patrol Este tío era un patrol Yo creo Que le ha venido Al bolas Al bolingas Venga Muy buena Muy buena Voy a necesitar Un restéito Voy a necesitar Un restéito Pero os voy Puleando a los rogues Para que vayáis matando Si queréis Me pego un restéito Y voy puleando ¿Vale? Vamos Vale Yo estoy full rested Mientras puleo Soy multifuncional Y multidisciplinar ¿Por qué no estoy Autoatacando? Perfecto Vale Aquí va a haber un boss Que supongo Que es el que da la llave Si no me equivoco Scarlet just looks key Es este tío Vale Este tío Es un puto camión Esta tía es un puto camión Vale Vamos a limpiar esto Primero Limpiamos Yes Sedius Y no tenemos más CC ¿Puede sapear? ¿Alguno? ¿Pueden intentar sapear? ¿Alguno? X-Sap Piedra Zap Y yo me los llevo Ha fallado la piedra Eh Joder Que putada Colega Le resistió la piedra Zap One The one You Can Sapea Al que puedas Tío Al que puedas sapear Sapealo Esto no son problema No son problema Sapea Al que puedas Tío Pero tenemos Esto es una contrarreloj Esto es una contrarreloj Los dos rogues Mete dos piedras detrás Dos piedras detrás Dos piedras No tienes vanidad Da igual Sapea y evasion Y para atrás Que yo te llevo el agro No te preocupes Y el otro es seduce Vale Go Sedius Stuneo al boss Se ha roto el sap Seguid en el boss Buen blind Muy buen blind Muy buen blind Muy buen blind Seguimos en el boss Vamos al blind Ahora Vamos al blind Otro sedios ahí Otro sedios ahí Le meto slow a este tío Meto nadie ahí Tened cuidado con tanquear a melee Tened cuidado con tanquear a melee Me lo llevo yo Me lo llevo yo Si me lo llevo yo Que venga y feindead Oh Iba multishot Lo siento Te tonteo con la pet Te lo tonteo con la pet Meto tonte en área Estás bien Estás bien Estás tanto en área Escapa Tú escapa con el rogue Estás tanto en área Estás bien Es que justo tiré el multishot Cuando metiste el blind Tío lo siento Bien 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 Buena chicos Hay que irse de aquí Hay que irse de aquí Coged la llave y largaos All Get Get K And we out Get K And we out Venga venga K y out K y out K y out Meto aspect of the pack La pet da la vuelta No pasa nada No hay nadie Pegaditos al muro Pegaditos al muro Pegaditos al muro Pegaditos al muro Que no se lee Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buen trabajo chicos Vale Han respawneado Prácticamente todos Vale Necesito restear Que putada Lo siento por romperte el blind Es que era un multishot Muy bueno Después de la granada Tenía que pegar en área Ahí porque estaba pegando Como un camión Te lo quito Si no Te lo quito Te quito el agro Te quito el agro Quitadle el agro al chamán Quitadle el agro al chamán Le quito el agro con Kenkri Con la pet Eso es Me quito el agro Pero necesito que me cures Cúrame a la pet Oh me muere O sea me muere Buen coach Buen coach Hostia Respaunean eh Pego los tedes Yo puedo tanquearme un poco a este tío Me tanqueo yo un poco a este tío No pasa nada Estoy dozgue Pego los tedes de la pet Le han curado eh Pego multi No rompo el del fair No rompo el del fair Seguid pegando Alguien le tiene que meter Ese fair Muy bien Muy bien Hay que jugárselo al fair Métete una venda Chaman Métete una venda Chaman Métete una venda Chaman Tengo taunt en área ahora Métete una venda Chaman No tengo pet yo No tengo pet No tengo pet Le meto taunt en área Vale Buen fair Meto taunt en área He salvado al chaman M HS And we Get back We are fine I think We are fine I think We are fine I think Ahora estamos fine Ahora estamos fine I don't have target dummies Anyone have? Pero el Rogelius ha pirado El Rogelius ha pirado Gracias El Rogelius ha pirado El Rogelius ha pirado No jodas Que he salido Si ya ya Pero es que Pero es que nos queda mazo De la quest Aún ¿Dónde tienes la piedra? A la tienes ahí Pues vuelve Vuelve en Invis He He comes Invis Invis It's okay He is here Sec Pet Ya Hay que salir de esta puta cueva Un segundito por favor Vamos con calma Con calma Con calma Kenkri Le meto una venda Vale Me curo entero Estamos bien Hemos limpiado aquí Tengo advanced target Advanced target también Ahora para la siguiente Vamos a esperar a que venga el patrón Y pulleo ¿Vale? Pet have no mana Tose dios Ah es verdad Lock Summon Rogge Lock Joder es verdad Soy gilipollas Tenemos un lock en la party Joder Soy un puto imbécil Joder La puta que me parió Menos mal que me ha whisperado este chaval Por privado Me acabo de whisperar un Por privado Un chaval Tío Digo yo Soy gilipollas Te metemos un summon Como una puta casa Ahí está Acéptalo y continuamos Venga Vale Nos quedan Tres shadow hunters Ocho Drinkers Y Soul hunters Vale Está bien Voy a esperar No quiero pullear dos No quiero pullear dos ¿Vale? Pulleo de uno Bueno Vamos Son 51 Me dan un poco de miedo Le meto los putos CDs a este tío Le meto otro stun ahora Para llevarme el agro Ah es que con los stun locks Vamos bien Son guardias Esto no nos dan tal Pero vamos a tener que volver a matar al boss Probable yes Y eso que hemos ido bastante rápido En la puta cueva Pero me he dado bastante vida colega O sea me he dado bastante vida En la puta cueva Le he salvado la vida al chamán Pero le he metido una salvada Terrible Le he metido una puta salvada Con mi último puto target dummy Pero terrible terrible Ha sido una salvada épica La verdad No te voy a mentir Es que no me quiero que me caliente la cara La verdad Vale Han respawnado ya todos los de atrás de la cueva O sea que ya no hay escapatora Lo que hagamos Lo hacemos hasta el final Este es el boss o es otro Es que no lo se Ese es el boss o el otro Lo puleo Lo puleo Es que no veo muy bien Me da miedo Me da miedo Voy a esperar Voy a esperar Es que no veo muy bien Necesito ver Un momento Vale no No está con el boss Lo puleo Lo puleo Ahí está Vamos Es que si está con el boss Puleo a los dos No me apetece Mira ahí está el boss Ahí está el boss Vale Hago fein Hago fein Hago fein Resistido el fein No paran de resistirme el fein Joder de puta Vale pues va a haber que esperar A que no esté con ese patrol Hay que esperar a que se dé la vuelta Eso es Eso es Vale esperamos 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 Ahí está Puleo Bien Vamos Stunlock Ha resistido Cuidado bolas Cuidado bolas Stuneo Stuneo yo Que me da miedo tío Porque te he pegado dos hostias Y eres un puto leather Te he pegado dos hostias Y te empapela tío Que cuantos levels te saca este tío Te saca tres putos levels Tengo vanishat ¿Qué pasó? Ah y se lo dice a vosotros ¿Qué le estabais? Es que le estabais flameando gordos El Rogelio El Rogelio por la piedra ¿No? El Rogelio te tiró la piedra Y le sudó los cojones Vamos El Rogelio no quería saber nada El Rogelio no quería saber nada De esta mierda Voy a arrestar Que es boss Boss fight ¿Qué? ¿Qué? Buf Los totems igual están un poco pa'lante Pero bueno No quiero que venga con nadie Voy a esperar a que el totem Pulee Porque no No quiero que venga ninguna pato de los de atrás Viene ya Viene ya Voy a dejarle aquí una trampa Que viene por este lado Esperad Un poquito Ahí está Vamos A por él Le meto es tuya de la pesta Que me apega a mí si tiene cojones Pegame a mí si tienes huevos Te corto con el puto La puta nada Hija de la gran puta Ay que me he quedado sin rango Vale, bueno Vale, sigo puleando ya Directo Eh, vamos Luchamos aquí en los totems Vale Vale, hay que entregar esta quest Vale Venga puleo Podemos salir, eh Yo creo Estamos bien fuera ya Sin claustrofobia Claustrofobia Off Vale Podemos entregar esto Sin que nos vea hasta nuestra puta madre Hostias Un bow decente Puta madre Esto es de entregar en la esta Puta madre Muy bien Un arco decente de 5 estamina 4 de agility No está mal Hombre, no es el de Maraudon Desde luego Pero joder Me mejora un poquito Y me da estadísticas No está mal Vale Para la izquierda, chicos Para la izquierda Hay que salir de aquí Eh Vamos por el mismo camino que vinimos Por el mismo camino que vinimos Espera un momento Porque aquí hay una Hay una poti, tío Pero no la veo Ay, me han visto Perdón Han visto a Kengri Han visto a Kengri Han visto a Kengri Perdón Ok We go We go On the side Vamos Let's go Let's go Voy a drinkear un poco Que estoy jodido Oh, de puta madre Me viene bien Me viene, bene, bene Vamos No me ha visto De putísimo milagro Bueno, tampoco pasaba nada Pero No me he fijado Un camión nota ahí arriba Vale, gracias Thank you Me está dando aguas Como un camión Porque sabe que soy el Kengri Sabe que soy el puto Kengri Del equipo No pasa nada Yo también lo sé Déme esto No quiero ni que me toques Gordo Dispara a través de los árboles Como Robin Hood Vale Ay Meto pack Ok Vamos Lo que carrilea El Kengri, eh Si, si El Kengri carrilea La verdad Kengri Representa el barrio Bien No hay nada por aquí Yo no sé si es worth Venir por este lado Porque en este lado Yo lo único que veo Son pollas gigantes de goma Y casas Metidas en mi culo Esta zona Tiene blood drinkers A ver Oh Hay un rare Hay un rare Hay un rare Es ese Oh Rare Hay un rare Qué guapo Qué guapo Qué guapo Me lo quiero hacer De calle Cabrón Pues tiene que ser Un rare Tochísimo Aquí, eh Hostia Nunca me había hecho El rare De aquí Tiene que ser Un rare Tochísimo Pero tocho Tocho Hostia puta Tiene que estar Más duro Que una puta Piedra El rare De aquí Tiene que estar Más duro Que una Putísima Piedra Qué level Es Míralo 52 elite Rare Buah Cuánta vida Tiene Lo quiero mirar Cuánta vida Tiene Tiene que estar Más duro Que una puta Piedra Estando en esta zona 5600 Qué poco Hostia Pues es frío Es frío Entonces Lo puleo Yo creo Voy a Arrestear Yo creo Por si acaso Por si acaso Voy a arrestear Viene el rare Ha fallado La piedra Otra piedra Otra piedra Otra piedra Otra piedra Nos vio Vamos Otro stun Nada Lo reventamos Aquí Se junta Cuidado Aquí Meto Nada Uy He fallado La nada De healing No sé Si para Chamán Es bueno Eso Un poco Lucky La verdad Lo que ha tirado Bueno Estuvo bien Vale Aquí hay que limpiar Bastante Yo creo Porque esto nos da Tenemos aquí Un montón De blood drinkers Un montón De ellos O sea que nos hinchamos Aquí de blood De blood drinkers Yo creo Cogemos Cogemos aquí Un putísimo camión De ellos Tenemos otro aquí Soul litter aquí Blood drinker aquí Está bien Y tenemos un campamento aquí atrás Y otro aquí atrás Mira Y dos aquí Here Two pots Two pots Aquí hay dos Pocioncitas Vamos Le meto slow A esta tía Joder Los putos Blood drinkers Están más duros Que una puta piedra Hijos de la gran puta Una puta polla Bueno Cogedlos 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 Vamos a intentar Terminarlos todos Así que vosotros Tenéis que coger Un camión Venga Me mando a este Go Este hijo de puta Ya habrá terminado El cabrón Mira Este hijo de la gran puta Ya habrá terminado Con los potecitos Digo Lleva ocho El cabrón Bueno Los demás ya lleváis Unos cuantos Está bien Los demás ya lleváis Unos cuantos O sea que está bien El último El warlock No me sale Porque estará bugueado Esa quest Se buguea mucho Esa quest no Se buguea mucho El quest Y con ese tipo De mierdas Y a veces No te pone la gente Cuantos llevan Y cuanto tal Vamos a aprovechar Para darle de comer A la pet De aquí De la izquierda Que va Métele con todo Métele con todo Métele con todo Da igual Métele con todo Métele con todo Da igual Podemos matar a dos Sin ningún problema Podemos matar a dos Sin ningún problema El problema son tres Con tres Como por ejemplo El pool de antes Ahí sí que Las cosillas se pueden poner Un poquito tensas Pero contra dos Nada Contra dos Estamos bien Tenemos un buen grupo No tenemos tanque Pero que más da Si los tanques Están overrated Lo que hay que tener Es un Por lo menos de momento En las dungeons Luego de endgame Ya sí En stratholm Hostia pues no me puede Tancar la puta pet Pero colega No estamos en stratholm Vale Vale Y vale Aquí hay que pillar esto Ya fuiste a ZF Fui ayer Hoy no quise ir No me apetecía Mira Mira que ratoncillo El bolas ¿Eh? Robando Bien hecho Que a la mierda Gente linda ¿Qué pasó con Bacchis? Que Nada Bacchis está leveando Es que estas cosillas Le quedan muy grandes A Bacchis aún Chicos No me lo puedo llevar Porque es O sea Es que le van a ver En todas partes O sea Pensad que Bacchis Es level 44 O sea Bacchis no puede estar Contra level 50 Pero porque además No se lo va a pasar bien O sea Cuando te están carrileando Y no haces nada Te sientes un puto inútil O sea Él tiene que estar haciendo Cosas de su nivel Es decir Él tiene que hacer ahora Zulfarrack Por ejemplo Y él se va a sentir útil ¿Por qué? Porque va a pegar bien Porque va ¿Sabes? O sea No mola que te Que te lleven de la mano Y que no hagas nada ¿Sabes? Y Hank Hank está muerto Uruguay Hank murió con el Wario ¿En qué level estaba aquí? Es 44 ¿Mithere? Ah no Este es el cadáver Joder Se le ha ido la puta Vamos Hay potesitos Vale Nos queda uno Este tenemos que pillarlo Sí, sí Soul leaders Necesitamos Lo pillo también Bien Bien Los tenemos todos Eso está muy bien Está molto di bene Bien Vale, pues yo creo que ya tiramos para abajo ¿Nos falta algún campamentito de aquí? No Eso ya lo tenemos completo Los blood drinkers Esto lo hemos limpiado Esto lo hemos limpiado Espérate un momento Mira Soul leaders aquí Soul leaders aquí Vale Blood drinkers no nos hacen falta Soul leaders sí Eh, voy a Voy a pulgar a este A ver Ahí está Bien Bien A ver si pulé algún otro soul leader Este por ejemplo Han visto a alguien O no sé si me han visto a mí Igual me han visto a mí Creo que no Pero Que encriptan quedando, eh Vaya pro Vaya puto pro Buf De milagro no has sumoneado a alguien Tú De milagro no has llamado a todos sus putos primos De milagro Blood drinker Blood drinker Blood drinker Ese que le den por culo Vámonos Just blood Drinkers Not worth No hay potecitos además Yo no veo ningún potecito Not worth Vámonos They might Blood drinker Blood drinker Soul leader Soul here Son todos blood drinkers Pero bueno Los soul leaders Parecen jodidillos de encontrar Voy a intentar pulear al de dentro ¿Vale? A ver si puedo A ver si no Viene nadie más No viene nadie más Hay un caldero atrás Which one? The school Yeah I'll take you there Don't worry Vale Hay potecito Pot Here Let's clear We try To end Pots 2 And I love making new Spanish friends Yes Yes We are pros Until we kill you Mira otro pote Este me lo cojo yo Y tú callao Y tú sin decir nada Que llevo ya bastante Sin robar Y mi cleptomanía No se para sola Otra pote aquí Y este me lo llevo yo también Miren Tu puta cara Pum Me lo llevo yo también Y tú callao Yeah Ok Vale Los suces son aquí Vamos para dentro Cuidadito aquí con esto No tengo mana yo Cuidado Mi pet está low Tengo yo el agro ¿Por qué? I'm wondering Por un puto multi Me jodas Derto Has vuelto a morir ya O sigues vivo Vale Estaba mirando Por si quedaba algún caldero No fue saber dos Pero no hay dos Solo hay uno Perfecto Muy bien Hay que pillar esto Vamos Os puleo Os puleo Id pegando Los rogues Los rogues siempre pegando Que vosotros no tenéis mana Muchas gracias Cace Muchas gracias también A Vermien A Skymovie A Viruta A Stephul Muchas gracias a Raekyu A Betelor A Dowell A Lakif A Werly A Puntazo del Rivers Hostia Puntazo del Rivers Me representa ese nombre Adentro It's there The pile of schools Vale Vale Le tendremos que Pillar a este tío A ver Si Parece que si NP NP Vamos por arriba Ahora Vamos por arriba Yo no tengo que lutear eso Me cago Yo soy yo Si Vale Os mando ahí la pet Muchas gracias A Merengue Buen kick Venga Continuemos Limpiamos los putos Oces de mierda Me pongo a restear Que rico como suenan Esas flechas Ya verás cuando lleve El arco de Maraudon Los ricos que van a sonar Joder Vaya puto Staff de mierda Llego Colega Joder Puta que me hizo Voy a llevar este Staff hasta el 60 Igual lo llevo hasta el 60 Fíjate lo que te digo Igual llevo este puto Staff hasta el 60 Con dos cojones Y me la pela Sería lamentable La verdad No te voy a mentir Que sería lamentable Es cierto Que sería completamente lamentable ¿Vale? ¿Cómo tanquea Kenkri? Se acaba de tanquear Kenkri Todo esto Llevándose el agro Bastante bien O sea Es un desfase Lo de Kenkri Lo de Kenkri Es un puto desfase O sea yo Está mal decirlo Pero la verdad es que Kenkri Joder Vaya carrazo Ha pegado Puto Kenkri Va Solo me quedo una granada Vamos a guardarla Para un momento Importante Potecito Parece que no hay Potecito Vale Vamos a mirar aquí Si hay Soul liters Un soul liter Vale Hay que hacerlo Y potecito Pues ala Hay que pullear A los tres no We got here More Oh Me pido el hide Me pego los tedes Hostia puta Me tanqueo yo a este No pasa nada Al skinger Al skinger Estamos bien Estamos bien Le he roto con el puto multishot No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo me tanqueo a este Yo me tanqueo a este Estoy bien Estoy bien Yo estoy bien Por mi no os preocupéis No hay nada alrededor ¿Verdad? Estoy bien Yo estoy bien A este me lo troleo yo Me lo troleo yo una hora Ay Joder No toco No toco entonces Vale Vale Si es solo Solo queda este No Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Es que ha venido justo Dos tíos Por la puta espalda Colega Ha venido justo dos Pero bueno Uno era un soul liter Así que está bien Como se pone la movida Trescientas flechas The gun the arrows Came with more than one cake Me voy al carajo Ya Te ve Si no te ve Tiramos A ver Voy a mirar Si aquí hay cauldrons Soul liter al final Vale He body pulleado Pero está bien Porque hay cauldrons ¿No? Es un cauldron Sí Hay cauldrons Hay cauldrons Hay que entrar Cauldrons Inside And One more Hay que entrar Hay que entrar Es mejor body pullear Va Puleo ya Joder Vaya miss La he mandado a Cuenca Esa flecha Ve a comprar Y que te summon el lock No, no hace falta Porque además Ahí no venden flechas buenas Me llegan Me llegan Me llegan Shadow hunter Nos hace falta No, no hay problema No, no hay problema Me podría ir a mear Sin que se lie Solo hay un cauldron Pero bueno Hay una Hay una soul liter Así que vale la pena Entrar Se mea después Me meo encima Me meo por encima Y ya está Problema solucionado Vamos Vamos Hay Sky de Skinner Le podéis tirar una piedra Sky de Skinner Para que nos podamos ir Vale El druida ya la tiene El chami ya la tiene Meted una piedra La Jadis Sky de Skinner Y vamos Eso es Ahí está Una piedrecita Y venga Para abajo Necesitamos Dos soul liter Dos shadow hunter Dos soul Eater Before we go down Because we don't find them down Yeah Go up Hay que ir arriba Hay que ir arriba Sí Hay que pillar dos soul liter Porque los soul liter No están abajo Están arriba Los soul liter Están arriba Hide Skinner Hide Skinner Blood Drinker Soul Liter Blood Drinker Hay que pillar estos Hijo de puta Vale Body Puller Ahí está Vamos Body Puller A soul liter Hay otro al fondo Creo Creo que terminamos Soul liters Aquí Esta es instancia O zona Es una zona Que es como una instancia Where in the space Do you guys live? Answer me Capital Vamos Ostias 310 Me cago en Dios Vaya hostias Pegan colega Como tanquea el porrito Holy shit man Voy a mirar si hay algún Algún potecito Potecito modesto No hay ninguno No No hay ninguno Pues sala Para abajo Cuantos potecitos Me faltan Dos Vale Hay que intentar Que todos lo acabemos Go down We got The Eaters Vamos No hay ninguno 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 Bien Hay que pillar Shadowhunter aquí Ahora hay que ir a por porritos Es decir Hay que pillar calderos chicos Hay que pillar calderos O sea, a lo mejor tenemos que pushar más por calderos We need cowl drones So we might have to push No hay calderos No No cowl drones Back Oh, me ha visto No lo vi con la puta roca esta Estoy meando Te lo saco Mierda Mierda Vale, un cauldron aquí Dos cauldrons Vale Su cauldron No es bueno Aguantarse el meado Ya lo sé Ya sé que no es bueno Pero es que tío No me puedo ir aquí En medio de la nada Y dejarlos tirados Voy a ir a mear rápido No creo que pase nada ¿No? Vale Un cauldron Otro cauldron Otro cauldron Viene del otro lado El payaso Vamos, vamos Vale Vale Todo el meado en el teclado Literal No me he lavado las manos No voy a mentiros O sea, no me he lavado las manos No lo he hecho He hecho Y me he ido del baño No me importa No me importa Lo tengo que hacer Y lo hago Y no me importa No lo tengo que hacer Y lo hago Y no me importa Lo tengo que hacer Y lo hago Y no me importa Sí, no lo he hecho No lo he hecho Lo reconozco No lo he hecho No pienso dejarme Morir mi personaje Por lavarme las manos No lo voy a hacer 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 cauldron ahí lo siento mucho estamos en un momento muy tenso no quiero que me habléis ¿cuántos cauldrons le faltan a estos payasos? 8, 9, 7 faltan 3, 4, 5, 6 igual los del lock me parece a mi que el pobre warlock le quedan 10 más es que es una locura farmearse 10 más a ver podemos intentarlo pero joder su puta madre a ver lo lógico es que todos nos llevemos todas las quests lo lógico es que intentemos llevarnos todas las quests es una putada ahí que que no se la lleve uno tío vaya puta basura de pattern vienen los dos vienen los dos we gucci we gucci buena 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 trap o sea buena fair buena buena esto buen blind se ha roto I don't know why pero se ha roto no tengo esto no tengo esto me peto los tres lo reventamos lo reventamos están slow esto si me lo permiten me lo voy a llevar yo vale no hay más vale para abajo no me quedan aguas las flechas si 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 85 flechas 85 arrus 85 putas arrus vale caldero aquí vale hay que matar bersacres además ah es un safe spot hostia perdón no sabía que era un safe spot what the fuck acabo de descubrir un safe spot en este puto sitio píllala la pillas sin problema yo creo que si no bien bien 10 de 10 eh berserker berserker aquí uff cuidado este no es el vale cuidado se han juntado dos los berserkers pegan duro meto stun buen 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 death coil tengo la nada de agua tengo tanto en área bien chachi 12-20 ah mira de puta madre gracias algo es algo algo es algo eran las flechas que usas tú para polear ¿no? las flechillas no tengo para no no lo sé lo sé siempre llevas un stack como rogue debes de llevar siempre un stack vale pues 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 tenemos berserker aquí con pot vamos a pillar el berserker con pot vale ¿tú completas? casi completas ¿no? tía casi completas vale vamos a pegar el vale vale poti hostias vale dos potas vale two pots two pots here perfecto dos potis aquí y tío y al warlock ¿qué hacemos con el warlock tío? le tenemos que farmear 10 potis al warlock ahora enteras sería lo justo ¿no? el warlock ha hecho mucho para que este grupo salga adelante deberíamos sacárselas ¿no chicos? ni de coña tío ya pero pobre warlock tío es que me da pena no ha pillado una pero es que no tenía ni la quest no tenía ni la quest tío el pobre hombre y ha venido aquí a a cumplir su función a mí me da pena dejarle tirado tío o sea yo por mí se las saco a mí no me importa o sea es una puta rayada obvio pero el chaval el chaval ha hecho lo que ha podido y ha cumplido ha metido el CC ha hecho o sea no ha trolleado tío es un chaval majo o sea es buena onda este tío quería venir conmigo a Maraudon que fue al warlock al que invité para ir a Maraudon pobrecillo me da pena vamos a sacárselas vamos a sacárselas pero no tengo aguas eso es un putadón any more waters and I got zero vale de puta madre no hablo inglés vale pot aquí pot aquí pot aquí y puleamos vamos now warlock you start getting pots I want you to get the quest to it's gonna be rough just arrows estoy deseando que diga eso doesn't matter if not eso tío muy bajo hay que sacárselas es que si me dices eso te las tengo que sacar tío por majete a que mas hay que matar tenemos que matar bersacres 68 flechas estoy jodido eh chicos estoy jodido el otro rocket tiene mas flechas entramos entramos aquí entramos aquí entramos aquí meteos meteos hasta el fondo meteos hasta el fondo no veo una castaña pero confio en vosotros a este voy a pegar a melee tío voy a guardarme las flechas por si se líe no tienes flechas no vale está bien yo hunter melee a partir de ahora hunter melee no problema hunter melee hunter melee me pongo por la espalda del notas y pego lo que puedo si total me carrea la pet así que who cares pegaré un poco menos pero vamos a pillar la x hay pot hay pot si dale dale pull ya con body pull como un puto pro shocker spot por ahí si si no lo había visto hay pot ahí no lo había visto está debajo del notas ahí está vamos a por esta pedazo de perra pot here lock ahí está que lock vaya trincando botas de evasión no son tan buenas para warrior el warrior no va a dog el warrior necesita recibir golpes no sé yo si son tan buenas vamos quizás sea mejor para paladín esa bota pero para warrior o sea es buena pero yo no creo que vaya muy a dog que no el warrior no de tanque o sea llevar un poco de dog que está bien pero no creo que vaya a warrior que no vaya a a esto tutorial para empezar en el wow te llega eso o necesitas más o o no o o o o o o No bots Ah, una bot ahí a la derecha, sí Voy a guardarme las 60 flechas ¿Vale? Aunque pegue menos No me importa pegar un poquito menos A cambio de tener flechas por si se lía Porque si se lía necesito tener flechas Porque necesito pegar duro Voy a pulgar a este tío Vale, el warlock puede ir hasta ahí ¿O no? Ahí, 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 ahí Ahí te quería llover Pues venga, vámonos ¿Qué más nos falta? Nada, lo tenemos todo Lo tenemos todo Nos falta más bots para este tío 4 de 10 Vamos a pillar más downstairs Vale, izquierda o derecha Vamos a derecha Izquierda Stuneo Vale, Headhunter aquí Bueno, esto Buenos goals, chicos Buenos goals Da igual que perdáis los puntos de combo y tal Lo importante es meter CC No tenemos tanque Aguantar Y fumar Picasso One in here Sí, la veo, la veo Vamos para el OCE de aquí ¿Puedo? No, no Me viene el OCE del fondo Ahora, nos pegamos con los dos, ¿no? Yo creo ¿O no? A ver, ¿puedes venirte, payaso? Sí, ahí son dos, son dos Llamo a los dos de aquí Dos Doble pot Doble pot Que los OCE son muy blanditos Venga, para adentro Tanqueo yo, tanqueo yo No problemo, no problemo, no problemo, no problemo Deme todos los CDs a la puta pet Pega como un puto camión Me cago en Dios Manda la puta pet ahí para adelante también Me cago en Dios Vamos Venga, este no lo puleamos, ¿eh? Vale, double pot El Warlock ni se raya cogerlos, ¿eh? Primero elimina los targets Y luego pilla las pots Here another Ahí está El Warlock es buen tío Se está encargando de fumar Picasso Me gusta, me cae bien este tío Por eso se las vamos a sacar Podríamos ser unos guarros Y largarnos de aquí Pero A la buena gente Con la buena gente Hay que comportarse bien No son algo común En internet Las buenas personas Así que cuando te las encuentras Tienes que tratarlas bien Porque es lo que se merece Vale, pot ¿Cuántas llevan? Lleva siete Fucking nice Vamos Here one Vamos más agro Incluso conmigo De survival hunter, ¿eh? Full melee Full melee, cabrón No hay pot Aquí yo no veo pot No pots No pots Go down Ah, una aquí Ah, yeah Go Hostias, espérate Tranquilitos aquí Buen blind Buen blind Me gusta ese blind Me pego un salito de la pet Me pego un stun a este Vale, vamos al blind Que se rompe primero Purgame esto Gracias Buen coach Yo hago un sólido DPS Yéndomele Un sólido DPS Por lo que pega la pet Porque yo no pego una mierda Yo no paro de fallar ataques Vale, ahí no hay nada más Pero hay que pasar Para salir Así que Go Está un poco out of mana este Pero no me porto una mierda Vamos para adelante Qué buen team, la verdad Se vio muy clean esa pelea Fue un buen team Hemos tenido la suerte De que los rogues No están empanados Y que saben lo que tienen que hacer Saben que tienen que parar a la peña Y aportar utilidad Más que Más que solo daño directo ¿Sabes? Que el rogue Aporta mucho daño Pero sobre todo Aporta utilidad Yo con el hunter Aporto utilidad también Pero yo soy el camión ¿Sabes? Me gustaría ver la salvada Que le pegue al chamán Porque al chamán Yo creo que se quedó A un auto de morir Creo que Le metí el taunta Al bicho justo cuando Iba a pegar el auto Y el auto se lo pegó Al... Al taunt Yo creo Creo que sí ¿A qué nivel te haces La montura de vuelo? No hay vuelo en clásica Aquí pot Stuneado Por listo Chupadla NP So we out Vale, pues yo Tiro piedra All HS All together Oh, gracias All HS or together Together, together Go Together Go Dos huevos Dos huevos Venga, pa'lante Sin pensárselo, chicos Con dos cojones Si paran al chamán Se los paro yo Tú, que... El chamí que corra Eso es Fucking nice Wow, lo hemos hecho, eh Lo hemos hecho, eh Con guiris Lo hemos hecho con guiris, chaval Con dos huevazos A las... A la una de la mañana Con dos cojones Y al 48 Con dos putos huevos Lo hemos hecho con guiris, tío Doble rogue Doble rogue hunter Y hemos cogido un warlock y un chamán Menos mal que encontré al chamán, eh De milagro El único chamán que haya más de level 40 Están todos caput Están todos jodidos ¿Te has llevado algo? Eh, no, no es una mazmorra Bueno, es una mazmorra exterior O sea, el objetivo no es llevarte algo Bueno, sigue, me lo voy a llevar Me lo voy a llevar ahora que lo vas a ver Me voy a llevar dos pedazos de objetos Tres pedazos de objetos Que te cagas Un pedazo de arco Que no es ni de coña comparable al de Marodón Pero está bien Para llegar hasta el de Marodón mañana Eh... Un pedazo de neck Y un pedazo de trinket Y me quito esta puta mierda Ya verás, vaya... Vaya putos objetos Los objetos de la quest son muy buenos Muy, muy buenos Stone cloud más dami es pretty safe Sí, es correcto Es correcto, es correcto, es correcto, es correcto Separation anxiety Esto que es una mierda Perfecto Seis mil de experiencia Seis mil de experiencia Fucking no sé qué Mira vaya arco Buen arco No es tan bueno como el... No es tan bueno como el de mañana Pero se va a notar menos el upgrade Porque este arco está on point Así que... Pum, me lo pongo directo Nice Cinco de stamina además Y cuatro de agility Puta madre Dark vessels Pam Nature's breath Un G73 Palbendor Nice Plex Mira vaya puto neck Seis de strength Nueve de agility Diez de stamina Vaya pedazo de neck Me acabo de llevar Holy shit Este neck está on point El neck está... Buah, y mira vaya puto neck Y mira vaya puto trinket Este trinket es Jesucristo Este trinket es Jesucristo Mira, me lo pongo Pero instantáneo Este trinket... Uno de hit y 20 attack power God Esto no me lo vuelvo a quitar Nunca más Ya Me pondré un wick aura Con el carroton a stick Si hay un wick aura Está bien ¿Sabes? O sea Si hay un wick aura De puta madre Pero si no hay wick aura Y además piensa que En muchas fights Abres entrando en combate ¿Sabes? Entonces no se te va a poder cambiar Pero bueno Si hay un wick aura Está bien O sea Yo que sé Un 3% de movespeed En early game Está bien Sin pvp No es pardando Pero sí Está bien Lo único que me falta Es cambiarme esta mierda Y mañana marodón Sí Comprate un bastón mejor Un bastón no Me gustaría tener una maza O una O lo que sea Shockers crack No usas la separación No existe la separación En classic GG's guys You played Really well Good luck GG's Tengo que pillarme Las Estas GG Voy a Buscar a un puto mago Que me haga teleport Porque paso De ir andando O sea Paso de ir andando Ahora que el marco Mage Hinterlands Hinterlands Dos magos 20 No hay ningún mago En Hinterlands Me cago en mi madre Eh Fua Que putada Pues tengo que ir volando Buah Bueno no es tan lejos No realmente No es tan lejos Aquí es Right Vale pues venga Hay que volar Vamos para allá Y hay que vender Y hay que comprar flechas Y da gatita Ahora lo hacemos Todo La misión de Cazador Al 50 Datsara te da un trinket Que es previsto Lo sé Esa quest Es la quest de Hunter Datsara Y te la dan Morir a Sanken Temple Pander City Vamos Pander City Porque yo ya no me hago Ninguna misión más de aquí By the way O sea Yo ya las de Hinterlands A mi ya me la pelan El Reel Secret Que es Sander City Que la entrego ahora Los Souls Me comen la polla El Mensaje Me come la polla El Venom Sack Me come todo el rabo Y Los Ingredients Si Porque los tengo que entregar En Tanaris Eso lo hago en Tanaris Luego No hay problema Shokas Starfield lo jugarás Después del WoW No lo sé No lo sé No sé si lo jugaré o no El Feedback no ha sido muy bueno El Separar No te lo quitaba el Agro acá Si pero Yo no quiero llevar esa habilidad Esa habilidad me come el rabo Yo si me quiero quitar el Agro Hago Pum Feinberg Ya está El Clip de la salvada del Chaman A ver Pónmelo Que lo veo Ah mira Fue por aquí Seguid pegando Es que esto fue una situación tensa Alguien le tiene que meter Ese Fear Muy bien Hay que jugárselo al Fear Si Había que jugárselo Métete una venda Chaman Métete una venda No tienes vendas subidas Métete una venda Huge mistake Aunque seas healer Tienes que tener No tengo ventas Le meto Tengo Tenga Lea Mira la vida del Chaman Pam Vale Buen Fear Buen Fear Esperé al Fear Entró Meto Tauta en área Mira Mira, mira, mira Ahí lo mata Ahí lo mata de calle Mira la hostia que le pegó al Dami Mira la hostia que le pegó al Dami Mirad Mirad al target del target Mirad la hostia que le dio al Dami Poco a este tío Mirad la hostia que le dio al Dami He salvado al Chaman Sí, 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 sí Sí, 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 sí Eh... Métete una venda, Chaman Métete una venda, Chaman Atentos Métete una venda, Chaman Tengo que tener Mirad como este bicho ¿Qué ahora? Métete una venda, Chaman Mirad como este bicho Está tarjeteando al Chaman ¿Vale? Está tarjeteando al Chaman Pues mirad Como cuando yo le pongo el Taunt En área Deja de pegar al Chaman Le pega al... Al... Al Taunt Y le pega un Ostion Que casi se lo carga de un golpe Mirad No tengo Pet Ostion Ostion Fair Y ahora vuelve Ostion Ostion Y mira al Tami Pum Y pum Si le llega a dar esas dos Al Chaman Lo mata Cien por cien Si le llega a dar las dos Ostion al Chaman Lo mata Cien por cien Cien por cien Cien por cien Mueres de calle Mueres de calle Mueres de calle Bueno, para eso está Estabilidad O sea Al fin y al cabo Por eso hay que ser ingeniero Bueno, no hay que ser ingeniero siempre Pero Ser ingeniero es útil ¿Sabes? En hardcore es útil Es muy útil Simplemente Pero tampoco es que sea Extremadamente necesario No es extremadamente necesario Pero es útil Es demasiado útil Yo no jugaría otra cosa Que no sea ingeniería Pero claro Alguien tiene que Hacer pociones ¿Sabes? O sea Alguien tiene que Hacer más cosas Es normal ¿Sabes? O sea Alguien tiene que ser blacksmith Nadie va a ser blacksmith Alguno tendrá que haber Cojones Y de hecho Y de hecho Las makeweb cloth Es que también Lo voy a vender Todo yo creo Selling A ver ¿A cuánto está el makeweb? Está a 5 silver Es decir A un G El stack Hostia Lo vendo Pero todo Es que me la come Lo vendo todo A un puto G Me suda la polla O sea Es que yo no No necesito Todo este makeweb O sea Yo me hago Unas vendas Mira yo me hago Unas putas vendas Con esas 7 que sobran Y Y a chuparla Vamos Yo no necesito Todo este puto camión De makeweb Ni de coña Vamos Ni de coña Ni de coña Ni de coña Starfield prometió Demasiado Y salió todo regular Ya es posible 20 silver 20 silver No lo pongo 28 Esta maza ¿A cuánto la ponemos? ¿A cuánto ponemos esta maza tíos? Maza de 2.7 Muy lenta Muy lenta 4 de strength 4 de agility 4 de stamina 4 de intelecto 5 de espíritu ¿A cuánto la ponemos? 22G 15G Yo diría que 19G Está bastante bien Creo que 19G Está bastante bien Por esta maza No hay muchos chamanes Ya Creo que se puede vender A 19G Que no te sirve No Yo no voy a ir Con dos armas de la mano ¿Cómo lo veis? 19G ¿Se puede vender? Venga La voy a poner a 19G A ver si cuela Si cuela de puta madre Hay una a 25 La pongo a 19 19 está bien Vamos a poner Este magueve Entero Vamos a poner Estas bolsas A 1.59 Perfecto Por mi parte Perfecto Y esto Lo pongo a vender ¿Qué más? El silver oro Y todo esto Lo meltearé Supongo que lo meltearé Lo meltearé Para ganar algo de guita Porque si no es melteado Yo creo que no gano Mucha pasta Económicamente Chicos Lo vamos a dejar por aquí 12 horas y media de directo Son las 4 menos 20 de la mañana No voy a pillar aguas de mago Porque no voy a hacer nada A lo mejor farmeo un poquito de A lo mejor farmeo un poquito de De cosas Me voy a ir a Orgrimar ahora Pero no voy a hacer nada más Eh Chicos Oye Gracias a todos por acompañarme Tíos De verdad Es una locura Que haya tanta gente aquí En los directos todos los días Es una puta locura Gracias a todos Y Nada En principio Nos vemos mañana Mañana Level 50 Mañana es level 50 O sea Mañana Maraudon Maraudon a las 11 de la noche Maraudon a las 11 de la noche Y Eh Puede que es un Ken Temple De calentada Nocturna Como encuentro un grupo Me hago un Ken Temple Con dos cojones Me hago un Ken Temple Y me pillo el Trinket Beast Os lo digo ya O sea Os lo digo ya O sea que Eso Gracias a todos Voy a Voy ahora a entregar esto Pero antes me voy a lavar los dientes Y tal Y voy a descansar Voy a descansar 10 minutos del juego Que Que lo tengo ahí al personaje Y tranquilamente Gracias a todos Por acompañarme Espero que lo hayáis pasado bien por aquí Y nada Nos vemos mañana Nos vemos mañana Sobre las 4 o 5 de la tarde Como siempre Un abrazo Cuídense Y hasta mañana Descansad Chao chao chicos Chao 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 chao